La batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo primero. Las siguientes cartas, supliendo ventajosamente mi narración, me permitirán descansar un poco. Madrid, 14 de marzo. Querido Gabriel, si no has sido más afortunado que yo, lucidos estamos. De mis averiguaciones no resulta hasta ahora otra cosa que la triste certidumbre de que el comisario de policía no está ya en esta corte, ni presta servicio a los franceses, ni a nadie, como no sea al demonio. Después de su excursión a Guadalajara, pidió licencia, abandonó luego su destino y al presente nadie sabe de él. Quien le supone en Salamanca, su tierra natal, quien en Burgos o en Vitoria, y algunos aseguran que ha pasado a Francia, antiguo teatro de sus criminales aventuras. ¡Ay, hijo mío! ¿Para qué habrá hecho Dios el mundo tan grande, tan sumamente grande, que en él no es posible encontrar el bien que se pierde? Esta inmensidad de la creación solo favorece a los pillos, que siempre encuentran donde ocultar el fruto de sus rapiñas. Mi situación aquí ha mejorado un poco. He capitulado, amigo mío. He escrito a mi tía contándole lo ocurrido en Cifuentes, y el jefe de mi ilustre familia me demuestra en su última carta que tiene lástima de mí. El administrador ha recibido orden de no dejarme morir de hambre. Gracias a esto y al buen surtido de mi antiguo guardarropas, la pobre condesa no pedirá limosna por ahora. He tratado de vender las alhajas, los encajes, los tapices y otras prendas no vinculadas, pero nadie las quiere comprar. En Madrid no hay una peseta, y cuando el pan está a 14 y 16 reales, figúrate quién tendrá humor para comprar joyas. Si esto sigue, llegará día en que tenga que cambiar todos mis diamantes por una gallina. Para que comprendas cuán glorioso por venir aguarda a mi histórica casa, uno de los astros más brillantes del cielo de esta gran monarquía, me bastará decirte que el pleito entre nuestra familia y la de Rumblar se ha entablado ya, y la Cancillería de Granada ha dado a luz con este motivo una montaña de papel sellado, que si Dios no lo remedia, crecerá hasta lo sumo, y nuestros nietos verán la con cimas más altas que las de la misma Sierra Nevada. La de Rumblar se engolfa con delicia en este mar de jurisprudencia. Me parece que la veo. Convertiría el linaje humano en jueces, escribas, alguaciles y roe pandectas, para que todo cuanto respira pudiese entender en su cuita. El licenciado Lobo, que frecuentemente me visita con el doble objeto de ilustrarme en mi asunto y de pedirme una limosna, hoy en Madrid la piden los altos servidores del Estado, me ha dicho que en el tal pleito hay materia para un ratito, es decir, que no pasará un par de siglos mal contados sin que la sala dé su sentencia o un auto para mejor proveer, que es el colmo de las delicias. Me asegura también el susodicho Lobo que si nos obstinamos en transmitir a Inés los derechos mayorazguiles, es fácil que perdamos el litigio dentro de algunos meses, pues para perder no es preciso esperar siglos. Las informalidades que hubo en el reconocimiento y la indiscreción de mi pobre tío, que ya bajó al sepulcro, ponen a nuestra heredera en muy mala situación para reclamar su mayorazgo. Nuestro papel se reduce hoy, según Lobo, a reclamar la no transmisión del mayorazgo a la casa de Rumblar, fundándonos en varias razones de posesión civilísima, agnación rigurosa, masculinidad nuda, emineidad, saltuario, con otras lindas palabras que voy aprendiendo para recreo de mi triste soledad y entretenimiento de mis últimos días. Mi tía dice que yo tengo la culpa de este desastre y cataclismo en que va a hundirse la más gloriosa casa que ha desafiado siglos y afrontado el desgaste del tiempo, sin criar hasta ahora ni una sola carcoma, y funda su anatema en mi oposición al proyectado y meneo de nuestro derecho con el derecho de los Rumblar. Verdaderamente, no carece de razón mi tía, y sin duda que me preparan en el purgatorio a servos tormentos por haber ocasionado con mi tenacidad este conflicto. Esta carta te la envío a Sepúlveda. Creo que serán infructuosas tus pesquisas en todo el camino de Francia hasta Aranda. Procura ir a Zamora. Yo sigo aquí mis averiguaciones con ardor infatigable y demostrando gran celo por la causa francesa, he adquirido conocimiento con empleados de alta y baja estofa, principalmente de policía pública y secreta. Si te unes a la división de Carlos España, avísamelo. Creo que conviene a tu carrera militar el abandonar a esos feroces guerrilleros. Mas, por Dios, no pases al ejército de Extremadura. Creo que de ese lado no vendrá la luz que deseamos. Sigue en Castilla mientras puedas, hijo mío, y no abandones mi santa empresa. Escríbeme con frecuencia. Tus cartas y el placer que me causa contestarlas son mi único consuelo. Me moriría si no llorara y si no te escribiera. 22 de marzo. No puedes figurarte la miseria espantosa que reina en Madrid. Me han dicho que hoy está la fanega de trigo a 540 reales. Los ricos pueden vivir, aunque mal, pero los pobres se mueren por esas calles a centenares sin que sea posible aliviar su hambre. Todos los arbitrios de la caridad son inútiles y el dinero busca alimentos sin encontrarlos. Las gentes desvalidas se disputan con ferocidad un troncho de col y las sobras de aquellos pocos que tienen todavía en su casa mesa con manteles. Es imposible salir a la calle porque los espectáculos que se ofrecen a cada momento a la vista causan horror y desconfianza de la providencia infinita. Vense a cada paso los mendigos hambrientos arrojados en el arroyo y en tal estado de demacración que parecen cadáveres en que ha quedado olvidado un resto de inútil y miserable vida. El lodo y la inmundicia de las calles y plazuelas les sirven de lecho y no tienen voz sino para pedir un pan que nadie puede darles. Si la policía se lo permitiera maldecirían a los franceses que tienen en sus almacenes copioso repuesto de galleta mientras la nación se muere de hambre. Dicen que de agosto acá se han enterrado 20.000 cuerpos y lo creo. Aquí se respira muerte. El silencio de los sepulcros reina en platerías, en San Felipe y en la Puerta del Sol. Como han derribado tantos edificios, entre ellos Santiago, San Juan, San Miguel, San Martín, los Mostenses, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Clara y bastantes casas de las inmediatas a Palacio, las muchas ruinas dan a Madrid el aspecto de una ciudad bombardeada. ¡Qué desolación! ¡Qué tristeza! Los franceses se pasean alegres, rollizos, por este cementerio, y su policía mortifica de un modo cruel a los vecinos pacíficos. No se permiten grupos en las calles, ni pararse a hablar, ni mirar a las tiendas. A los tenderos se les aplica una multa de 200 ducados si permiten que los curiosos se detengan en las puertas o bedrieras, de modo que a cada rato los pobres orteras tienen que salir a apalear a sus parroquianos con la vara de medir. Ayer dispuso el rey que hubiese corrida de toros para divertir al pueblo. ¡Qué sarcasmo! Me han dicho que la plaza estaba desierta. Figúrome ver en el redondel a media docena de esqueletos vestidos con el traje bordado de plata y oro, y más deseosos de comerse al toro que de trastearlo. Asistió José, que de este modo piensa ganar la voluntad del pueblo de Madrid. Dícese que se trata de reunir cortes en Madrid, no sé si también para divertir al pueblo. Azanza, ministro de su majestad bonaparciana, me dijo que así levantarían un altar frente a otro altar. Creo que el retablo de aquí no tendrá tantos devotos como el que dejamos en Cádiz. Ahora dicen que Napoleón va a emprender una guerra contra el emperador de todas las rusias. Esto será favorable a España, porque sacarán tropas de la península, o al menos no podrán reparar las bajas que continuamente sufren. Veo la causa francesa bastante mal parada, y he observado que los más discretos de entre ellos no se hacen ya ilusiones respecto al resultado final de esta guerra. De nuestro asunto, ¿qué puedo decir que no sea triste y desconsolador? Nada, hijo mío, absolutamente nada. Mis indagaciones no dan resultado alguno. No he podido adquirir ni la más pequeña luz, ni el más ligero indicio. Sin embargo, confío en Dios y espero. Dirijo esta carta a Santa María de Nieva, que es lo más seguro. Primero de abril Poco o nada tengo que añadir a mi carta de 22 de marzo. Continúo en la oscuridad, pero con fe. ¿Cuánta se necesita para permanecer en Madrid? Esto es un purgatorio por la miseria, la soledad, la tristeza, y un infierno por la corrupción, las violencias e inmoralidades de todo género que han introducido aquí los franceses. Yo no creo, como la mayoría de las gentes, que nuestras costumbres fueran perfectas antes de la invasión. Pero entre aquel recatado y compungido modo de vivir y esta desvergonzada licencia de hoy, es preferible a todas luces lo primero. La policía francesa es un instituto de cuya perversidad no se puede tener idea, sino viviendo aquí y viendo la execrable acción de esta máquina, puesta en las más viles manos. Multitud de comisarios y agentes, escogidos entre la hez de la sociedad, se encargan de atrapar a los individuos que se les antoja y almacenarlos en la cárcel de villa, sin forma de juicio, ni más guía que la arbitrariedad y la delación. El motivo aparente de estas tropelías es la complicidad con los insurgentes, pero los malvados de uno y otro bando se dan buena maña para utilizar esta nueva inquisición, que hará olvidar con sus gracias las lindezas de la pasada. Todo aquel que quiere deshacerse de una persona que le estorba, encuentra fácil medio para ello, y aún ha habido quien, no contentándose con ver emparedado a su enemigo, le ha hecho subir al cadalso. Se cuentan cosas horribles que me resisto a darles crédito, entre ellas la maldad de una señora de esta corte, que mala venida con su esposo le delató como insurgente y despacharon la causa en cosa de tres días. Lo necesario para ir de la callejuela del verdugo a la plaza de la cebada. También se habla de un tal Vázquez que delató a su hermano mayor y de un tal Escalera que subió la del patíbulo por intrigas de su manceba. Hay una junta criminal que inspira más horror que los jueces del infierno. Los hombres bajos que la forman condenan a muerte a los que leen los papeles de los insurgentes, a los empecinados, que aquí llaman madripáparos, y a todo ser sospechoso de relaciones con los espías, ladrones, asesinos, bandoleros, cuatreros y taures, a quienes llamáis vosotros guerrilleros o soldados de la patria. Una de las cosas más criticadas a los franceses, además de su infame policía, es la introducción de los bailes de máscaras. En esto hay exageración, porque antes que tales escandalosas reuniones fuesen instituidas en nuestro morigerado país, había intrigas y gran burla de vigilancia de padres y maridos. Yo creo que las caretas no han traído acá todos los pecados grandes y chicos que se les atribuyen. Pero la gente honesta y timorata brama contra tal novedad, y no se oye otra cosa sino que con los tapujos de las caras ya no hay tala monupcial seguro, ni casa honrada, ni padre que pueda responder del honor de sus hijas, ni doncella que conserve su espíritu libre y limpio de deshonestos pensamientos. Creo que no es justa esta enemiga contra las caretas, más cómodas aunque no más disimuladoras que los antiguos mantos, y tengo para mí que muchas personas hablan mal de las reuniones de máscaras porque no las encuentran tan divertidas ni tan oscuritas como las verbenas de San Juan y San Pedro. Pero la novedad que más indignada y fuera de sus casillas trae a esta buena gente es un juego de azar llamado la roleta, donde parece baila el dinero que es un gusto. Los franceses son barrabás para inventar cosas malas y decaminosas. No respetan nada, ni aun las venerandas prácticas de la antigüedad, ni aun aquello que forma parte desde remotísimas edades de la ejemplar existencia nacional. Lo justo habría sido dejar que los padres y los hijos de familia se arruinaran con la baraja, siguiendo en esto sus patriarcales y jamás alteradas costumbres, y no introducir roletas ni otros aparatos infernales. Pero los franceses dicen que la roleta es un adelanto con respecto a los naipes, así como la guillotina es mejor que la horca y la policía mucho mejor que la inquisición. Lo peor de esto es que, según dicen, la tal endemoniada roleta no sólo es consentida por el gobierno francés, sino de su propiedad, y para él son las pingües ganancias que deja. De este modo, los franceses piensan embolsarse el poco dinero que han dejado en nuestras arcas. No concluiré sin ponerte al corriente de un proyecto que tengo y que, realizado, me parece de ser más eficaz para nuestro objeto que todas las averiguaciones y búsquedas hechas hasta ahora. El plan, hijo mío, consiste en interesar al mismo José en favor mío. Pienso ir a palacio, donde seré recibida por el señor Botellas, el cual no desea otra cosa y ve el cielo abierto cuando le anuncian que un grande de España quiere visitarle. Hasta ahora he resistido todas las sugestiones de varios personajes amigos míos que se han empeñado en presentarme al rey. Pero, pensándolo mejor, estoy decidida a ir a la corte. En diciembre del 8 traté a los dos Bonaparte y las bondades que encontré en José me hacen esperar que no será inútil este paso que doy, aún a riesgo de comprometerme con una causa que considero perdida. Adiós, te informaré de todo. 22 de abril He estado en palacio, hijo mío, y me he prosternado ante esa católica majestad de Oropel a quien sirven unos pocos españoles, moviéndose bulliciosamente para parecer muchos. Si yo dijera a cualquier habitante de Madrid que José I, conocido aquí por El Tuerto o por Pepe Botellas, es una persona amable, discreta, tolerante, de buenas costumbres, y que no desea más que el bien, me tendrían por loca o quizás por vendida a los franceses. Recibióme copas con gozo. El buen señor no puede ocultarlo cuando alguna persona de categoría da al visitarle una especie de tácito asentimiento a su usurpación. Sin duda cree posible ser dueño de España conquistando uno a uno los corazones. Habrías de ver su diligencia y extremado empeño de hacer cumplidos. Cierto es que su etiqueta es menos severa y finchada que la de nuestros reyes, sin perder por eso la dignidad, antes bien aumentándola. Habla hasta con familiaridad, se ríe, también se permite algunas gentilezas galantes con las damas, y a veces bromea con cierta causticidad muy fina, propia de los italianos. El acento extranjero es el único que afea su palabra. Confunte a menudo su lengua natal con la nuestra, y hay ocasiones en que son necesarios grandes esfuerzos para no reír. Su figura no puede ser mejor. José vale mucho más que el barrilete de su hermano. Poco falta a su rostro grave y expresivo para ser perfecto. Viste comúnmente de negro y el conjunto de su persona es muy agradable. No necesito decirte que cuanto hablan las gentes por ahí sobre sus turcas, es un arma inventada por el patriotismo para ayudar a la defensa nacional. José no es borracho. También se cuentan de él mil abominaciones referentes a vicios distintos del de la embriaguez. Pero sin negarlos rotundamente, me resisto a darles crédito. En resumen, Botellas, nos hemos acostumbrado de tal manera a darle este nombre que cuesta trabajo llamarle de otra manera, es un rey bastante bueno y al verle y tratarle no se puede menos de deplorar que lo hayan traído, en vez del nacimiento y el derecho, la usurpación y la guerra. Sus partidarios aquí son pocos, tan pocos que se pueden contar. Esta dinastía no tiene más súbditos leales que los ministros y dos o tres personas colocadas por ellos en altos puestos. Estos españoles que le sirven parecen víctimas humilladas y no tienen aquel aire triunfador y vanaglorioso que suelen tomar aquí los que por méritos propios o ajenó favor se elevan dos dedos sobre los demás. Viven o avergonzados o medrosos sin duda porque prevén que el Lord ha de dar al traste con todo esto. Algunos, sin embargo, se hacen ilusiones y dicen que tendremos botellas, azumbres y copas por los siglos de los siglos. No pertenece a estos moratín el cual está más triste y más pusilánime que nunca. Ya no es secretario de la interpretación de lenguas, sino bibliotecario mayor, cargo que debe de desempeñar a Maravilla. Pero él no está contento. Tiene miedo a todo y más que a nada a los peligros de una segunda evacuación de la corte por los franceses. Me ha dicho que el día en que cayese el poder intruso no daría dos cuartos por su pellejo, pero creo que su hipocondría y pésimo humor, entenebreciendo su alma, le hacen ver enemigos en todas partes. Está enfermo y arruinado, mas trabaja algo y ahora nos ha dado la escuela de los maridos, traducción del francés. Ni la he visto representar ni he podido leerla porque mi espíritu no puede fijarse en nada de esto. Moratín viene a verme a menudo con su amigo Estala, el cual es afrancesado rabioso y ardiente, como aquel lo es tímido y melancólico. Aquí no pueden ver a Estala, que publica artículos furibundos en el imparcial y que hace poco escribió, aludiendo a España, que los que nacen en un país de esclavitud no tienen patria sino en el sentido en que la tienen los rebaños destinados para nuestro consumo. Por esto y otros atroces partos de su ingenio que publica la Gaceta, es aborrecido aún más que los franceses. Maíquez sigue en el príncipe y como José ha señalado a su teatro 20.000 reales mensuales para ayuda de costa, le tachan también de afrancesado. Ahora, según veo en el diario, dan alternativamente el Orestes, la mayor piedad de Leopoldo el Grande y una mala comedia arreglada del alemán y cuyo título es Ocultar de honor movido al agresor el herido. El teatro está, según me dicen, vacío. La pobre Pepilla González, de quien no te habrás olvidado, se muere de miseria porque no pudiendo representar a causa de una enfermedad que ha contraído, está sin sueldo, abandonada de sus compañeros. Lo estaría de todo el mundo si yo no cuidase de enviarle todos los días lo muy preciso para que no expire. Pepilla, el venerable padre Salmón y mi confesor, Castillo, son las únicas personas a quienes puedo favorecer porque el estado de mi hacienda y la carestía de las subsistencias no me permiten más. Te asombrará saber que los opulentos padres de la merced necesiten de limosnas para vivir, pero a tal situación ha llegado la indigencia pública en la corte de España que los más gordos se han puesto como alambres. De intento he dejado para el fin de mi carta nuestro querido asunto porque quiero sorprenderte. ¿No has adivinado en el tono de mi epístola que estoy menos triste que de ordinario? Pero nada te diré hasta que no tenga seguridad de no engañarte. Refrena tu impaciencia, hijo mío. Gracias a José se me han suministrado algunos datos preciosos y muy pronto, según acaba de decirme Azanza, este resplandor de la verdad será luz clara y completa. Adiós. 21 de mayo. Albricias, querido amigo, hijo y servidor mío. Ya está descubierto el paradero de nuestro verdugo. Benditos sean mil veces José y esta desconocida reina Julia, cuyo nombre invoqué para inclinarle en mi favor. Santo Arcaz no ha pasado todavía a Francia. Desde aquí, querido mío, considerándote en camino hacia Occidente, puedo decirte como a los niños cuando juegan a la gallina ciega, que te quemas. Sí, chiquillo, alarga la mano y cogerás al traidor. ¿Cuántas veces buscamos el sombrero y lo llevamos puesto? Aquello que consideramos más perdido está comúnmente más cerca. La idea de que esta carta no te encuentre ya en piedraíta me espanta, pero Dios no puede sernos tan desfavorable y tú recibirás este papel. Inmediatamente marcharás hacia Plasencia y, valido de tu astucia, de tu valor, de tu ingenio o de todas estas cualidades juntas, penetrarás en la vivienda del pícaro para arrancarle la joya robada que lleva siempre consigo. Cuánto trabajo ha costado averiguarlo. A tiempo que Santo Arcaz dejó el servicio. Su carácter, su orgullo, su extravagancia le hacían insoportable a los mismos que le colocaron. Por algún tiempo fue tolerado en gracia de los buenos servicios que presta, mas se descubrió que pertenecía a la sociedad de los filadelfos, nacida en el ejército de Sult, y cuyo objeto era destronar al emperador, proclamando la república. Quitaronle el destino poco después de habernos robado a Inés y desde entonces ha vagado por la península fundando logias. Estuvo en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, en Oviedo, mas luego se perdió su rastro y por algún tiempo se creyó que había entrado en Francia. Finalmente la policía francesa, la peor cosa del mundo produce algo bueno, ha descubierto que está ahora en Plasencia, bastante enfermo y un tanto imposibilitado de trastornar a los pueblos con sus logias y con claves revolucionarios. ¡Qué indignidad! Los perdidos, los tunantes, los mentirosos y falsarios quieren reformar el mundo. Estoy colérica, amigo mío, estoy furiosa. El que ha completado mis noticias sobre Santorcaz es una francesado no menos loco y trapisondista que él, José Marchena. ¿Le conoces? Uno que pasa aquí por clérigo relajado, una especie de abate que habla más francés que español y más latín que francés, poeta, orador, hombre de facundia y de chiste, que se dice amigo de madama Stael y parece lo fue realmente de Marat, Robespierre, Legrand, Talián y demás gentuza. Santorcaz y él vivieron juntos en París. Son hoy muy amigos, se escriben a menudo, pero este Marchena es hombre de poca reserva y contesta a todo lo que le preguntan. Por él sé que nuestro enemigo no goza de buena salud, que no vive sino en las poblaciones ocupadas por los franceses y que cuando pasa de un punto a otro se disfraza hábilmente para no ser conocido. Y nosotros le creíamos en Francia. Y yo te decía que no fueras al ejército de Extremadura. Ve, corre, no tardes un solo día. El ejército del Lord debe de andar por allí. Te escribiré al cuartel general de don Carlos España. Contéstame pronto. ¿Irás donde te mando? ¿Encontrarás lo que buscamos? ¿Podrás devolvérmelo? Estoy sin alma. Fin del capítulo primero Capítulo segundo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación del LibriVox es de dominio público. Cuando recibí esta carta marchaba a unirme al ejército llamado de Extremadura, pero que no estaba ya en Extremadura sino en Fuente Aguinaldo, territorio de Salamanca. En abril había yo dejado definitivamente la compañía de los guerrilleros para volver al ejército. Tocóme servir a las órdenes de un mariscal de campo llamado Carlos España, el que después fue conde de España, de fúnebre memoria en Cataluña. Hasta entonces, aquel joven francés, alistado en nuestros ejércitos desde 1792, no tenía celebridad a pesar de haberse distinguido en las acciones de Barca del puerto, de Tamanes, del Fresno y de Medina del Campo. Era un excelente militar, muy bravo y fuerte, pero de carácter variable y díscolo. Digno de admiración en los combates, movían a risa o a cólera sus rarezas cuando no había enemigos delante. Tenía una figura poco simpática y su fisonomía, compuesta casi exclusivamente de una nariz de cotorra y de unos hojazos pardos bajo cejas angulosas, revueltas, movibles, y en las cuales cada pelo tenía la dirección que le parecía, revelaba un espíritu desconfiado y pasiones ardientes, ante las cuales el amigo y el subalterno debían ponerse en guardia. Muchas de sus acciones revelaban lamentable vaciedad en los aposentos cerebrales. Y si no peleamos algunas veces contra molinos de viento, fue porque Dios nos tuvo de su mano. Pero era frecuente tocar llamada en el silencio y soledad de la alta noche, salir precipitadamente de los alojamientos, buscar al enemigo que tan a deshora nos hacía romper el dulce sueño, y no encontrar más que al lunático España vociferando en medio del campo contra sus invisibles compatriotas. Mandaba este hombre una división perteneciente al ejército de que era comandante general don Carlos O'Donnell. Había se le unido por aquel tiempo la partida de don Julián Sánchez, guerrillero muy afortunado en Castilla la Vieja, y se disponía a formar en las filas de Wellington, establecido en Fuente Aguinaldo, después de haber ganado a Badajoz a fines de marzo. Los franceses de Castilla la Vieja, mandados por Marmont, andaban muy desconcertados. Sult operaba en Andalucía sin atreverse a atacar al Lord, y éste decidió avanzar resueltamente hacia Castilla. En resumen, la guerra no tomaba mal aspecto para nosotros. Por el contrario, parecía en evidente declinación la estrella imperial después de los golpes sufridos en Ciudad Rodrigo, Arroyomolinos y Badajoz. Yo había recibido el empleo de comandante en febrero de aquel mismo año. Por mi ventura, mandé durante algún tiempo, pues también fui jefe de guerrillas, una partida que corrió el país de Aranda y luego las sierras de Covarrubias y la demanda. A principios de marzo tenía la seguridad de que Santorcaz no estaba en aquel país. Alargué atrevidamente mis excursiones hasta Burgos, ocupada por los franceses, entré disfrazado en la plaza y pude saber que el antiguo comisario de policía había residido allí meses antes. Bajando luego a Segovia, continué mis pesquisas, pero una orden superior me obligó a unirme a la división de don Carlos España. Obedecí, y como en los mismos días recibiese la última carta de las que puntualmente he copiado, juzgué favor especial del cielo aquella disposición militar que me enviaba Extremadura. Pero como he dicho, Wellington, a quien debiera unirse España, había dejado ya las orillas del Tietar. Nosotros debíamos salir de Piedraíta para unirnos a él en Fuente Aguinaldo o en Ciudad Rodrigo. De aquí se podía ir fácilmente a Plasencia. Mientras con zozobra y desesperación revolvía en mi mente distintos proyectos, ocurrieron sucesos que no debo pasar en silencio. Fin del capítulo segundo Capítulo tercero de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de larguísima jornada durante la tarde y gran parte de una hermosísima noche de junio, España ordenó que descansásemos en Santibáñez de Balvaneda, pueblo que está sobre el camino de Béjar a Salamanca. Teníamos provisiones relativamente abundantes, dada la escasez de la época, y como reinaba en el ejército muy buena disposición a divertirse, allí era de ver la algazara y alegría del pueblo a medianoche, cuando tomamos posesión de las casas, y con las casas de los jergones y baterías de cocina. Tocóme habitar en el mejor aposento de una casa con resabios de palacio y honores de mesón. Acomodó mi asistente para mí una hermosa cama, y no tengo inconveniente en decir que me acosté, sí, señores, sin que nada extraordinario, ni con asomos de poesía, me ocurriese en aclacto vulgar de la vida. Y también es cierto, aunque igualmente prosaico, que me dormí, sin que el crepúsculo de mis sentidos me impresionase otra cosa que la histórica canción cantada a media voz por mi asistente en la estancia contigua. En el Carpio está Bernardo y el Moro en el Arapil. Como va el dormes por medio, no se pueden combatir. Me dormí, y no se crea que ahora van a salir fantasmas, ni que los rotos artesonados o vetustas paredes de la histórica casa, o gaño palacio y hoy venta, se moverán para dar entrada a un deforme vestiglo, ni mucho menos a una alta doncella de acabada hermosura, que venga a suplicarme tome el trabajo de desencantarla o prestarle cualquier otro servicio, hora del dominio de la fábula, hora del de las bajas realidades. Ni esperen que dueña barbuda, ni enano enteco, ni gigante fiero, vengan súbito a hacerme reverencias y mandármeles siga por luengos y oscuros corredores que conducen a maravillosos subterráneos llenos de sepulturas o tesoros. Nada de esto hallarán en mi relato los que lo escuchan. Sepan tan solo que me dormí. Por largo tiempo, a pesar de la profundidad del sueño, no me abandonó la sensación del ruido que sonaba en la parte baja de la casa. Las pisadas de los caballos retumbaban en mi cerebro con eco lejano, produciendo vibración semejante a las de un hondo temblor de tierra. Pero estos rumores cesaron poco a poco y al fin todo quedó en silencio. Mi espíritu se sumergió en esa esfera sin nombre, en que desaparece todo lo externo, absolutamente todo, y se queda él solo, recreándose en sí propio o jugando consigo mismo. Pero de repente, no sé a qué hora, ni después de cuántas horas de sueño, despertóme una sensación singularísima que no puedo descifrar, porque, sin que fuese afectado ninguno de mis sentidos, me incorporé rápidamente diciendo «¿Quién está ahí?» Ya despierto, grité a mi asistente. «Tribaldos, levántate y enciende luz». Casi en el mismo instante en que esto decía comprendí mi engaño. Estaba enteramente solo. No había ocurrido otra cosa sino que mi espíritu, en una de sus caprichosas travesuras, pues estos son indudablemente las fantasmagorías del sueño, había hecho el más común de todos, que consiste en fingir sedos, con ilusoria y mentida división, alterando por un instante su eternal unidad. Este misterioso yo y tú suele presentarse también cuando estamos despiertos. Pero si en mi alcoba nada ocurría de extraño fuera de mí, como lo demostró al entrar en ella Tribaldos, alumbrando y registrando, algo ocurría en los bajos del edificio, donde el grave silencio de la noche fue interrumpido por fuerte algazara de gentes, coches y caballos. «Mi comandante», dijo Tribaldos sacando el sable para dar tajos en el aire a un lado y otro. «Esos pillos no quieren dejarnos dormir esta noche. Afuera tunantes. ¿Pensáis que os tengo miedo?». «¿Con quién hablas?». «Con los duendes, señor», repuso. «Han venido a divertirse con Usia después que jugaran conmigo. Uno me cogía por el pie derecho, otro por el izquierdo y otro más feo que Barrabás. Atome una cuerda al cuello, con cuyo tren y el tirar por aquí y por allí me llevaron volando a mi pueblo para que viese a Dorotea hablando con el sargento Moscardón». «¿Pero crees tú en duendes?». «Pues no he de creer si los he visto. Más paseos he dado con ellos que pelos tengo en la cabeza», repuso con acento de convicción profunda. «Esta casa está llena de sus señorías». «Tribaldos, hazme el favor de no matar más mosquitos con tu sable. Deja los duendes y baja a ver de qué proviene ese infernal ruido que se siente en el patio. Parece que han llegado viajeros, pero según lo que alborotan, ni el mismo Sir Arturo Wesley con todo su séquito traería más gente». Salió el mozo dejándome solo y al poco rato le vi aparecer de nuevo murmurando entre dientes frases amenazadoras y con desapacible moín en la fisonomía. «¿Creerá mi comandante que son ingleses o príncipes viajantes los que de tal modo aturan en la casa? Pues son cómicos, señor, unos comiquillos que van a Salamanca para representar en las fiestas de San Juan. Lo menos conté ocho entre damas y galanes y traen dos carros con lienzos pintados, trajes, coronas doradas, armaduras de cartón y mojigangas. Buena gente. El ventero les quiso echar a la calle, pero han sacado dinero y su majestad el señor Chiporro, al verlo amarillo, les tratará como a duques». «Malditos sean los cómicos. Es la peor raza de vergantes que hormiguea en el mundo». «Si yo fuera don Carlos España», dijo mi asistente demostrándome los sentimientos benévolos de su corazón, «cogería a todos los de la compañía y llevándoles al corral, uno tras otro, a toditos les arcabuceaba». «Tanto no». Así dejarían de hacer picardías. Pedrezuela y su endemoniada mujer, la María Pepa del Valle, cómicos eran. Había que ver con qué talento hacía él su papel de comisionado regio y ella el de la señora comisionada regia. De tal modo engañaron a la gente que en todos los pueblos por donde corría les creyeron, y en el Tomelloso, que es el mío y no es tierra de bobos, también. Ese pedrezuela, dije sintiendo que el sueño se apoderaba nuevamente de mí, fue el que en varios pueblos de la margen del Tajo condenó a muerte a más de sesenta personas. «El mismo que viste y calza», repuso, «pero ya las pago todas juntas, porque cuando el general Castaños y yo fuimos a ayudar al Lord en el bloqueo de Ciudad Rodrigo, cogimos a pedrezuela y a su mujercita y los fusilamos contra una tapia. Desde entonces, cuando veo un cómico, muevo el dedo buscando el gatillo». Tribaldos salió para volver un momento después. «Me parece que se marchan ya», dije advirtiendo cierto acrecentamiento de ruido que anunciaba la partida. «No, mi comandante», repuso riendo. «Es que el sargento Panduro y el cabo Rocacha han pegado fuego al carro donde llevan los trevejos de representar. Oiga mi comandante chillar a los reyes, príncipes y senescales al ver cómo arden sus tronos, sus coronas y mantos de armiño. Cáspita, cómo graznan las princesas y archipámpanas. Voy abajo a ver si esa canalla llora aquí tan bien como en el teatro. El jefe de la compañía da unos gritos. «Oye, mi comandante, vuelvo abajo a verlos partir». Claramente oí aquella entre las demás voces irritadas, y lo más extraño es que su timbre, aunque lejano y desfigurado por la ira, me hizo estremecer. Yo conocía aquella voz. Levantéme precipitadamente y vestíme a toda prisa, pero los ruidos extinguiéronse poco a poco, indicando que las pobres víctimas de una cruel burla de soldados salían a toda prisa de la venta. Cuando yo salía, entró Tribaldos y me dijo. «Mi comandante, ya se ha ido esa flor y nata de la pillería. Todo el patio está lleno con pedazos encendidos de los palacios de Varsovia y con los yelmos de cartón y la sotana encarnada del Dux de Venecia». «¿Y por qué lado se han ido esos infelices?» «Hacia Grijuelo». «Es que van a Salamanca. Coge tu fusil y sígueme al momento». «Mi comandante, el general España quiere ver a Usía ahora mismo. El ayudante de su excelencia ha traído el recado». «El demonio cargue contigo, con el recado, con el ayudante y con el general. Pero me he puesto el corbatín del revés. Dame acá esa casaca, bruto, pues no me iba sin ella». El general le espera a Usía. De abajo se sienten las patadas y voces que da en su alojamiento. Al bajar a la plaza, ya los incómodos viajeros habían desaparecido. Don Carlos España me salió al encuentro diciéndome. «Acabo de recibir un despacho del Lord mandándome a marchar hacia santi espíritus. Arriba todo el mundo, tocar llamada». Y así concluyó un incidente que no debiera ser contado si no se relacionara con otros curiosísimos que se verán a continuación. Fin del capítulo tercero. Capítulo cuarto de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dejando el camino real a la derecha, nos dirigimos por una senda áspera y tortuosa para atravesar la sierra. Vino la aurora y el día sin que en todo él ocurriese ningún suceso digno de ser marcado con piedra blanca, negra ni amarilla, mas en el siguiente tuve un encuentro que desde luego señalo como de los más felices de mi vida. Marchábamos perezosamente al mediodía sin cuidado ni precauciones por la seguridad de que no encontraríamos franceses en tan agrestes parajes. Iban cantando a los soldados y los oficiales disertando en amena conversación sobre la campaña emprendida. Dejábamos a los caballos seguir en su natural y pacífica andadura sin espolearles ni reprimirles. El día era hermoso y a más de hermoso algo caliente, por lo cual caía la llama del sol sobre nuestras espaldas, calentándolas más de lo necesario. Yo iba de vanguardia. Al llegar a la vista de San Esteban de la Sierra, pueblo pequeño rodeado de frondosa verdura y grata sombra de árboles a cuyo amparo habíamos resuelto sestear, sentí algazar en los primeros grupos de soldados que marchaban delante, rotas las filas y haciendo de las suyas con los aldeanos que se parecían en el camino. —No es nada mi comandante —me contestó Tribaldos, a quien pregunté la causa de tan escandalosa gritería. —Son Panduro y Rocacha que han topado con un fraile agustino, y más que agustino pedigüeño, y más que pedigüeño tunante, el cual no se apartó del camino cuando la tropa pasaba. —¿Y qué le han hecho? —Nada más que jugar a la pelota —respondió riendo. Su paternidad llora y calla. Veo que Rocacha monta un asno y corre en él hacia el lugar. —Es el asno de su paternidad, pues su paternidad trae un asno consigo cargado de nabos podridos. —Que dejen en paz a ese pobre hombre, por vida de —exclamé con ira— y que siga su camino. Adelanteme y distinguí entre soldados que de mil modos le mortificaban un bendito cogulla vestido con el hábito agustino y azorado y lloroso. —Señor —decía mirando piadosamente al cielo y con las manos cruzadas— que esto sea en descargo de mis culpas. Su hábito descolorido y lleno de agujeros cuadraba muy bien a la miserable catadura de un flaquísimo y amarillo rostro, donde el polvo, con lágrimas o sudores amasado, formaba costras parduscas. Lejos de revelar aquella miserable persona la holgura y saciedad de los conventos urbanos, los mejores criaderos de gente que se han conocido, parecía anacoreta de los desiertos o mendigo de los caminos. Cuando se vio menos hostigado, volvió a todos lados los ojos buscando su desgraciado compañero de infortunio, y como le viese volver a escape y jadeando, oprimidos los hijares por el poderoso rocacha, se apresuró a acudir a su encuentro. En tanto yo miraba al buen fraile, y cuando le vi volver, tirando ya del cordel de su asno reconquistado, no pude reprimir una exclamación de sorpresa. Aquella cara, que al pronto despertó vagos recuerdos en mi mente, reveló al fin su enemiga, y a pesar de la edad transcurrida y de la injuriada que estaba por años y penas, la reconocí como perteneciente a una persona con quien tuve amistad en otro tiempo. —¡Señor Juan de Dios! —exclamé deteniendo mi caballo a punto que el fraile pasaba junto a mí. —¿Es usted o no el que veo dentro de esos hábitos y detrás de esa capa de polvo? El Agustino me miró sobresaltado, y luego que por buen rato me contemplara, díjome así con melifluo acento. —¿De dónde me conoce el señor general? —Juan de Dios soy, en efecto. Doy las gracias a su eminencia por haber mandado que me devolvieran el burro. —Eminencia me llama usted, repuse. Todavía no me han hecho cardenal. En mi turbación no sé lo que me digo. Si su alteza me da licencia, me retiraré. Antes pruebe a ver si me conoce. ¿Mi cara ha variado tanto desde aquel tiempo en que estábamos juntos en casa de don Mauro Requejo? Este nombre hizo estremecer al buen Agustino, que fijó en mí sus ojos calenturientos, y más bien espantado que sorprendido, dijo. —¿Será posible que el que tengo delante sea Gabriel? —Jesús mío, señor general, ¿es usted Gabriel, el que en abril de 1808 —lo recuerdo bien—? Deme usted a besar sus pies. ¿Con que es Gabriel en persona? —El mismo soy. ¡Cuánto me alegro de que nos hayamos encontrado! ¿Usted ha hecho un frailito? —Para servir a Dios y salvar mi alma. Hace tiempo que abracé esta vida tan trabajosa para el cuerpo como saludable para el alma. ¿Y tú, Gabriel? ¿Y usted, señor don Gabriel, se dedicó a la milicia? También sonrosa vida la de las armas, y Dios premia a los buenos soldados, algunos de los cuales santos han sido. —A eso voy, padre, y usted parece que ya lo ha conseguido, porque su pobreza no miente y su cara de mortificación me dice que ayuna los siete reviernes. —Yo soy un humildísimo siervo de Dios —dijo bajando los ojos— y hago lo poco que está en mi miserable poder. Ahora, señor general, experimento mucho gozo en ver a usted y en reconocer al generoso mancebo que fue mi amigo, y con esto y su venia me retiro, pues este ejército va sierra adentro y yo busco el camino real. —No permito que nos separemos tan pronto, amigo mío. Usted está fatigado y además no tiene cara de haber cumplido aquel precepto que manda empiece la caridad por uno mismo. En ese pueblo descansará el regimiento. Vamos a comer lo que haya, y usted me acompañará para que hablemos un poco, refrescando viejas memorias. —Si el señor general me lo manda, obedeceré, porque mi destino es obedecer —dijo marchando junto a mí en dirección al pueblo. —Veo que el asno tiene mejor pelaje que su dueño y no se mordifica tanto con ayunos y vigilias. Le llevará a usted como una pluma, porque parece una pieza de buena andadura. —Yo no monto en él —me respondió sin alzar los ojos del suelo—. Voy siempre a pie. —Eso es demasiado. Llevo conmigo este vanadoso animal para que me ayude a cargar las limosnas y los enfermos que recojo en los pueblos para llevarlos al hospital. —¿Al hospital? —Sí señor. Yo pertenezco a la orden hospitalaria que fundó en Granada nuestro santo padre y patrono mío, el gran San Juan de Dios, hace doscientos setenta años, poco más o menos. Seguimos en nuestros estatutos la regla del gran San Agustín y tenemos hospitales en varios pueblos de España. Recogemos los mendigos de los caminos, visitamos las casas de los pobres para cuidar a los enfermos que no quieren ir a la nuestra y vivimos de limosnas. —Admirable vida, hermano —dije bajando del caballo y encaminándome con otros oficiales y el hermano Juan a un bosquecillo que a la vera del pueblo estaba, donde a la grata sombra de algunos corpulentos y frescos árboles nos prepararon nuestros asistentes una frugal comida. —Hate usted su burro en el tronco de un árbol —dije a mi antiguo amigo— y acomódese sobre este césped junto a mí para que demos al cuerpo alguna cosa que todo no ha de ser para el alma. —Haré compañía al señor don Gabriel —dijo Juan de Dios humildemente— luego que ató la cabalgadura. Yo no como. —¿Que no come? ¿Por ventura manda Dios que no se coma? ¿Y cómo ha de estar dispuesto a servir al prójimo en cuerpo vacío? Vamos, señor Juan de Dios, deje a un lado esa cortedad. Yo no como viandas aderezadas en cocina, ni nada caliente y compuesto que tenga olor a gastronomía. —¿Llama gastronomía a este carnero fiambre y seco y a este pan más duro que la roca? —Yo no puedo probar eso —repuso sonriendo—. Me alimento tan solo con hierbas del campo y raíces silvestres. —Hombre, lo admiro, pero francamente, al menos beberá usted un trago. Es de rueda. —No bebo más que agua. —Hombre, agua y hierbecitas del campo. Lindo comistrajo es ese. En fin, si de tal modo se salva uno. —Ya hace tiempo que hice voto firmísimo de vivir de esa manera y hasta hoy, don Gabriel mío, aunque no limpio de pecados, tengo la satisfacción de no haber cometido el de faltar a mi voto una sola vez. —Pues no insisto, amigo. No se vaya usted a condenar por culpa mía. La verdad es que tengo un hambre. Pobre señor Juan de Dios. —¿Quién había de decir que nos encontraríamos después de tantos años, no es verdad? —Sí, señor. Yo creí que usted había pasado a mejor vida. ¿Cómo desapareció? Entré en la orden en enero del año 9. Acabé mis primeros ejercicios en marzo y recibí las primeras órdenes el año último. Todavía no soy fraile profeso. —¿Cuántas cosas han pasado desde que no nos vemos? —Sí, señor, cuántas. Usted, retirado del mundo, vive de un modo beatífico sin penas ni alegrías, contento de su estado. Juan de Dios exhaló un suspiro profundísimo y después bajó los ojos. Observándole bien, advertí las señales que en su escenuado rostro patentizaban no ser jactancia de beato aquello de las campestres hierbecitas y agua de los arroyos cristalinos. Bordeaba sus ojos un cerco violáceo muy intenso que hacía más vivo el brillo de sus pupilas y marcándosele los huesos de la cara bajo la estirada y amarillenta piel. Su expresión era la de las almas exaltadas por una piedad que igualmente hace sus efectos en el espíritu y en el sistema nervioso. Misticismo y enfermedad al mismo tiempo es una devoción singular que ha llevado hermosísimas figuras al cielo de las grandezas humanas. Si en un principio creí ver en Juan de Dios un poco de artificio e hipocresía, muy luego convencime de lo contrario y aquel santo varón, arrojado por las tempestades mundanas a la vida contemplativa y austera, estaba inflamado por un fervor tan ardiente y verdadero. Se le veía quemarse, se observaba la combustión de aquel cuerpo que poco a poco se convertía en ceniza, calcinado por la llama de la espiritual calentura. Se veía que aquel hombre apenas tocaba a la tierra, apenas al mundo de los vivos, y que la miserable arcilla que aún mantenía el noble espíritu con endeble atadura se iba descomponiendo y desmenuzando grano a grano. Es admirable, amigo mío, le dije, que haya llegado a tan lisonjero estado de santidad un hombre que no se vio libre ciertamente de las pasiones mundanas. La fisonomía de Fray Juan de Dios contrajose con un ligero temblor, pero serenándose al punto su rostro me dijo, ¿no sabe usted que ha sido de aquellos benditos señores de requejo? Sentiría que les hubiese pasado alguna desgracia. No he vuelto a saber de ellos, estarán cada vez más ricos porque los pícaros hacen fortuna. El fraile no hizo gesto alguno de asentimiento. Pero Dios les habrá castigado al fin, continué, por los martirios que hicieron padecer a aquella infeliz muchacha. Al decir esto, advertí que en las venas de aquel miserable cuerpo humano que la tumba pedía para sí, quedaba todavía un resto de sangre. Bajo la piel de la cara se traslucieron por un instante las hinchadas venas azules y un ligero tinte amoratado encendió la austera frente. No me hubiera sorprendido más ver una imagen de madera sonrojándose al contacto del beso de las devotas. Dios sabrá lo que tiene que hacer con los señores de requejo por esa conducta, me contestó. Creo que no le será indiferente a usted saber el fin que ha tenido aquella desgraciada joven. ¿Indiferente? No, repuso poniéndose como un cadáver. Oh, las personas destinadas a padecer, dije observando atentamente la impresión que en el santo producían mis palabras. ¿Aquella pobre joven tan buena, tan bonita, tan modesta? ¿Qué? Ha muerto. Yo creí que Juan de Dios se conmovería al oír esto, pero con gran sorpresa vi su rostro resplandeciente de serenidad y beatitud. Mi asombro llegó a su colmo cuando en tono de convicción profundísima me dijo. Ya lo sabía, murió en el convento de Córdoba donde la encerró su familia en junio de 1808. ¿Y cómo sabe usted eso? Pregunté respetando el engaño del pobre Agustino. Nosotros tenemos visiones singulares. Dios permite que por un estado especial de nuestro espíritu sepamos algunos hechos ocurridos en país lejano sin que nadie nos los cuente. Inés murió. Yo la he visto repetidas veces en mis éxtasis y es indudable que sólo se nos presenta la imagen de las personas que han tenido la suerte de abandonar para siempre este ruin y miserable mundo. Así debe de ser. Así es, aunque los torpes ojos del cuerpo crean otra cosa. Hay, los del alma, son los que no se engañan nunca porque hay siempre en ellos un rayo de eterna luz. La corporal vista es un órgano de quien dispone a su antojo el demonio para atormentarnos. Lo que vemos en ella es muchas veces ilusorio y fantástico. Yo, señor don Gabriel, padezco tormentos muy honrosos por las continuas pruebas a que sujeta mi espíritu el señor del cielo y tierra, y por los pérfidos amaños del ángel de las tinieblas, que anhelando perderme, juega con mis débiles sentidos y se burla de esta desgraciada criatura. Querido amigo, cuénteme usted lo que pasa. Yo también sirvo a veces de juguete y mofa a ese señor demonio, y puedo dar a usted algún buen consejo sobre el modo de vencerle y burlarse de él en vez de ser burlado. Fin del capítulo cuarto Capítulo quinto de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Puesto que usted ha nombrado a una persona que tanta parte ha tenido en que yo abandonase el perverso siglo, y puesto que usted conoció entonces mis secretos, nada debo ocultarle. Cuando Dios me crió, dispuso que padeciese, y he padecido como ningún otro mortal sobre la tierra. Antes de sentir en mi alma el rayo divino de la eterna gracia que me alumbró el sendero de esta nueva vida, una pasión mundana me hizo desgraciado. Después que me abracé a la Santa Cruz para salvarme, las turbaciones, debilidades y agonías de mi espíritu han sido tales que pienso es esto disposición de Dios para que conozca en vida infierno y purgatorio antes de subir a la morada de los justos. Amé a una mujer, mas con tanta exaltación que mi naturaleza quedó en aquel trance trastornada. Cuando comprendí que todo había concluido, yo no tenía ya entendimiento, memoria ni voluntad. Era una máquina, señor oficial, una máquina estúpida. Mis sentidos estaban muertos. Vivía en las tinieblas, pues nada veía, y en una especie de letargoso asombro. Varias veces he pensado después si como aquel estupor mío será el limbo a donde van los que apenas han nacido. Justo, así debe de ser. Cuando volví en mí, querido señor, formé el proyecto de hacerme fraile. Yo había concluido para el mundo. Me confesé con grandísimo fervor. El padre Busto aprobó con entusiasmo mi propósito de consagrar a la religión el resto de mis tristes días, y como yo manifestara deseo de entrar en la orden más pobre y donde más trabajase el cuerpo y más apartada de mundanales atractivos estuviese el ánima, señalóme esta regla de hermanos hospitalarios. ¡Ay! Mi alma recibió un consuelo inexplicable. Buscaba los sitios solitarios para meditar, y meditando sentía rodeada mi cabeza de celestial atmósfera. ¡Qué luz tan pura! ¡Qué dulzura y suave silencio en el aire! ¿Y después? ¡Ay! Después empezaron nuevamente mis infortunios bajo otra forma. Dios decretó que yo padeciese, y padeciendo estoy. Oígame usted un momento más. Comencé mis estudios y las prácticas religiosas para ingresar en la orden. Recibiéronme una mañana en el convento donde vestí el traje de Lego. Dí aquel día mis lecciones más contento que nunca. Asistí como fámulo a los pobres de la enfermería, y por la tarde, tomando el segundo tomo de Los nombres de Cristo por el maestro Fray Luis de León, libro que me agrada en extremo, fuime a la huerta y en el sitio más secreto y callado de ella, entregué mi espíritu a las delicias de la lectura. No había acabado el capítulo hermosísimo que se titula Descripción de la miseria humana y origen de su fragilidad, cuando sentí un calofrío muy intenso en todo mi cuerpo, una gran turbación, una zozobra muy viva, pues toda la sangre agolpose en mi pecho y experimenté una sensación que no puedo decir si era gozo profundísimo o agudo dolor. Una extraña figura, bulto o sombra, impresionó mi vista. Miré y la vi. Era ella misma, sentada en el banco de piedra junto a mí. ¿Quién? ¿Necesito decir su nombre? Ya. El libro se me cayó de las manos, observé la asombrosa visión, pues visión era, y el mundano amor renació violentamente en mi pecho como la explosión de una mina. Quedé absorto, señor, mudo y entre suspendido y aterrado. Era ella misma y me miraba con sus dulces ojos, trastornándome. Separaba la de mí una distancia como de media vara, mas no hice movimiento alguno para acercarme a ella, porque el mismo estupor, la admiración que tal prodigio de belleza me producía, el mismo fuego amoroso que quemaba mi ser, teníanme arrobado y sin movimiento. Estaba vestida con riquísima túnica de una blanca y sutil tela, la cual, así como las nubes ocultan el sol sin esconderlo, ocultaba su hermoso cuerpo, antes empañándolo que cubriéndolo. Bajo la falda asomaba desnudo uno de sus delicados pies. Sus cabellos, ensortijados con arte incomparable, le caían en hermosas guedejas a un lado y otro de la cara, entre sartas de orientales perlas, y en la mano derecha sostenía un pequeño ramillete de olorosas flores, cuya esencia llegaba hasta mí, embriagándome el sentido. Es verdad, señor Juan de Dios, que nunca he visto a la señorita Inés en semejante traje, no muy propio, por cierto, para pasear en jardines. ¿Qué haría usted de verla si aquella imagen no era forma corporal y tangible, sino una fábrica engañosa del demonio que desde aquel día me escogió para víctima de sus abominables experimentos? —¿Y la joven del pie desnudo y el ramo de flores no dijo alguna palabrilla? —Ni media, hermano. —¿Y usted no le dijo nada ni traspasó el espacio de media vara que había entre los dos? —No podía hablar. Acérqueme sí a ella y en el mismo momento desapareció. —¡Qué picardía! Pero el demonio es así, amigo mío, ofrece y no da. Mucho tardé en reponerme de la horrible sensación que aquello dejó en mi alma. Al fin recogí el libro y dirigí mis pensamientos a Dios. ¡Ay, qué extraña sensación! Tan extraña es que no puedo explicarla. Figuraos, querido señor, que mis pensamientos al remontarse al cielo tomando forma material fueran detenidos y rechazados por una mano poderosa. Esto, ni más ni menos, era lo que yo sentía. Quería pensar y no tenía espíritu más que para sentir. Por mi cuerpo corrían a modo de relámpagos del movimiento unas convulsiones ardientes. ¡Ay, no! No puedo de modo alguno explicar esto. En mi cuerpo chisporroteaba algo, como mechas que se van apagando y cuyas pavesas mitad fuego, mitad ceniza, caen al suelo. —Levanteme. Quise entrar en la iglesia, pero... ¿creerá usted que no podía? No, no podía. Alguien me tiraba de la cola del hábito hacia afuera. Corrí a la celda que me habían destinado y, arrojándome en el suelo, puse la frente sobre mis manos y mis manos sobre los ladrillos. Así estuve toda la noche orando y pidiendo a Dios que me librara de aquellas horribles tentaciones, diciéndole que yo no quería pecar sino servirle, que yo quería ser bueno y puro y santo. ¿Por qué no contó usted el caso a otros frailes experimentados en cosas de visiones y tentaciones? Así lo hice al punto. Consulté aquella misma tarde con el padre Rafael de los Ángeles, varón muy pío y que me mostraba gran cariño, el cual me dijo que no tuviese cuidado, pues para desnudar el entendimiento, así mismo lo dijo, de tales aprensiones imaginarias y naturales, bastaba una piedad constante, una mortificación infatigable y una humildad sin límites. Añadiome que él, en los primeros años de vida monástica, había experimentado iguales aprietos y compromisos, más que al fin, con las rudas penitencias y lecturas místicas, había convencido al demonio de la inutilidad de sus esfuerzos para pervertirlo, con lo cual le dejó tranquilo. Aconsejome que entrase en la vida activa de la orden, que marchase en pos de las miserias y lástimas del mundo, recogiendo a enfermos por los pueblos para traerlos a los hospitales. Que vagase por los campos, haciendo corporal ejercicio y alimentándome con hierbas y raíces, para que el miserable y torpe cuerpo, privado de todo regalo, adquiriese la sequedad y rigidez que ahuyentan la concupiscencia. Encargome además que durmiese poco y jamás sobre blanduras, sino más bien encima de duras rocas o picudas zarzas, siempre que pudiere. Que asimismo me apartase de toda sociedad de amigos, esquivando coloquios sobre negocios mundanos, no mostrando afición a persona alguna, sino huyendo de todos, para no pensar más que en la perfección de mi alma. Y haciéndolo así, ha conseguido usted... Así lo he hecho, hermano, más poco o nada he conseguido. Cerca de tres años de mortificaciones, de ejercicios, de penitencias, de vigilias, de rigores, de dormir en campo raso y comer berraza y jaramagos crudos, si han fortalecido mi espíritu, librándome de aquellas vaguedades voluptuosas que al principio ponían al borde del precipicio mi santidad, no me han liberado de los continuos asaltos del ángel infernal, que un día y otro, Señor, en el campo y bajo techo, en la dulce oscuridad de la alta y triste noche, lo mismo que a la luz deslumbradora del sol, me pone ante los ojos la imagen de la persona que adoré en el siglo. Ahí, en aquel tiempo, cuando estábamos en la tienda, yo blasfemé, sí, me acuerdo que un día entré en la iglesia y arrodillándome delante del santísimo sacramento dije, Señor, te aborreceré, te negaré si no me la das, para que nuestras almas y nuestros cuerpos estén siempre unidos en la vida, en la sepultura y en la eternidad. Dios me castiga por haberle amenazado. De modo que siempre... Sí, siempre, siempre lo veo, unas veces en esta, otras en la otra forma, aunque por temporadas el demonio me permite descansar y no veo nada. Esta funesta desgracia mía me ha impedido hasta ahora recibir los últimos y más sublimes grados del sacramento del orden, pues me creo indigno de que Dios baje a mis manos. Es terrible sentirse uno con el corazón y el espíritu, todo dispuesto a la santidad, y no poder conseguir el perfecto estado. Yo me desespero y lloro en silencio al ver cuán felices son otros frailes de mi orden, los cuales disfrutan con la paz más pura las delicias de visiones santas, que son el más regalado manjar del espíritu. Unos, en sus meditaciones, ven ante sí la imagen de Cristo crucificado, mirándolos con ojos amorosísimos. Otros se deleitan contemplando la celestial figura del niño Dios. A otros les embelesa la presencia de Santa Catalina de Siena o Santa Rosa de Viterbo, cuya castísima imagen y compuestos ademanes incitan a la oración y a la austeridad. Pero yo, desgraciado de mí, yo, pecador abominable, que sentí quemadas mis entrañas por el mundano amor, y me alimenté con aquel rocío divino de la pasión, y empapé el alma en mil liviandades inspiradas por la fantasía, me he enfermado para siempre de impureza, me he derretido y moldeado en un desconocido crisol, que me dejó para siempre en aquella ruinforma primera. No puedo ser santo, no puedo arrojar de mí esta segunda persona que me acompaña sin cesar. Oh, maldita lengua mía, yo había dicho, quiero unirme a ella en la vida, en la sepultura y en la eternidad, y así está sucediendo. Fray Juan de Dios bajó la cabeza y permaneció largo rato meditando. Fin del capítulo quinto ¿En qué nuevas formas se ha presentado? le pregunté. Una mañana iba yo por el campo y, abrasado por la sed, busqué un arroyo en que apagarla. Al fin, bajo unos frondosos álamos que entre peñas negruzcas erguían sus viejos troncos, vi una corriente cristalina que convidaba a beber. Después que bebí, sentéme en una peña, y en el mismo instante cogióme la singular zozobra que me anunciaba siempre la influencia del ángel del mal. A corta distancia de mí estaba una pastora, ella misma, señor, hermosa como los querubines. ¿Y guardaba algún rebaño de vacas o carneros? No, señor, estaba sola, sentada como yo sobre una peña, y con los nevados pies dentro del agua que movía ruidosamente haciendo saltar frías gotas, las cuales, salpicando, me mojaron el rostro. Había desatado los negros cabellos y se los peinaba. No puedo recordar bien todas las partes de su vestido, pero sí que no era un vestido que la vestía mucho. Mirábame sonriendo, quise hablar y no pude. Di un paso hacia ella y desapareció. ¿Y después? La volví a ver en distintos puntos. Yo me encontraba dentro de Ciudad Rodrigo cuando la asaltó el Lord en enero de este mismo año. Hallábame sirviendo en el hospital cuando comenzó el cerco, y entonces otros buenos padres y yo salimos a asistir a los muchos heridos franceses que caían en la muralla. Yo estaba aterrado, pues nunca había visto una mortandad semejante, e invocaba sin cesar a la divina madre de nuestro señor para que por su intercesión se amansase la furia de los angloportugueses. El día 188 el arrabal donde yo estaba dio me idea de cómo es el infierno. Deshacíase en mil pedazos el convento de San Francisco donde íbamos colocando los heridos. Los franceses burlabanse de mí, y como a los frailes nos tenían mucha ojeriza por creernos autores de la resistencia que se les hace, me maltrataron de palabra y obra. Ay, cuando entraron los aliados en la plaza, yo estaba herido, no por las balas de los sitiadores, sino por los golpes de los sitiados. Los ingleses, españoles y portugueses entraron por la brecha. Al oír aquel laberinto de imprecaciones victoriosas pronunciadas en tres idiomas distintos, sentí gran espanto. Unos y otros se destrozaban como fieras. Yo, exánime y moribundo, yacía en tierra en un charco de sangre y fango, y rodeado de cuerpos humanos. Abrásábame una sed rabiosa, una sed, querido señor mío, tan ardiente como si mis venas estuviesen llenas de fuego, y la boca, lengua y paladar, fuesen en vez de carne viva y húmeda, estopa, inerte y seca. ¡Qué tormento! Yo dije para mí, gracias a ti, señor, que te has dignado llevarme a tu seno. Ha llegado la hora de mi muerte. No había acabado de decirlo, mejor dicho, de pensarlo, cuando sentí en mis labios el celeste contacto del agua fresca. Suspiré, y mi espíritu sacudió un fúnebre sopor. Abrí los ojos, y vi pegada a mis ardientes labios una blanca mano, en cuya palma ahuecada brillaba el cristalino licor tan fresco y puro como el manar de la rústica fuente. ¿Y en qué traza venía entonces la señorita Inés? Venía de monja. ¿Y las monjas daban de beber en el hueco de la mano? ¿A que ya sí? Pintar a usted cuán hermosa estaba su cara entre las blancas tocas y cuán bien le sentaba la austeridad de la pobre estameña del traje, me sería imposible. Apenas la miré cuando voló de súbito, dejándome más sediento que antes. Una cosa me ocurre, señor Juan de Dios, dije condolido en extremo de la extraña enfermedad del desgraciado hospitalario, y es que siendo esa persona un artificio del más malo, del más pícaro y desvergonzado espíritu creado por Dios, y habiendo ocasionado a usted tantos disgustos, congojas, mortales ansias y acalorados paroxismos, parecía natural que la tomase usted en aborrecimiento, y que viese en ella más bien una espantable y horrenda fealdad que ese portento de hermosura que con tanto deleite encarece. Fray Juan de Dios suspiró tristemente y me dijo. El malo no presenta jamás a nuestros ojos cosas aborrecibles ni repugnantes, sino antes bien hermosas, odoríferas, o gratas al paladar, al olfato, al oído y al tacto. Bien sabe él lo que se hace. Si ha leído usted la vida de la Madre Santa Teresa de Jesús, habrá visto que alguna vez el demonio le pintó delante la imagen de nuestro Señor Jesucristo para engañarla. Ella misma dice que el malo es gran pintor, y añade que cuando vemos una imagen muy buena, aunque supiésemos la ha pintado un mal hombre, no dejaríamos de estimarla. Eso está muy bien dicho. Se me ocurre otra cosa. Si yo hubiera sido atormentado de esa ruin manera por el espíritu maligno, el cual se según voy viendo es un redomado tunante, habría tratado de perseguir la imagen, de tocarla, de hablarle, para ver si efectivamente era vana ilusión o materia corpórea. Yo lo he hecho, querido señor y amigo mío, respuso el hospitalario con acento ya debilitado por el mucho hablar, y nunca he podido poner mis manos sobre ella, habiendo conseguido tan sólo una vez tocar el alda de su vestido. Puedo asegurar a usted que a la vista de su figura se me ha representado siempre como una criatura humana con su natural espesor, corpulencia y el brillo y la dulzura de los ojos, el dulce aliento de la boca y la añadidura del vestido flotando al viento, en fin, todo en tal manera fabricado que es imposible no creer la persona viva y como las demás de nuestra especie. ¿Y siempre se presenta sola? No señor, que algunas veces la he visto en compañía de otras muchachas, como por ejemplo en Sevilla el año pasado. Todas eran obravana de la infernal industria, pues desaparecieron con ella como multitud de luces que se apagan de un solo soplo. ¿Y siempre desaparecen así como luz que se apaga? No señor, que a veces corre delante de mí y la sigo, y o se pierde entre la multitud o avanza tanto en su camino que no puedo alcanzarla. Un día la vi en una soberbia cabalgadura que corría más que el viento, y ayer la vi en un carro. ¿Que corría también como el viento? No señor, pues apenas corría como un mal carro. La visión de ayer ofrece para mí una particularidad aterradora y que me prueba cierta recrudescencia y gravedad del mal que padezco. ¿Por qué? Porque ayer me habló. ¿Cómo? exclamé sonriendo, mas no asombrado del extremo a que llegaban las locuras de mi amigo. ¿Habló al fin la señorita del pie desnudo, la pastora, la monja de Ciudad Rodrigo? Sí señor, iba en un carro en compañía de unos cómicos que venían al parecer de Extremadura. ¿En un carro? ¿Con unos cómicos? ¿De Extremadura? Sí señor, veo que se asombra usted y lo comprendo, porque el caso no es para menos. Delante iban algunos hombres a caballo, luego seguía un carro con dos mujeres y después otro carro con decoraciones y trevejos de teatro, todos quemados y hechos pedazos. —Hermano, usted se burla de mí —dije levantándome de súbito y volviéndome a sentar, impulsado por ardiente desasosiego. Cuando la vi, señor mío, experimenté aquel calofrío, aquella sensación entre placentera y dolorosa que acompaña a mis terribles crisis. ¿Y cómo iba? —Triste, arropada en un manto negro. —¿Y la otra mujer? Engañosa imaginación también, sin duda, la acompañaba en silencio. —¿Y los hombres que iban a caballo? —Eran cinco y uno de ellos vestía de juglar con calzón de tres colores y montera de picos. Disputaban y otro de ellos, que parecía mandar a todos, era una persona de buena postura y presencia, con barba picuda como la del demonio. —¿No sintió usted dolor de azufre? —Nada de eso, señor. Aquellos hombres hablaban con animación y nombraron a unos soldados que les habían quemado sus infernales cachivaches. —Sospecho, querido hermano Juan, dije con turbación, que ya no es usted sólo el endemoniado, sino que yo lo estoy también, pues esos cómicos y esas mujeres y esos carros y esos trastos escénicos son reales y efectivos, y aunque no los vi, sé que estuvieron en Santibáñez de Balvaneda. ¿Sería que a alguna de las cómicas se le antojó a usted ser la misma persona de Marras, sin que en esto hubiese la más ligera picardía por parte de la Majestad Infernal? —Bien he dicho yo, continuó el fraile con candor, que esta aparición de hoy es la más extraordinaria y asombrosa que he tenido en mi vida, pues en ella la demoníaca hechura ha presentado tales síntomas, señales y vislumbres de realidad que al más licurgo y despreocupado engañaría. Esta es también la primera vez que la imagen querida, además de tomar cuerpo macizo de mujer, ha remedado la humana voz. —¿Ha hablado? —Sí, señor, ha hablado —dijo el hospitalario con terror. Su voz no es la misma que aún resuena en mis oídos desde que la oí en casa de requejo, así como su figura en el día de hoy me ha parecido más hermosa, más robusta, más completa y más formada. Tal como la vi en el convento, en el bosque, en la iglesia y en Ciudad Rodrigo, era casi una niña, y hoy... —Pero si habló, ¿qué dijo? —Yo me acerqué al carro, la miré, mirome ella también. Sus ojos eran rayos que me quemaban cuerpo y alma. Luego pareció asombrada, muy asombrada. ¡Ay! Sus labios se movieron y pronunciaron mi propio nombre. —Señor Juan de Dios —dijo—, ¿se ha hecho usted fraile? Me pareció que iba yo a morir en aquel mismo momento. Quise hablar y no pude. Ella hizo a demanda de darme una limosna, y de pronto, el hombre que parecía mandar a todos, como advirtiera mi presencia junto al carro de las cómicas, detuvo el caballo, y volviéndose, me dijo con voz fiera. —Largo de aquí, holgazán pancista. Ella dijo entonces. —Es un pobre mendicante que pide limosna. El hombre alzó el palo para pegarme, y ella dijo. —Padre, no le hagas daño. —¿Está usted seguro de que dijo eso? —Sí, seguro estoy. Mas el infame, como criatura infernal que era, enemigo natural de las personas consagradas al servicio de Dios, llamóme de nuevo a holgazán, y recibí al mismo tiempo a tal porrazo en la cabeza que caí sin sentido. —Señor Juan de Dios —le dije después de reflexionar un poco sobre lo extraño de aquella aventura. Júreme usted que es verdad cuanto ha dicho, y que no es su ánimo burlarse de mí. —¿Yo burlarme, señor oficial de mi alma? —exclamó el hospitalario, que estuvo a punto de llorar viendo que se ponía en duda su veracidad. —Cierto es lo que he dicho, y tan evidente es que hay demonio en el infierno como que hay Dios en el cielo, pues infinito es en el mundo el número de casos de obsesión, y todos los días oímos contar nuevas tropelías y estupendas gatadas del mortificador del linaje humano. —¿Y no puede usted precisar el sitio en que ocurrió eso del carro de comediantes? Pasados antibañas de Balvaneda, como a tres leguas, iban a buen paso camino de Salamanca. El infeliz hospitalario no podía mentir, y en cuanto a la endemoniada composición de las cosas y personas referidas, yo tenía mis razones para creer que entre los primeros y el último encuentro del fraile había alguna diferencia. De nuevo le insté para que tomase alguna cosa, y segunda vez se resistió a dar a su cuerpo regalo alguno. Ya nos disponíamos a marchar cuando le vi palidecer, si es que cabía mayor grado de amarillez en su amojamada carne. Le vi aterrado, con los ojos medio salidos del casco, el labio inferior trémulo y toda su persona desasosegada. Miraba a un punto fijo detrás de mí, y como yo rápidamente me volviese y nada hallase que pudiera motivar aquel espanto, le pregunté la causa de sus terrores, y si allí entre tantos soldados se atrevía Satanás a hacer de las suyas. —Ya se ha desvanecido —dijo con voz débil y dejando caer desmayadamente los brazos. —Pues qué, ¿otra vez ha estado aquí? —Sí, en aquel grupo donde bailan los soldados. ¿Ve usted que hay allí unas mozas de San Esteban? —Es cierto, pero o yo he olvidado la cara de la señora Inés, o no está entre ellas —repuse sin poder contener la risa—. Si estuviera, bien se le podían decir cuatro frescas por ponerse a bailar con los soldados. —Pues dude usted de que ahora es de día, señor mío —afirmó no repuesto aún de la emoción—, pero no dude usted de que estaba allí. Veo que el demonio recrudece sus tentaciones y aumenta el rigor de sus ataques contra los reductos de mi fortaleza, y esto lo hace porque estoy pecando. —¿Pecando ahora, pecando por hablar con un antiguo amigo? —Sí, señor, pues pecar es entregar sin freno el espíritu a los deleites de la conversación con gente seglar. Además, he estado aquí descansando más de hora y media, cosa que en tres años no he hecho, y he gustado de la fresca sombra de estos árboles. —Alma mía —añadió con exaltado fervor—, arriba, no duermas, vigila sin cesar al enemigo que te acecha, no te entregues al corruptor deleite de la amistad, ni desmayes un solo momento, ni pruebes las dulzuras del reposo. ¡Alerta, alerta siempre! —¿Se marcha usted ya? —dije al ver que desataba al buen pollino. —Vamos, ¿no rechazará usted este pedazo de pan para el camino? Tomólo, y poniéndoselo en la boca al pacífico asno, que no estaba sin duda por cenobíticas abstinencias, cogió él para sí un puñado de hierba y la guardó en el seno. —O es un farsante —dije para mí—, o el más puro y candoroso beato que ciñe el cíngulo monacal. —Buenas tardes, señor don Gabriel —dijo con humilde acento—. Me voy a Béjar para seguir mañana a Candelario, donde tenemos un hospital. ¿Y usted, a dónde marcha? —¿Yo? ¿A dónde me lleven? Tal vez a conquistar a Salamanca, que está en poder de marmón. —Adiós, hermano y querido señor mío —repuso—. Gracias, mil gracias por tantas bondades. Y tirando del torzal, partió con el burro tras sí. Cuando su enjuta figura negruzca se alejó al bajar un cerro, pareció me ver en él un cuerpo que melancólicamente buscaba su perdida sepultura sin poder encontrarla. Fin del capítulo sexto Capítulo séptimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dos días después, más allá de Dios le guarde, un gran acontecimiento turbó la monotonía de nuestra marcha. Y fue que a eso de la madrugada nuestras tropas avanzadas prorumpieron en exclamaciones de júbilo. Mandose formar, dando a las compañías el marcial concierto y la buena apariencia que han menester para presentarse ante un militar inteligente, y algunos acudieron por orden del general a cortar ramos a los vecinos carrascales para tejer no sé si coronas, cenefas o triunfales arcos. Al llegar al camino de Ciudad Rodrigo, vimos que apareció falange numerosa de hombres vestidos de encarnado y caballeros en ligerísimos corceles. Verlos y exclamar todos en alegre concierto, ¡Viva el Lord! Fue todo uno. —Es la caballería de Cotton de la división del general Graham —dijo don Carlos España. —Señores, cuidado no hagamos alguna cansada. Los ingleses son muy ceremoniosos y separan mucho en las formas. Si se coge bastante carrasca haremos un arquito de triunfo para que pase por él el vencedor de Ciudad Rodrigo, y yo le echaré un discurso que traigo preparado elogiando su pericia en el arte de la guerra y la constitución de Cádiz, cosas ambas bonísimas, y a las cuales deberemos el triunfo al fin y a la postre. —No es el señor Lord muy amigo de la constitución de Cádiz —dijo don Julián Sánchez, que a derecha mano de don Carlos estaba—. Pero a nosotros, ¿qué nos van y qué nos viene en esto? Derrotemos a Marmont y vivan todos los milores. Los jinetes rojos llegaron hasta nosotros, y su jefe, que hablaba español como Dios quería, cumplimentó a nuestro brigadier, diciéndole que su excelencia, el señor duque de Ciudad Rodrigo, no tardaría en llegar a Santispiritus. Al punto comenzamos a levantar el arco con ramajes y palitroques a la entrada de dicho pueblo, y vierais allí que un dómine del país apareció trayendo unos al modo de tarjetones de lienzo, con sendos letreros y versos que él mismo había sacado de su cabeza, y en las cuales piezas poéticas se encomiaban hasta más allá de los cuernos de la luna las virtudes del moderno Fabio, o sea, el señor don Arturo Wesley, Lord Vizconde de Wellington de Talavera, duque de Ciudad Rodrigo, grande de España y par de Inglaterra. Iban llegando unos tras otros numerosos cuerpos de ejército que se desparramaban por aquellos contornos ocupando los pueblos inmediatos, y al fin, entre los más brillantes soldados escoceses, ingleses y españoles, apareció una silla de postas, recibida con aclamaciones y vítores, por las tropas situadas a un lado y otro del camino. Dentro de ella vi una nariz larga y roja, bajo la cual lucieron unos dientes blanquísimos. Con la rapidez de la marcha apenas pude distinguir otra cosa que lo indicado, y una sonrisa de benevolencia y cortesía que desde el fondo del carruaje saludó a las tropas. No debo pasar en silencio, aunque esto concuerde mal con la gravedad de la historia, que al pasar el coche bajo el arco triunfal, como éste no lo habían construido ingenieros ni artífices romanos, con la sacudida y golpe que recibiera de una de las ruedas, hizo como si quisiera venirse abajo, y al fin se vino, cayendo no pocas ramas y lienzos sobre la cabeza del dómine que tuviera parte tan importante en su malatada fábrica. Como no hubo que lamentar desgracia alguna, celebróse con risas la extraña ruina. Los chicos, apoderándose al punto de los tarjetones, que eran como de tres cuartas de diámetro, y abriéndoles en el centro un agujero y metiendo por él la cabeza, se pasearon delante de Wellington con aquella balona o flamenca golilla. Entre tanto, don Carlos España desembuchaba su discurso delante del Lord, y luego que concluyera, presentose el dómine con el amenazador proyecto de hablar también. Consintiólo el general, que como persona finísima disimulaba su cansancio, y oyendo las pedanterías del orador, movía la cabeza, acompañando sus gestos de la especial sonrisa inglesa, que hace creer en la existencia de algún cordón intermandibular, del cual tiran para plegar la boca como si fuera una cortina. Mi comandante, me dijo con cara de júbilo mi asistente, cuando me aparté de los generales para ocuparme del alojamiento. ¿No ha visto Usía el otro ejército que viene detrás? Serán los portugueses. ¿Qué portugueses ni qué garambainas? Son mujeres, un ejército de mujeres. Esto se llama darse buena vida. Los ingleses, en vez de impedimenta, llevan la faldamenta. Así da gusto de hacer la guerra. Miré y vi veinte, ¿qué digo veinte? Cuarenta y aún cincuenta carros, coches y vehículos de distintas formas, llenos todos de mujeres, unas al parecer de alta, otras de baja calidad y de distinta belleza y edad, aunque por lo general, dicho sea esto imparcialmente, predominaba el género feo. Al punto separaron los vehículos entre nubes de polvo. Vierais descender con presteza a las viajeras y resonar una de las más discordes algarabías que pueden oírse. Por un lado chillaban ellas llamando a sus consortes y ellos por otro penetraban en la femenil multitud gritando, Anna, Fanny, Matilda, Elizabeth. En un instante formaronse alegres parejas y un tumultuoso concierto de voces guturales y de inflexiones agudas y de articulaciones líquidas lleno los aires. Pero como la división aliada que acababa de llegar no podía pernoctar entera en aquel pueblo, una parte de ella siguió el camino adelante hacia Aldehuela de Yeltes. Tornaron a montar en sus carricoches muchas de las hembras formando parte del convoy de víveres y municiones y otras quedaron en Santispíritus. El día pasó ocupándonos todos en buscar el mejor alojamiento posible, pero como éramos tantos, al caer de la tarde no habíamos resuelto la cuestión. En cuanto a mí, me creía obligado a dormir en Camporraso. Tribaldos me notificó que el dómine del lugar tenía sumo placer en cederme su habitación. Después de visitar a mi honrado patrono, salí a desempeñar varias obligaciones militares y ya me retiraba a casa cuando junto al camino sentí gritos y voces de alarma. Corría donde sonaban y no era más sino que por el camino adelante venía un cochecillo cuyo caballo le arrastraba, dando tan terribles tumbos y saltos, que cada instante parecía iba a despedazarse en pedazos mil. Cuando con rapidez inmensa pasó por delante de nosotros, un grito de mujer hirió mis oídos. —En ese coche va una mujer, Tribaldos —grité a mi asistente que se había unido a mí. —Es una inglesa, señor, que se quedó rezagada y detrás de las demás. —Pobre mujer, ¿y no hay entre tantos hombres uno solo que se atreva a detener el caballo y a salvar a esa desgraciada? Parece que no va desbocado. Detiene el paso. Corramos allá. —El coche se ha salido del camino —dijo Tribaldos con espanto— y ha parado en un sitio muy peligroso. Al instante vi que el carricoche estaba a punto de despeñarse. Habiéndose enredado el caballo entre unas jaras, se había ido al suelo, quedando como reventado a consecuencia del fuerte choque que recibiera. Pero como la pendiente era grande, la gravedad lo atraía hacia lo hondo del barranco. Era imposible ver la situación terrible de la infeliz viajera sin acudir pronto a su socorro. Había caído el coche sin romperse, mas lo peligroso estaba en el sitio. Corría ya solo, bajé tropezando a cada paso y despegando con mi planta piedrecillas que rodaban con ruido siniestro, y llegué al fin a donde se había detenido el vehículo. Una mujer lanzaba desde el interior las timeras voces. —Señora —grité—, allá voy, no tenga usted cuidado, no caerá al barranco. El caballo pataleaba en el suelo, pugnando por levantarse y con sus movimientos de dolor y desesperación arrastraba el coche hacia el abismo. Un momento más y todo se perdía. Apoyéme en una enorme piedra fija y con ambas manos detuve el coche que se inclinaba. —Señora —grité con afán—, procure usted salir. Agárrese usted a mi cuello, sin miedo. Si salta usted en tierra, no hay que temer. —No puedo, no puedo, caballero —exclamó con dolor. —¿Se ha roto usted alguna pierna? —No, caballero, veré si puedo salir. —Un esfuerzo, si tardamos un instante los dos caeremos abajo. No puedo describir los prodigios de mecánica que ambos hicimos. Ello es que en casos tan apurados, el cuerpo humano, por maravilloso instinto, imprime a sus miembros una fuerza que no tiene en instantes ordinarios y realiza una serie de admirables movimientos que después no pueden recordarse ni repetirse. Lo que sé es que como Dios me dio a entender, y no sin algún riesgo mío, saqué a la desconocida de aquel grave compromiso en que se encontraba y logré al fin verla en tierra. Ha sido a las piedras la sostuve y me fue forzoso llevarla en brazos al camino. —¡Eh, Tribaldos, cobarde, holgazán! —grité a mi asistente que había acudido en mi auxilio. —¡Ayúdame a salir de aquí! Tribaldos y otros soldados, que no me habían prestado socorro hasta entonces, me ayudaron a salir, porque es condición de ciertas gentes no arrimarse al peligro que amenaza, sino al peligro vencido, lo cual es cómodo y de gran provecho en la vida. Una vez arriba, la desconocida dio algunos pasos. —Caballero, os debo la vida —dijo recobrando el perdido color y el brillo de sus ojos. Era como de veintitrés años, alta y esbelta, su airosa figura, su acento dulce, su hermoso rostro. Aquel tratamiento de voz que ceremoniosa me daba, sin duda por poseer a medias el castellano, me hicieron honda y duradera impresión. Capítulo VIII de la Batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Apoyose en mí, quiso dar algunos pasos, mas al punto sus piernas desmayadas se negaron a sostenerla. Sin decir nada la tomé en brazos y dije a Tribaldos —Ayúdame, vamos a llevarla a nuestro alojamiento. Por fortuna, éste no estaba lejos y bien pronto llegamos a él. En la puerta la inglesa movió la cabeza, abrió los ojos y me dijo —No quiero molestaros más, caballero. Podré subir sola. Dadme el brazo. En el mismo momento apareció presuroso y sofocado un oficial inglés llamado Sir Tomás Parr, a quien yo había conocido en Cádiz, y enterado brevemente de la lamentable ocurrencia, habló con su compatriota en inglés. —¿Pero habrá aquí una habitación confortable para la señora? me dijo después. —Puede descansar en mi propia habitación, dijo el domine que había bajado oficiosamente al sentir el ruido. —Bien, dijo el inglés. Esta señorita se detuvo en Ciudad Rodrigo más de lo necesario y ha querido alcanzarnos. Su temeridad nos ha dado ya muchos disgustos. Subámosla, haré venir al médico mayor del ejército. —No quiero médicos, dijo la desconocida. No tengo herida grave, una ligera contusión en la frente y otra en el brazo izquierdo. Esto lo decía subiendo apoyada en mi brazo. Al llegar arriba dejóse caer en un sillón que en la primera estancia había y respiró con desahogo expansivo. —A este caballero debo la vida, dijo señalándome. Parece un milagro. —Mucho gusto tengo en ver a usted, mi querido señor Araceli, me dijo el inglés. —Desde el año pasado no nos habíamos visto. ¿Se acuerda usted de mí en Cádiz? —Me acuerdo perfectamente. Usted se embarcó con la expedición de Blake. No pudimos vernos porque usted se ocultó después del duelo en que dio la muerte a Lord Grey. —La inglesa me miró con profundo interés y curiosidad. —Este caballero, dijo, es el mismo de quien os he hablado hace días, contestó Parr. —Si el divertino que ha hecho desgraciadas a tantas familias de Inglaterra y España hubiese tropezado siempre con hombres como vos, según me han dicho, Lord Grey se atrevió a mirar a una persona que os amaba. —La energía, la severidad y la nobleza de vuestra conducta son superiores a estos tiempos. —Para conocer bien aquel suceso, dije yo, no ciertamente orgulloso de mi acción, sería preciso que yo explicase algunos antecedentes. —Puedo aseguraros que antes de conoceros, antes de que me prestaseis el servicio que acabo de recibir, sentía hacia vos una grande admiración. Dije entonces todo lo que la modestia y el buen parecer exigían. —De modo que esta señora se alojará aquí, me dijo Parr. —Donde yo estoy es imposible. Dormimos siete en una sola habitación. —He dicho que le cederé la mía, la cual es digna del mismo Sir Arturo, dijo Forfoyeda. Pues este era el nombre del domine. Entonces estará bien aquí. Sir Tomás Parr habló largamente en inglés con la bella desconocida y después se despidió. No dejaba de causarme sorpresa que sus compatriotas abandonasen a aquella hermosa mujer que sin duda debía de tener esposo o hermanos en el ejército. Pero dije para mí, ¿será que las costumbres inglesas lo ordenan de este modo? En tanto, la señora de Forfoyeda, pues Forfoyeda tenía señora, vizmó el brazo de la desconocida y restañó la sangre de la rozadura que recibiera en la cabeza, con cuya operación dimos por concluidos los cuidados quirúrgicos y pensamos en arreglar a la señora cuarto y cama en que pasar la noche. Un momento después, el precioso cuerpo de la dama inglesa descansaba sobre un lecho algo más blando que una roca, al cual tuve que conducirla en mis brazos, porque la acometió nuevamente aquel desmayo primero que la imposibilitaba toda acción corporal. Ella me dio las gracias en silencio, volviendo hacia mí sus hermosos ojos azules, que dulcemente y con la encantadora vaguedad y extravío que sigue a los desmayos se fijaron primero en mi persona y después en las paredes de la habitación. Más la miraba yo y más hermosa me parecía a cada momento. No puedo dar idea de la extremada belleza de sus ojos azules. Todas las facciones de su rostro distinguíanse por la más pura corrección y finura. Los cabellos rubios hacían verosímil la imagen de las trenzas de oro tan usadas por los poetas y acompañaban la boca los más lindos y blancos dientes que pueden verse. Su cuerpo, atormentado bajo las ballenas de un apretado jugón, del cual pendían faldas de amazona, era delgadísimo, mas no carecía de las redondeces y elegantes contornos y desigualdades que distinguen a una mujer de un palo torneado. —Gracias, caballero, me dijo con acento melancólico y usando siempre el voz. Si no temiera molestaros, os suplicaría que me dieseis algún alimento. —¿Quiere la señora un pedazo de pierna de carnero? dijo Forfoyeda, que arreglaba los trastos de la habitación. —¿Unas sopas de ajo, chocolate o quizás un poco de salmorejo con guindilla? —También tengo abadejo. Dicen que al señor don Arturo le gusta mucho el abadejo. —Gracias, repuso la inglesa con mal humor. —No puedo comer eso. Que me hagan un poco de té. —Fui a la cocina, donde la señora de Forfoyeda me dijo que allí no había té, ni cosa que lo pareciese, añadiendo que si ella probara tan solo un buche de tal enjuagadero de tripas, arrojaría por la boca juntamente con los hígados la primer leche que mamó. Luego se puso a reprender a su esposo por admitir en la casa a herejes luteranos y calvinistas, cuáles eran los ingleses. Mas el dómine refutó victoriosamente el ataque, afirmando que merced a la ayuda de los herejes luteranos y calvinistas, la católica España triunfaría de Napoleón, lo cual no significaba más, sino que Dios se vale del mal para producir el bien. —Vete a cualquier casa donde haya ingleses —dije a Tribaldos— y trae té. ¿Sabes lo que es? —Unas hojas arrugaditas y negras. Ya sé. Todas las noches lo tomaba la mujer del capitán. Volví al lado de la inglesa, que me dijo no podía comer cosa alguna de nuestra cocina, y habiéndome pedido pan, se lo di mientras llegaba el anhelado té. Al poco rato entró Tribaldos trayendo una ancha taza que despedía un olor extraño. —¿Qué es esto? —dijo la dama con espanto, cuando los vapores del condenado licor llegaron a su nariz. —¿Qué me jurgué has puesto aquí, maldito? —exclamé amenazando al aturdido mozo. —Señor, no he puesto nada. —Nada más que las hojas arrugaditas con un poco de canela y de clavo. —La señora de Forfoyeda dijo que así se hacía, y que lo había compuesto muchas veces para unos ingleses que fueron a Salamanca a ver la catedral vieja. La inglesa prorumpió en risas. —Señora, perdone usted a este animal que no sabe lo que hace. Voy yo mismo a la cocina y beberá usted té. Poco después volví con mi obra, que debió de satisfacer a la interesada, pues la aceptó con gozo. —Ahora, señora mía, me retiraré para que usted descanse —le dije. —Deme usted órdenes para mañana o para esta noche misma. Si quiere usted que avise a su esposo, o es que se haya en la división de Picton que no está en este pueblo. —Señor oficial —dijo solemnemente bebiendo su té—, yo no tengo esposo. Yo soy soltera. Esto puso el límite a mi asombro, y vacilante al principio en mis ideas no supe contestarle sino con medias palabras. —Buena pieza será esta que se ha colgado de mi brazo —dije para mí. Los franceses traen consigo mujeres de mala vida, pero de los ingleses no sabía que... —Soltera, sí —añadió con aplomo y apartando la taza de sus labios. —Os asombráis de ver una señorita como yo en un campo de batalla, en tierra extranjera, y lejos, muy lejos de su familia y de su patria. Sabed que vine a España con mi hermano, oficial de ingenieros de la división de Gil, el cual hermano mío pereció en la sangrienta batalla de Albuera. El dolor y la desesperación tuviéronme por algunos días enferma y en peligro de muerte, pero me reanimó la conciencia de los deberes que en aquel trance tenía que cumplir, y consagréme a buscar el cuerpo del pobre soldado para enviarle a Inglaterra al panteón de nuestra familia. En poco tiempo cumplí esta triste misión, y hallándome sola traté de volver a mi país, pero al mismo tiempo me cautivaban de tal modo la historia, las tradiciones, las costumbres, la literatura, las artes, las ruinas, la música popular, los bailes, los trajes de esta nación tan grande en otro tiempo y otra vez grandísima en la época presente, que formé el proyecto de quedarme aquí para estudiarlo todo, y prevé a licencia de mis padres, así lo he hecho. —Sabe Dios que casta de pájaros eras tú —dije para mi capote, y luego en voz alta añadí sosteniendo fijamente la dulce mirada de sus ojos de cielo. Y los padres de usted consintieron, sin reparar en los continuos y graves peligros, a que está expuesta una tierna doncella, sola y sin amparo, en país extranjero, en medio de un ejército. —Señora, por amor de Dios —ah, no conocéis sin duda que nosotras, las hijas de Inglaterra, estamos protegidas por las leyes de tal manera y con tanto rigor que ningún hombre se atreve a faltarnos al respeto. —Sí, así dicen que pasa en Inglaterra, y parece que allá salen las señoritas solas a paseo y viajan solas o acompañadas de cualquier galancete. —Aunque fuera su novio, no importa. —Pero estamos en España, señora, en España. Usted no sabe bien en qué país se ha metido. —Pero sigo al ejército aliado y estoy al amparo de las leyes inglesas —dijo sonriendo. —Caballero, faltad al pudor si os parece. Intentad galantearme de una manera menos decorosa que la que empleáis para amar a esa dulcinea que fue causa de la muerte de Grey, y Lord Wellington os mandará fusilar si no os casáis conmigo. —Me casaría, señora. —Caballero, veo que quizás sin malicia principáis a faltar al comedimiento. —Pues no me casaría. Permítame usted que me retire. —Podéis hacerlo —me dijo levantándose penosamente para cerrar por dentro la puerta. —Os agradeceré que mañana hagáis traer mi maleta. Felizmente no la traía conmigo. Está en el convoy. —Se traerá la maleta. Buenas noches, señora. Fin del capítulo octavo Capítulo noveno de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Fuera de la estancia sentí el ruido de los cerrojos que corría por dentro la hermosa inglesa y me retiré a mi aposento que era el rincón de un oscuro pasillo donde Tribaldos me había arreglado un lecho con mantas y capotes. Tendíme sobre aquellas durezas y en buena parte de la noche no pude conciliar el sueño. De tal modo se había encajado dentro de mi cerebro la extraña señora inglesa con su caída, sus desmayos, su té y su acabada hermosura. Pero al fin, rendido por el gran cansancio, me dormí sosegadamente. Por la mañana dijome la señora de Forfoyeda que la señorita rubia estaba mejor, que había pedido agua y té y pan, ofreciendo dinero abundante por cualquier servicio que se le prestara. Como manifestase deseos de entrar a saludarla, añadió la Forfoyeda que no era conveniente por estar la señorita arreglándose y componiéndose, a pesar de las heridas leves de su brazo. Al salir a mis quehaceres, que fueron muchísimos y me ocuparon casi todo el día, encontré a Sir Tomás Parr, a quien encargué lo de la maleta. Por la tarde, después del gran trabajo de aquel día que me hizo poner un tanto en olvido a la interesante dama, regresé a casa de Forfoyeda y vi a gran número de ingleses que entraban y salían, como diligentes amigos que iban a informarse de la salud de su compatriota. Entré a saludarla y la pequeña estancia estaba llena de casacas rojas, pertenecientes a otros tantos hombres rubios que hablaban con animación. La joven inglesa reía y bromeaba, y había se puesto tan linda, sin cambiar de traje, que no parecía la misma persona demacrada, melancólica y nerviosa de la noche anterior. La contusión del brazo entorpecía algo sus graciosos movimientos. Después que nos saludamos y cambié con aquellos señores algunos fríos cumplidos, uno de ellos invitó a la señorita a dar un paseo, otro ponderó la hermosura de la apacible tarde, y no hubo quien no dijese una palabra para decidirla a dejar la triste alcoba. Ella, sin embargo, afirmó que no saldría hasta la siguiente mañana, y con estos diálogos y otros en que la graciosa joven no hacía maldito caso de su libertador, vino la noche, y con la noche luces dentro del cuarto, y tras las luces un par de teteras que trajeron los criados de los ingleses. Entonces se alegraron todos los semblantes, y empezó el trasiego con tanto ahínco, que el que menos se echó dentro un río de licor de la China, sin que ni por un momento cesase la charla. Trajeron después botellas de vino de Jerez, que en un santiamén dejaron como cuerpos sin alma, porque toda ella pasó a fortificar las de aquellos claros varones. Mas ninguno perdió su gravedad. Brindamos a la salud de Inglaterra, de España, y a eso de las nueve nos retiramos todos, despidiéndonos la hermosa ninfa con afabilidad, pero sin que ni con frase, ni gesto, ni mirada, me distinguiese de los demás. Me retiraba a mi escondite cuando sentí que la desconocida echaba el cerrojo. Aquella noche me mortificó como en la anterior un tenaz desvelo, mas ya estaba a punto de vencerlo cuando hízome saltar en el lecho el chirrido del cerrojo con que aseguraba su cuarto la consabida. Miré hacia la puerta. Desde mi alcoba rincón se distinguía esta muy bien y vi a la inglesa que salía encaminándose a una galería o solana situada al otro confín del pasillo y de la casa. Como había dejado abierta la puerta, la luz de su cuarto iluminaba la casa lo suficiente para ver cuánto pasaba en ella. Llegó la inglesa a la destartalada galería y abriendo una ventana que daba al campo se asomó. Como estaba vestido, fácil me fue levantarme en un momento y dirigirme hacia ella con paso quedo para no asustarla. Cuando estuve cerca volvió la cara y con gran sorpresa mía no se inmutó al verme. Antes bien, con imperturbable tranquilidad, me dijo —¿Andáis rondando por ahí? Hace en aquel cuarto un calor insoportable. —Lo mismo sucede en el mío, señora —dije. Cuando la he visto a usted pensaba salir al campo a respirar el aire fresco de la noche. —Eso mismo pensaba yo también. La noche está hermosa. ¿Y pensabais salir? —Sí, señora, pero si usted lo permite tendré el honor de acompañarla y juntos disfrutaremos de este suave ambiente, del grato aroma de esos pinares. —No, salid, bajad, iré yo también —dijo con viva resolución y mucha naturalidad. Entrando rápidamente en su cuarto de donde sacara una capa de forma extraña y echándosela sobre los hombros, me suplico que cuidadosamente la embozara por no tener ella aún agilidad en su brazo herido. Y una vez que la envolví bien, salimos ambos sin tomar ella a mi brazo y como dos amigos que van a paseo. Por todas partes se oía rumor de soldados y la claridad de la luna permitía ver todos los objetos y conocer a las personas. —Usted no ignora, del mismo Hércules. —¿De Hércules? —No lo sabía ciertamente —repuso con naturalidad. —¿Hace mucho que estáis en campaña? —Desde que empezó, señora. —Sois valiente y generoso sin duda —dijo mirándome fijamente al rostro. —Bien se conoce en vuestro semblante que lleváis en las venas la sangre de aquellos insignes caballeros que han sido asombro y envidia de Europa por espacio de muchos siglos. —Señora, usted me favorece demasiado. —Decidme, ¿sabéis tirar las armas, domar un potro, derribar un toro, dañar la guitarra y componer versos? —No puedo negar que un poco entendido soy en alguna, si no en todas esas habilidades. —Después de una pequeña pausa y deteniendo el paso, me preguntó bruscamente. —¿Y estáis enamorado? Durante un rato no supe qué responder. Tan extrañas me parecían aquellas palabras. —Como no, siendo español, siendo joven y militar, contesté decidido a llevar la conversación a donde la fantasía de mi incógnita amiga quisiera llevarla. —Veo que os sorprende mi modo de hablaros —añadió ella. —Acostumbrado a no oír en boca a vuestras mojigatas compatriotas, sino medias palabras, vulgaridades y frases de hipocresía, os sorprende esta libertad con que me expreso, estas extrañas preguntas que os dirijo. Quizás me juzguéis mal. —Oh, no, señora. —Pero mi honor no depende de vuestros pensamientos. Seríais un necio si creyérais que esto es otra cosa que una curiosidad de inglesa, casi diré de artista y de viajera. Las costumbres y los caracteres de este país son dignos de profundo estudio. —De modo que lo que quiere es estudiarme —dije entre dientes. —Resignémonos a ser libro de texto. El hombre que ha dado muerte a Lord Grey, que ha realizado esa gran obra de justicia, que ha sido brazo de Dios y vengador de la moral ultrajada, excita mi curiosidad de un modo pasmoso. —Me han hablado de vos con admiración y contándome algunos hechos vuestros dignos de gran estima. Dispensad mi curiosidad, que escandalizaría a una española y que sin duda os escandaliza a vos. Habiendo matado a Grey por celos, claro que estabais enamorado. —¿Y vuestra dama? —Esto de vuestra dama me hizo reír de nuevo. —¿Habita en algún castillo de estas cercanías o en algún palacio de Andalucía? —¿Es noble como vos? —Al oír esto comprendí que tenía que habérmelas con una imaginación exaltada y novelesca y al punto apoderose de mí cierto espíritu de socarronería. No me inclinaba a burlarme de la inglesa, que a pesar de su sentimentalismo fuera de ocasión no era ridícula, pero mi carácter me inducía a seguir la broma, como si dijéramos, prestándome a los caprichos de aquella idealidad tan falsa como encantadora. Todos somos algo poetas y es muy dulce embellecer la propia vida y muy natural regocijarnos con este embellecimiento aún sabiendo que la transformación es obra nuestra. Así es que con cierta exaltación novelesca también, mas no con completa seriedad, contesté a la damisela. —Noble es, señora, y hermosísima y principal, pero ¿de qué me vale tener en ella un dechado de perfecciones si un funesto destino la aleja constantemente de mí? —¿Qué pensará usted, señora, si le digo que hace tiempo cierto maligno encantador la tiene transfigurada en la persona de una vulgar comiquilla que recorre los pueblos formando parte de una compañía de histriones de la legua? Esto era, sin duda, demasiado fuerte. —Caballero, dijo la inglesa con estupor, —¿Pues qué, todavía hay encantamientos en España? —Encantamientos precisamente no, dije tratando de abatir el vuelo, pero hay artes del demonio y si no artes del demonio, malicias y ardides de hombres perversos. —Veo que leéis libros de caballería. —Pues quién duda que son los más hermosos entre todos los que se han escrito. Ellos suspenden el ánimo, despiertan la sensibilidad, avivan el valor, infunden entusiasmo por las grandes acciones, engrandecen la gloria y achican el peligro en todos los momentos de la vida. —¡Engrandecen la gloria y achican el peligro! exclamó deteniéndose. —Si esto que habéis dicho es verdad, sois digno de haber nacido en otros tiempos, pero no he entendido bien eso de que vuestra dama está transformada en una comiquilla. —Así es, señora. Si pudiera contar a usted todo lo que ha precedido a esta transformación, no dudo que usted me compadecería. —¿Y dónde están la encantada y el encantador? Les doy estos nombres porque veo que creéis en encantamentos. Están en Salamanca. Como si estuvieran en el otro mundo. Salamanca está en poder de los franceses. —Pero la tomaremos. Decís eso como si fuera lo más natural del mundo. —Y lo es. No se ría usted de mi petulancia, pero si todo el ejército aliado desapareciera y me quedase solo. —Iríais solo a la conquista de la ciudad, queréis decir. —¡Ah, señora! exclamé con énfasis. Un hombre que ama no sabe lo que dice. Veo que es un desatino. —Un desatino relativo, repuso. Pero ahora comprendo que os estáis burlando de mí. Os habéis enamorado de una cómica y queréis hacerla pasar por gran señora. —Cuando entremos en Salamanca podré convencer a usted de que no me burlo. —No dudo que haya cómicos en el país, ni menos cómicas guapas, dijo riendo. Hace dos días pasó por delante de mí una compañía que me recordó el carro de las Cortes de la Muerte. Iban allí siete u ocho histriones y en efecto dijeron que iban a Salamanca. Llevaban dos o tres carros. En uno de ellos iban dos mujeres, una de ellas hermosísima. Venían de Plasencia. Me parece que sí. Y en otro carro llevaban lienzos pintados. Los habéis visto, pero no sabéis lo que yo sé. Cuando pasaron por delante de mí, sorprendiéndome por su extraño aspecto que me recordaba una de las más graciosas aventuras del libro, un vecino de Puerto de Baños me dijo —Esos no son cómicos, sino pícaros masones que se disfrazan así para pasar por entre los españoles que les descuartizarían si les conocieran. No me dice usted nada que yo no sepa —contesté. Señora, ¿ha oído usted decir a Lord Wellington cuándo lanzará nuestros regimientos sobre Salamanca? Impaciente estáis. Quiero saber otra cosa. ¿Amáis a vuestra dulcinea de una manera ideal y sublime, embelleciéndola con vuestro pensamiento aún más de lo que ella es en sí, atribuyéndole cuantas perfecciones pueden idearse y consagrándole todos los dulces transportes de un corazón siempre inflamado? —Así, así mismo, señora, dije con entusiasmo que no era enteramente falso y deseando ver a dónde iba a parar aquella misteriosa mujer cuyo carácter comenzaba a penetrar. Parece que lee usted en mi alma como en un libro. Después que oyó esto, permaneció largo rato en silencio y luego reanudó el diálogo con una brusca variación de ideas que era la tercera en aquel extraño coloquio. —Caballero, ¿tenéis madre? me dijo. —No, señora. —¿Ni hermanas? —Tampoco. Ni madre, ni padre, ni hermanos, ni pariente alguno. —Veo que está muy mal parado el linaje de Hércules, de modo que estáis solo en el mundo, añadió con acento compasivo. —Desgraciado caballero. —¿Y esa gran señora cómica o mujer masónica os ama? —Creo que sí. —¿Habéis hecho por ella sacrificios, arrostrado peligros y vencido a obstáculos? —Muchísimos, pero son nada en comparación con lo que aún me resta por hacer. —¿Qué? —Una acción peligrosa, una locura, el último grado del atrevimiento. Espero morir o lograr mi objeto. —¿Tenéis miedo a los peligros que os aguardan? —Jamás lo he conocido. Respondí con una fatuidad cuyo recuerdo me ha hecho reír muchas veces. —Estad tranquilo, pues los aliados entrarán en Salamanca y entonces fácilmente cuando entren los aliados mi enemigo y su víctima habrán huido corriendo hacia Francia. Él no es tonto, es preciso ir a Salamanca antes. —¿Antes de tomarla? exclamó con asombro. —¿Por qué no? —Caballero, dijo súbitamente deteniendo el paso, veo que os estáis burlando de mí. —Yo, señora, contesté algo turbado. —Sí, me ponéis ante los ojos una aventura caballeresca que es pura invención y fábula. Os pintáis a vos mismo como un carácter superior, como un alma de esas que se engrandecen con los peligros y habéis adornado la ficción con hermosas figuras de dulcinea y encantadores que no existen sino en vuestra imaginación. —Señora mía, usted, tened la bondad de acompañarme a mi alojamiento. El olor de esos pinares me marea. —Como usted guste. —Confieso, por qué no confesarlo, que me quedé algo corrido. La elegante inglesa no me dijo una palabra más en todo el camino y cuando subimos a casa de Forfoyeda y la conduje a su cuarto, que ya empezaba a figurárseme regio camarín tapizado de rasos y organdíes, metióse en su tugurio como un hada en su cueva y dándome desabridamente las buenas noches corrió los cerrojos de oro o de hierro y me quedé solo. Fin del capítulo noveno. Capítulo décimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acomodándome en mi lecho hablé conmigo de esta manera. La tal inglesa será una de esas mujeres de equívoca honradez que suelen seguir a los ejércitos. Las hay de diferentes especies, pero en realidad jamás vi en pos de los soldados de la patria ninguna ten hermosa ni de puerte tan noble y aristocrático. He oído que tras el ejército francés van pájaros de diverso plumaje. Va, pues no dicen que Massena ha tenido tan mala suerte en Portugal por la corrupción de sus oficiales y soldados y aún por sus propios descuidos con ciertas amazonas muy emperifolladas que andaban en los campamentos tan a sus anchas como en París. Después, dando otra dirección a mis ideas, dije a punto que empezaba a embargarme el dulce entorpecimiento que precede al sueño. Tal vez me equivoque. Después de haber conocido a Lord Grey no debo poner en duda que las extravagancias y rarezas de la gente inglesa carecen de límite conocido. Tal vez mi compañera de alojamiento sea tan cabal que la misma virginidad parezca a su lado una moza de partido y yo estoy injuriándola. Mañana preguntaré a los oficiales ingleses que conozco. Como no sea una de esas naturalezas impresionables y acaloradas que nacen al acaso en el norte y que buscan como las golondrinas los climas templados bajan llenas de ansiedad al mediodía pidiendo luz, sol, pasiones, poesía, alimento del corazón y de la fantasía que no siempre encuentran o encuentran a medias. Y van con febril deseo tras de la originalidad, tras las costumbres raras y adoran los caracteres apasionados aunque sean casi salvajes, la vida aventurera, la galantería caballeresca, las ruinas, las leyendas, la música popular y hasta las groserías de la plebe siempre que sean graciosas. Diciendo o pensando así y enlazando con estos otros pensamientos que más hondamente me preocupaban, caí en profundísimo sueño reparador. Levantéme muy temprano a la mañana siguiente y sin acordarme para nada de la hermosa inglesa, cual si la noche limpiara todas las telas de araña fabricadas y tendidas el día anterior dentro de mi cerebro, salí de mi alojamiento. Marchamos hacia San Muñoz, me dijo Figueroa, oficial portugués amigo mío que servía con el general Picton. ¿Y el Lord? Va a partir no sé a dónde. La división de Graham está sobre Tamames. Nosotros vamos a formar el ala izquierda de la división de don Carlos España y la partida de don Julián Sánchez. Cuando nos dirigíamos juntos al alojamiento del general, pedíle informes de la dama inglesa cuya figura y extraños modos he dado a conocer y me contestó. Es Miss Fly o lo que es lo mismo, Miss Mosquita, Mariposa, Pajarita o cosa así. Su nombre es Atenais. Tiene por padre a Lord Fly, uno de los señores más principales de la Gran Bretaña. Nos ha seguido desde Albuera pintando iglesias, castillos y ruinas en cierto librote que trae consigo y escribiendo todo lo que pasa. El Lord y los demás generales ingleses la consideran mucho y si quieres saber lo que es bueno, atrévete a faltar al respeto a la señorita Fly, que en inglés se dice Fly, pues ya sabes que en esa lengua se escriben las palabras de una manera y se pronuncian de otra, lo cual es un encanto para el que quiere aprenderla. Acto continuo refería a mi amigo las escenas de la noche anterior y el paseo que en la soledad de la noche dimos Miss Fly y yo por aquellos contornos, lo que oído por Figueroa causó a este muchísima sorpresa. Es la primera vez dijo que la rubida tiene tales familiaridades con un oficial español o portugués pues hasta ahora a todos les miró con altanería. Yo la tuve por persona de costumbres un tanto libres. Así parece porque anda sola, monta a caballo, entra y sale por medio del ejército, habla con todos, visita las posiciones de vanguardia antes de una batalla y los hospitales de sangre después. A veces se aleja del ejército para recorrer sola a los pueblos inmediatos, mayormente si hay en estos abadías, catedrales o castillos y en sus ratos de ocio no hace más que leer romances. Hablando de este y de otros asuntos empleamos la mañana y cerca del mediodía fuimos al alojamiento de Carlos España el cual no estaba allí. España, nos dijo el guerrillero Sánchez, está en el alojamiento del cuartel general. —¿No marcha Lord Wellington? Parece que se queda aquí y nosotros salimos para San Muñoz dentro de una hora. —Vamos al alojamiento del duque, dijo Figueroa, allí sabremos noticias ciertas. Estaba Lord Wellington en la casa de ayuntamiento, la única capaz y decorosa aparate en insigne persona. Llenaban la plazoleta, el soportal, el vestíbulo y la escalera multitud de oficiales de todas las graduaciones, españoles, ingleses y lusitanos, que entraban y salían, formaban corrillos disputando y bromeando unos con otros en amistosa intimidad, cual si todos perteneciesen a una misma familia. Subimos Figueroa y yo y después de aguardar más de una hora y media en la antesala salió a España y nos dijo —El general en jefe pregunta si hay un oficial español que se atreva a entrar disfrazado en Salamanca para examinar los fuertes y las obras provisionales que ha hecho el enemigo en la muralla, ver la artillería y enterarse de si es grande o pequeña la guarnición y abundantes o escasas las provisiones. —Yo voy — repuse resueltamente sin aguardar a que el general concluyese. —Tú — dijo España con deseñosa familiaridad que usaba hablando con sus oficiales— ¿tú te atreves a emprender viaje tan arriesgado? Ten presente que es preciso ir y volver. —Lo supongo. —Es necesario atravesar las líneas enemigas pues los franceses ocupan todas las aldeas del lado acá del Tormes. —Se entra por donde se puede mi general. —Luego has de atravesar la muralla, los fuertes, has de penetrar en la ciudad, visitar los acantonamientos, sacar planos. —Todo eso es para mí un juego, mi general. Entrar, salir, ver, una diversión. Hágame vuecencia a la merced de presentarme al señor duque, diciéndole que estoy a sus órdenes para lo que desea. —Tú eres un atolondrado y no sirves para el caso, repuso don Carlos. Buscaremos otro. No sabes una palabra de geometría ni de fortificación. —Eso lo veremos, contesté sofocado. —Y es preciso, es preciso ir, añadió mi jefe. Aún no ha formado el Lord su plan de batalla. No sabes si asaltará a Salamanca o la bloqueará. No sabes si pasará el Tormes para perseguir a Marmont dejando atrás a Salamanca o si... —¿Dices que te atreves tú? —Pues no he de atreverme. Me vestiré de charro, entraré en Salamanca vendiendo hortalizas o carbón. Veré los fuertes, la guarnición, las vituallas, sacaré un croquis y me volveré al campamento. —Mi general, añadí con calor, o me presenta vuecencia al duque o me presento yo solo. —Vamos, vamos al momento, dijo España entrando conmigo en la sala. fin del capítulo décimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Junto a una gran mesa colocada en el centro estaba el duque de Ciudad Rodrigo con otros tres generales examinando una carta del país y tan profundamente atendían a las rayas, puntos y letras con que el geógrafo designara los accidentes del terreno que no alzaron la cabeza para mirarnos. Hizome señal don Carlos España de que debíamos esperar y en tanto dirigí la vista a distintos puntos de la sala para examinar siguiendo mi costumbre el sitio en que me encontraba. Otros oficiales hablaban en voz baja retirados del centro y entre ellos oh sorpresa vi a Miss Fly que sostenía conversación animada con un coronel de artillería llamado Simpson. Por fin Lord Wellington levantó los ojos del mapa y nos miró. Hice una amabilísima reverencia. Entonces el inglés me miró más observándome de pies a cabeza. También yo le observé a él a mis anchas gozoso de tener ante mi vista a una persona tan amada entonces por todos los españoles y que tanta admiración me inspiraba a mí. Era Wellesley bastante alto de cabellos rubios y rostro encendido aunque no por las causas a que el vulgo atribuye las inflamaciones epidérmicas de la gente inglesa. Ya se sabe que es proverbial en Inglaterra la afirmación de que el único grande hombre que no ha perdido jamás su dignidad después de los postres es el vencedor de tipo Osaid y de Bonaparte. Representaba Wellington 45 años y esta era su edad. La misma exactamente que Napoleón pues ambos nacieron en 1769 el uno en mayo y el otro en agosto. El sol de la India y el de España habían alterado la blancura de su color sajón. Era la nariz como antes he dicho larga y un poco vermellonada. La frente resguardada de los rayos del sol por el sombrero conservaba su blancura y era hermosa y serena como la de una estatua griega revelando un pensamiento sin agitación y sin fiebre una imaginación encadenada y gran facultad de ponderación y cálculo. Adornaba su cabeza un mechón de pelo o tupé que no usaban ciertamente las estatuas griegas pero que no caía mal sirviendo de vértice a una mollera inglesa. Los grandes ojos azules del general miraban con frialdad posándose vagamente sobre el objeto observado y observaban sin aparente interés. Era la voz sonora acompasada medida sin cambiar de tono sin exacerbaciones ni acentos duros y el conjunto de su modo de expresarse reunidos el gesto la voz y los ojos producía grata impresión de respeto y cariño. Su excelencia me miró como he dicho y entonces don Carlos España dijo mi general este joven desea desempeñar la comisión de que Vuecencia me ha hablado hace poco yo respondo de su valor y de su lealtad pero he intentado disuadirle de su empeño porque no posee conocimientos facultativos. Aquello me avergonzó mayormente porque estaba delante de Miss Fly y porque en efecto yo no había estado en ninguna academia. Para esta comisión dijo Wellington en castellano bastante correcto se necesitan ciertos conocimientos y fijó los ojos en el mapa yo miré a España y España me miró a mí pero la vergüenza no me impidió tomar una resolución y sin encomendarme a Dios ni al diablo dije mi general es cierto que no he estado en ninguna academia pero una larga práctica de la guerra en batallas y sobre todo en sitios me ha dado tal vez los conocimientos que Vuecencia exige para esta comisión sé levantar un plano. El duque de Ciudad Rodrigo alzando de nuevo los ojos habló así en mi cuartel general hay multitud de oficiales facultativos pero ningún inglés podría entrar en Salamanca porque sería al instante descubierto por su rostro y por su lenguaje es preciso que vaya un español mi general dijo con fatuidad España en mi división no faltan oficiales facultativos he traído a este porque se empeñó en hacer alarde de su arrojo delante de Vuecencia miré con indignación a don Carlos y luego exclamé con la mayor vehemencia mi general aunque en esta empresa existan todos los peligros todas las dificultades imaginables yo entraré en Salamanca y volveré con las noticias que Vuecencia desea tranquila y sosegadamente Lord Wellington me preguntó señor oficial ¿dónde empezó usted su vida militar? en Trafalgar contesté cuando esta histórica y grandiosa palabra resonó en la sala en medio del general silencio todas las cabezas de las personas allí presentes se movieron como si perteneciesen a un solo cuerpo y todos los ojos fijaronse en mí con vivísimo interés ¿entonces ha sido usted marino? interrogó el duque asistí al combate teniendo 14 años de edad yo era amigo de un oficial que iba en el Trinidad la pérdida de la tripulación me obligó a tomar parte en la batalla ¿y cuándo empezó usted a servir en la campaña contra los franceses? el 2 de mayo de 1808 mi general los franceses me fusilaron en la Moncloa salveme milagrosamente pero en mi cuerpo han quedado escritos los horrores de aquel día ¿y desde entonces se alistó usted? alisteme en los regimientos de voluntarios de Andalucía y estuve en la batalla de Bailén también en la batalla de Bailén dijo Wellington con asombro sí mi general el 19 de julio de 1808 ¿quiere Vecencia ver mi hoja de servicios que comienza en dicha fecha? no me basta repuso Wellington ¿y después? volví a Madrid y tomé parte en la jornada del 3 de diciembre caí prisionero y me quisieron llevar a Francia ¿le llevaron a usted a Francia? no mi general porque me escapé en Lerma y fui a parar a Zaragoza en tan buena ocasión que alcancé el segundo sitio de aquella inmortal ciudad ¿todo el sitio? dijo Wellington con creciente interés hacia mi persona todo desde el 19 de diciembre hasta el 12 de febrero de 1809 puedo dar a Vecencia noticia circunstanciada de todas las peripecias de aquel grande hecho de armas gloria y orgullo de cuantos nos encontramos en él ¿y a qué ejército pasó usted luego? al del centro y serví bastante tiempo a las órdenes del duque del parque estuve en la batalla de Tamames y en Extremadura ¿no se encontró usted en un nuevo asedio? en el de Cádiz mi general defendí durante tres días el castillo de San Lorenzo de Puntales ¿y luego formó usted parte de la expedición del general Blake a Valencia? sí mi general pero me destinaron al segundo cuerpo que mandaba O'Donnell y durante cuatro meses servía a las órdenes del empecinado en esa singular guerra de partidas en que tanto se aprende ¿también ha sido usted guerrillero? dijo Wellington sonriendo veo que ha ganado usted bien sus grados irá usted a Salamanca si así lo desea señor lo deseo ardientemente todos los presentes seguían observándome y Miss Fly con más atención que ninguno bien añadió el héroe de Talavera fijando alternativamente la vista en mí y en el mapa tiene usted que hacer lo siguiente se dirigirá usted hoy mismo disfrazado a Salamanca dando un rodeo para entrar por cabrerizos forzosamente ha de pasar usted por entre las tropas de Marmont que vigilan los caminos del Edesma y Toro hay muchas probabilidades de que sea usted arcabuceado por espía pero Dios protege a los valientes y quizás quizás logre usted penetrar en la plaza una vez dentro sacará usted un croquis de las fortificaciones examinando con la mayor atención los conventos que han sido convertidos en fuertes los edificios que han sido demolidos la artillería que defiende los aproches de la ciudad el estado de la muralla las obras de tierra y fagina todo absolutamente sin olvidar las provisiones que tiene el enemigo en los almacenes mi general repuse comprendo bien lo que desea y espero contentar a Vuecencia ¿cuándo debo partir? ahora mismo estamos a doce leguas de Salamanca con la marcha que emprenderemos hoy espero que pernoctemos en Castro Verde cerca ya de Balmuza pero adelante si usted a caballo y pasado mañana martes podrá entrar en la ciudad en todo el martes ha de desempeñar por completo esta comisión saliendo el miércoles por la mañana para venir al cuartel general que en dicho día estará seguramente en Bernouy en Bernouy pues le aguardo a usted el miércoles a las doce en punto de la mañana no acostumbro esperar corriente mi general el miércoles a las doce estaré en Bernouy de vuelta de mi expedición tome usted precauciones diríjase usted a la calzada de Ledesma pero cuidando de marchar siempre fuera de la recife disfracese usted bien pues los franceses dejan entrar a los aldeanos que llevan víveres a la plaza y al levantar el croquis evite en lo posible las miradas de la gente lleve usted armas ocultándolas bien no provoque a los enemigos finja sea amigo de ellos en una palabra ponga usted en juego su ingenio su valor y todo el conocimiento de los hombres y de la guerra que ha adquirido en tantos años de activa vida militar el mayor general del ejército entregará a usted la suma que necesite para la expedición mi general dije tiene vuecencia algo más que mandarme nada más repuso sonriendo con benevolencia sino que adoro la puntualidad y considero como origen del éxito en la guerra la exacta apreciación y distribución del tiempo eso quiere decir que si no estoy de vuelta el miércoles a las 12 desagradaré a vuecencia y mucho en el tiempo marcado puede hacerse lo que encargo dos horas para sacar el croquis dos para visitar los fuertes ofreciendo en venta a los soldados algún artículo que necesiten cuatro para recorrer toda la población y sacar nota de los edificios demolidos dos para vencer obstáculos imprevistos media para descansar son 10 horas y media del martes por el día la primera mitad de la noche para estudiar el espíritu de la ciudad lo que precisan de esta campaña la guarnición y el vecindario una hora para dormir y lo restante para salir y ponerse fuera del alcance y de la vista del enemigo no deteniéndose en ninguna parte puede usted presentarse en Bernouille a la hora convenida a la orden de mi general dije disponiéndome a salir Lord Wellington el hombre más grande de la Gran Bretaña el rival de Bonaparte la esperanza de Europa el vencedor de Talavera de la Albuera de Arroyomolinos y de Ciudad Rodrigo levantose de su asiento y con una grave cortesanía y cordialidad que inundó mi alma de orgullo y alegría diome la mano que estreché con gratitud entre las mías salí a disponer mi viaje fin del capítulo undécimo capítulo duodécimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público hallábame una hora después en una casa de labradores ajustando el precio del vestido que había de ponerme cuando sentí en el hombro un golpecito producido al parecer por un látigo que movían manos delicadas volvime y Miss Fly pues no era otra la que me azotaba dijo caballero hace una hora que os busco señora los preparativos de mi viaje me han impedido ir a ponerme a las órdenes de usted Miss Fly no oyó mis últimas palabras porque toda su atención estaba fija en una aldeana que teníamos delante la cual por su parte amamantando un tierno chiquillo no quitaba los ojos de la inglesa señora dijo esta ¿me podéis proporcionar un vestido como el que tenéis puesto? la aldeana no entendía el castellano corrompido de la inglesa y miraba la absorta sin contestarle señorita Fly dije ¿va usted a vestirse de aldeana? sí me respondió sonriendo con malicia quiero ir con vos ¿conmigo? exclamé con la mayor sorpresa con vos sí quiero ir disfrazada con vos a Salamanca añadió tranquilamente sacando de su bolsillo algunas monedas para que la aldeana la entendiese mejor señora no puedo creer sino que usted se ha vuelto loca dije ir conmigo a Salamanca ir conmigo en esta expedición arriesgada y de la cual ignoro si saldré con vida ¿y qué? ¿no puedo ir porque hay peligro? caballero ¿en qué os fundáis para creer que yo conozco el miedo? es imposible señora es imposible que usted me acompañe afirmé con resolución ciertamente no os creía grosero sois de los que rechazan todo aquello que sale de los límites ordinarios de la vida no comprendéis que una mujer tenga rojo suficiente para afrontar el peligro para prestar servicios difíciles en una causa santa al contrario señora comprendo que una mujer como usted es capaz de eminentes acciones y en este momento Miss Fly me inspira la más sincera admiración pero la comisión que llevo a Salamanca es muy delicada exige que nadie vaya al lado mío y menos una señora que no puede disfrazarse ocultando su lengua extranjera y su noble porte que no puedo disfrazarme bueno señora dije sin poder contener la risa principio usted por dejar su guardapiés de amazona y póngase el manteo es decir una larga pieza de tela que se arrolla en el cuerpo como la faja que ponen a los niños Miss Fly miraba con estupor el extraño y pintoresco vestido de la aldeana luego añadí destiña usted esas hermosas trenzas de oro construyéndose en lo alto un moño del cual penderán cintas y en las sienes dos rizos de rueda de carro con horquillas de plata ciñase usted después la jubona de terciopelo y cubra enseguida sus hermosos hombros con la prenda más graciosa y difícil de llevar la cual es el dengue o rebocino Atenais se ponía de mal humor y contemplaba las singulares prendas que la charra iba sacando de un arcón y después de calzarse los zapatitos sobre media de seda calada y ceñirse el picote negro bordado de lentejuelas ponga usted la última piedra a tan bello edificio con la mantilla de rocador prendida en los hombros la señorita mariposa me miró con indignación comprendiendo la imposibilidad de disfrazarse de aldeana bien afirmó mirándome con desdén iré sin disfrazarme en realidad no lo necesito porque conozco al coronel de smaret que me dejará entrar le salvé la vida en la albuera y no creáis mi conocimiento con el coronel de smaret puede seros útil señora le dije poniéndome serio el honor que recibo y el placer que experimento al verme acompañado por usted son tan grandes que no sé cómo expresarlos pero no voy a una fiesta señora voy al peligro además si este no asusta a una persona como usted nada significa el menoscabo que pueda recibir la opinión de una dama ilustre que viaja con hombre desconocido por vericuetos y andurriales menguada idea tenéis del honor caballero declaró con nobleza y altanería o vuestros hechos son mentira o vuestros pensamientos están muy por bajo de ellos por dios no os arrastréis al nivel de la muchedumbre porque conseguiréis que os aborrezca iré con vos a Salamanca fin del capítulo duodécimo capítulo décimo tercero de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público y tomando el partido de no contestar a mis razonables observaciones se dirigió al cuartel general mientras yo tomaba el camino de mi alojamiento para trocarme de oficial del ejército en el más rústico charro que ha aparecido en campos salmantinos con mi calzón estrecho de paño pardo mis medias negras y zapatos de vaca con mi chaleco cuadrado mi jubón de aldetas en la cintura y cuchillada en la sangría y el sombrero de alas anchas y cintas colgantes que encajé en mi cabeza estaba que ni pintado completaron mi equipo por el momento una cartera que cosí dentro del jubón con lo necesario para trazar algunas líneas y el alma de la expedición o sea el dinero que puse en la bolsa interna del cinto ya está mi señor araceli en campaña me dije el miércoles a las doce de vuelta en bernouille en buena me he metido si la inglesa da en el hito de acompañarme soy hombre perdido pero me opondré con toda energía y como no entre en razón denunciaré al general en jefe el capricho de su audaz paisana para que acorte los vuelos de esta sílfide andariega y voluntariosa no era tanta mi inmodestia que supusiese a Atenais movida exclusivamente de un antojo y afición a mi persona pero aun creyéndome indigno de la solícita persecución de la hermosa dama resolví poner en práctica un medio eficaz para librarme de aquel enojoso aunque adorable y tentador estorbo y fue que bonitamente y sin decir nada a nadie como don Quijote en su primera salida eché a correr fuera de ese antispíritus y delante de la vanguardia del ejército que en aquel momento comenzaba a salir para San Muñoz pero juzgad oh señores míos cuál sería mi sorpresa cuando a poco de haber salido espoleando mi cabalgadura que en el andar allá se iba con rocinante sentí detrás un chirrido de ásperas ruedas y un galope de rocín y un crujir de látigo y unas voces extrañas de las que en todos los idiomas se emplean para animar a un bruto perezoso juzgad de mi sorpresa cuando me volví y vi a la misma Miss Fly dentro de un cochecillo indescriptible no menos de estar talado y viejo que aquel de la célebre catástrofe guiando ella misma y acompañada de un rapazuelo de santispíritus al llegar junto a mí la inglesa profería exclamaciones de triunfo su rostro estaba enardecido y resueño como el de quien ha ganado un premio en la carrera sus ojos despedían la viva luz de un gozo sin límites algunas mechas de sus cabellos de oro flotaban al viento dándole el fantástico aspecto de no sé qué deidad voladora de esas que corren por los frisos de la arquitectura clásica y su mano agitaba el látigo con tanta gallardía como un centauro sudardo mortífero si me fuera lícito emplear las palabras que no entiendo bien aplicadas a la figura humana pero que son de uso común en las descripciones diría que estaba radiante os he alcanzado dijo con acento verdaderamente triunfal si mistress Mitchell no me hubiera prestado su carricoche habría venido sobre una cureña señor Araceli y como nuevamente les pusiera yo los inconvenientes de su determinación me dijo qué placer tan grande experimento esta es la vida para mí libertad independencia iniciativa arrojo iremos a Salamanca sospecho que allí tendréis que hacer además de la comisión de Lord Wellington pero no me importan vuestros asuntos caballero sabed que os desprecio y qué he hecho para merecerlo dije poniendo mi cabalgadura al paso del caballo de tiro y aflojando la marcha lo cual ambas bestias agradecieron mucho qué llamar locura a este designio mío no tienen otra palabra para expresar nuestra inclinación a las impresiones desconocidas a los grandes objetos que entrevé el alma sin poderlos precisar a las caprichosas formas con que nos seduce el acaso a las dulces emociones producidas por el peligro previsto y el éxito deseado comprendo toda la grandeza del barrenil espíritu de usted pero qué puede encontrar en Salamanca digno del empleo de tan insignes facultades voy como espía y el espionaje no tiene nada de sublime queréis hacerme creer dijo con malicia que vais a Salamanca a la comisión de Lord Wellington seguramente un servicio a la patria no se solicita con tanto afán recordad lo que me dijisteis acerca de la persona a quien amáis la cual está presa encantada o endemoniada así lo habéis dicho en la ciudad donde vamos una risa franca vino a mis labios más la contuve diciendo es verdad pero quizá no tenga tiempo para ocuparme de mis propios asuntos al contrario dijo con gracia suma no os ocuparéis de otra cosa se podrá saber caballero Araceli quién es cierta condesa que os escribe desde Madrid cómo sabe usted pregunté con asombro porque poco antes de salir yo de casa de Forfoyeda llegó un oficial con una carta que había recibido para vos la miré por fuera y vi unas armas con corona vuestro asistente dijo ya tenemos otra cartita de mi señora la condesa y yo salí sin recoger esa carta exclamé contrariado vuelvo al instante a Santispiritus pero Miss Fly me detuvo con un gesto encantador diciendo con gracejo sin igual no seáis impetuoso joven soldado tomad la carta y me la dio y al punto la abrí y la leí en ella me decía simplemente a más de algunas cosas dulces y lisonjeras que por Marchena acababa de saber que nuestro enemigo se disponía a salir de Plasencia para Salamanca parece que os dan alguna noticia importante según lo mucho que reflexionáis sobre ella me dijo Atenais no me dice nada que yo no sepa la infeliz madre agobiada por el dolor y la impaciencia me apremia sin cesar para que le devuelva el bien que le han quitado esa carta es de la mamá de la encantada dijo la señorita mariposa con incredulidad forjáis historias muy lindas caballero pero que no engañarán a personas discretas como yo recorrí la carta con la vista y seguro de que no contenía cosa alguna que a los extraños debiera ocultarse pues la misma condesa había hecho público el secreto de su desgraciada maternidad la di a Miss Fly para que la leyese ella con intensa curiosidad la leyó en un momento y repetidas veces alzó los ojos del papel para clavarlos en mí acompañando su mirada de expresivas exclamaciones y preguntas yo conozco esta firma dijo primero la condesa de la vi y traté en el puerto de Santa María en enero del año 10 señora justamente y dice que sois su ángel tutelar que espera de vos su felicidad que os deberá la vida que cambiaría todos los timbres de su casa por vuestro valor por la nobleza de vuestro corazón y la rectitud de vuestros altos sentimientos eso dice pasé la vista sin fijarme más que en lo esencial y también que tiene completa confianza en vos porque os cree capaz de salir bien en la gran empresa que traéis entre manos que Inés con que se llama Inés a pesar de lo mucho que vale por su hermosura y por sus prendas le parece poco galardón para vuestra constancia Miss Fly me devolvió la carta estaba inflamada por una dulce confusión casi diré arrebatador entusiasmo y su brillante fantasía despertándose de súbito con briosa fuerza agrandaba sin duda hasta límites fabulosos la aventura que delante tenía caballero exclamó sin ocultar el expansivo y grandioso robamiento de su alma poética esto es hermosísimo tan hermoso que no parece real lo que yo sospechaba y ahora se me revela por completo tiene tanta belleza como las mentiras de las novelas y romances de modo que vos al ir a Salamanca vais a intentar lo imposible decid mejor dos imposibles afirmó Atenais con exaltado acento porque la comisión de Wellington que sublime paso que incomparable atrevimiento señor Araceli el coronel Simpson decía hace poco que hay 99 probabilidades contra una de que seréis fusilado Dios me protegerá señora seguramente si no hubieran existido en el mundo hombres como vos no habría historia o sería muy fastidiosa Dios os protegerá hacéis muy bien apruebo vuestra conducta os ayudaré pero todavía insiste usted extraño suceso dijo sin hacer caso de mi pregunta y como me seduce y cautiva en España solo en España podría encontrarse esto que enciende el corazón despierta la fantasía y da a la vida el aliciente de vivas pasiones que necesita una joven robada un caballero leal que despreciando toda clase de peligros va en su busca y penetra con ánimo fuerte en una plaza enemiga y aspira solo con el valor de su corazón y los ardides de su ingenio a arrancar el objeto amado de las bárbaras manos que la aprisionan oh qué aventura tan hermosa qué romance tan lindo gustan a usted señora las aventuras y los romances que si me gustan me encantan me enamoran me cautivan más que ninguna lectura de cuantas han inventado los ingenios de la tierra repuso con entusiasmo los romances hay nada más hermoso ni que con elocuencia más dulce y majestuosa hable a nuestra alma los he leído y los conozco a todos los moriscos los históricos los caballerescos los amorosos los devotos los vulgares los de cautivos y forzados y los satíricos los leo con pasión he traducido muchos al inglés en verso o prosa oh señora mía e insigne maestra dije afirmando para mí que la enfermedad mortal de Miss Fly era una monomanía literaria ¿cuánto deben a usted las letras españolas? los leo con pasión añadió sin hacerme caso pero ¡ay! los busco ansiosamente en la vida real y no puedo no puedo encontrarlos justo porque esos tiempos pasaron y ya no hay lindarajas ni tarfes ni bravoneles ni melisendras afirmé reconociendo que me había equivocado en mi juicio anterior respecto a la enfermedad de la pajarita pero ¿de veras se ha empeñado usted en encontrar en la vida real los romances? por ejemplo aquellas moritas vestidas de verde que se asomaban a las rejas de plata para despedir a sus galanes cuando iban a la guerra aquellos mancebos que salían al redondel con listón amarillo o morado aquellos barbudos reyes de Jaén o Antequera que caballero dijo con gravedad interrumpiéndome ¿habéis leído los romances de Bernardo del Carpio? señora respondí turbado confieso mi ignorancia no los conozco me parece que los he oído pregonar a los ciegos pero nunca los compré he descuidado mucho mi instrucción Miss Fly pues yo lo sé todos de memoria desde en los reinos de León el quinto Alfonso reinaba hermosa hermana tenía doña Jimena se llama hasta la muerte del héroe donde hay aquello de al pie de un túmulo negro está Bernardo del Carpio incomparable poesía después de la Ilíada no se ha compuesto nada mejor pues bien no conocéis ni siquiera de oídas el romance en que Bernardo liberta de los moros a su amada Estela y al Carpio que tenían cercado eso ha de ser bonito parece que resucitan los tiempos dijo Miss Fly con cierta variedad inexplicable al modo de expresión profética en el semblante parece que salen de su sepultura los hombres revistiendo forma antigua o que el tiempo y el mundo dan un paso atrás para aliviar su tristeza renovando por un momento las maravillas pasadas la naturaleza aburrida de la vulgaridad presente se viste con las galas de su juventud como una vieja que no quiere serlo retrocede la historia cansada de hacer tonterías y con pueril entusiasmo ojea las páginas de su propio diario y luego busca la espada en el cajón de los olvidados y sublimes juguetes pero no veis esto araceli no lo veis señora que quiere usted que vea el romance de bernardo y de la hermosa estela que por segunda vez al decir esto el caballo que arrastraba a no sin trabajo el carricoche de la poética atenais empezó a cojear sin duda porque no podía reverdecer como la historia las lozanas robusteces y agilidades de su juventud pero la inglesa no paró mientes en esto y con gravedad suma continuó así también tiene ahora explicación el romance de don Galván que no está escrito pero que puede recogerse de boca del pueblo como lo he hecho yo en él sin embargo don Galván no hubiera podido sacar de la torre a la infanta sin el auxilio de un hada o dama desconocida que se le apareció el caballo entonces que ya no podía con su alma tropezó cayendo de rodillas mi estimable hada aquí tiene usted la realidad de la vida le dije este caballo no puede seguir cómo exclamó con ira la inglesa andará si no enganchad el vuestro al carricoche e iremos juntos así imposible señora imposible qué desolación bien decía mistress Mitchell que este animal no sirve para nada a mí sin embargo me pareció digno del carro de faetonte levantamos al animal que dio algunos pasos y volvió a caer al poco trecho imposible imposible exclamé señora me veo obligado muy a pesar mío a abandonar a usted abandonarme dijo la inglesa en sus hermosos ojos brilló un rayo de aquella cólera augusta que los poetas atribuyen a las diosas de la antigüedad sí señora lo siento mucho va a anochecer de aquí a salamanca hay diez leguas el miércoles a las doce tengo que estar de vuelta en bernouy no necesito decir más bien caballero dijo con temblor en los labios y acerva reconvención en la mirada marchaos no os necesito para nada el deber no me permite detenerme ni una hora más dije volviendo a montar en mi caballo después que ayudado por el aldeanillo puse sobre sus cuatro patas al de Miss Fly el ejército aliado no tardará ah ya están aquí en aquella loma aparecen las avanzadas las manda Simpson su amigo de usted el coronel Simpson con que deme usted su licencia no dirá usted señora mía que la dejo sola allí viene un jinete es Simpson en persona Miss Fly miró hacia atrás con despecho y tristeza adiós hermosa señora mía grité picando espuelas no puedo detenerme si vivo contaré a usted lo que me ocurra apresurado por mi deber me alejé a todo escape fin del capítulo decimotercero capítulo decimocuarto de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público marché aquella tarde y parte de la noche y después de dormir unas cuantas horas en Castrejon dejé allí el caballo y habiendo adquirido gran cantidad de hortalizas con más un asno flaquísimo y tristón hice mi repuesto y emprendí la marcha por una senda que conducía directamente según me indicaron al camino de Vitigudino halléme en este al mediodía del lunes más una vez que lo reconocí apartéme de él tomando por atajos y vericuetos hasta llegar a Tormes que pasé para coger el camino de Ledesma y lugar de Villamayor por varios aldeanos que encontré en un mesón jugando a la calva y a la rayuela supe que los franceses no dejaban entrar a quien no llevase carta de seguridad dada por ellos mismos y que aún así detenían a los vendedores en la plaza sin dejarlos pasar adelante para que no pudiesen verlos fuertes no me han quedado ganas de volver a Salamanca muchacho me dijo el charro fornido y obeso que me dio tan lisonjeros informes después de convidarme a beber en la puerta del mesón por milagro de Dios y de María Santísima está vivo el señor Baltasar Cipérez o sea yo mismo ¿y por qué? porque verás ya sabes que han mandado vayan a trabajar las fortificaciones todos los habitantes de estos pueblos el lugar que no envía a su gente es castigado con saqueo y a veces con degüello bien dicen que el diablo es sutil la costumbre es que mientras los aldeanos trabajan los soldados estén quietos hablando y fumando y de trecho en trecho hay sargentos que con látigo en mano que están allí con mucho ojo abierto para ver el que se distrae o mira al cielo o habla a su compañero bien dijo el otro que el diablo no duerme y todo lo añasca en cuanto se descuida uno tanto así plas le toman la medida de las espaldas yo tengo mala sangre añadió cipérez y no creo haber nacido para esclavo soy aldeano rico estoy acostumbrado a mandar y no a que me den latigazos a perro viejo no hay tus tus así es que cuando aquel lucifer me si yo soy el azotado allí mismo lo tiendo yo cerré los ojos yo no vi más que sangre yo me metí entre todos porque baltasar cipérez azotado por un francés yo daba mojicones quien no puede dar en el asno da en la albarda en fin allí nos machacamos las liendres durante un cuarto de hora mira las resultas el rico aldeano apartando la anguarina puesta del revés según uso del país mostróme su brazo vendado y sostenido en un pañuelo al modo de cabestrillo y nada más pues yo creí que le habían ahorcado a usted no tonto no me ahorcaron de veras lo creías tú habrían lo hecho si no se hubiera puesto de parte mía un soldado francés llamado Molichard que es buen hombre y un tanto borracho como éramos amigos y habíamos bebido tantas copas juntos se dio sus mañas y sacándome del calabozo me puso salvo aunque no sano en la puerta de Zamora pobre Molichard tan borracho y tan bueno Cipérez el rico no olvidará su generosa conducta señor Cipérez dije al leal salamanquino yo voy a Salamanca y no tengo carta de seguridad si su merced me proporcionara una ¿y a qué vas allá? a vender estas verduras repuse mostrando mi pollino buen comercio llevas te lo pagarán a peso de oro ¿llevas lo que ellos llaman jérico? ¿habichuelas? sí son de castrejón el aldeano me miró con atención algo suspicaz ¿sabes por dónde anda el ejército inglés? me preguntó clavando en mí los ojos por la uña se saca al león cerca está señor Cipérez con que me da su merced la carta de seguridad tú no eres lo que pareces dijo con malicia el aldeano vivan los buenos patriotas y mueran los franceses todos los franceses menos Molichard a quien pondré sobre las niñas de mis ojos sea lo que quiera me da su merced la carta de seguridad baltasarillo gritó Cipérez llégate aquí del grupo de los jugadores salió un joven como de 20 años vivaracho y alegre es mi hijo dijo el charro es un acero baltasarillo dame tu carta de seguridad entonces no no vayas mañana a Salamanca vuelve conmigo a escuerna vacas no dices que tu madre quedó muy triste madre tiene miedo a las moscas pero yo no tú no por miedo de gorriones no se dejan de sembrar cañamones replicó el mancebo quiero ir a Salamanca a casa a casa te mandaré mañana con un regalito para el señor Molichard dame tu carta el joven sacó su documento y entregómelo el padre diciendo con este papel te llamarás baltasarillo cipérez natural de escuerna vacas partido de vitigudino las señas de los dos mancebos allá se van el papel está en regla y lo saqué yo mismo hace dos meses la última vez que mi hijo estuvo en Salamanca con su hermana María cuando la fiesta del rey copas pagaré a su merced el servicio que me ha hecho dije echando mano a la bolsa cuando baltasarito se apartó de mí cipérez el rico no toma dinero por un favor dijo con nobleza creo que sirves a la patria porque a pesar de ese pelaje tan bueno es como el rey y el papa el que no tiene capa todos somos unos yo también ¿cómo recibirán estos pueblos al lord cuando se presente? ¿cómo le han de recibir? ¿le has visto? ¿está cerca? preguntó con entusiasmo si su merced quiere verle pases el miércoles por Bernouy ¿Bernouy? estar en Bernouy es estar en Salamanca exclamó con exaltado gozo el refrán dice aquí caerá Sansón pero yo digo aquí caerá Marmont y cuantos con él son ¿has visto los estudiantes y los moros de Villa Mayor? no he visto nada señor tenemos armas dijo con misterio ténganos el pie al errar y verad el que cojeamos cuando el lord nos vea y luego levantándome aparte con toda reserva añadió tú vas a Salamanca mandado por el lord ¿eh? como si lo viera no haya miedo el que tiene padre alcalde seguro va a juicio bien amigo has de saber que en todos estos pueblos estamos preparados aunque no lo parece hasta las mujeres saldrán a pelear los franceses quieren que les ayudemos pero lo que has de dar al mur dalo al gato y sacarte ha de cuidado yo serví algún tiempo con Julián Sánchez y muchas veces entré en la ciudad como espía mal oficio pero en manos está el pandero que lo saben bien tañar señor Cipérez dije vivan los buenos patriotas no esperamos más que ver al inglés para echarnos todos al campo con escopetas hoces picos espadas y cuanto tenemos recogido y guardado y yo me voy a Salamanca me dejarán trabajar en las fortificaciones peligrosillo es y el látigo quien a mí me trasquiló las tijeras le quedaron en la mano pero si ahora no trabajan los aldeanos en los fuertes pues ¿quién? los vecinos de la ciudad ¿y los aldeanos? los ahorcan si sospechan que son espías que ahorquen al freír de los huevos lo verán y a cada puerco le llega su San Martín por mí nada temo ahora porque en salvo está el que repica ¿pero yo? ánimo joven Dios está en el cielo y con esto me voy hacia Valverdón donde me esperan doscientos estudiantes y más de cuatrocientos aldeanos viva la patria y Fernando VII ah por si le sirvo de algo puedes decir en Salamanca que vas a buscar hierro viejo para tu señor padre Cipérez el Rico adiós adiós generoso caballero caballero yo poco va de Pedro a Pedro aunque las calzo no las ensucio adiós muchacho buena suerte ¿sabes bien el camino? por aquí adelante siempre adelante encontrarás pronto a los franceses pero siempre adelante adelante siempre aunque mucho sabe la zorra más sabe el que la toma nos despedimos el bravo Cipérez y yo dándonos fuertes apretones de manos y seguí a buen paso mi camino fin del capítulo décimo cuarto capítulo décimo quinto de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público detúeme a descansar en Cabrerizos ya muy alta la noche del lunes al martes y al amanecer del día siguiente cuando me disponía a hacer mi entrada en la ciudad insigne maestra de España y de la civilización del mundo los franceses que hasta entonces no me habían incomodado aparecieron en el camino era un destacamento de dragones que custodiaba cierto convoy enviado por Marmont desde Fuentes Auco a pesar de que no había motivo para creer que aquellos señores se metieran conmigo yo temía una desgracia mas disimulé mi zozobra y recelo arreando el pollino y afectando divertir la tristeza del camino con cantares alegres no me engañó el corazón pues los invasores de la patria que comidos de los lobos sean antes ahora y después sin intentar hacerme manifiesto daño antes bien un beneficio aparente contrariaron mi plan de un modo lastimoso hermosas hortalizas dijo en francés un cabo llevando su caballo al mismo paso que mi pollino no dije nada y ni siquiera le miré ¡eh imbécil! gritó en lengua híbrida dándome con su sable en la espalda ¿llevas esas verduras a Salamanca? sí señor respondí afectando toda la estupidez que me era posible un oficial detuvo el paso y ordenó al cabo que comprase toda mi mercancía todo lo compramos todo dijo el cabo sacando un bolsillo de trapo mugriento ¿con bien? hice señas negativas con la cabeza ¿no llevas eso a Salamanca para venderlo? no señor es para un regalo al diablo con los regalos nosotros compramos todo y así gran imbécil podrás volverte a tu pueblo comprendí que resistir a la venta era infundir sospechas y les pedí un sentido por las verduras cuya escasez era muy grande en aquella época y en aquel país más enfurecido el soldado amenazóme con abrirme bonitamente en dos subió luego el precio más de lo ofrecido bajé yo un tántico y nos ajustamos recibí el dinero mi pollino se quedó sin carga y yo sin motivo aparente para justificar mi entrada en la ciudad porque a los que no iban con víveres les daban con la puerta en los hocicos seguí sin embargo hacia adelante y el cabo me dijo ¡eh buen hombre! ¿no os volvéis a vuestro pueblo? no he visto mayor estúpido señor repuse voy a cargar mi burro de hierro viejo ¿tienes carta de seguridad? pues no la he de tener cuando estuve en Salamanca hace dos meses para ver las fiestas del rey me la dieron pero como ahora no llevo carga puede que no me dejen entrar a recoger el hierro viejo si el señor cabo quiere que vaya con su merced para que diga cómo me compró las verduras pues ¿y que voy por hierro viejo? bueno saco de papel pon tu burro al paso de mi caballo y sígueme más no sé si te dejarán entrar porque hay órdenes muy rigurosas para evitar el espionaje llegamos a la puerta de Zamora y allí me detuvo con muy malos modos el centinela déjalo pasar dijo mi cabo le he comprado las verduras y va a cargar de hierro su jumento miróme el cabo de guardia con recelo y al ver retratada en mi semblante aquella beatífica estupidez propia de los aldeanos que han vivido largo tiempo en lo más intrincado de selvas y dehesas dijo así estos palurdos son muy astutos eh messié levadot en esta semana hemos abarcado a tres espías yo fingí no comprender y él añadió puedes entrar si tienes carta de seguridad mostré el documento y entonces me dejaron pasar atravesé una calle larga que era la de Zamora y me condujo en derechura a una grande y hermosa plaza de soportales ocupada a la sazón por gran gentío de vendedores busqué en las inmediaciones posada donde dejar mi burro para poder dedicarme con libertad al objeto de mi viaje y cuando hube encontrado un mesón que era el mejor de la ciudad y acomodado en él con buen pienso de paja y cebada a mi pacífico compañero salí a la calle era la de la rúa según me dijo una muchacha a quien pregunté mi afán era trasladarme al recinto amorollado para recorrerlo todo de pronto vi multitud de personas de diversas clases que marchaban en tropel llevando cada cual al hombro a Zadono Pico escoltabanles soldados franceses y no iban ciertamente muy a gusto aquellos señores son los habitantes de la ciudad que van a trabajar a las fortificaciones dije para mí los franceses les llevan a la fuerza apartéme a un lado por temor a que mi curiosidad infundiese sospechas y andando sin rumbo ni conocimiento de las calles llegué a un convento por cuyas puertas entraban a la sazón algunas piezas de artillería de repente sentí una pesada mano sobre mi hombro y una voz que en mal castellano me decía no tomáis una azada holgazán venid conmigo a casa del comisario de policía yo soy forastero repuse he venido con mi borriquito venid y se sabrá quién sois continuó mirándome atentamente si par exemple fueseis espión mi primer intento fue resistirme a seguirle pero hubiérame vendido la resistencia y parecía más prudente ceder aceptando la mayor humildad seguía mi extraño aprehensor el cual era un soldado pequeño y vivaracho ojinegro morenito y oficioso cuyo empaque y modos me hacían poquísima gracia en el recodo que hacía una calle tortuosa y oscura traté de burlarle quedándome un instante atrás para poner los pies en polvorosa con la ligereza que me era propia más adivinando el menguado mis intenciones asióme del brazo y socarronamente me dijo ¿creéis que soy menos listo que vos? adelante y no deis coces porque os levanto la tapa de los sesos señor patán ya no me queda duda que sois espión estabais observando la artillería de las monjas Bernardas estabais midiendo la muralla sabed que aquí hay unos funcionarios muy astutos que espían a los espías y yo soy uno de ellos ¿no habéis bailado nunca al extremo de una cuerda? nuevamente sentí impulsos de liberarme de aquel hombre por la violencia mas por fortuna tuve tiempo de reflexionar sofocando mi cólera y fiando mi salvación a la astucia y al disimulo llevóme el endemoniado francesillo a un vasto edificio en cuyo patio vi mucha tropa y deteniéndose conmigo ante un grupo formado de cuatro robustos y poderosos militares de brillantes uniformes bigotazos retorcidos e imponente apostura me señaló con expresión de triunfo ¿qué trae Sturlurú? preguntó con fastidio el más viejo de todos un crapot pescado ahora mismo quíteme el sombrero y con aire contrito y humildísimo hice varias reverencias a aquellos apreciables sujetos un crapot repitió el viejo oficial dirigiéndose a mí con fieros ojos ¿quién sois? señor dije cruzando las manos ese señor soldado me ha tomado por un espía yo vengo de escuernavacas a buscar hierro viejo tengo mi burro en el mesón de una tal tía Fabiana y me llamo Baltasar Cipérez para lo que Vuecencia guste mandar si quieren ahorcarme ahorquenme y luego sollozando del modo más lastimero y exhalando gritos de dolor que hubieran conmovido al mismísimo bronce exclamé adiós madre querida adiós padre de mi corazón ya no veréis más a vuestro hijito adiós escuernavacas de mi alma adiós adiós pero yo ¿qué he hecho? ¿qué he hecho yo señores? el oficial anciano dijo con calma imperturbable Molicard sargento Molicard mandad que le encierren en el calabozo después le interrogaremos ahora estoy muy ocupado voy a ver al maréchal de Logis porque dicen que esta tarde saldremos de Salamanca presentose otro francés alto como un poste derecho como un uso flaco y duro y flexible cual caña de indias de fisonomía curtida y burlona ojos vivos lacios y negros bigotes y manos y pies de descomunal magnitud cuando vi a aquel pedazo de militar de cuya osamenta pendía el uniforme como de una percha cuando oí su nombre una idea salvadora iluminó súbito mi cerebro y pasando del pensamiento a la ejecución con la rapidez de la voluntad humana en casos de apuro lancé una exclamación en que al mismo tiempo puse afectadamente sorpresa y júbilo corrí hacia él me abracé con vehemente ardor a sus rodillas y llorando dije oh señor Molichard de mi alma señor Molichard queridísimo y reverenciadísimo al fin le encuentro y cuánto le he buscado sin que estos pícaros me dieran razón de su merced déjeme que le abrace que bese sus rodillas y que le reverencie y acate y venere oh santa virgen María que gozo tan grande creo que estáis loco buen hombre dijo el francés sacudiendo sus piernas pero no me conoce usía añadí pero como me ha de conocer si no me ha visto nunca deme esa mano que la bese y viva mil años el buen señor Molichard que salvó a mi padre de la muerte soy Baltasar Cipérez mire la carta de seguridad soy hijo del tío Baltasar a quien llaman Cipérez el rico natural de escuerna vacas bendito sea el señor Molichard estoy en Salamanca porque ha me mandado mi padre con un obsequio para su merced un obsequio exclamó el sargento con alborozado semblante sí señor un obsequio miserable pues lo que usía ha hecho no lo pagará mi padre con los pobres frutos de su huerta verduras y dónde están dijo Molichard volviendo en derredor me las quitó en el camino un cabo de dragones cuyo nombre no sé pero que debe de andar por aquí y podrá dar testimonio de lo que digo pues poco le gustaron a fe regostose la vieja a los bledos no dejó verdes ni secos oh peste de dragones exclamó con furia el protector de mi padre yo se las sacaré de las tripas me obligó a que se las vendiera continué pero puedo dar a Usía el dinero que me entregó además de que en el primer viaje que haga a Salamanca traeré no una sino dos cargas para el señor Molichard mas no es el único obsequio que traigo a su merced mi padre no sabía qué hacer porque quien da luego da dos veces mi madre que no ha venido en persona a ponerse a los pies de Usía porque le están echando cintas nuevas a la mantilla quería que padre echase la casa por la ventana para obsequiar a su protector y cuando me puse en camino pensaron los dos que la verdura era regalo indigno de su agradecido corazón liberalidad y mucha hacienda por cuya razón diéronme tres doblones de oro para que en Salamanca comprase para Usía un tercio de vino de la nava que aquí lo hay bueno y el del pueblo revuelve los hígados el señor Cipérez es hombre generoso dijo el francés pavoneándose ante sus amigos que no estaban menos absortos y gozosos que él lo primero que hice en Salamanca esta mañana fue contratar el tercio en el mesón de la tía Fabiana con que vamos por él el vino de la tía Fabiana no puede ser mejor que el que hay en la taberna de la Zángana puedes comprarlo allí daré a Ina el dinero a su merced para que lo compre a su gusto bien dicen que al que Dios quiere bien en casa le traen de comer cuánto trabajo para encontrar al señor Molichard preguntaba a todo el mundo sin que nadie me diera razón hasta que este buen amigo me tomó por espía y trajome aquí no hay mal que por bien no venga al fin he tenido el gusto de abrazar al amigo de mi padre qué casualidad ojos que se quieren bien desde lejos se ven señor Molichard cuando me deje su merced en el calabozo donde el oficial mandó que me pusieran puede ir a escoger el vino que más le acomode bendito sea Dios que hizo rico a mi buen padre para poder pagar con largueza los beneficios mi padre quiere mucho al señor Molichard quien te da el hueso no quiere verte muerto en lo de ensartar refranes dijo Molichard se conoce la sangre del señor Cipérez si bien canta el cura no le va en zaga el monaguillo Molichard pareció indeciso y después de consultar a sus compañeros con la vista y algún monosírabo que no entendí me dijo yo bien quisiera no encerraros en el calabozo porque en verdad cuando le obsequian a uno de parte del señor Cipérez pero no no se apure por mí el señor Molichard dije con la mayor naturalidad del mundo ni quiero que por mí le riña el señor oficial al calabozo como estoy seguro de que el señor oficial y todos los oficiales del mundo se convencerán de que no soy malo en el calabozo lo pasaréis mal joven dijo el francés veremos se le dirá al oficial que el oficial no se acuerda ya de lo que mandó afirmó Toulourou quien por encantamiento había olvidado sus rencores contra mí ¡eh Jean Jean! gritó Molichard llamando a un compañero que cercano al lugar de la escena pasaba y en cuya pomposa figura conocí al cabo de dragones que comprara mis verduras en el camino acercose Jean Jean por quien fui al punto reconocido buen amigo le dije me parece que fue su merced quien me compró las verduras que traje para el señor para Molichard no dije que eran para un regalo a saber que eran para este chauve-souris dijo Jean Jean no os hubiera dado un céntimo por ellas Jean Jean dijo Molichard en francés ¿te gusta el vino de la nava? verlo no ¿dónde lo hay? mira Jean Jean este joven me ha regalado un trago pero tenemos que ponerle a él en el calabozo ¿en el calabozo? sí Monvier le han tomado por espía sin serlo vámonos a la taberna a los cuatro dijo Tour Lugou y luego el señor se quedará en su calabozo yo no quiero que por mí se indispongan sus mercedes con los jefes dije con humildad y apocamiento llévenme a la prisión enciérrenme cada lobo en su senda y cada gallo en su muladar ¿qué es eso de encerrar? gritó Molichard en tono campechano y tocando a las castañuelas con los dedos a casa de la zangana monsieur Cipérez nosotros respondemos de ti y si se enfada el oficial yo no me muevo de aquí un francés un soldado de Napoleón dijo Tour Lugou con un gesto parecido al de Bonaparte señalando las pirámides no bebe tranquilo mientras que su amigo español se muere de sed en una mazmorra bravo Cipérez añadió abrazándome sois el primero entre mis camaradas abracémonos bien así amigos hasta la muerte señores ved juntos aquí l'aigle de l'empire el león de l'españa francamente a mí león de España me hacían poquísima gracia como aquella los brazos del águila del imperio y con esto y otros excesos verbales de los tres servidores del gran imperio me sacaron fuera del cuartel y en procesión llevaronme a un ventorrillo cercano a las fortificaciones de San Vicente fin del capítulo decimoquinto capítulo decimosexto de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público señor Molichard aparte del tercio de lo de la nava que es regalo de mi señor padre yo pago todo el gasto dije al entrar en poco tiempo Touglourou Molichard y Jean Jean regalaron sus venerandos cuerpos con lo mejor que había en la bodega y el osaquí que por grados perdían la serenidad si bien el cabo de dragones parecía tener más resistencia alcohólica que sus ilustres compañeros de armas y de vino ¿tiene mucha hacienda vuestro padre? me preguntó Molichard bastante para pasar respondí con modestia llamanle Cipérez el rico cierto y lo es veo que mi obsequio parece poco por ahí se empieza ya sabemos que sobre un huevo pone la gallina no digo eso a la salud de monsieur Cipérez esto que hoy he traído es porque como venía a mercar hierro viejo pero mi padre y mi madre y toda la familia vendrán en procesión solene con algo mejor señor Molichard mi hermana quiere conocer al señor Molichard es una linda muchacha según decía Cipérez a la salud de María Cipérez muy guapa parece un sol y cuantos la ven la tienen por princesa y una buena dote si al fin irá uno a dejar su pellejo en España digamos como Luis XIV ya no hay pirrineos bebed Baltasarico yo tengo muy floja la cabeza con tres medias copas que he bebido ya estoy como si me hubieran metido a todas a la manca entre cien y cien dije fingiendo el desvanecimiento de la embriaguez jean jean cantaba les cocodrilles me he mareado de tal modo voy a salir un momento a tomar el aire ¿ha escogido usted su vino de la nava? y sin esperar contestación pagué a la zángana bien vamos un momento afuera repuso Molichard tomándome del brazo al salir encontréme en un sitio que no era plaza ni patio ni calle sino más bien las tres cosas juntas a un lado y otro veíanse altas paredes unas a medio derribar otras en pie todavía sosteniendo los techos destrozados a través de estos se distinguía el interior abierto de los que fueron templos cuyos altares habían quedado al aire libre y la luz del día iluminando de lleno las pinturas y dorados daba a estos el aspecto de viejos objetos de prendería cuando los anticuarios de feria los amontonan en la calle soldados y paisanos trabajaban llevando escombros abriendo zanjas arrastrando cañones amontonando tierra acabando de demoler lo demolido a medias o reparando lo demolido con exceso vi todo esto y acordándome de Lord Wellington puse mi alma toda en los ojos yo hubiera querido abarcar de un solo golpe de vista lo que ante mí tenía y guardarlo en mi memoria piedra por piedra arma por arma hombre por hombre ¿qué es esto que hacen aquí señor Molichag? pregunté cándidamente fortificaciones animal dijo el sargento que después que se llenó el cuerpo con mi vino había empezado a perderme el respeto ya ya comprendo repuse afectando penetración para la guerra y como llaman este sitio esto en que estamos es el fuerte de san vicente y aquí había un convento de benedictinos que se derribó una guarida de mochuelos mi amiguito ¿y qué van a hacer aquí con tanto cañón? pregunté estupefacto pues no eres poco bestia ¿qué se ha de hacer? fuego fuego dije medrosamente ¿y todos a la vez? ¿te pones pálido cobarde? uno dos tres cuatro allí traen otro son cinco y esa tierra mi sargento ¿para qué es? no he visto un animal semejante ¿no ves que se están haciendo escarpa y contra escarpa? ¿y aquel otro caserón hecho pedazos que se ve más allá? es el castillo árabe romano fudo et oner eres un ignorante dame la mano que San Cayetano me baila delante ¿San Cayetano? no lo ves Zopenco aquel convento grande que está a la derecha también lo estamos fortificando esto es muy bonito señor Molichard será gracioso ver esto cuando empiece el fuego ¿y aquellos paredones que están derribando? el colegio trilingüe triquis linguis en latín esto es de tres lenguas todavía no han acabado el camino cubierto que baja a la alberca pero aquí han derribado calles enteras señor Molichard dije avanzando más y dándole el brazo para que no se cayese pues no parece sino que viene del limbo ventre de vez ¿no ves que hemos echado al suelo la calle larga para poder esparcir los fuegos de San Vicente? y allí hay una plaza un baluarte dos, cuatro, seis, ocho cañones nada menos esto da miedo juguetes los buenos son aquellos cuatro los del rebellín y por aquí va un foso desde la puerta hasta los milagros bruto y detrás Jesús, María y José qué miedo detrás el parapeto donde están los morteros vamos ahora por aquel lado por San Cayetano oh, veo que eres curioso curiosito Saperlot te advierto que si sigues haciendo tales preguntas y mirando con esos ojos de buey me harás creer que ciertamente eres espía y a la verdad amiguito sospecho el sargento me miró con descaro y altanería llegó a la sazón Turlugú en lastimoso estado y mal sostenido por su amigo Jean Jean que entonaba una canción guerrera espión sí, espión dijo Turlugú señalándome sostengo que eres espión al calabozo francamente caballero Cipérez dijo Molichard yo no quisiera faltar a la disciplina ni que el jefe me pusiera en el nicho por ti tiene este mancebo afirmó Jean Jean sentándome la mano en el hombro con tanta fuerza que casi me aplastó cara de tunante desde que le vi sospeché algo malo dijo Molichard no está uno seguro de nadie en esta maldita tierra de España salen espías de debajo de las piedras yo me encogí de hombros fingiendo no entender nada pero no os dije que estaba observando el convento de Bernardas cuya muralla se está aspillerando dijo Tourluru comprendí que estaba perdido pero esforcéme en conservar la serenidad de pronto entró en mi alma un rayo de esperanza al oír pronunciar a Jean Jean las siguientes palabras en mal castellano sois unos bestias dejadme a mí al señor Cipérez que es mi amigo pasó un brazo por encima de mi hombro con familiaridad cariñosa aunque harto pesada volvámonos al cuartel dijo Molichard yo entro de guardia a las diez y asiéndome por el brazo añadió peste mil peste queríais escapar en el cuartel se registrará exclamó Tourluru fuera de aquí Guggenhard dijo con energía Jean Jean el señor Cipérez es mi amigo y le tomo bajo mi protección andad con mil demonios y dejádmelo aquí Tourluru reía pero Molichard miróme con ojos fieros e insistió en llevarme consigo mas aplicóle mi improvisado protector tan fuerte porrazo en el hombro que al fin resolvió marcharse con su compañero ambos describiendo heces y otros signos ortográficos con sus desmayados cuerpos he referido con alguna minuciosidad los hechos y dichos de aquellos bárbaros cuya abominable figura no se borró en mucho tiempo de mi memoria al reproducir los primeros no me he separado de la verdad lo más mínimo en cuanto a las palabras imposible sería a la retentiva más prodigiosa conservarlas tal y como de aquellas embriagadas bocas salieron en jerga horrible que no era español ni francés pongo en castellano la mayor parte no omitiendo aquellas voces extranjeras que más impresas han quedado en mi memoria y conservo el tratamiento de voz que comúnmente nos daban los franceses poco conocedores de nuestro modo de hablar la protección de jean jean era desinteresada o significaba un nuevo peligro mayor que los anteriores ahora se verá si tienen mis amigos paciencia para seguir oyendo el puntual relato de mis aventuras en salamanca el día 16 de junio de 1812 las cuales a no ser yo mismo protagonista y actor principal de todas ellas las disputara por hechuras engañosas de la fantasía o invenciones de novelador para entretener al vulgo fin del capítulo 16 capítulo 17 de la batalla de los arapiles de benito perez galdós esta grabación de librivox es de dominio público el señor jean jean me tomó del brazo y llevándome adelante por entre aquellas tristes ruinas díjome amigo cipérez he simpatizado con vos nos pasearemos juntos cuando pensáis dejar a salamanca os juro que lo sentiré tan relamidas expresiones fueron funestísimo augurio para mí y encomendé mi alma a dios en mi turbación ni siquiera reparé en el aparato de guerra que a mi lado había y olvidéme o Jesús divino de Lord Wellington de Inglaterra y de España mucho me agrada su compañía dije afectando valor vamos a donde usted quiera sentí que el brazo del francés cual máquina de hierro apretaba fuertemente el mío aquel apretón quería decir no te me escaparás no a medida que avanzábamos noté que era más escasa la gente y que los sitios por donde lentamente discurríamos estaban cada vez más solitarios yo no llevaba más armas que una navaja Yan Yan que era hombre robustísimo y de buena estatura iba acompañado de un poderoso sable con rápida mirada observé hombre y arma para medirlos y compararlos con la fuerza que yo podía desplegar en caso de lucha ¿a dónde me lleva usted? pregunté deteniéndome al fin resuelto a todo seguid mi buen amigo dijo con burlesco semblante nos pasearemos por la orilla del Tormes estoy algo cansado parose y clavando sus pequeños ojos en mí me dijo ¿no queréis seguir al que os ha librado de la horca? con esa llama de intuición que súbitamente nos ilumina en momentos de peligro con la perspicacia que adquirimos en la ocasión crítica en que la voluntad y el pensamiento tratan de sobreponerse con angustioso esfuerzo a obstáculos terribles leí en la mirada de aquel hombre la idea que ocupaba su alma indudablemente Jean Jean había conocido que yo llevaba conmigo mayor cantidad de dinero que la que mostré en la taberna y ya me creyese espía ya el verdadero Baltasar Cíperes tentó mi caudal su codicia y el fiero dragón ideó fáciles medios para apropiárselo aquel equivoco aspecto suyo aquel solitario paraje por donde me conducía indicaban su criminal proyecto bien fuese este matarme para dar luego con mi cuerpo en el río bien fuese expoliarme denunciándome después como espía por un instante sentí cobarde y vencida el alma trémulo y frío el cuerpo la sangre toda se agolpó a mi corazón y vi la muerte un fin horrible y oscuro cuyo aspecto afligió mi alma más que mil muertes en el terrible y glorioso campo de batalla miré en derredor y todo estaba desierto y solo mi verdugo y yo éramos los únicos habitantes de aquel lugar triste abandonado y desnudo a nuestro lado ruinas deformes iluminadas por la claridad de un sol que me parecía espantoso delante el triste río donde el agua remansada y quieta no producía al parecer ni corriente ni ruido más allá la verde orilla opuesta no se oía ninguna voz humana ni paso de hombre ni de bruto ni más rumor que el canto de los pájaros que alegremente cruzaban el tormes para huir de aquel sitio de desolación en busca de la frescura y verdor de la otra ribera no podía pedir auxilio a nadie más que a Dios pero sentí de pronto la iluminación de una idea divina divina sí que penetró en mi mente lanzada como rayo invisible de la inmortal y alta fuente del pensamiento sentí no sé qué dulces voces en mi oído no sé qué halagüeñas palpitaciones en mi corazón un brío inexplicable una esperanza que me llenaba todo y sentir esto y pensarlo y formar un plan fue todo uno he aquí como bruscamente y disimulando tanto mi recelo cual si fuera yo el criminal y él la víctima detuve a Jean-Jean tomé una actitud severa resuelta y grave le miré como se mira a cualquier miserable que va a prestarnos un servicio y en tono muy altanero le dije señor Jean-Jean este sitio me parece muy a propósito para hablar a solas el hombre se quedó lelo desde que le vi a usted desde que le hablé le tuve por hombre de entendimiento de actividad y esto precisamente esto es lo que yo necesito ahora vaciló un momento y al fin estúpidamente me dijo de modo que no no soy lo que parezco se puede engañar a esos imbéciles Torglogu y Molichag pero no a usted ya me lo figuraba afirmó sois espía no extraño que un entendimiento como el tuyo haya incurrido en esa vulgaridad dije tuteándole con desenfado ya sabes que los espías son siempre rústicos labriegos que por dinero exponen su vida mírame bien a pesar del vestido tengo cara de labriego no afemía sois un caballero sí un caballero un caballero y tú también lo eres pues la caballerosidad no está reñida con la pobreza ciertamente que no y has oído nombrar al marqués de río ponce no sí sí me parece que le he oído nombrar pues ese soy yo podré vanagloriarme de haber encontrado en este día aciago para mí un hombre de buenos sentimientos que me sirva y al cual demostraré mi gratitud recompensándole con lo que él mismo nunca ha podido soñar porque tú como soldado eres pobre ¿no es cierto? pobre soy dijo no disimulando la avaricia que por las claras ventanas de sus ojos asomaba escasa es la cantidad que llevo sobre mí pero para la empresa que hoy traigo entre manos he traído suma muy respetable hábilmente encerrada dentro del pelote que rellena el aparejo de mi cabalgadura ¿dónde dejasteis vuestro pollino? preguntó me quería comer con los ojos eso se queda para después si sois espía no contéis conmigo para nada señor marqués dijo con cierta confusión no haré nunca traición a mis banderas ya he dicho que no soy espía sedrol pues qué demonios os trae a Salamanca en ese traje vendiendo verduras y haciéndoos pasar por un campesino de escuernavacas que me trae una aventura amorosa dije esto y lo anterior con tal acento de seguridad tanto aplomo y dominio de mí mismo que en los ojos del que había querido ser mi asesino observé juntamente con la avaricia la convicción una aventura amorosa dijo asaltado nuevamente por la duda después de breve meditación y por qué no habéis venido tal y como sois para qué ocultaros así de toda Salamanca qué pregunta a fe que en ciertos momentos pareces un niño inocente si la aventura amorosa fuera de esas que se vienen a la mano por fáciles y comunes tendrías razón pero esta de que me ocupo es peligrosa y tan difícil que es indispensable ocultar por completo a mi persona es que algún francés os ha quitado vuestra novia preguntó el dragón sonriendo por primera vez en aquel diálogo casi casi parece que has acertado hay en Salamanca una persona que amo y a quien me llevaré conmigo si puedo otra que aborrezco y a quien mataré si puedo y esa segunda persona es quizás alguno de nuestros queridos generales dijo con sequedad señor marqués no contéis conmigo para nada no esa persona no es ningún general ni siquiera es francés es un español pues si es un español le diable me importe podéis tratarle todo lo mal que os agrade ningún francés os dirá una palabra no porque ese hombre es poderoso y aunque español a tiempo que sirve la causa francesa es travieso como ninguno y si me hubiera presentado aquí dando a conocer mi nombre habría me sido imposible evitar una persecución rápida y terrible o quizás la muerte en una palabra señor mío dijo con impaciencia ¿qué es lo que queréis que yo haga para serviros? primero que no me denunciéis estúpido exclamé tratándole despóticamente para establecer mejor aún mi superioridad después que me ayudes a buscar el domicilio de mi enemigo ¿no lo sabéis? no es esta la primera vez que vengo a Salamanca como vuestros groseros camaradas quisieron prenderme no he tenido tiempo de nada ahora que nombráis a mis camaradas dijo Jean-Jean con mucho recelo me ocurre cuidado que hicisteis bien el papel de aldeano no me he olvidado de los refranes si ahora también sospechas de mí grité con altanería nada de soberbia señor marquesito repuso con insolencia ved que puedo denunciaros si me denuncias solo experimento la contrariedad de no poder llevar adelante mi proyecto pero tú perderás lo que yo pudiera darte no hay que reñir dijo en tono benévolo referidme en qué consiste esa aventura amorosa pues hasta ahora no me habéis dicho más que vaguedades un miserable hijo de Salamanca un perdido un sans culot ha robado de la casa paterna a cierta gentil doncella de la más alta nobleza de España un ángel de belleza y de virtud ¿la ha robado? pues qué así se roban doncellas la ha robado por satisfacer una venganza que la venganza es el único goce de su alma perversa por retener en su poder una prenda que le permita amenazar a la más honrada y preclara casa de Andalucía como retienen los ladrones secuestradores la persona del rico pidiendo a la familia la suma del rescate por largo tiempo ha sido inútil toda mi diligencia y la de los parientes de esa desgraciada joven para averiguar el lugar donde la esconde su fementido secuestrador pero una casualidad un suceso insignificante al parecer pero que ha sido aviso de Dios sin duda me ha dado a conocer que ambos están en Salamanca él no habita sino en las ciudades ocupadas por los franceses porque teme la ira de sus paisanos porque es un hombre maldito traidor a su patria y religioso cruel un mal español y un mal hijo Jean Jean que devorado por impío rencor hacia la tierra en que nació le hace todo el daño que puede su vida tenebrosa como la de los topos emplease en fundar y en propagar sociedades de masonería en sembrar discordias en levantar del fondo de la sociedad la hez corrompida que duerme en ella en arrojar la simiente de las turbaciones de los pueblos favorecenle ustedes porque favorecen todo lo que divida aniquile y desarme a los españoles él corre de pueblo en pueblo ocultando en sus viajes nombre calidad y ocupación para no provocar la ira de los naturales y cuando no puede viajar acompañado por las tropas francesas se oculta con los más indignos disfraces últimamente ha venido de Plasencia a Salamanca fingiéndose cómico y su cuadrilla imitaba tan perfectamente una compañía de la legua que pocos en el tránsito sospecharon el engaño ya sé quién es dijo súbitamente y sorriendo Yan Yan es Santorcaz el mismo don Luis de Santorcaz a quien algunos españoles tienen por brujo encantador y nigromante y para entenderos con ese mal sujeto añadió el francés ¿os disfrazáis de ese modo? ¿quién os ha dicho que Santorcaz es poderoso entre nosotros? lo sería en Madrid pero no aquí las autoridades le consienten pero no le protegen hace tiempo que ha caído en desgracia ¿le conoces bien? pues ya en Madrid éramos amigos le escolté cuando salió a Toledo a conferenciar con la junta y nos hemos reconocido después en Salamanca estuvo aquí hace tres meses y después de una ausencia corta ha vuelto caballero marqués o lo que seáis para luchar contra semejante hombre no necesitáis llevar ese vestido burdo ni disimular vuestra nobleza podéis hacer con él lo que mejor os convenga incluso matarle sin que el gobierno francés os estorbe oscuro olvidado y no muy bien quisto Santorcaz se consuela con la masonería y en la logia de la calle de Tentenecios unos cuantos perdidos españoles y franceses lo peor sin duda de ambas naciones se entretienen en exterminar al género humano volviendo al mundo patas arriba suprimiendo la aristocracia y poniendo a los reyes una escoba en la mano para que barran las calles ya veis que esto es ridículo yo he ido varias veces allí en vez de ir al teatro y en verdad que no debieran disfrazarse de cómicos porque realmente lo son veo que eres un hombre de grandísimo talento lo que soy dijo el soldado en tono de alarmante sospecha es un hombre que no se mama el dedo como es posible como es posible que siendo vuestro único enemigo un hombre tan poco estimado y siendo vos marqués de tantas campanillas necesitéis venir aquí vendiendo verdura y engañando a todo el pueblo cual si no hubierais de luchar con un intrigante de baja estofa sino con todos nosotros con nuestro poder nuestra policía y el mismo gobernador de la plaza el general Thibaut Thibaut Jean-Jean razonaba lógicamente y por breve rato no supe que contestarle Conu, Conu basta de farsas sois espía exclamó con acento brutal si después de venir aquí como enemigo de la Francia os burláis de mí ¿juro? Calma, calma amigo Jean-Jean dije procurando esquivar el gran peligro que me amenazaba después que lo creí conjurado ya te dije que una aventura amorosa ¿no has reparado que Santorcaz lleva consigo una joven sí y qué dicen que es su hija ¿su hija? exclamé afectando una cólera frenética ¿ese miserable se atreve a decir que es su hija? no puede ser así lo dicen y en verdad que se le parece bastante repuso con calma mi interlocutor oh por Dios amigo mío por todos los santos por lo que más ames en el mundo llévame a casa de ese hombre y si delante de mí se atreve a decir que Inés es su hija le arrancaré la lengua lo que puedo aseguraros es que la he visto paseando por la ciudad y sus alrededores dando el brazo a Santorcaz que está muy enfermo y la muchacha muy linda por cierto no tenía modos de estar descontenta al lado del masón pues cariñosamente le conduce por las calles y le hace mimos y monerías y ahora mon petit salís con que es vuestra novia y una señora encantada o princese según habéis dado a entender bueno y qué que he venido a Salamanca para apoderarme de ella y restituirla a su familia empresa en la cual espero me ayudarás si ha sido robada porque esa familia que es tan poderosa no se ha quejado al rey José porque esa familia no quiere pedir nada al rey José eres más preguntón que un fiscal y yo no puedo sufrirte más grité sin poder contener mi impaciencia y enojo ¿me sirves sí o no? Yan Yan viendo mi actitud resuelta vaciló un momento y después me dijo ¿qué tengo que hacer? ¿llevaros a la calle del cáliz donde está la casa de Santa Orcaz? ¿entrar a cogotarle y coger en brazos a la princesa encantada? eso sería muy peligroso yo no puedo hacer eso sin ponerme antes de acuerdo con ella para que prepare su evasión con prudencia y sin escándalo ¿puedes tú entrar en la casa? no muy fácilmente porque el señor Santa Orcaz tiene costumbres de anacoreta y no gusta de visitas pero conozco a Ramoncilla una de las dos criadas que le sirven y podría introducirme en caso de gran interés pues bien yo os escribo dos palabras haces que lleguen a manos de la señorita Inés y una vez que esté prevenida ya os entiendo tunante dijo con malicia de zorro y burlándose de mí ¿queréis que me quite de vuestra presencia para escaparos? ¿todavía dudas de mi sinceridad? atiende a lo que escribo con lápiz en este papel apoyando un pedazo de papel en la pared escribí lo siguiente que por encima de mi hombro leía a Jan Jan confía en el portador de este escrito que es un amigo mío y de tu mamá la condesa D y a la cual señalarás el sitio y hora en que puedo verte pues habiendo venido a Salamanca decidido a salvarte no saldré de aquí sin ti Gabriel nada más que esto dijo tomando el papel y observándolo con atención profunda del anticuario que quiere descifrar una inscripción oscura concluyamos tú llevas ese papel procuras entregarlo a la señorita Inés y si me traes en el dorso del mismo una sola letra suya aunque sea trazada con la uña te entregaré los seis doblones que llevo aquí dejando para recompensar servicios de más importancia lo que guardé en el mesón sí bonito negocio dijo el francés con desdén yo voy a la calle del cáliz y en cuanto me aleje vos que no deseáis sino perderme de vista echáis a correr y iremos juntos y te esperaré en la puerta es lo mismo porque si subo y os dejo fuera desconfías de mí miserable exclamé inflamado por la indignación que se mostró de un modo terrible en mi voz y en mi gesto sí desconfío en fin voy a proponeros una cosa que me dará garantía contra vos mientras voy a la calle del cáliz os dejaré encerrado en paraje muy seguro del cual es imposible escapar cuando vuelva de mi comisión os sacaré y me daréis el dinero la ira se desbordaba en mí más viendo que era imposible escapar del poder de tan vil enemigo acepté lo que me proponía reconociendo que entre morir y ser encerrado durante un espacio de tiempo que no podía ser largo entre la denuncia como espía y una retención pasajera la elección no era dudosa vamos le dije con desprecio llévame a donde quieras sin hablar más Yan Yan marchó a mi lado y volvimos a penetrar en el laberinto de ruinas de edificios medio demolidos y revueltos escombros donde empezaban las fortificaciones vimos primero alguna gente en nuestro camino y después la multitud que iba y venía y trabajaba en los parapetos amontonando tierra y piedras es decir fabricando la guerra con los festos de la religión ambos silenciosos llegamos a un pórtico vasto que parecía ser de convento o colegio y nos dirigimos a un claustro donde había hasta dos docenas de soldados que tendidos por el suelo jugaban y reían con bullicio gente feliz en medio de aquella nacionalidad destruida pobres jóvenes sencillos e ignorantes de las causas que les habían movido a convertir en polvo la obra de los siglos este es el convento de la merced calzada me dijo jean jean no se ha podido acabar de demoler porque había mucha faena por otro lado en lo que queda nos acuartelamos doscientos hombres buen alojamiento benditos sean los frailes charles temerere dijo después llamando a uno de los soldados que estaban en el corro que hay dijo adelantándose un soldado pequeño y gordinflón a quien traes contigo donde está mi primo por ahí anda pie de mutón presentóse al poco rato un sargento bastante parecido a mi acompañante maldito y este le dijo pie de mutón dame la llave de la torre fin del capítulo decimoséptimo de la batalla de los arapiles de benito pérez prometidos os dejaré libre no repuse con desprecio para tener la recompensa sin el servicio necesitas matarme vil inténtalo y me defenderé como pueda pues quedaos aquí no tardaré en volver marchose cerrando por fuera la puerta que era gruesísima al verme solo toqué los muros cuyo espesor de dos varas anunciaba una solidez de construcción a prueba de terremotos triste situación la mía cerca del mediodía y antes de que pudiera adquirir todos los datos que mi general deseaba encontrábame prisionero imposibilitado de recorrer solo y a mis anchas la población hablando en plata Dios no me había favorecido gran cosa y a tales horas yo sabía poco y nada había hecho sentéme fatigado alcé la cabeza para explorar lo que había encima y vi una escalera que arrancando del suelo seguía doblándose en los ángulos y arrollándose hasta perderse en alturas que no distinguía claramente mi vista los negros tramos de madera subían por el prisma interior articulándose en las esquinas como una culebra con coyunturas y las últimas vueltas perdíanse arriba en la alta región de las campanas una luz vivísima entrando por las rasgadas ventanas sin vidrios iluminaba aquel largo tubo vertical en cuya parte inferior me encontraba atracción poderosa llamábame hacia arriba y subí corriendo más que subir aquella veloz carrera mía fue como si me arrojara en un pozo vuelto del revés saltando los escalones de dos en dos llegué a un piso donde varios aparatos destruidos me indicaron que allí había existido un reloj por fuera una flecha negra que estuvo dando vueltas durante tres siglos señalaba con irónica inmovilidad una hora que no había de correr más por todas partes pendían cuerdas pero no había campanas era aquello el cadáver de una cristiana torre mudo e inerte como todos los cadáveres el reloj había cesado de latir marcando la oscilación de la vida y las lenguas de bronce habían sido arrancadas de aquellas gargantas de piedra que por tanto tiempo clamaran en los espacios saludando el alba naciente ensalzando al señor en sus grandes días y pidiendo una oración para los muertos seguí subiendo y en lo más alto dos ventanas dos enormes ojos miraban atónitos el vasto cielo y la ciudad y el país como miran los espantados ojos de los muertos sin brillo y sin luz al asomarme a aquellas cavidades lancé un grito de júbilo debajo de mi vista se desarrollaba un mapa de gran parte de la ciudad y sus contornos su río y su campiña un viento suave mugía en la bóveda de la torre solitaria articulando en aquel cráneo vacío sílabas misteriosas figurábaseme que la mole se tambaleaba como una palmera amenazando caer antes que las piquetas de los franceses la destruyeran piedra a piedra a veces me parecía que se elevaba más más todavía y que la ciudad ilustre la insigne Roma la chica se desvanecía allá abajo perdiéndose entre las brumas de la tierra vi otras torres los tejados las calles la majestuosa masa de las dos catedrales multitud de iglesias de diferentes formas que habían tenido el privilegio de sobrevivir innumerables ruinas donde centenares de hombres parecidos a hormigas que arrastran granos de trigo corrían y se mezclaban vi el tormes que se perdía en las anchas curvas hacia poniente dejando a su derecha la ciudad y faldeando los verdes campos del zurguen por la otra orilla vi las plataformas las escarpas y contraescarpas los rebellines las cortinas las troneras los cañones los muros aspillerados los parapetos hechos con columnatas de los templos los espaldones amasados con el polvo y la tierra que fueron huesos y carne de venerables monjas y frailes vi los cañones enfilados hacia afuera los morteros el foso las zanjas los sacos de tierra los montones de balas los parques al aire libre oh dios poderoso me diste más de lo que yo pedía vagaba por la ciudad imposibilitado de cumplir con mi deber amenazado de muerte expuesto a mil peligros vendido perdido condenado sin poder ver sin poder mirar sin poder escuchar sin poder adquirir idea exacta ni aún confusa de lo que me rodeaba hasta que un brazo de piedra recogiéndome de entre las ruinas del suelo alzome en los aires para que todo lo viese bendito sea el señor omnipotente y misericordioso exclamé después de esto no necesito más que ojos y afortunadamente los tengo la torre de la merced tenía suficiente elevación para observar todo desde ella casi a sus pies estaba el colegio del rey seguía san cayetano después en dirección al ocaso el colegio mayor de cuenca y por último los benitos en la elevación de enfrente vi una masa de edificios arruinados cuyos nombres no conocía pero cuyas murallas se podían determinar perfectamente con las piezas de artillería que las guarnecían volviéndome al lado opuesto vi lo que llamaban teso de san nicolás los mostenses el monte olivete y entre estas posiciones y aquellas el foso y los caminos cubiertos que bajaban al puente desde la puerta de san vicente donde estaba el rebellín con los cuatro cañones giratorios de que habló molichar partía un foso que se enlazaba con los milagros en la parte anterior y superior del foso había una línea de aspilleras sostenida por fuerte estacada todo el edificio de san vicente estaba aspillerado y sus fuegos podían dirigirse al interior de la ciudad y al campo san cayetano era imponente demolido casi por completo habían formado espacioso terraplén con baterías de todos los calibres y sus fuegos podían barrer la plazuela del rey el puente y la esplanada del hospicio aunque el recelo de que mi carcelero volviese pronto me obligó a trazar con mucha precipitación el dibujo que deseaba este no salió muy mal y en él representé imperfectamente pero con mucha claridad lo mucho y bueno que veía hice lo ocultándome tras el antepecho de la torre y aunque la proyección geométrica dejaba algo que desear como obra de ciencia no olvidé detalle alguno indicando el número de cañones con precisión escrupulosa terminado mi trabajo guardélo muy cuidadosamente y bajé hasta la entrada de la torre echándome sobre el primer escalón aguardé al R. Yang Yang con intento de fingir que dormía cuando él llegase tardó bastante tiempo poniéndome en cuidado y zozobra más al fin apareció y la recibí haciendo como que despertaba de largo y sabroso sueño la expresión de su rostro parecióme de feliz augurio Dios había empezado a protegerme y hubiera sido crueldad divina torcer mi camino en aquella hora cuando tan fácil y transitable se presentaba delante de mí llevándome derechamente a la buena fortuna podéis seguirme dijo Yang Yang he visto a vuestra adorada y qué pregunté con la mayor ansiedad me parece que os ama señor marqués dijo en tono de lisonja y sonriendo con el servilismo propio de quien todo lo hace por dinero cuando le di vuestro billete se quedó más blanca que el papel en que lo escribisteis el señor Santorcaz que está muy enfermo dormía yo llamé a Ramoncilla le prometí un doblón si hacía venir a la niña delante de mí para darle el billete pero cosa imposible la niña está encerrada y el amo cuando duerme guarda la llave debajo de la almohada insistí prometiendo dos doblones entró la muchacha hizo señas apareció por un ventanillo una hermosísima figura que alargó la mano subíme a un tonel no era bastante y puse sobre el tonel una silla oh señor marqués después de leer el papel me dijo que fueseis al momento y luego como le indicase que necesitabais ver dos letras suyas para creerme trazó con un pedazo de carbón esto que aquí veis si he ganado bien mis seis doblones añadió lisonjeándome con una de esas cortesías que sólo saben hacer los franceses vuecencia lo dirá el pícaro había cambiado por completo en gesto y modales para conmigo tomé el papel y decía ven al instante trazado en caracteres que reconocí al momento los garabatos los garabatos con que los ángeles deben de escribir en el libro de ingresos del cielo el nombre de los elegidos no me hubieran alegrado más sin hacerme repetir la súplica indirecta pagué a Jean-Jean salimos a toda prisa de la torre atalaya de mi espionaje y luego del claustro y convento arruinado enderezando nuestros pasos por calles o callejuelas pasamos por delante de la catedral y luego nos internamos de nuevo por varias angostas vías hasta que al fin paró se Jean-Jean y dijo aquí es entremos despacio aunque sin miedo porque nadie nos estorba llegar hasta el patio Ramoncilla nos dejará pasar después Dios dirá atravesamos el portal oscuro y empujando una puerta divisamos un patio estrecho y húmedo donde se nos acercó Ramoncilla la cual gravemente hizo señas de que no metiésemos ruido y luego inclinó su cabeza sobre la palma de la mano para indicar sin duda que el señor seguía durmiendo avanzamos paso a paso y Jean-Jean sin abandonar su sonrisa de lisonja señalóme una estrecha ventana que se abría en uno de los muros del patio miré pero nadie asomó por ella mi emoción era tan grande que me faltaba el aliento y dirigía con extravío los ojos a todos lados como quien ve fantasmas sentí un ruido extraño rumor como el de las alas de un insecto cuando surca el aire junto a nuestra cabeza o el roce de una sutil tela con otra alcé la vista y la vi vi a Inés en la ventana sosteniendo la cortina con la mano izquierda y fijo en la boca el índice de la derecha para imponerme silencio su semblante su semblante expresaba un temor semejante al que nos sobrecoge cuando nos vemos al borde de un hondo precipicio sin poder detener ya la gravitación que nos empuja hacia él estaba pálida como la muerte y el mirar de sus espantados ojos me volvía loco vi una escalera a mi derecha y me precipité por ella pero la criada y el francés dijeronme más con signos que con palabras que subiendo por allí no podía entrar moví los brazos ordenando a Inés que bajase pero hizo ella signos negativos que me desesperaron más ¿por dónde subo? pregunté la infeliz llevose ambas manos a la cabeza lloró y repitió su negativa luego parecía quererme decir que esperase subiré dije al francés buscando algún objeto que disminuyese la distancia pero Jean-Jean oficioso y solicito como quien ha recibido seis doblones había ya rodado el tonel que en un ángulo del patio estaba y puéstolo bajo la ventana aquel auxilio era pequeño pues aún faltaba gran trecho sin apoyo ni asidero alguno yo devoraba con los ojos la pared o más que pared inaccesible montaña cuando Jean-Jean rápido diligente y risueño subió al tonel señalándome sus robustos hombros comprender su idea y utilizarla fue obra del mismo momento y trepando por aquella escalera de carne francesa así con mis trémulas manos el antepecho de la ventana estaba arriba fin del capítulo décimo octavo capítulo décimo noveno de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público encontré en el que me miraba confundiendo en sus ojos la expresión de dos sentimientos muy distintos la alegría y el terror no se atrevía a hablarme puso violentamente su mano en mi boca cuando quise articular la primera palabra inundó de lágrimas ardientes mi pecho y luego indicándome con movimientos de inquietud que yo no podía estar allí me dijo y mi madre buena que digo buena medio muerta por tu ausencia ven al instante estás en mi poder lloras de alegría la estreché con vehemente cariño en mis brazos y repetí sígueme al momento pobrecita te ahogas aquí tanto tiempo buscándote huyamos vida y corazón mío la noticia de mi próxima muerte no me hubiera producido tanto dolor como las palabras de Inés cuando temblando en mis brazos me dijo marchate tú yo no separeme de ella y la miré como se mira un misterio que espanta y mi madre repitió ella su voz débil y quejumbrosa apenas se oía resonaba tan solo en mi alma tu madre te aguarda ves esta carta es suya arrebatándome la carta de las manos la cubrió de besos y lágrimas y se la guardó en el seno luego con rapidez suma se apartó de mí señalándome con insistencia el patio el espíritu que va consentido al cielo y encuentra en la puerta a San Pedro que le dice buen amigo no es este vuestro destino tomad por aquella senda de la izquierda ese espíritu que equivoca el camino porque ha equivocado su suerte no se quedará tan absorto como me quede yo en mi alma se confundían y luchaban también sentimientos diversos primero una inmensa alegría después la zozobra más sobre todos dominaron la rabia y el despecho cuando vi que aquella criatura tan amada a quien yo quería devolver la libertad me despedía sin que se pudiera traslucir el motivo era para volverse loco encontrarla después de tantos afanes entrever la posibilidad de sacarla de allí para devolverla a su angustiada madre a la sociedad a la vida recobrar el perdido tesoro del corazón tomarlo en la mano y sentir rechazada esta mano ahora mismo vas a salir de aquí conmigo le dije sin bajar la voz y estrechando tan fuertemente su brazo que a causa del dolor no pudo reprimir un ligero grito arrojose a mis plantas y tres veces tres veces señores con acento que heló la sangre en mis venas repitió no puedo no me mandaste que viniera dije recordando el papel escrito con carbón tomó de la mesa un largo pliego escrito recientemente y dándomelo me dijo toma esa carta vete y haz lo que te digo en ella te veré otro día por esta ventana no quiero grité haciendo pedazos el papel no me voy sin ti me asomé por la ventana y vi que Jean-Jean y Ramoncilla habían desaparecido Inés se arrodilló de nuevo ante mí la llave trae pronto la llave dije bruscamente levántate del suelo ¿oyes? no puedo salir murmuró vete al momento sus grandes ojos abiertos con espanto me expulsaban de la casa estás loca exclamé dime muere pero no digas vete ese hombre te impide salir conmigo tiene tanto poder sobre ti que te hace olvidar a tu madre y a mí que soy tu hermano tu esposo a mí que he recorrido media España buscándote y cien veces he pedido a Dios que tomara mi vida en cambio de tu libertad ¿te niegas a seguirme? dime dónde está ese verdugo porque quiero matarle no he venido más que a eso su turbación hizo expirar las palabras en mi garganta estrechó amorosamente mi mano y con voz angustiosa que apenas se oía me dijo si me quieres todavía márchate mi furor iba a estallar de nuevo con mayor violencia cuando un acento lejano un eco que llegaba hasta nosotros debilitado por la distancia clamó repetidas veces Inés Inés una campanilla sonó al mismo tiempo con discor de vibración levantóse ella despavorida trató de componer su rostro y cabello secando las lágrimas de sus ojos vino hacia mí poniendo en la mirada toda su alma para decirme que callase que estuviese quieto que la obedeciese retirándome y partió velozmente por un largo pasadizo que se abría en el fondo de la habitación Sin vacilar un instante la seguí En la oscuridad servíanme de guía su forma blanca que se deslizaba entre las dos negras paredes y el ruido de su vestido al rozar con una y otra en la precipitada marcha Entró en una habitación espaciosa y bien iluminada en donde entré también Era su dormitorio y al primer golpe de vista advertí la agradable decencia y pulcritud de aquella estancia amueblada con arte y esmero El lecho las sillas la cómoda las láminas la fina estera de colores los jarros de flores el tocador todo era bonito y escogido Cuando puse mis pies en la alcoba ella que iba mucho más aprisa que yo había pasado a otra pieza contigua por una puerta vidriera cuya luz cubrían cortinas blancas de indiana con ramos azules Allí me detuve y la vi a avanzar hacia el fondo de una vasta estancia medio oscura en cuyo recinto resonaba la voz de Santorcaz El rencor me hizo reconocerle en la penumbra de la ancha cuadra y distinguí la persona del miserable doloridamente recostada en un sillón con las piernas extendidas sobre un taburete y rodeado de almohadas y cojines También pude ver que la forma blanca de Inés se acercaba al sillón durante corto rato ambos bultos estuvieron confundidos y enlazados y sentí el estallido de amorosos besos que imprimían los labios del hombre sobre las mejillas de la mujer Abre abre esas maderas que está muy oscuro el cuarto dijo Santorcaz y no puedo verte bien Inés lo hizo así y la copiosa y rica luz del mediodía iluminó la estancia Mis ojos la escudriñaron en un segundo observando todo personajes y escena A Santorcaz con la barba crecida y casi enteramente blanca el rostro amarillo hundidos los ojos de fuego surcada de arrugas la hermosa y vasta frente huesosas las manos fatigado el aliento no le hubiera conocido otro que yo porque tenía grabadas en la mente sus facciones con la claridad del rostro aborrecido Estaba viejo muy viejo La pieza contenía armas puestas en bellas panoplias algunos muebles antiguos de gastado en talle muchos libros diversos armarios arcones un lecho cuyo dosel sostenían torneadas columnas y un ancho velador lleno de papeles en confusión revueltos Inés se juntó al hombre a quien por su vejez prematura puedo llamar anciano ¿Por qué has tardado en venir? dijo Santorcaz con acento dulce y cariñoso que me causó gran sorpresa Estaba leyendo aquel libro aquel libro ya sabes dijo la muchacha con turbación El anciano tomando la mano de Inés la llevó a sus labios con inefable amor Cuando mis dolores prosiguió me permiten algún reposo y duermo hija mía en el sueño me atormenta una pena angustiosa me parece que te vas y me dejas solo que te vas huyendo de mí quiero llamarte y no puedo proferir voz alguna quiero levantarme para seguirte y mi cuerpo convertido en estatua de hierro no me obedece Callando un momento para reposar su habla fatigosa prosiguió luego así Hace un instante dormía con sueño indeciso me parecía que estaba despierto sentí voces en la habitación que da al patio te vi dispuesta a oír quise gritar un peso horroroso una montaña oprimía mi pecho todavía moja mi frente el sudor frío de aquella angustia al despertar eché de ver que todo era una nueva repetición del mismo sueño que me atormenta todas las noches di ¿me abandonarás? ¿abandonarás a este pobre enfermo a este hombre ayer joven hoy anciano y casi moribundo que te ha hecho algún daño lo confieso pero que te ama te adora como no suelen amar los hombres a sus semejantes sino como se adora a Dios o a los ángeles ¿me abandonarás? ¿me dejarás solo? no dijo Inés aquel monosílabo apenas llegó hasta mí ¿y me perdonas el mal que te he hecho la libertad que te he quitado? ¿olvidas las grandezas vanas y falaces que has perdido por mí? sí contestó la muchacha pero no me amarás nunca como yo te amo la prevención el horror que te inspiré en los primeros días no podrá borrarse de tu corazón y esto me desespera todos mis esfuerzos para complacerte mi empeño en hacerte agradable esta vida el bienestar tranquilo que te he proporcionado todo es inútil la odiosa imagen del ladrón no te dejará ver en mí la venerable faz del padre ¿no estás aún convencida de que soy un hombre bueno honrado leal cariñoso y no un monstruo abominable como creen algunos necios? Inés no contestó la observé dirigiendo inquietas miradas a los vidrios tras los cuales yo me ocultaba si por algo temo la muerte es por ti continuó el anciano oh si pudiera llevarte conmigo sin quitarte la vida pero ¿quién asegura que moriré? no mi enfermedad no es mortal viviré muchos años a tu lado mirándote y bendiciéndote porque has llenado el vacío de mi existencia bendito sea el ser supremo viviré viviremos hija mía yo te prometo que serás feliz pero ¿no lo eres ahora? ¿qué te falta? ¿no me respondes? ¿estás aterrada? ¿te causo miedo? el anciano cayó un momento y durante breve rato no sello en la habitación más que el batir de las tenues alas de una mosca que se sacudía contra los cristales engañada por la transparencia de estos Dios mío exclamó él con amargura ¿seré yo tan criminal como dicen? ¿lo crees tú así? dímelo con franqueza ¿me juzgas un malvado? hay en mi vida hechos extraños hija mía ya lo sabes pero todo se explica y se justifica en este mundo ¿qué razón hay para que te posea tu madre que durante tanto tiempo te tuvo abandonada pudiendo recogerte y no te posea yo que te amo por lo menos tanto como ella? no que te amo más muchísimo más porque en la condesa pudo siempre el orgullo más que la maternidad y jamás te llamó hija te tenía a su lado te tenía a su lado como un juguete precioso o fútil pasatiempo hija mía la holgazanería la corrupción y la vanidad de esos grandes tan despreciables por su carácter no tiene límites aborrece a esa gente convéncete de la superioridad que tienes sobre ellos por la nobleza de tu alma no les hagas el honor de ocupar tu entendimiento con una idea relativa a su vil orgullo haz tus alegrías con sus tormentos y espera con deleite el día en que todos ellos caigan en el lodo apacienta tu fantasía con el espectáculo de reparación y justicia de esa gran caída que les espera y acostúmbrate a no tener lástima de los explotadores del linaje humano que han hecho todo lo posible para que el pueblo baile sobre sus cuerpos después de muertos pero estás llorando Inés siempre dices que no entiendes esto no puedo borrar de tu alma el recuerdo de otros días Inés no contestó nada ya dijo Santo Arcaz con amarga ironía después de breve pausa la señorita no puede vivir sin carroza sin palacio sin lacayos sin fiestas y sin pavonearse como las cortesanas corrompidas en los palacios de los reyes un hombre del estado llano puede dar esto a una señorita y la señorita desprecia a su padre la voz de Santo Arcaz tomó un acento duro y reprensivo quizás esperes volver allá añadió quizás trames algún plan contra mí ah ingrata si me abandonas si tu corazón se deja sobornar por otros amores si menosprecias el cariño inmenso infinito de este desgraciado Inés dame la mano porque lloras vamos vamos basta de gazmoñerías las mujeres son mimosas y antojadizas vamos hijita ya sabes que no quiero lágrimas Inés quiero un rostro alegre una conformidad tranquila una de man satisfecho el anciano besó a su hija en la frente y después dijo acerca una mesa que quiero escribir no pudiendo contenerme más empujé las vidrieras para penetrar en la habitación fin del capítulo decimonoveno capítulo vigésimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público un hombre un ladrón gritó Santorcaz el ladrón eres tú afirmé adelantando con resolución oh te conozco te conozco exclamó el anciano levantándose no sin gran trabajo de su asiento y arrojando a un lado almohadas y cojines Inés al verme lanzó un grito agudísimo y abrazando a su padre no le hagas daño dijo se marchará necio gritó él ¿qué buscas aquí? ¿cómo has entrado? ¿qué busco? ¿me lo preguntas malvado? exclamé poniendo todo mi rencor en mis palabras vengo a quitarte lo que no es tuyo no temas por tu vida miserable porque no me ensañaré en ese infeliz cuerpo a quien Dios ha dado el merecido infierno con anticipación pero no me provoques ni detengas un momento más lo que no te pertenece reptil porque te aplasto al mirarme los ojos de santorcaz envenenaban y quemaban tanta ponzoña y tanto fuego había en ellos te esperaba gritó sirves a mis enemigos hijo del pueblo que comes las sobras de la mesa de los grandes sabe que te desprecio enfermo e inválido estoy mas no te temo tu vil condición y el embrutecimiento que da la servidumbre te impulsarán a descargar sobre mí la infame mano con que cargas la litera de los nobles desprecio tus palabras tu lengua que adula a los poderosos e insulta a los débiles solo sirve para barrer el polvo de los palacios insultame o mátame pero mi adorada hija mi hija que lleva en sus venas la sangre de un márdir del despotismo no te seguirá fuera de aquí vamos grité a Inés ordenándole imperiosamente que me siguiera y despreciando aquel gárrulo estilo revolucionario que tan en boga estaba entonces entre afrancesados y masones vamos fuera de aquí Inés no se movía parecía la estatua de la indecisión Santo Arcaz gozoso de su triunfo exclamó la callo la callo di a tus indignos amos que no sirves para el caso al oír esto una nube de sangre cubrió mis ojos sentí llamas ardientes dentro de mi pecho y abalancéme hacia aquel hombre el rayo al caer debe de sentir lo que yo sentí alargó su brazo para coger una pistola que en la cercana mesa había y al dirigirla contra mi pecho Inés se interpuso tan violentamente que si dispara hubiera la muerto sin remedio no le mates padre gritó aquel grito el aspecto del anciano enfermo que arrojó el arma lejos de sí renunciando a defenderse me sobrecogieron de tal modo que quedé mudo helado y sin movimiento dile que nos deje en paz murmuró el enfermo abrazando a su hija sé que conoces hace tiempo a ese desgraciado la muchacha ocultó en el pecho del padre su rostro lleno de lágrimas joven sin corazón me dijo santo ercaz con voz trémula márchate no me inspiras ni odio ni afecto si mi hija quiere abandonarme y seguirte llévatela clavó en su hija los ojos ardientes apretando con su mano huesosa no menos dura y fuerte que una garra el brazo de la infeliz joven quieres huir de mi lado y marcharte con ese mancebo añadió soltándola y empujándola suavemente lejos de sí di algunos pasos hacia adelante para tomar la mano de Inés vamos le dije tu madre te espera estás libre querida mía y se acabaron para ti el encierro y los martirios de esta casa que es un sepulcro habitado por un loco no no puedo salir me dijo Inés corriendo al lado del anciano que le echó los brazos al cuello y la besó con ternura bien señora dije con un despecho tal que me sentí impulsado a no sé qué execrables violencias saldré nunca más me verá usted nunca más verá usted a su madre bien sabía yo que no eras capaz de la infamia de abandonarme exclamó el anciano llorando de júbilo Inés me lanzó una mirada encendida y profunda en la cual sus negras pupilas al través de las lágrimas dijeronme no sé qué misterios manifestaronme no sé qué enigmáticos pensamientos que en la turbación de aquel instante no pude entender ella quiso sin duda decirme mucho pero yo no comprendí nada el despecho me ahogaba Gabriel dijo el anciano recobrando la serenidad aquí no haces falta ya has oído que te marches supongo que habrás traído escala de cuerda más para que bajes más seguro toma la llave que hay sobre esa mesa abre la puerta que hay en el pasillo y por la escalera que veas baja al patio te ruego que dejes la llave en la puerta viendo mi indecisión y perplejidad añadió con punzante y cruel ironía si puedo serte útil en Salamanca dímelo con franqueza ¿necesitas algo? parece que no has comido hoy pobrecillo tu rostro indica vigilias privaciones trabajos hambre en la casa del hombre del estado llano no falta un pedazo de pan para los pobres que vienen a la puerta ¿sucede lo mismo en la casa de los nobles? Inés me miró con tanta compasión que yo la sentí por ella pues no se me ocultaba que padecía horriblemente gracias respondí con sequedad no necesito nada el pedazo de pan que he venido a buscar no ha caído en mi mano pero volveré por él adiós y tomando la llave salí bruscamente de la estancia de la escalera del patio de la horrible casa pero padre hija estancia patio y casa todo lo llevaba dentro de mí fin del capítulo vigésimo capítulo vigésimo primero de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público cuando me encontré en la calle traté de reflexionar para que la razón enfriando mi sofocante ira iluminara un poco mi entendimiento sobre aquel inesperado suceso pero en mí no había más que pasión una irritación salvaje que me hacía estúpido fuera ya de la escena lejos ya de los personajes traté de recordar palabra por palabra todo lo dicho allí traté de recordar también la expresión de las fisonomías para escudriñar antecedentes indagar causas y secretos estos no pueden salir desde el fondo de las almas a la superficie de los apasionados discursos en un diálogo vivo entre personas que con ardor se aman o se odian a veces sentía no haber estrangulado a aquel hombre envejecido por las pasiones a veces sentía hacia él inexplicable compasión la conducta de Inés tan desfavorable para mi amor propio infundíame a ratos una ira violenta ira de amante despreciado y a ratos un estupor secreto con algo de la instintiva admiración que producen las grandezas de la naturaleza cuando está uno cerca de ellas cuando sabe uno que las va a ver pero no las ha visto todavía mi cerebro estaba lleno con la anterior entrevista pasaba el tiempo pasaba yo maquinalmente de un sitio a otro y aún los tenía a los dos ante la vista a ella afligida y espantada queriendo ser buena conmigo y con su padre a santorcaz furioso irónico díscolo e insultante conmigo tierno y amoroso con ella observando bien a Inés ahondando en aquel dolor suyo y en aquella su patética simpatía por la miseria humana no había realmente nada de nuevo en él sí mucho yo traía el pasado y lo ponía adelante registraba toda aquella parte de mi vida en que tuviera relación con ambos personajes finalmente hice respecto a mi propio pensar y sentir en aquella ocasión un raciocinio que iluminó un poco mi espíritu largo tiempo y hoy mismo al encontrarme frente a él dije he considerado a ese hombre como un malvado y no he considerado que es un padre sin duda me había acostumbrado a ver aquel asunto desde un punto de vista que no era el más conveniente así pensando y sintiendo con el cerebro lleno el corazón lleno proyectando en redor mío mi agitado interior lo cual me hacía ver de un modo extraño lo que me rodeaba sin vivir más que para mí mismo olvidado en absoluto de lo que me llevara a salamanca discurrí por varias calles que no conocía de improviso ante mi cara apareció una cara la vi con la indiferencia que inspira un figurón pintado y tardé mucho tiempo en llegar al convencimiento de que yo conocía aquel rostro en las grandes abstracciones del alma el despertar es lento y va precedido de una serie de raciocinios en que aquella disputa con los sentidos sobre si reconoce o no lo que tiene delante yo razoné al fin y dije para mí conozco estos ojuelos de ratón que delante tengo recobrando poco a poco mi facultad de percepción hablé conmigo de este modo yo he visto en alguna parte esta nariz insolente y esta boca infernal que se abre hasta las orejas para reír con desvergüenza y descaro dos manos pesadas cayeron sobre mis hombros déjame seguir borracho exclamé empujando al importuno que no era otro que Tugluru satané et farceur gritó Molichard que acompañaba por mi desgracia al otro venid al cuartel drol de pistolet venid dijo Tugluru riendo diabólicamente caballero cipérez el coronel desmare os aguarda ventre de bich os escapasteis cuando ibais a ser encerrado y sacasteis la navaja para asesinarnos Monseñor cipérez vos sereis coffré et niché intenté defenderme de aquellos salvajes pero me fue imposible pues aunque borrachos juntos tenían más fuerza que yo al mismo tiempo como la escena en la casa de Santorcaz embargaba de un modo lastimoso mis facultades intelectuales no me ocurría ardir ni artificio alguno que me sacase de aquel nuevo conflicto más grave sin duda que los vencidos anteriormente llevaronme mejor dicho arrastraronme hasta el cuartel donde por la mañana tuve el honor de conocer a Molichard y en la puerta detuvo ese Tugluru mirando al extremo de la calle dam chilló allí viene el coronel del magué cuando mis verdugos anunciaron la proximidad del coronel encargado de la policía de la ciudad encomendé mi alma a Dios seguro de que si por casualidad me registraban y hallaban sobre mí el plano de las fortificaciones no tardaría un cuarto de hora en bailar el extremo de una cuerda como ellos decían volví angustiado los ojos a todas partes y pregunté ¿no está por ahí el señor Yan Yan? aunque el dragón no era un santo le consideré como la única persona capaz de salvarme el coronel desmagué se acerca por detrás de mí al volverme oh asombro de los asombros le vi dando el brazo a una dama señores míos a una dama que no era otra que la mismísima Miss Fly la mismísima Atenais la mismísima Pajarita quedé me absorto y ella al punto saludóme con una sonrisa vanagloriosa que indicaba su gran placer por la sorpresa que me causaba Molichard y su vil compañero adelantáronse hacia el coronel hombre grave y de más que mediana edad y con todo el respeto que su embrutecedora embriaguez les permitiera dijéronle que yo era espía de los ingleses insolentes exclamó con indignación y en francés Miss Fly ¿os atrevéis a decir que mi criado es espía? señor coronel no hagáis caso de esos miserables a quienes rebosa el vino por los ojos este muchacho es el que ha traído mi equipaje y el que con vuestra ayuda he buscado inútilmente hasta ahora por la ciudad di tonto ¿dónde has puesto mi maleta? en el mesón de la Fabiana señora respondí con humildad acabáramos buen paseo he hecho dar al señor coronel que me ha ayudado a buscarte dos horas recorriendo calles y plazas no se ha perdido nada señora le dijo desmagué con galantería así habéis podido ver lo más notable de esta interesantísima ciudad sí pero necesitaba sacar algunos objetos de mi maleta y este idiota es idiota señor coronel señora dije señalando a mis dos crueles enemigos cuando iba en busca de su excelencia estos borrachos me llevaron engañado a una taberna bebieron a mi costa y luego que me quedé sin un real dijeron que yo era espía y querían ahorcarme Miss Fly miró al coronel con enfado y soberbia y desmagué que sin duda deseaba complacer a la bella amazona recogió todo aquel femenino enojo para lanzarlo militarmente sobre los dos bravos franchutes los cuales al verse convertidos de acusadores en acusados parecían más veodos que antes y más incapaces de sostenerse sobre sus vacilantes piernas al cuartel canalla gritó el jefe con ira yo os arreglaré dentro de un rato molichard y turluru asidos del brazo confusos y tan lastimosamente turbados en lo moral como en lo físico entraron en el edificio dando traspiés y recriminándose el uno al otro os juro que castigaré a esos pícaros dijo el bravo oficial ahora puesto que habéis encontrado vuestra maleta os conduciré a vuestro alojamiento sí lo agradeceré dijo Miss Fly poniéndose en marcha ordenándome que la siguiera y luego añadió Desmaguet daré la orden para que se os permita visitar el hospital tengo idea de que no ha quedado en él ningún oficial inglés los que había hace poco sanaron y fueron canjeados por los franceses que estaban en fuente aguinaldo oh dios mío entonces habrá muerto exclamó con afectada pena Miss Fly desgraciado joven era pariente de mi tío el vizconde de Marley pero no me acompañáis al hospital señora me es imposible ya sabéis que Marmón ha dado orden para que salgamos hoy mismo de Salamanca evacuáis la ciudad así lo ha dispuesto el general estamos amenazados de un sitio riguroso carecemos de víveres y como las fortificaciones que se han hecho son excelentes dejamos aquí ochocientos hombres escogidos que bastarán para defenderlas salimos hacia Toro para esperar a que nos envíen refuerzos del norte o de Madrid y marcháis pronto dentro de una hora solo de una hora puedo disponer para serviros gracias siento que no podáis ayudarme a buscar a ese valiente joven paisano mío cuyo paradero se ignora y es causa de este mi intempestivo y molesto viaje a Salamanca fue herido y cayó prisionero en Arroyomolinos desde entonces no he sabido de él dijeronme que tal vez estaría en los hospitales franceses de esta ciudad os proporcionaré un salvoconducto para que visitéis el hospital y con esto no necesitáis de mí mil gracias creo que llegamos a mi alojamiento en efecto este es estábamos en la puerta del mesón de la lechuga distante no más de veinte pasos de aquel donde yo había dejado mi asno Desmaré despidióse de Miss Fly repitiendo sus cumplidos y caballerescos ofrecimientos ya veis me dijo Atenáis cuando subíamos a su aposento que hicisteis mal en no permitir que os acompañase sin duda habéis pasado mil contrariedades y conflictos yo que conozco de antiguo al bravo Desmaré os lo hubiera evitado señora De Fly todavía no he vuelto de mi asombro y creo que lo que tengo delante no es la verídica y real imagen de la hermosa dama inglesa sino una sombra engañosa que viene a aumentar las confusiones de este día ¿cómo ha venido usted a Salamanca? ¿cómo ha podido entrar en la ciudad? ¿cómo se las ha compuesto para que ese viejo relamido ese desmaré? todo eso que os parece raro es lo más natural del mundo venir a Salamanca existiendo el camino ¿os causa sorpresa? cuando con tanta grosería y vulgares sentimientos me abandonasteis resolví venir sola yo soy así quería ver cómo os conducíais en la difícil comisión y esperaba poder prestaros algún servicio aunque por vuestra ingratitud no merecíais que me ocupara de vos oh mil gracias señora al dejar a usted lo hice por evitarle los peligros de esta expedición Dios sabe cuánta pena me causaba sacrificar el placer y el honor de ser acompañado por usted pues bien señor aldeano al llegar a las puertas de la ciudad acordéme del coronel desmaré a quien recogí del campo de batalla después de la albuera curando sus heridas y salvándole la vida pregunté por él salió a mi encuentro y desde entonces no tuve dificultad alguna ni para entrar aquí ni para buscar alojamiento le dije que me traía el afán de saber el paradero de un oficial inglés pariente mío perdido en Arroyomolinos y como deseaba encontraros fingí que uno de los criados que traía conmigo portador de mi maleta había desaparecido en las puertas de la ciudad deseando complacerme Desmaré me llevó a distintos puntos dos horas paseando estaba desesperada yo miraba a un lado y otro diciendo ¿dónde estará ese bestia? ¿se habrá quedado Lelo mirando los fuertes? ¿es tan bobo? ¿y el mozuelo que acompañaba a usted? entro conmigo ¿os burlabais del carricoche de mistress Mitchell? es un gran vehículo y tirado por el caballo que me dio Simpson parecía el carro de Apolo veamos ahora señor oficial cómo habéis empleado el tiempo y si se ha hecho algo que justifique la confianza del señor duque señora llevo sobre mí un plano de las fortificaciones muy oculto además poseo innumerables noticias que han de ser muy útiles al general en jefe he experimentado mil contratiempos pero al fin en lo relativo a mi comisión militar todo me ha salido bien y lo habéis hecho sin mí dijo la mariposa con despecho si tuviera tiempo de referir a usted las tragedias y comedias de que he sido actor en pocas horas pero estoy tan fatigado que hasta el habla me va faltando los sustos las alegrías las emociones las cóleras de este día abatirían el ánimo más esforzado y el cuerpo más vigoroso cuanto más el ánimo y cuerpo míos que están el uno aturdido y apesadumbrado el otro tan vacío de toda sólida sustancia como quien no ha comido en dieciséis horas en efecto parecéis un muerto dijo entrando a su habitación os daré algo de comer es una felicísima idea respondí y pues tan milagrosamente nos hemos juntado aquí lo cual prueba la conformidad de nuestro destino conviene que nos establezcamos bajo un mismo techo voy a traer mi burro en cuyas alforjas dejé algo digno de comerse al instante vuelvo pide usted en tanto a la mesonera lo que haya pero pronto prontito fui al mesón donde había dejado mi asno y al entrar en la cuadra sentí la voz del mesonero muy enfrascada en disputas con otra que reconocí por la del venerable señor Jean Jean Muchacho me dijo el mesonero al entrar este señor francés se quería llevar tu burro Excelencia afirmó cortesmente aunque muy turbado Jean Jean no me quería llevar la bestia preguntaba por vos Acordeme de la promesa hecha al dragón y del ánima de la albarda invención mía para salir del paso Jean Jean dije al francés todavía necesito de ti hoy salen los franceses ¿no es verdad? Sí señor pero yo me quedo quedamos veinte dragones para escoltar al gobernador Me alegro dije disponiéndome a llevar el burro conmigo Ahora amigo Jean Jean necesito saber si el tal jefe de los masones se dispone a salir hoy también de Salamanca es lo más probable Lo averiguaré señor Estoy en el mesón de al lado ¿sabes? La lechuga sí allí te espero tenemos mucho que hacer hoy amigo Jean Jean no deseo más que servir a su excelencia y yo pago bien a los que me sirven Fin del capítulo vigésimo primero Capítulo vigésimo segundo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Miss Fly pretestando que la criada del mesón no debía enterarse de lo que hablábamos me sirvió la frugal comida ella misma lo cual si no era conforme a los cánones de la etiqueta inglesa concordaba perfectamente con las circunstancias vuestra tristeza dijo la inglesa me prueba que si en la comisión militar salisteis bien no sucede lo mismo en lo demás que habéis emprendido así es en efecto señora repuse y juro a usted que mi pesadumbre y descorazonamiento son tales que nunca he sentido cosa igual en ninguna ocasión de mi vida no está vuestra princesa en Salamanca está señora repliqué pero de tal manera que más valdría no estuviese aquí ni en cien leguas a la redonda porque de qué vale hallarla si la encuentro encantada dijo la inglesa interrumpiéndome con picante jovialidad y convertida como dulcinea en rústica y fea labradora la que era señora finísima allá se va una cosa con otra dije porque si mi princesa no ha perdido nada de la gallardía de su presencia ni de la sinigual belleza de su rostro en cambio ha sufrido en su alma transformación muy grande porque no ha querido aceptar la libertad que yo le ofrecí y prefiriendo la compañía de su bárbaro carcelero me ha puesto bonitamente en la puerta de la calle eso tiene una explicación muy sencilla me dijo la dama riendo con verdadero regocijo y es que vuestra archiduquesa prisionera ya no os ama no habéis pensado en el inconveniente de presentaros ante ella con ese vestido el largo trato con su raptor le habrá inspirado amor hacia éste no os reáis caballero hay muchos casos de damas robadas por los bandidos de Italia y Bohemia que han concluido por enamorarse locamente de sus secuestradores yo misma he conocido a una señorita inglesa que fue robada en las inmediaciones de Roma y al poco tiempo era esposa del jefe de la partida en España donde hay ladrones tan poéticos tan caballerescos que casi son los únicos caballeros del país ha de suceder lo mismo lo que me contáis señor mío no tiene nada de absurdo y cuadra perfectamente con las ideas que he formado de este país la grande imaginación de usted le dije tal vez se equivoque al querer encontrar ciertas cosas fuera de los libros pero de cualquier modo que sea señora lo que me pasa es bien triste porque porque amáis más a vuestra niña desde que ella adora a ese pachá de tres colas a ese fra diablo en quien me figuro ver un grandísimo ladrón pero hermoso como los más hermosos tipos de Calabria y Andalucía más valiente que el Cid gran jinete espadachín sublime algo brujo generoso con los pobres cruel con los ricos y malvados rico como el gran turco y dueño de inmensas pedrerías que siempre le parecen pocas para su amada también me lo figuro como Carlos Moore el más poético e interesante de los salteadores de caminos oh Miss Fly veo que usted ha leído mucho mi enemigo no es tal como usted le pinta es un viejo enfermo pues entonces señor Araceli dijo Atenais con disgusto no tratéis de engañarme pintando a esa joven como persona principal porque si se ha aficionado al trato de un viejo enfermo habrá sido por avaricia cualidad propia de costureras doncellas de labor cómicas u otra gente menuda a cuyas respetables clases creo desde ahora que pertenecerá esa tan decantada señora que adoráis no he engañado a usted respecto a la elevación de su clase respecto a la afición que ha podido sentir hacia su secuestrador no tiene nada de vituperable porque es su padre su padre exclamó con asombro eso sí que no estaba escrito en mis libros y a un padre que tiene consigo a su hija le llamáis ladrón eso sí que es extraño no hay país como España para los sucesos raros y que en todo difieren de lo que es natural y corriente en los demás países explicadme eso caballero usted cree que todos los lances de amor y de aventura han de pasar en el mundo conforme a lo que ha leído en las novelas en los romances en las obras de los grandes poetas y escritores y no advierte que las cosas extrañas y dramáticas suelen verse antes en la vida real que en los libros llenos de ficciones convencionales y que se reproducen unas a otras los poetas copian de sus predecesores los cuales copiaron de otros más antiguos y mientras fabrican este mundo vano no advierten que la naturaleza y la sociedad van creando a escondidas del público y recatándose de la imprenta mil novedades que espantan o enamoran yo hacía esfuerzos de ingenio por sostener de algún modo un coloquio en que Miss Fly con su ardoroso sentimiento poético me llevaba ventaja y a cada palabra mía su atrevida imaginación se inflamaba más volando en pos de sucesos raros desconocidos novelescos fuente de pasión y de idealismo no puedo negar que Atenais me causaba sorpresa porque yo en mi ignorancia no conocía el sentimentalismo que entonces estaba en moda entre la gente del norte invadiendo literatura y sociedad de un modo extraordinario referidme eso me dijo con impaciencia sin temor de cometer una indiscreción conté punto por punto a mi hermosa acompañante todo lo que el lector sabe hoy amé tan atentamente y con tales apariencias de agrado que no omití ningún detalle algunas veces creí distinguir en ella señales más bien de entusiasmo varonil que de emoción femenina y cuando puse punto final en mi relato levantose y con ademán resuelto y voz animosa hablóme así y vivís con esa calma caballero y referís esos dramas de vuestra vida como si fueran páginas de un libro que habéis leído la noche anterior no sois español no tenéis en las venas ese fuego sublime que impulsa al hombre a luchar con las imposibilidades os estáis ahí mano sobre mano contemplando a una inglesa y no se os ocurre nada no se os ocurre entrar en esa casa arrancar a esa infeliz mujer del poder que la aprisiona echar una cuerda al cuello de ese hombre para llevarle a una casa de locos no se os ocurre comprar una espada vieja y batiros con medio mundo si medio mundo se opone a vuestro deseo romper las puertas de la casa pegarle fuego si es preciso coger a la muchacha sin tratar de persuadirla a que os siga y llevarla donde os parezca conveniente matar a todos los alguaciles que os salgan al paso y abriros camino por entre el ejército francés si el ejército francés en masa se opone a que salgáis de Salamanca confieso que os creí capaz de esto señora repliqué con ardor dígame usted en qué libro ha leído eso tan bonito que acaba de decirme quiero leerlo también y después probaré si tales hazañas son posibles en qué libro en qué libro menguado repuso con exaltación admirable en el libro de mi corazón en el de mi fantasía en el de mi alma ¿queréis que os enseñe algo más? señora afirmé confundido el alma de usted es superior a la mía vamos al instante a esa casa dijo tomando un látigo y disponiéndose a salir miré a Miss Flay con admiración pero con una admiración que no era enteramente seria quiero decir que algo se reía dentro de mí ¿a dónde señora? ¿a dónde quiere usted que vayamos? y lo pregunta exclamó Atenais caballero si os hubiera creído capaz de hacerme esa pregunta que indica las indecisiones de vuestra alma no hubiera venido a Salamanca no si comprendo perfectamente respondí no queriendo aparecer inferior a mi interlocutora comprendo vamos pues a hacer una barbaridad una que sea asonada y yo me atrevo a ello y aún a cosas mayores ¿entonces? precisamente pensaba en eso yo no conozco el miedo ni los obstáculos ni el peligro ni nada así así caballero así se responde gritó con acalorado y sonoro acento su inflamado semblante sus brillantes ojos el timbre de su patética voz ejercían extraño poder sobre mí y despertaban no sé qué vagas sensaciones de grandeza dormidas en el fondo de mi corazón tan dormidas que yo no creía que existiesen sin saber lo que hacía levantéme de mi asiento gritando con ella vamos vamos allá ¿estáis preparado? ahora recuerdo que necesito una espada vieja o nueva no será malo ver a desmare yo no necesito de nadie me basto y me sobro exclamé con brío y orgullo caballero dijo ella con entusiasmo eso debiera decirlo yo para parecerme a Medea decía que no podemos entrar con desmare indiqué pensando un poco en lo positivo porque sale hoy de Salamanca en aquel momento sentimos ruido en el exterior era el ejército francés que salía los tambores atronaban la calle apagaba luego sus retumbantes clamores el paso de los escuadrones de caballería y por último el estrépito de las cureñas hacía retemblar las paredes cual si las conmoviera un terremoto durante largo tiempo estuvieron pasando tropas espero ser yo quien primero lleve a Lord Wellington la noticia de que los franceses han salido de Salamanca dije en voz baja a Miss Fly mirando el desfile desde nuestra ventana allí va desmare repuso la inglesa fijando su vista en las tropas en efecto pasaba a caballo desmagué al frente de su regimiento y saludó a Miss Fly con galantería hemos perdido un protector en la ciudad me dijo pero no importa no lo necesitaremos en este momento sonaron algunos golpecitos en la puerta abrí y se nos presentó el señor Yan Yan que sombrero en mano hizo varios arqueos y cortesías excelencia la mesonera me dijo que estabais aquí y he venido a deciros que Yan Yan miró con recelo a Miss Fly pero al punto le tranquilicé diciéndole puedes hablar amigo Yan Yan pues venía a deciros prosiguió el soldado que ese señor Santorcaz saldrá de la ciudad como Salamanca va a ser sitiada huyen esta noche muchas familias y el masón no será de los últimos según me ha dicho Ramoncilla ha salido hace un momento de su casa sin duda para buscar carros y caballerías entonces se nos va a escapar dijo Miss Fly con viveza no saldrán repuso hasta después de medianoche amigo Yan Yan quiero que me proporciones un sable y dos pistolas nada más fácil excelencia contestó y además una capa luego que sea de noche prepararás el coche no se encuentra ninguno en la ciudad abajo tenemos uno enganchas el caballo que también está abajo y lo llevas a la puerta más próxima a la calle del cáliz que es la de Santispiritus os advierto que Santorcaz ha vuelto a su casa le he visto acompañado de sus cinco amigotes cinco hombres terribles que son capaces de cualquier cosa cinco hombres que no permiten se juegue con ellos todas las noches se reúnen allí y están bien armados tienes algún amigo que quiera ganarse unos cuantos doblones y que además sea valiente sereno y discreto mi primo Pie de Mouton es bueno para el caso pero está algo enfermo no sé si Charles Le Temerere querrá meterse en tales fregados se lo diré no necesitamos de vuestros amigos dijo Miss Fly no queremos a nuestro lado gente soez iremos enteramente solos dentro de un momento tendréis las armas afirmó Jean Jean y no me decís nada de vuestro asno te lo regalaré con albarda y todo mas no busques nada en ella lo que merezcas te lo daré cuando nos hallemos sin peligro fuera de las puertas de la ciudad Jean Jean me miró con expresión sospechosa pero o renació pronto en su pecho la confianza o supo disimular su recelo y se marchó cuando de nuevo se me puso delante al anochecer y me trajo las armas ordenéle que me esperase en la calle del cáliz con lo cual dimos la inglesa y yo por terminados los preparativos de aquel estupendo y nunca visto suceso que verá el lector en los capítulos siguientes fin del capítulo vigésimo segundo capítulo vigésimo tercero de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al llegar a esta parte de mi historia obligame a detenerme cierta duda penosa que no puedo arrojar lejos de mí aunque de mil maneras lo intento es el caso que a pesar de la fidelidad y veracidad de mi memoria que tan puntualmente conserva los hechos más remotos dudo si fui yo mismo quien acometió la temeridad en cuestión apretado a ello por el poético y voluntarioso ascendiente de una hermosa mujer inglesa o si habiéndolo yo soñado creí que lo hice como muchas veces sucede en la vida por no ser fácil deslindar lo soñado de lo real o si en vez de ser mi propia persona la que a tales empeños se lanzara fue otro yo quien supo interpretar los fogosos sentimientos y caballerescas ideas de la hechicera Atenais ello es que teniéndome por cuerdo hoy como entonces me cuesta trabajo determinarme a afirmar que fui yo propio el autor de tal locura aunque todos los datos todas las noticias y las tradiciones todas concuerdan en que no pudo ser otro ante la evidencia inclino la frente y sigo contando vino pues la noche envolviendo en sus sombras todo el ámbito de Roma la chica salimos Miss Fly y yo y atravesando la rúa nos internamos por las oscuras y torcidas calles que nos debían llevar al lugar de nuestra misteriosa aventura bien pronto ignorantes ambos de la topografía de la ciudad nos perdimos y marchamos al acaso procurando brujulearnos por los edificios que habíamos visto durante el día mas con la oscuridad no distinguíamos bien la forma de aquellas moles que nos salían al paso a lo mejor nos hallábamos detenidos por una pared gigantesca cuya eminencia se perdía allá en los cielos luego creeríase que la enorme masa se apartaba a un lado para dejarnos libre el paso de una calleja alumbrada a lo lejos por las lamparillas de la devoción encendidas ante una imagen seguíamos adelante creyendo encontrar el camino buscado y tropezábamos con un pórtico y una torre que en las sombras de la noche venían cada cual de distinto punto y se juntaban para ponérsenos delante al fin conocimos la catedral entre aquellas montañas de oscuridad que nos cercaban distinguimos perfectamente su vasta forma irregular sus torres que empiezan en una edad del arte y acaban en otra sus ojivas sus cresterías su cúpula redonda y detrás del nuevo edificio la catedral vieja acurrucada junto a él como buscando abrigo quisimos orientarnos allí y tomando la dirección que creímos más conveniente bien pronto tropezamos con los pórticos gemelos de la universidad en cuyo frontispicio las grandes cabezas de los reyes católicos nos contemplaron con sus absortos ojos de piedra deslizándonos por un costado del vasto edificio nos hallamos cercados de murallas por todas partes sin encontrar salida esto es un laberinto mis fly dije no sin mal humor busquemos hacia la espalda de la catedral esa dichosa calle si no pasaremos la noche andando y desandando calles ¿os apuráis por eso? cuanto más tarde mejor señora Lord Wellington me espera mañana a las doce en Bernouille me parece que he dicho bastante veremos si aparece algún transeúnte que nos indique el camino pero ninguna alma viviente se veía por aquellos solitarios lugares qué hermosa ciudad dijo mis fly con arrobamiento contemplativo todo aquí respira la grandeza de una edad ilustre y gloriosa cuán excelsos cuán poderosos no fueron los sentimientos que han necesitado tanta tantísima piedra para manifestarse para vos no dicen nada esas altas torres esas largas ojivas esos techos esos gigantes que alzan sus manos hacia el cielo esas dos catedrales la una anciana y de rodillas arrugada inválida agazapada contra el suelo y al arrimo de su hija la otra aflamante y en pie hermosa inmensa lozana respirando vida en su robusta mole para vos no dicen nada esos cien colegios y conventos obra de la ciencia y la piedra reunidas y esos palacios de los grandes señores esas paredes llenas de escudos y rejas indicio de soberbia y precaución dichosa edad aquella en la que el alma ha encontrado siempre de que alimentar su insaciable hambre para las almas religiosas el monasterio para las heroicas la guerra para las apasionadas el amor más hermoso cuanto más contrariado para todas la galantería los grandes afectos los sacrificios sublimes las muertes gloriosas la sociedad vive impulsada por una sola fuerza la pasión el cálculo no se ha inventado todavía la pasión gobierna el mundo y en él pone su sello de fuego el hombre lo atropella a todo por la posesión del objeto amado o muere luchando ante las puertas del hogar que se le cierran por una mujer se encienden guerras y dos naciones se destrozan por un beso la fuerza que aparentemente impera no es el empuje brutal de los modernos sino un aliento poderoso el resoplido de los dos pulmones de la sociedad que son el honor y el amor no vendría mal el discursito murmuré si al fin encontráramos cuando esto decía habíamos perdido de vista la catedral y nos internábamos por calles angostas y oscuras buscando en vano la del cáliz vimos una anciana que apoyándose en un palo marchaba lentamente arrimada a la pared y le pregunté señora puede usted decirme dónde está la calle del cáliz buscan la calle del cáliz y están en ella repuso la vieja con desabrimiento van a la casa de los masones o a la logia de la calle de tentenecios pues sigan adelante y no mortifiquen a una pobre vieja que no quiere nada con el demonio y la casa de los masones cuál es señora tiénela en la mano y pregunta contestó la anciana ese portalón que está detrás de usted es la entrada de la vivienda de esos bribones ahí es donde cometen sus feas herejías contra la religión ahí donde hablan pestes de nuestros queridos reyes malvados ay con cuánto gusto iría a la plaza mayor para veros quemar Dios querrá quitarnos de en medio a los franceses que tales suciedades consienten masones y franceses todos son unos la pata derecha y la izquierda de Satanás marchose la vieja hablando consigo misma y al quedarnos solos reconocía en el portalón que cerca teníamos la casa de Santorcaz cuántas veces habremos pasado por aquí sin conocer la casa dijo Miss Fly si yo la hubiese visto una sola vez pero parece que sois torpe Araceli la puerta era un antiquísimo arco bizantino compuesto por seis u ocho curvas concéntricas por donde corrían misteriosas formas vegetales gastadas por el tiempo cascabeles y entrelazadas cintas y en la imposta unos diablillos monos o no sé qué desvergonzados animales que hacían cabriolas confundiendo sus piernecillas enjutas con los tallos de la hojarasca de piedra letras ininteligibles y que sin duda expresaban la época de la construcción dejaban ver sus trazos grotescos y torcidos como si un dedo vacilante las trazara al modo de conjuro estaba reforzada la puerta con grabatos de hierro tan mohosos como apolilladas y rotas las mal juntas tablas y un grueso llamador en figura de culebrón enroscado pendía en el centro aguardando una impaciente mano que lo moviese yo interrogué a Miss Fly con la mirada y vi que acercaba su mano al aldabón ya señora dije deteniendo su movimiento pues a qué esperáis conviene explorar primero al enemigo la casa es sólida jean jean dijo que había dentro ¿cuántos hombres? cincuenta si no recuerdo mal pero aunque sean mil es verdad aunque sean un millón vimos que se acercaba un hombre y al punto reconocía a jean jean vienen refuerzos señora dije verá usted que pronto despacho Miss Fly haciendo el aldabón dio un golpe yo toqué mis armas y al ver que no se me habían olvidado no pude evitar un sentimiento que no sé si era burla o admiración de mí mismo porque a la verdad señores lo que yo iba a hacer lo que yo intentaba en aquel momento o era una tontería o una acción semejante a aquellas perpetuadas en romances y libros de caballería yo recordaba haber leído en alguna parte que un desvalido amante llega bonitamente y sin más ayuda que el valor de su brazo o la protección de tal o cual potencia nigromántica a las puertas de un castillo donde el más barbudo y zafio moro o gigante de aquellos agrestes confines tiene encerrada a la más delicada doncella princesa o emperatriz que ha peinado hebras de oro y llorado líquidos diamantes y el tal desvalido amante grita desde abajo fiero arraez o bárbaro sultán vengo a arrancarte esa real persona que aprisionada guardas y te conjuro que me la des al instante si no quieres que tu cuerpo sea partido en dos pedazos por esta mi espada y no te rías ni me amenaces porque aunque tuvieras más ejércitos que llevó el parto a la conquista de la Grecia ni uno solo de los tuyos quedará vivo así señores así ni más o menos era lo que yo iba a emprender cuando toqué las pistolas del cinto y el talí de que pendía la tajante espada y me eché el embozo a la capa y el ala del ancho sombrero sobre la ceja confieso que entre los sentimientos que luchaban en mi corazón predominó la burla y me reí en la oscuridad tenía yo un aire de personaje de valentías guapezas y gatuperios que habría puesto miedo en el ánimo más valeroso cuando no mofa y risa pero Miss Fly había leído sin duda las hazañas de Don Rodulfo de Pedrajas de Pedro Cadenas Lampuga Gardoncha y Perotudo y mi catadura le había de parecer más propia para enamorar que para reír viendo que no respondían cogí el aldabón y repetí los golpes yo no medía la extensión del peligro que iba a afrontar ni era posible reflexionar en ello aunque habría bastado un destello de luz de mi razón para esclarecerme el horrible jaleo en que me iba a meter yo no pensaba en esto porque sentía el inexplicable deleite que tiene para la juventud enamorada todo lo que es misterioso y desconocido más bello y atractivo cuanto más peligroso porque sentía dentro de mí un deseo de acometer cualquier brutalidad sin nombre que pusiese mi fuerza y mi valor al servicio de la persona a quien más amaba en el mundo no se olvide que aún me duraba el despecho y la sofocación de la mañana el recuerdo de las escenas que antes he descrito completaba mi ceguera y realizar por la violencia lo que no pude conseguir por otro medio era sin duda gran atractivo para mi excitado espíritu en la calle me ahijoneaba la fantasía y desde dentro me llamaba el corazón toda mi vida pasada y cuanto pudiese soñar para el porvenir quien no rompe una pared aunque sea con la cabeza cuando le impulsan a ello dos mujeres una desde dentro y otra desde fuera no debo negar que la hermosa inglesa había adquirido gran ascendiente sobre mí no puedo expresar aquel dominio suyo y aquella esclavitud mía sino empleando una palabra muy usada en las novelas y que ignoro si indicará de un modo claro mi idea pero no teniendo a mano otro vocablo la emplearé Miss Fly me fascinaba aquella grandeza de espíritu aquel sentimiento alambicado y sin mezcla de egoísmo que había en sus palabras aquel carácter que atesoraba tras una extravagancia sin ejemplo todo el material digámoslo así de las grandes acciones hallaban secreta simpatía en un rincón de mi ser me reía de ella y la admiraba parecíanme disparates sus consejos y los obedecía aquella inmensidad de su pensamiento tan distante de la realidad me seducía y antes que confesarme cobarde para seguir el vuelo de su voluntad poderosa hubiérame muerto de vergüenza repetí con más fuerza los golpes y nada se oía en el interior de la casa oscuridad y silencio como el de los sepulcros reinaban en ella el animalejo lagarto o culebrón que figuraba la aldaba alzó al menos así parecía su cabeza llena de herrumbre y clavando en mí los verdes ojuelos abrió la boca para reírse no quieren abrir me dijo jean jean sin embargo dentro están los he visto entrar son los principales afrancesados que hay en la ciudad más masones que el gran copto y más ateos que judas mala gente mi opinión señor marqués es que os marchéis el coche os aguarda en la puerta de santi espíritus ¿tienes miedo jean jean? además señor marqués continuó este debo advertiros que pronto ha de pasar por aquí la ronda vos y la señora tenéis todo el aspecto de gente sospechosa todavía hay quien cree que sois espía y la señora también ¿yo espía? dijo Miss Fly con desprecio soy una dama inglesa márchate tú jean jean si tienes miedo ¿hacéis una locura caballero? repuso el dragón esos hombres van a salir y a todos nos molerán a palos creí sentir el ruido de las maderas de una ventanilla que se abría en lo alto y grité ah de la casa abrid pronto es una locura señor marqués dijo el dragón bruscamente vámonos de aquí entonces noté en el semblante osco y sombrío de jean jean una alteración muy visible que no era ciertamente la que produce el miedo repito que os dejo solo señor marqués la ronda va a venir vamos hacia santi espíritus o no respondo de voz su insistencia y el empeño de llevarnos hacia las afueras de la ciudad infundió en mi terrible sospecha Miss Fly redobló los martillazos diciendo será preciso echar la puerta abajo si no abren los garabatos de hierro que reforzaban la puerta se contrajeron haciendo muecas horribles signos burlescos figurando no sé si extrañas sonrisas o moines o visajes de misteriosos rostros yo empezaba a perder la paciencia y la serenidad jean jean me causaba inquietud y temía una alevosía no por la sospecha de espionaje como él había dicho sino por la tentación de robarnos el caso no era nuevo y los soldados que guarnecían las poblaciones del pobre país conquistado cometían impunemente todo linaje de excesos además la aventura iba tomando carácter grotesco pues nadie respondía a nuestros golpes ni asomaba rostro humano en la alta reja sin duda no hay aquí rastro de gente los masones se han marchado y ese tunante nos ha traído aquí para espolearnos a sus anchas de pronto vi que alguien aparecía en el recodo que hace la calle eran dos personas que se fijaron allí como en acecho dirigime hacia el dragón pero este sin esperar a que le hablase nos abandonó súbitamente para unirse a los otros ese miserable nos ha vendido exclamé rugiendo de cólera señora estamos perdidos no contábamos con la traición la traición dijo confusa Miss Fly no puede ser no tuvimos tiempo de razonar porque los dos que nos observaban y Yan Yan se nos vinieron encima ¿qué hacéis aquí? me preguntó uno de ellos que era soldado de artillería sin distintivo alguno no tengo que darte cuenta respondí deja libre la calle ¿es esta la tarasca inglesa? dijo el otro dirigiéndose a Miss Fly con insolencia tunante grité desenvainando voy a enseñarte cómo se habla con las señoras el marquesito ha sacado el asador dijo el primero jóvenes venid al cuerpo de guardia con nosotros y vos milaidi y soterell dad el brazo a charles le temeraire para que os conduzca al palacio del cepo araceli me dijo Miss Fly toma mi látigo y échalos de aquí pie de muton atraviesalo vociferó el artillero pie de muton como sargento de dragones iba armado de sable carlos el temerario era artillero y llevaba un machete corto arma de escaso valor en aquella ocasión en un momento rapidísimo mientras Jean Jean vacilaba entre dirigirse a la inglesa o a mí acuchillé a pie de muton con tan buena suerte con tanto ímpetu y tanta seguridad que le tendía en el suelo lanzando un ronco aullido cayó bañado en sangre me arrimé a la pared para tener guardadas las espaldas y esperé a Jean Jean que al ver la caída de su compañero se apartó de Miss Fly mientras Carlos el temerario se inclinaba a recoger el herido rápida como el pensamiento Atenais se bajó a recoger el sable de este sin esperar a que Jean Jean me atacase y viéndole algo desconcertado fuime sobre él más sobrecogido dio algunos pasos hacia atrás bramando así corn du diable mil millones de bombardes ¿creéis que os tengo miedo? diciéndolo apretó a correr a lo largo de la calle y más ligero que el viento le siguió Carlos ambos gritaban a la guardia a la guardia cerca hay un grupo de guardia señora huyamos aquí dio fin el romance corrimos en dirección contraria a la que ellos tomaron mas no habíamos dado siete pasos cuando sentimos a lo lejos pisadas de gente y distinguimos un pelotón de soldados que a toda prisa venía hacia nosotros nos cortan la retirada señora dije retrocediendo vamos por otro lado buscamos una boca calle que nos permitiera tomar otra dirección y no la encontramos la patrulla se acercaba corrimos al otro extremo y sentí la voz de nuestros dos enemigos gritando siempre a la guardia nos cogerán dijo Miss Fly con serenidad incomparable que me inspiró aliento no importa entreguémonos en aquel instante como pasáramos junto al pórtico en cuyo aldabón habíamos martillado inútilmente vi que la puerta se abría y asomaba por ella la cabeza de un curioso que sin duda no había podido dominar su anhelo de saber lo que resultaba de la pendencia el cielo se abría delante de nosotros la patrulla estaba cerca pero como la calle describía un ángulo muy pronunciado los soldados que la formaban no podían vernos empujé aquella puerta y al hombre que curiosamente y con irónica sonrisa en el rostro se asomaba y aunque ni una ni otro quisieron ceder al principio hice tanta fuerza que bien pronto Miss Fly y yo nos encontramos dentro y con presteza increíble corrí los pesados cerrojos fin del capítulo vigésimo tercero capítulo vigésimo cuarto de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público ¿qué hace usted? preguntó con estupor un hombre a quien vi delante de mí y que alumbraba el angosto portal con su linterna salvarme y salvar a esta señora respondí atendiendo a los pasos que un rato después de nuestra entrada sonaban en la calle fuera de la puerta la patrulla se detiene ahora examina el cuerpo no nos han visto entrar pero o yo estoy tonto o es Araceli el que tengo delante dijo aquel hombre el cual no era otro que Santorcaz el mismo señor don Luis si su intento es denunciarme puede hacerlo entregándome a la patrulla pero ponga usted en lugar seguro a esta señora hasta que pueda salir libremente de Salamanca todavía están ahí añadí con la mayor agitación como gruñen parece que recogen el cuerpo estará muerto o tan solo herido se marchan dijo Atenais no nos han visto entrar creerán que ha sido una pendencia entre soldados y mientras aquellos pícaros no expliquen adelante señores dijo Santorcaz con petulancia el primer deber del hijo del pueblo es la hospitalidad y su hogar recibe a cuantos han menester el amparo de sus semejantes señora nada tema usted y quien os ha dicho que yo temo algo dijo con arrogancia Miss Fly Araceli eres tú quien me echaba a la puerta abajo hace un momento vacilé un instante en contestar y ya tenía la palabra en la boca cuando Miss Fly se anticipó diciendo era yo Santorcaz después de hacer una cortesía a la dama inglesa permaneció mudo y quieto esperando oír los motivos que había tenido la señora para llamar tan reciamente ¿por qué me miráis con la boca abierta? dijo bruscamente Miss Fly seguid y alumbrad Santorcaz me miró con asombro ¿quién le causaría más sorpresa? ¿yo o ella? a mi vez yo no podía menos de sentirla tan bien y grande al ver que el jefe de los masones nos recibía con urbanidad subimos lentamente la escalera desde esta oíanse ruidosas voces de hombres en lo interior de la casa cuando llegamos a una habitación desnuda y oscura que alumbró débilmente la linterna de Santorcaz este nos dijo ¿ahora podré saber qué buscan ustedes en mi casa? hemos entrado aquí buscando refugio contra unos malvados que querían asesinarnos mi deseo es que oculte usted a esta señora si por acaso insistieran en perseguirla dentro de la casa ¿y a ti? me preguntó con sorna yo estimo mi vida repuse y no quisiera caer en las manos de Jean Jean pero nada pido a usted y ahora mismo saldré a la calle si me promete poner en seguridad a esta señora yo no abandono a los amigos dijo Santorcaz con aquella sandunga y marrullería que le eran habituales la dama y su galán pueden respirar tranquilos nadie les molestará Miss Fly se había sentado en un incómodo sillón de baqueta único mueble que en la destartalada estancia había y sin atender a nuestro diálogo miraba los dos o tres cuadros apolillados que pendían de las paredes cuando entró la criada trayendo una luz ¿es esta vuestra hija? preguntó vivamente la inglesa clavando los ojos en la moza es Ramoncilla a mi criada repuso Santorcaz deseo ardientemente ver a vuestra hija caballero dijo la inglesa tiene fama de muy hermosa después de lo presente dijo el masón con galantería no creo que haya otra más hermosa pero volviendo a nuestro asunto señora si usted y su esposo desean este caballero no es mi esposo afirmó Miss Fly sin mirar Santorcaz bien quise decir su amigo no es tampoco mi amigo es mi criado dijo la dama con enojo sois en verdad impertinente Santorcaz me miró y en su mirada conocí que no daba fe a la afirmación de la dama bien usted y su criado piensan permanecer en Salamanca no precisamente lo que queremos es salir sin que nadie nos moleste no puedo realizar el objeto que me trajo a Salamanca y me marcho pues a entrambos sacaré de la ciudad antes del día dijo Santorcaz porque estoy preparándolo todo para salir a la madrugada y lleváis a vuestra hija preguntó con gran interés Miss Fly mi hija me ama tanto respondió el masón con orgullo que nunca se separa de mí ¿y a dónde vais ahora? a Francia no pienso volver a poner los pies en España mal patriota sois señora dígame usted su tratamiento para designarle con él aunque hijo del pueblo y defensor de la igualdad sé respetar las jerarquías que establecieran la monarquía y la historia decidme simplemente señora y basta bien puesto que la señora quiere conocer a mi hija se la voy a mostrar dijo Santorcaz dígnese la señora seguirme seguímosle y nos llevó a una sala compuesta con más decoro que la que dejábamos e iluminada por un velón de cuatro mecheros ofreció el anciano un asiento a la inglesa y luego desapareció volviendo al poco rato con su hija de la mano cuando la infeliz me vio quedose pálida como la muerte y no puedo reprimir un grito de asombro que por su intensidad parecía de miedo hija mía esta es la señora que acaba de llegar a casa pidiéndome hospitalidad para ella y para el mancebo que la acompaña Inés estaba como quien ve fantasmas tan pronto miraba a Miss Fly como a mí sin convencerse de que eran reales y tangibles las personas que tenía delante yo sonreía tratando de disipar su confusión con el lenguaje de los ojos y las facciones pero la pobre muchacha estaba cada vez más absorta sí que es hermosa dijo Miss Fly con gravedad pero no quitáis los ojos de este joven que me acompaña sin duda le encontráis parecido a otro que conocéis hija mía es el mismo que pensáis el mismo sólo que este Perillan dijo Santorcaz sacudiéndome el brazo con familiaridad impertinente ha cambiado tanto cuando era oficial se le podía mirar pero después que ha sido expulsado del ejército por su cobardía y mal comportamiento y puestose a servir tan grosera burla no merecía que la contestase y callé dejando que Inés se confundiese más caballero dijo Miss Fly con enojo volviéndose hacia Santorcaz si hubiera sabido que pensabais insultar a la persona que me acompaña habría preferido quedarme en la calle dije que era mi criado pero no es cierto este caballero es mi amigo su amigo añadió don Luis justo eso decía yo amigo leal y caballero intachable a quien agradeceré toda la vida el servicio que me ha prestado esta noche exponiendo su vida por mí nueva confusión de Inés mudaba de color su alterado semblante a cada segundo y todo se le volvía a mirar a la inglesa y a mí como si mirándonos leyéndonos devorándonos con la vista pudiera aclarar el misteriosísimo enigma que tenía delante la venganza es un placer criminal pero tan deleitoso que en ciertas ocasiones es preciso ser santo o arcángel para sofocar esta partícula para extinguir esta pavesa de infierno que existe en nuestro corazón así es que sintiendo yo en mí la quemadura de aquel diabólico fuego del alma que nos induce a mortificar alguna vez a las personas que más amamos dije con gravedad señora mía no merecen agradecimiento a acciones comunes que son un deber para todas las personas de honor además si se trata de agradecer qué podría decir yo al recordar las atenciones que de usted he merecido en el cuartel general aliado y antes de que viniésemos ambos a Salamanca Miss Fly pareció muy regocijada de estas palabras mías y en su mirada resplandeció una satisfacción que no se cuidaba de disimular Inés observaba a la inglesa queriendo leer en su rostro lo que no había dicho señor Santorcaz dijo la mosquita después de una pausa ¿no pensáis en casar a vuestra hija? señora mi hija parece hasta hoy muy contenta de su estado y de la compañía de su padre sin embargo con el tiempo no se casará con un noble ni con un militar porque ella y yo aborrecemos a esos verdugos y carniceros del pueblo podemos darnos por ofendidos con lo que decís contra dos clases tan respetables repuso con benevolencia Miss Fly yo soy noble y el señor es militar ¿con qué? he hablado en términos generales señora por lo demás mi hija no quiere casarse es imposible que siendo tan linda no tenga a los pretendientes a millares dijo Miss Fly mirándola ¿será posible que esta hermosa niña no ame a nadie? Inés en aquel instante no podía disimular su enojo ni ama ni ha amado jamás a nadie contestó oficiosamente su padre eso no señor Santorcaz dijo la inglesa no tratéis de engañarme porque conozco de la cruz a la fecha la historia de vuestra adorada niña hasta que os apoderasteis de ella en cifuentes Inés se puso roja como una cereza y me miró no sé si con desprecio o con terror yo callaba y midiendo por mi propia emoción la suya decía para mí con la mayor inocencia la pobrecita será capaz de enfadarse tonterías y mimos de la infancia dijo Santorcaz a quien había sabido muy mal lo que acababa de oír eso es añadió la inglesa señalando sucesivamente a Inés y a mí ambos son ya personas formales y sus ideas así como sus sentimientos han tomado camino más derecho no conozco el carácter y los pensamientos de vuestra encantadora hija pero conozco el grande espíritu el noble entendimiento del joven que nos escucha y puedo aseguraros que leo en su alma como en un libro Inés no cabía en sí misma el alma se le salía por los ojos en forma de aflicción de despecho de no sé qué sentimiento poderoso hasta entonces desconocido para ella hace algún tiempo añadió la inglesa que nos une una noble franca y pura amistad este caballero posee un espíritu elevado su corazón superior a los sentimientos mezquinos de la vida ordinaria arde en el deseo fogoso de una vida grandiosa de lucha de peligro y no quiere asociar su existencia a la menguada medianía de un hogar pacífico sino lanzarla a los tumultos de la guerra de la sociedad donde hallará pareja digna de su alma inmensa no pude reprimir una sonrisa pero nadie felizmente a no ser Inés que me observaba advirtió a mi indiscreción ¿qué decís a esto? preguntó Atenais a mi novia que me parece muy bien contestó allá como Dios le dio a entender entre atrevida y balbuciente cuando se tiene un alma de tal inmensidad parece propio afrontar los peligros de una patrulla en vez de llamar a la primera puerta que se presenta ya comprenderá usted señora dijo don Luis que mi hija no es tonta sí pero lo sois vos contestó desabridamente Miss Fly y diciéndolo en la casa retumbaron aldabonazos tan fuertes como los que nosotros habíamos dado poco antes la patrulla exclamé sin duda dijo Santorcaz pero no haya temor he prometido ocultar a ustedes si manda la patrulla a Serisi que es amigo mío no hay nada que temer Inés esconde a la señora en el cuarto de los libros que yo archivaré a este sujeto en otro lado mientras Inés y Miss Fly desaparecieron por una puerta excusada dejéme conducir por mi antiguo amigo el cual me llevó a la habitación donde por la mañana le había visto y en la cual estaban aquella noche y en aquella ocasión cinco hombres sentados alrededor de la ancha mesa vi sobre esta libros botellas y papeles en desorden y bien podía decirse que las tres clases de objetos ocupaban igualmente a todos leían escribían y echaban buenos tragos sin dejar de charlar y reír observé además que en la estancia había armas de todas clases otra vez te atruena en la casa Aldabonazos papá Santorcaz dijo al vernos entrar el más joven animado y vivarcho de los presentes es la ronda respondió el masón a ver dónde escondemos a este joven Monsalud ¿sabes quién manda la ronda esta noche? Serisi contestó el interpelado que era un joven alto, flaco y moreno bastante parecido a una araña entonces no hay cuidado me dijo puedes entrar en esta habitación y esconderte allí por si acaso quiere subir a beber una copa escondido mas no encerrado en la habitación que me designara permanecía algún tiempo el necesario para que Santorcaz bajase a la puerta y por breves momentos conferenciase con los de la ronda y para que el jefe de estas subiese a honrar las botellas que galantemente le ofrecían señores exclamó el oficial francés entrando con Santorcaz buenas noches se trabaja buena vida es esta Serisi replicó el llamado Monsalud llenando una copa a la salud de Francia y España reunidas a la salud del gran imperio galo hispano dijo Serisi alzando la copa a la salud de los buenos españoles ¿qué noticias amigo Serisi? preguntó a otro de los presentes viejo ceñudo y feo que el Lord está cerca pero nos defenderemos bien ¿han visto ustedes las fortificaciones? ellos no tienen artillería de sitio el ejército aliado es un ejército purgir pobrecitos exclamó el viejo cuyo nombre era Bartolomé Canencia cuando uno piensa que van a morir tantos hombres que se va a derramar tanta sangre señor filósofo indicó el francés porque ellos lo quieren convenced a los españoles de que deben someterse descanse usted un momento amigo Serisi no puedo detenerme han herido a un sargento de dragones en esta calle ¿alguna disputa? no se sabe los asesinos han huido dicen que son espías ¿espías de los ingleses? si Salamanca está llena de espías han dicho que un español y una inglesa o no sé si un inglés acompañado de una española pero no puedo detenerme se me mandó registrar las casas decidme ¿no hay logia esta noche? ¿logia? si nos marchamos ¿se marchan? dijo el francés ¿y yo que estaba concluyendo a toda prisa mi memoria sobre las distintas formas de la tiranía? léasela usted a sí propio indicó el filósofo Canencia lo mismo me pasará a mí con mi tratado de la libertad individual y mi traducción de Diderot ¿y por qué es esa marcha? porque los ingleses entrarán en Salamanca dijo Santorcaz y no queremos que nos cojan aquí yo no daría dos cuartos por lo que me quedara de pescuezo después de entrar los aliados advirtió el más joven y más vivaracho de todos los ingleses no entrarán en Salamanca señores afirmó con petulancia el oficial Santorcaz movió la cabeza con triste expresión dubitativa ¿y pues así echan ustedes a correr desde que nos hayamos comprometidos señor Santorcaz añadió Serisí con la misma petulancia y cierto tonillo reprensivo sepan que en el cuartel general de Marmont no estarán los masones tan seguros como aquí ¿que no? no porque no son del agrado del general en jefe que nunca fue aficionado a sociedades secretas las ha tolerado porque era preciso alentar a los españoles que no seguían la causa insurgente pero ya sabe usted que Marmont es algo bigot sí pero lo que no sabe usted es que han venido órdenes apremiantes de Madrid para separar la causa francesa de todo lo que trascienda a masonería ateísmo y religiosidad y filosofía lo esperaba porque José es también algo bigot con que buen viaje y no fiar mucho del general en jefe como no pienso parar hasta Francia mi querido señor Serisí dijo Santorcaz estoy sin cuidado no se puede vivir en esta abominable nación afirmó el viejo filósofo en París o en Burdeos publicaré mi tratado de la libertad individual y mi traducción de Diderot buenas noches señor Santorcaz señores todos buenas noches y buena suerte contra el Lord señor Serisí nos veremos en Francia dijo el francés al retirarse qué lástima de logia marchaba tan bien señor Canencia siento que no conozco a usted mi memoria sobre las tiranías cuando el jefe de la ronda bajaba la escalera sacóme de mi escondite Santorcaz y presentándome a sus amigos dijo con sorna señores presento a ustedes un espía de los ingleses no le contesté una palabra bien se conoce amiguito pero no reñiremos añadió el masón ofreciéndome una silla y poniéndome delante una copa que lleno bebe yo no bebo amigo Ciruelo dijo don Luis al más joven de los presentes te quedarás en Salamanca hasta mañana porque en lugar tuyo va a salir este joven si eso es objetó Ciruelo mirándome con enojo y si vienen los aliados y me ahorcan yo no soy espía de los ingleses ingleses franceses exclamó el filósofo Canencia en tono civilítico hombres que se disputan el terreno no las ideas que me importa cambiar de tiranos a los que como yo combaten por la filosofía por los grandes principios de Voltaire y Rousseau lo mismo les importa que reinen en España las casacas rojas o los capotes azules y usted que piensa me dijo Monsalud observándome con curiosidad entrarán los aliados en Salamanca si señor entraremos contesté con aplomo entraremos luego usted pertenece al ejército aliado al ejército aliado pertenezco y como está usted aquí me preguntó con ademán y tono de la mayor fiereza otro de los presentes que era hombre más fuerte y robusto que un toro estoy aquí porque he venido necesitaba hacer grandes esfuerzos para sofocar mi indignación este joven se burla de nosotros dijo Ciruelo pues yo sostengo que los aliados no entrarán en Salamanca añadió Monsalud no traen artillería de sitio la traerán ignoran con qué clase de fortificaciones tienen que haberselas el duque de ciudad Rodrigo no ignora nada bueno que entren dijo Santorcaz puesto que Marmón nos abandona lo que yo digo indicó el filósofo casacas rojas o casacas azules que más da pero es indigno que favorezcamos a los espías de Wellington exclamó con ira el bárbaro Monsalud levantándose de su asiento yo decía para mí no habrá en esta maldita casa un agujero por donde escapar solo con ella siéntate y calla Monsalud dijo Santorcaz a mí me importa poco que narices entre o no en Salamanca ponga yo el pie en mi querida Francia aquí no se puede vivir si siguieran los franceses mi parecer dijo el joven ciruelo con la expresión propia de quien está seguro de manifestar una gran idea antes de entregar esta ciudad histórica a los aliados la volarían basta poner seis quintales de pólvora en la catedral otros seis en la universidad igual dosis en los estudios menores en la compañía en San Esteban en Santo Tomás y en todos los grandes edificios vienen los aliados quieren entrar fuego qué hermoso montón de ruinas así se consiguen dos objetos acabar con ellos y destruir uno de los más terribles testimonios de la tiranía barbarie y fanatismo de esos ominosos tiempos señores orador ciruelo tú harás revoluciones dijo Canencia con majestuosa petulancia lo que yo afirmo gruñó Monsalud es que venzan o no los aliados no me marcharé de España ni yo mugió el toro prefiero volverme con los insurgentes dijo el quinto personaje que hasta entonces no había desplegado los bozales labios yo me voy para siempre de España afirmo Santo Orcaz veo mal parada aquí la causa francesa antes de dos años Fernando VII volverá a Madrid locura necedad si esta campaña termina mal para los franceses como creo mal porque Marmón no tiene fuerzas se las enviarán viene en su auxilio el rey José con tropas de Castilla la nueva y la división Esteve que está en Segovia y el ejército de Bonet viene cerca ya y también Caffarelli con el ejército del norte todavía no ha venido dijo Santo Orcaz con tristeza bien si vienen esas tropas y ponen los franceses toda la carne en el asador vencerán que crees tú Araceli que Marmón Bonet Esteve Caffarelli y el rey José no hallarán tierra por donde correr si tropiezan con los aliados dije un gran aplomo lo veremos caballero eso es lo verán ustedes repuse lo veremos todos saben ustedes bien lo que es el ejército aliado que ha tomado a Ciudad Rodrigo y Badajoz saben ustedes lo que son esos batallones portugueses y españoles esa caballería inglesa figúrense ustedes una fuerza inmensa una disciplina admirable un entusiasmo loco y tendrán idea de esa ola que viene y que todo lo arrollará y destruirá a su paso los seis hombres me miraban absortos supongamos que los franceses son derrotados que hará entonces el emperador enviar más tropas no puede ser y la campaña de Rusia que va muy mal según dicen indiqué yo no va sino muy bien caballero exclamó Monsalud con gesto amenazador las últimas noticias dijo el quinto personaje que tenía facha de militar y era hombre fuerte membrudo imponente de mirar atravesado y antipática catadura son estas acabo de leerlas en el papel que nos han mandado de Madrid el emperador es esperado en Varsovia el primer cuerpo va sobre Pijel el mariscal duque de Regio que manda el segundo está en Vellan el mariscal duque de Elchingen en Soldas el rey de Vesfalia en Varsovia eso está muy lejos y no nos importa nada dijo Santorcaz con disgusto por bien que salga el emperador de esa campaña temeraria no podrá en mucho tiempo mandar tropas a España y parece que Sult anda muy apretado en Andalucía y Suchet en Valencia todo lo ves negro gritó con enojo Monsalud veo la guerra del color que tiene ahora de modo que a Francia me voy y salga el sol por Antequera triste cosa es vivir de esta manera dijo el filósofo somos ganado trasumante verdad es que no pasamos por punto alguno sin dejar la semilla del contrato social que germinará pronto poblando el pueblo de verdaderos ciudadanos y es además de triste vergonzoso vernos obligados a pasar por cómicos de la legua yo no me vestiré más de payaso aunque me aspen declaró Monsalud y yo antes de dejarme descuartizar por afrancesado me volveré con los insurgentes indicó el que tenía figura y corpulencia de salvaje toro nada perdemos con adaptar nuestro disfraz dijo don Luis con que se vista uno y nos siga el carro lleno de trevejos bastará que no nos hagan daño en esos feroces pueblos con que en marcha señores Araceli dame tus armas porque nosotros no llevamos ninguna en caso contrario no me expondré a sacarte se las di disimulando la rabia que llenaba mi alma y al punto empezaron los preparativos de la marcha unos corrían a cerrar sus breves maletas más llenas de papeles que de ropas arregló Ramoncilla el equipaje de su amo y no tardaron en atronar las casas los ruidos que caballerías y carros hacían en el patio cuando pasé a la habitación donde estaban Inés y Miss Fly sorprendió me hallarlas en conversación tirada aunque no cordial al parecer y en el semblante de la primera advertí un hechicero moín irónico mezclado de tristeza profunda yo ocultaba y reprimía en el fondo de mi pecho una tempestad de indignación de zozobra aún allí rodeado de tan diversa gente miraba con angustia a todos los rincones ansiando descubrir alguna brecha algún resquicio por donde escapar solo con ella creíame capaz de las hazañas que soñaba el alto espíritu de Miss Fly pero no había medio humano de realizar mi pensamiento estaba en poder de Santorcaz como si dijéramos en poder del demonio traté de acercarme a Inés para hablarla a solas un momento con esperanzas de hallar en ella un amoroso cómplice de mi deseo pero Santorcaz con claro designio y Miss Fly quizás sin intención me lo impidieron Inés misma parecía tener empeño en no honrarme con una sola mirada de sus amantes ojos Atenais conservando su falda de amazona se había transfigurado escondiendo graciosamente su busto y hermosa cabeza bajo los pliegues de un manto español ¿qué tal estoy así? me dijo riendo en un instante que estuvimos solos bien contesté fríamente preocupado con otra imagen que atraía los ojos de mi alma nada más que bien admirablemente está usted hermosísima vuestra novia señor Araceli dijo con expresión festiva y algo impertinente es bastante sencilla un poco señora está buena para un pobre hombre pero es cierto que amáis a eso oh dios de los cielos dije para mí sin hacer caso de Miss Fly ¿no habrá un medio de que yo escape solo con ella? iba la inglesa a repetir su pregunta cuando Santorcaz nos llamó dándonos prisa para que bajásemos él y sus amigos habían forrado sus personas en miserables vestidos las dos señoras en el coche que guiará Juan dijo don Luis tres a caballo y los otros en el carro Araceli entra en el carro con Monsalud y Canencia padre no vayas a caballo dijo Inés estás muy enfermo ¿enfermo? más fuerte que nunca vamos en marcha es muy tarde distribuyeronse los viajeros conforme al programa y pronto salimos en burlesca procesión de la casa y de la calle y de Salamanca oh Dios poderoso me parecía que había estado un siglo dentro de la ciudad cuando sin hallar obstáculos en las calles ni en la muralla me vi fuera de las temibles puertas me pareció que tornaba a la vida según orden de Santorcaz el coche donde iban las dos damas marchaba delante seguían los jinetes y luego los carros en uno de los cuales tocóme subir con los dos interesantes personajes citados al verme en el campo libre si se calmó mi desasosiego por los peligros que corrí dentro de Roma la chica sentí una aflicción vivísima por causas que se comprenderán fácilmente me era forzoso correr hacia el cuartel general abandonando aquel extraño convoy donde iban los amores de toda mi vida el alma de mi existencia el tesoro perdido encontrado y vuelto a perder sin esperanza de nueva recuperación llevado arrastrado yo mismo por aquella cuadrilla de demonios ni aún me era posible seguirla y el deber me obligaba a separarme en medio del camino la desesperación se apoderó de mí cuando mis ojos dejaron de ver en la oscuridad de la noche a las dos mujeres que marchaban delante salté al suelo y corriendo con velocidad increíble pues la hondísima pena parecía darme alas grité con toda la fuerza de mis pulmones Inés Miss Fly aquí estoy parad parad santorcaz corrió al galope detrás de mí y me detuvo Gabriel gritó ya te he sacado de la ciudad y ahora puedes marcharte dejándonos en paz a mano derecha tienes el camino de aldea tejada bandido exclamé con rabia ¿crees que si no me hubieras quitado las armas me marcharía solo? muy bravo estás buen modo de pagar el beneficio que acabo de hacerte márchate de una vez te juro que si vuelves a ponerte delante de mí y te atreves a amenazarme haré contigo lo que mereces malvado grité abalanzándome al arzón de su cabalga dura y hundiendo mis dedos en sus flacos muslos sin armas estoy y podré dar cuenta de ti el caballo se encabritó arrojándome a cierta distancia dame lo que es mío ladrón exclamé tornando hacia mi enemigo ¿crees que te temo? baja de ese caballo devuélveme mi espada y veremos santorcaz hizo un gesto de desprecio y en el silencio de la noche oí el rumor de su irónica risa el otro jinete que era el semejante a un toro se le unió incontinente o te marchas ahora mismo dijo don luis o te tendemos en el camino la señora inglesa ha de partir conmigo hazla detener dije sofocando la intensa cólera que a causa de mi evidente inferioridad me sofocaba esa dama irá a donde quiera mis fly mis fly grité ahuecando ambas manos junto a mi boca nadie me respondía ni aún llegaba a mis oídos el rumor de las ruedas del coche corrí largo trecho al lado de los caballos fatigado jadeante cubierto de sudor y con profunda agonía en el alma volví a gritar luego diciendo Inés Inés aguarda un instante allá voy las fuerzas me faltaban los jinetes se dirigieron en disposición amenazadora hacia mí pero un resto de energía física que aún conservaba me permitió librarme de ellos saltando fuera del camino pasaron adelante los caballos y las carcajadas de Santorcaz y del hombre toro resonaron en mis oídos como el graznar de pájaros carniceros que revoloteaban junto a mí describiendo pavorosos círculos en torno a mi cabeza si mi cuerpo estaba desmayado y casi exánime conservaba aún voz poderosa y vociferé mientras creí que podía ser oído miserables ya caeréis en mi poder eh Santorcaz no te descuides allá iré yo allá iré bien pronto se extinguió a lo lejos el ruido de herraduras y ruedas me quedé solo en el camino al considerar que Inés había estado en mi mano y que no me había sido posible apoderarme de ella sentía impulsos de correr hacia adelante creyendo que la rabia bastaría a hacer brotar de mi cuerpo las potentes alas del cóndor en mi desesperada impotencia me arrojaba al suelo mordía la tierra y clamaba al cielo con alaridos que habrían aterrado los transeúntes si por aquella desolada llanura hubiese pasado en tal hora alma viviente se me escapaba quizás para siempre registré el horizonte en derredor y todo lo vi negro pero las imágenes de los dos ejércitos pertenecientes a las dos naciones más poderosas del mundo se presentaron a mi agitada imaginación por allí los franceses por allí los ingleses un paso más y el humo y los clamores de sangrienta batalla se elevarán hasta el cielo un paso más y temblará con el peso de tanto cuerpo que se cae este suelo en que me sostengo oh dios de las batallas guerra y exterminio es lo que deseo exclamé que no quede un solo hombre de aquí hasta Francia Araceli al cuartel real Wellington te espera esta idea calmó un tanto mi exaltación y me levanté del suelo en que yacía cuando di los primeros pasos experimenté esa suspensión del ánimo ese asombro indefinible que sentimos en el momento de observar la falta o pérdida de un objeto que poco antes llevábamos ¿y Miss Fly? dije deteniéndome estupefacto no lo sé adelante fin del capítulo vigésimo cuarto capítulo vigésimo quinto de la batalla de los harapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público seguro de que los franceses habían tomado la dirección de toro me encaminé yo hacia el mediodía buscando el balmuza riachuelo que corre a cuatro o cinco leguas de la capital marchaba a pie con toda la prisa que me permitían el mucho cansancio corporal y las fatigas del alma y a las ocho de la mañana entré en Aldea Tejada después de badear el Tormes y recorrer un áspero terreno y desigual entre Tejares unos aldeanos dijeronme antes de llegar allí que no había franceses en los alrededores ni en el pueblo y en este oí decir que por siete carreras y tornadizos se habían visto en la noche anterior muchísimos ingleses cerca están los míos dije para mí y tomando algo de lo necesario para sustentarme seguía adelante nada me aconteció digno de notarse hasta tornadizos donde encontré la vanguardia inglesa y varias partidas de don Julián Sánchez eran las diez de la mañana un caballo señores préstenme un caballo les dije si no prepárense a oír al señor duque dónde está el cuartel general creo que en Bernouille un caballo pronto al fin me lo dieron y lanzándolo a toda carrera primero por el camino y después por trochas y veredas a las doce menos cuarto estaba en el cuartel general vestía toda prisa mi uniforme informándome al mismo tiempo de la residencia de Lord Wellington para presentarme a él al instante el duque ha pasado por aquí hace un momento me dijo Tribaldos recorre el pueblo a pie un momento después encontré en la plaza al señor duque que volvía de su paseo conocióme al punto y acercándome a él le dije tengo el honor de manifestar a Vuecencia que he estado en Salamanca y que traigo todos los datos y noticias que Vuecencia desea todos dijo Wellington sin hacer demostración alguna de benevolencia ni de desagrado todos mi general están decididos a defenderse el ejército francés ha evacuado a Yertar de la ciudad dejando solo ochocientos hombres Wellington miró al general portugués troncoso que a su lado venía sin comprender las palabras inglesas que se cruzaron me pareció que el segundo afirmaba lo ha adivinado Vuecencia este es el plano de las fortificaciones que defienden el paso del puente dije alargando el croquis que había sacado tomólo Wellington después de examinarlo con profundísima atención preguntó ¿está usted seguro de que hay piezas giratorias en el rebellín y ocho piezas comunes en el baluarte? las he contado mi general el dibujo será imperfecto pero no hay en él una sola línea que no sea representación de una obra enemiga oh oh un foso desde San Vicente al milagro exclamó con asombro y un parapeto en San Vicente San Cayetano parece fortificación importante terrible mi general y estas otras en la cabecera del puente que se unen a los fuertes por medio destacadas en zig zag está bien dijo con complacencia guardando el croquis ha desempeñado usted su comisión satisfactoriamente a lo que parece estoy a las órdenes de mi general y luego volviendo en derredor la perspicaz mirada añadió me dijeron que Miss Fly cometió la temeridad de ir también a Salamanca a ver los edificios no la veo no ha vuelto dijo un inglés de los de la comitiva interrogaronme todos con alarmantes miradas y sentí cierto embarazo hubiera dado cualquier cosa porque la señorita Fly se presentase en aquel momento que no ha vuelto dijo el duque con expresión de alarma y clavando en mí sus ojos ¿dónde está? mi general no lo sé respondí bastante contrariado Miss Fly no fue conmigo a Salamanca allí la encontré y después nos separamos al salir de la ciudad porque me era preciso estar en Bernouille antes de las doce está bien dijo Lord Wellington como si creyese haber dado excesiva importancia a un asunto que en sí no lo tenía suba usted al instante a mi alojamiento para completar los informes que necesito no había dado dos pasos puesto humildemente a la cola de la comitiva del señor duque cuando detúvome un oficial inglés algo viejo pequeño de rostro no menos encarnado que su uniforme y cuya carilla arrugada y diminuta se distinguía por cierta vivacidad impertinente de que eran signos principales una nariz picuda y unos espejuelos de oro acostumbrados los españoles a considerar ciertas formas personales como inherentes al oficio militar nos causaban sorpresa y aún risa aquellos oficiales de artillería y estado mayor que parecían catedráticos escribanos vistas de aduanas o procuradores miróme el coronel Simpson pues no era otro con altanería miré lello a él del mismo modo y una vez que nos hubimos mirado a sabor de entrambos dijo él caballero ¿dónde está Miss Fly? caballero lo sé yo acaso me ha constituido el duque en custodio de esa hermosa mujer se esperaba que Miss Fly regresase con usted de su visita a los monumentos arquitectónicos de Salamanca pues no ha regresado caballero Simpson yo tenía entendido que Miss Fly podía ir y venir y partir y tornar cuando mejor le conviniese así debiera ser y así lo ha hecho siempre dijo el inglés pero estamos en una tierra donde los hombres no respetan a las señoras y pudiera suceder que Atenais a pesar de su alcurnia no tuviese completa seguridad de ser respetada Miss Fly es dueña de sus acciones le contesté respecto a su tardanza o extravío ella sola podrá informar a usted cuando parezca era ciertamente grotesco exigirme la responsabilidad de los pasos malos o buenos de la antojadiza y volandera inglesa cuando ella no conocía freno alguno a su libertad ni tenía más salvaguardia de su honor que su honor mismo esas explicaciones no me satisfacen caballero Araceli me dijo Simpson dignándose dirigir sobre mí una mirada de enojo que adquiría importancia al pasar por el cristal de sus espejuelos el insigne Lord Fly conde de Chichester me ha encargado que cuide de su hija cuidar de su hija y usted lo ha hecho cuando estuvo a punto de perecer en Santispiritus no le vi a su lado cuidar de ella de qué modo se cuida a las señoritas en Inglaterra dejando que los españoles les ofrezcan alojamiento que las acompañen a visitar abadías y castillos siempre han acompañado a esa señorita dignos caballeros que no abusaron de su confianza no se temen debilidades de Miss Fly que tiene el mejor de los guardianes en su propio decoro se temen caballero Araceli las violencias los crímenes que son comunes en las naturalezas apasionadas de esta tierra en suma no me satisfacen las explicaciones que usted ha dado no tengo que añadir respecto al paradero de Miss Fly ni una palabra más a lo que ya tuve honor de manifestar a Lord Wellington basta caballero repuso Simpson poniéndome como un pimiento ya hablaremos de esto en ocasión más oportuna he manifestado mis recelos a don Carlos España el cual me ha dicho que no era usted de fiar hasta la vista apartose de mí vivamente para unirse a la comitiva que estaba muy distante y dejome en verdad pensativo el venerable y estudioso oficial poco después don Carlos España me decía riendo con aquella expresión franca y un tanto brutal que le era propia picarón redomado ¿dónde demonios has metido a la amazona? ¿qué has hecho de ella? ya te tenía yo por buena alhaja cuando el coronel Simpson me dijo que estaba sobre ascuas le contesté no tenga usted duda amigo mío los españoles miran a todas las mujeres como cosa propia traté de convencer al general de mi inocencia en aquel delicado asunto pero él reía antes impulsado por móviles de alabanza que de vituperio porque los españoles somos así luego le conté como habiendo necesitado del auxilio de los masones para salir de Salamanca nos acompañamos de ellos hasta salir a buen trecho de la ciudad más cuando indiqué que Miss Fly les había seguido ni España ni ninguno de los que me escuchaban quisieron creerme cuando fui al alojamiento del general en jefe para informarle de mil particularidades que él quería conocer relativas a los conventos destruidos a municiones a víveres al espíritu de la guarnición y del vecindario hallé al duque con quien conferencié más de hora y media tan frío tan severo conmigo que se me llenó el alma de tristeza recogía mis noticias harto preciosas para el ejército aliado sin darme claras y vehementes señales cual yo esperaba de que mi servicio fuese estimado o como si estimando el hecho menospreciara la persona hizo elogios del croquis pero me pareció advertir en él cierta desconfianza y hasta la duda de que aquel minucioso dibujo fuese exacto consternado yo más lleno de respeto hacia aquel grave personaje a quien todos los españoles considerábamos entonces poco menos que un dios no osé desplegar los labios en materia alguna distinta de las respuestas que tenía que dar y cuando el héroe de Talavera me despidió con una cortesía rígida y fría como el movimiento de una estatua que se dobla por la cintura salí lleno de confusiones y sobresaltos más también de ira porque yo comprendía que alguna sospecha tan grave como injusta deslustraba mi buen concepto después de tantos trabajos y fatigas por prestar servicio tan grande al ejército aliado no se me trata con mayor estima que a un vulgar y mercenario espía yo no quería grados ni dinero en pago de mis servicios quería consideración aprecio y que el Lord me llamase su amigo o que desde lo alto de su celebridad y de su genio dejase caer sobre mi pequeñez cualquier frase afectuosa y conmovedora como la caricia que se hace al perro leal pero nada de esto había logrado trayendo a mi memoria a un mismo tiempo y en tropel confuso las sofocaciones del día anterior mis croquis mis servicios y mis apuros los horrendos peligros y después la fisonomía severa y un tanto ceñuda del Lord Wellington el despecho me inspiraba frases íntimas como la siguiente quisiera que hubieses estado en poder de Jean Jean y de Toulouse a ver si ponías esa cara una cosa es mandar desde la tienda de campaña y otra obedecer en la muralla una cosa es la orden y otra el peligro expóngase uno cien veces a morir por un fin del capítulo vigésimo quinto capítulo vigésimo sexto de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público esta y otras cosas peores que cayó decía yo aquella tarde cuando partimos hacia Salamanca a cuyas inmediaciones llegamos antes de anochecido alejándonos después de la ciudad para pasar el Tormes por los vados del Canto y San Martín por todas partes oía decir mañana atacaremos los fuertes yo que los había visto que los había examinado conocía que esto no podía ser si creerán ustedes que esos fuertes son juguetes como los que se hicieron en Madrid el 3 de diciembre decía yo a mis amigos dándome cierta importancia si creerán ustedes que la artillería que los defiende es alguna batería de cocina y aquí encajaba descripciones ámpulosas que concluían siempre así cuando se han visto las cosas cuando se las ha medido palmo a palmo cuando se las ha puesto en dibujo con más o menos arte es cuando puede formarse idea acabada de ellas di y a Miss Fly también la has visto la has medido palmo a palmo y la has puesto en dibujo con más o menos arte me preguntaban esto me volvía a mis melancolías y saudades hablando en portugués ocasionadas por el disfavor de Lord Wellington y en ningún motivo e injusticia de su frialdad y desabrimiento con un servidor leal y obediente soldado Lord Wellington mandó atacar los fuertes por mera conveniencia moral y por infundir aliento a los soldados que no habían combatido desde Arroyomolinos Arto conocía al señor duque que aquellas obras formadas sobre las robustísimas paredes de los conventos no caerían sino ante un poderoso tren de batir y al efecto hizo venir de Almeida piezas de gran calibre esperando pues el socorro y simulando ataques pasaron dos o tres días en los cuales nada histórico ni particular ocurrió digno de ser contado pues ni adquirió Lord Wellington nuevos títulos nobiliarios ni pareció a Miss Fly ni tuve noticias del rumbo que tomaron los traviesos y mil veces malditos masones de lo ocurrido entonces únicamente merecen lugar y por cierto muy preferente en estas verídicas relaciones las miradas que me echaba de vez en cuando el coronel Simpson y sus palabras agresivas a que yo le contestaba siempre con las peores disposiciones del mundo y francamente señores yo estaba inquieto casi tan inquieto como el sabio coronel Simpson porque pasaban días y continuaba el eclipse de Miss Fly creí entender que se hacían averiguaciones minuciosas creí entender oh cielos que me amenazaba un interrogatorio severo al cual seguirían rigurosas medidas penales contra mí pero Dios para salvarme sin duda de castigos que no merecía permitió que el día 20 muy de mañana apareciesen los cerros del norte no la romancesca e interesante inglesa sino el mariscal Marmont con 40.000 hombres el mismo día en que se nos presentó el francés por el mismo camino de toro se suspendió el ataque de los fuertes e hicimos varios movimientos para tomar posiciones si el enemigo nos provocaba a trabar batalla más pronto se conoció que Marmont no tenía ganas de lanzar su ejército contra nosotros siendo su intento al aproximarse distraer las fuerzas sitiadoras y tal vez introducir algún socorro en los fuertes pero Lord Wellington aunque no había recibido la artillería de Almeida persistía con tenacidad sajona en apoderarse de San Vicente y de San Cayetano los dos formidables conventos arreglados para castillos por una irrisión de la historia me parecía estar viéndolos aún desde la torre de la merced la tenacidad que a veces es en la guerra una virtud también suele ser una falta y el asalto de los conventos lo fue manifiestamente cosa rara en Wellington que no acostumbraba cometer faltas la división española se hallaba en castellanos de los moriscos observando al francés que ya se corría a la derecha y ya a la izquierda cuando nos dijeron que en el asalto infructuoso de San Cayetano habían perecido 120 ingleses y el general Rose distinguidísimo en el ejército aliado ahora se ve como también los grandes hombres cometen errores dije a mis amigos a cualquiera se le alcanzaba que San Vicente y San Cayetano no eran corrales de gallinas pero respetemos las equivocaciones de los de arriba ya está ya está ahí albricias ya la tenemos ahí exclamó don Carlos España que a la sazón de improviso se había presentado ¿quién Miss Fly? pregunté con vivo gozo la artillería señores la artillería gruesa que se mandó traer de Almeida ya ha llegado a Pericalvo esta tarde estará en las paralelas se montará mañana y veremos lo que valen esos fuertes que fueron conventos ah bienvenida bienvenida sea creí que hablaba usted de Miss Fly por cuya aparición daría las dos manos que tengo vino efectivamente no Miss Fly que acerca de esta ni alma viviente sabía palabra sino la artillería de sitio y Marmont que lo adivinó quiso pasar el río para distraer fuerzas a la izquierda del Tormes le vimos correrse a nuestra derecha hacia Huerta y al punto recibimos orden de ocupar a Aldea Luenga como los franceses cruzaron el Tormes lo pasó también el general Graham y en vista de este movimiento pusieron los pies en polvorosa Marmont que no tenía bastantes fuerzas careciendo principalmente de caballería no osaba empeñar ninguna acción formal por lo demás ante la artillería de sitio San Vicente y San Cayetano no ofrecieron gran resistencia los ingleses y esto lo digo de referencia pues nada vi abrieron brecha el 27 e incendiaron con bala roja los almacenes de San Vicente pidieron capitulación los sitiados mas Wellington no queriendo admitir condiciones ventajosas para ellos mandó a saltar la Merced y San Cayetano escalando el uno y penetrando en el otro por las brechas quedó prisionera la guarnición este suceso colmó de alegría a todo el ejército mayormente cuando vimos que Marmont se alejaba a buen paso hacia el norte ignorábamos si en dirección a Toro o a Tordesillas porque nuestras descubiertas no pudieron determinarlo a causa de la oscuridad de la noche pero he aquí que pronto debíamos saberlo porque la división española y las guerrillas de don Julián Sánchez recibieron orden de dar caza a la retaguardia francesa mientras todo el ejército aliado una vez asegurada a Salamanca marchaba también hacia las líneas del Duero era la mañana del 28 de junio cuando nos encontrábamos cerca de San Morales en el camino de Valladolida a Tordesillas según nos dijeron la retaguardia enemiga y su impedimenta habían salido de dicho lugar pocas horas antes llevándose según la inveterada e infalible costumbre todo cuanto pudieron haber a la mano pusiéronse al frente de la división el conde de España y don Julián Sánchez con sus intrépidos guerrilleros que conocían el país como la propia casa y se mandó forzar la marcha para poder pescar algo del pesado convoy de los franchutes sin reparar las fuerzas después del largo caminar de la noche corrió nuestra vanguardia hacia Babilafuente mientras los demás rebuscábamos en San Morales lo que hubiese sobrado de la reciente limpia y rapiña del enemigo provistos al fin de algo confortativo seguimos también hacia aquel punto y al cabo de dos horas de penosa jornada cuando calculábamos que nos faltarían apenas otras dos para llegar a Babilafuente distinguimos este lugar en lontananza mas no lo determinaba la perspectiva de las lejanas casas ni ninguna alta torre ni castillete ni menos colina o bosquecillo sino una columna de negro y espeso humo que partiendo de un punto del horizonte subía y se enroscaba hasta confundirse con la blanca masa de las nubes los franceses han pegado fuego a Babilafuente gritó un guerrillero apretar el paso en marcha pobre Babilafuente queman para detenernos creen que nos estorba la tizne adelante pero don Carlos y Sánchez les deben de haber alcanzado dijo otro parece que se oyen tiros adelante amigos cuánto podemos tardar en ponernos allá una hora y minutos viose luego otra negra columna de humo que salía de pareje más lejano y que en las alturas del cielo parecía abrazarse con la primera es Villorio que arde también dijeron esos ladrones queman las trojes después de llevarse el trigo y más cerca divisamos las rojas llamas oscilando sobre las techumbres y una multitud de mujeres despavoridas ancianos y niños corrían por los campos huyendo con espanto de aquella maldición de los hombres más terrible que las del cielo por lo que aquellos infelices nos pudieron decir entre lágrimas y gritos de angustia supimos que los de España y Sánchez entraban a punto que salían los franceses después de incendiar el pueblo que se habían cruzado algunos tiros entre unos y otros pero sin consecuencias porque los nuestros no se ocuparon más que de cortar el fuego estábamos como a doscientos pasos de las primeras casas de la infortunada aldea cuando una figura extraña hermosa una verdadera y agraciada obra de la fantasía una gentil persona tan distinta de las comunes imágenes terrestres como lo son de la vulgar vida las admirables creaciones de la poesía del norte una mujer ideal llevada por arrogante y veloz caballo pasó allá lejos ante la vista semejante a los gallardos jinetes que cruzan por los rosados espacios de un sueño artístico sin tocar la tierra dando al viento cabellera y crin y modificando según los cambiantes de la luz su majestuosa carrera era una figura de amazona vestida no sé si de negro o de blanco pero igual a aquellas mujeres galopantes con cuya postura y arranque ligero se representa al aire al fuego lo que vuela y lo que quema y que corrían en verdad animando el corcel con varoniles exclamaciones iba la gentil persona fuera del camino en dirección contraria a la nuestra por un extenso llano cruzado de zanjas y charcos que el corcel saltaba con airoso brincar asociando de tal modo su empuje y brío a la voluntad del jinete que hembra y caballo parecían una sola persona tan pronto se alejaba como volvía la fantástica figura pero a pesar de su carrera y de la distancia al punto que la vi diome un vuelco el corazón subióseme la sangre con violento golpe al cerebro y temblé de sorpresa y alegría necesito decir quién era lanzando mi caballo fuera del camino grité Miss Fly señorita mariposa señora pajarita señora mosquita carísima Atenais Atenais pero la pajarita no me oía y seguía corriendo mejor dicho revoloteando yendo viniendo tornando a partir y a volver y trazando sobre el suelo y en la claridad del espacio caprichosos círculos ángulos curvas y espirales Miss Fly Miss Fly el viento impedía que mi voz llegase hasta ella avivé el paso sin apartar los ojos de la hermosa aparición la cual creeríase iba a desvanecerse cual caprichosa hechura de la luz o del viento pero no era la misma Miss Fly y buscaba una senda en aquella engañosa planicie surcada por zanjas y charcos de inmóvil agua verdosa ¡eh! señora Mosquita que soy yo por aquí por este lado fin del capítulo vigésimo sexto capítulo vigésimo séptimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público por último llegué cerca de ella y oyó mi voz y vio mi propia persona lo cual hubo de causarle al parecer mucho gusto y sacarla de su confusión y atolondramiento corrió hacia mí riendo y saludándome con exclamaciones de triunfo y cuando la vi de cerca no pude menos de advertir la diferencia que existe entre las imágenes transfiguradas y embellecidas por el pensamiento y la triste realidad pues el corcel que montaba por cierto a mujeriegas la intrépida Atenais distaba mucho de parecerse a aquel volador Pegaso que se me representaba poco antes ni daba ella al viento la caballera cual llama de fuego simbolizando el pensamiento ni su vestido negro tenía aquella diafanidad ondulante que creí distinguir primero ni el cuartajo pues cuartajo era tenía más cerneja que media docena de mustios y amarillentos pelos ni la misma Miss Fly estaba tan interesante como de ordinario aunque sí hermosa y por cierto bastante pálida con las trenzas mal entretejidas por arte de los dedos sin aquel concertado desgaire del peinado de las musas y finalmente con el vestido en desorden antiarmónico a causa del polvo arrugas y jirones que en diversos puntos tenía gracias a dios que os encuentro exclamó alargándome la mano don carlos españa me dijo que estabais en la retaguardia mi gozo por verla sana y libre lo cual equivalía a un testimonio precioso de mi honradez me impulsó a intentar abrazarla en medio del campo de caballo a caballo y habría puesto en ejecución mi atrevido pensamiento si ella no lo impidiera un tanto suspensa y escandalizada en buen compromiso me ha puesto usted le dije me lo figuraba respondió riendo pero vos tenéis la culpa porque me dejasteis en poder de aquella gente yo no dejé a usted en poder de aquella gente malditos sean ellos mil veces desapareció usted de mi vista y el masón me impidió seguir y nuestros compañeros de viaje preguntáis por la Inesita la encontraréis en Babilafuente dijo poniéndose seria en ese pueblo bondad divina corramos allí pero han padecido ustedes algún contratiempo hanse visto en algún peligro las han mortificado esos bárbaros no me he aburrido y nada más a la hora y media de salir de Salamanca tropezamos con los franceses que echaron el guante a los masones diciendo que en Salamanca habían hecho el espionaje por cuenta de los aliados Marmón tiene orden del rey para no hacer causa común con esos pillos tan odiados en el país Santorcaz se defendió más un oficial llamóle farsante y embustero y dispuso que todos los de la brillante comitiva quedásemos prisioneros gracias a Desmague me han tratado a mí con mucha consideración ¿prisioneros? sí nos han tenido desde entonces en ese horrible Babilafuente mientras el Lord tomaba a Salamanca y yo que no he visto nada de eso ¿se rindieron los fuertes? qué gran servicio prestasteis con vuestra visita a Salamanca ¿qué os dijo mi Lord? sí, sí hable usted a mi Lord de mí contento está su excelencia de este leal servidor sepa Miss Fly que lejos de agradar al duque me ha tomado entre ojos y se dispone a formarme consejo de guerra por delitos comunes ¿por qué amigo? ¿qué habéis hecho? ¿qué he de hacer? pues nada señora Pajarita nada más sino seducir a una honesta hija de la Gran Bretaña llevármela conmigo a Salamanca ultrajarla con no sé qué insigne desafuero y después para colmo de fiesta abandonarla pícaramente o esconderla o matarla pues sobre este punto que es el lado negro de mi feroz delito no se han puesto aún de acuerdo Lord Wellington y el coronel Simpson Miss Fly rompió en risas tan francas tan espontáneas y regocijadas que yo también me reí ambos marchábamos a buen paso en dirección a Babila Fuente lo que me contáis señor Oraceli dijo mientras se teñía su rostro de rubor hechicero es una linda historia tiempo hacía que no se me presentaba un acontecimiento tan dramático ni tan bonito en brollo si la vida no tuviera estas novelas cuán fastidiosa sería usted disipará las dudas del general devolviéndome mi honor Miss Fly pues de la pureza de sentimientos de usted no creo que duden mi Lord ni Sir Abraham Simpson yo soy el acusado yo el ladrón yo el ogro de cuentos infantiles yo el gigantón de leyenda yo el morazo de romance ¿y no os ha desafiado Simpson? preguntó demostrándome cuánta complacencia producía en su alma aquel extraño asunto me ha mirado con altanería y díchome palabras que no le perdono le mataréis o al menos le heriréis gravemente como hicisteis con el desvergonzado e insolente Lord Grey dijo con extraordinaria luz en la mirada quiero que os batáis con alguien por causa mía vos acometéis las empresas más arriesgadas por la simpatía que tienen los grandes corazones con los grandes peligros habéis dado pruebas de aquel valor profundo y sereno cuyo arranque parte de las raíces del alma un hombre de tales condiciones no permitirá que se ponga en duda su dignidad y a los que duden de ella les convencerá con la espada en un abrir y cerrar de ojos la prueba más convincente Atenais ha de ser usted ahora pensemos en socorrer a esos infelices de Babilafuente ¿corre Inés algún peligro? loco de mí y me estoy con esta calma ¿está buena? ¿corre algún peligro? no lo sé repuso con indiferencia la inglesa la casa en que estaban empezó a arder y lo dice con esa tranquilidad en cuanto se anunció la entrada de los españoles y me vi libre salí en busca del jefe don Carlos España me recibió con agrado y no tuve inconveniente en cederme un caballo para volver al cuartel general ¿Santorcaz, Monsalud, Inés y demás compañía masónica habrán huido también? no todos el gran capitán de esta masonería ambulante está postrado en el lecho desde hace tres días y no puede moverse ¿cómo queréis que huya? eso es obra de Dios dije con alegría y acelerando el paso ahora no se me escapará de grado o por fuerza arrancaremos a Inés de su lado y la enviaremos bien custodiada a Madrid falta que quiera separarse de su padre vuestra dama encantada es una joven de miras poco elevadas de corazón pequeño carece de imaginación y de de arranque no ve más que lo que tiene delante es lo que yo llamo una ve doméstica no señor Araceli no pidáis a la gallina que huele como el águila le hablaréis el lenguaje de la pasión y os contestará cacareando en su corral una gallina señora Atenais le dije entrando en el pueblo es un animal útil cariñoso amable sensible que ha nacido y vive para el sacrificio pues da al hombre sus hijos sus plumas y finalmente su vida mientras que un águila pero esto es horroroso Miss Fly arde el pueblo por los cuatro costados desde la llanura presentaba bevilafuente un golpe de vista incomparable siento no haber traído mi álbum las frágiles casas se venían al suelo con estrépito los atribulados vecinos se lanzaban a la calle arrastrando penosamente colchones muebles ropas cuanto podían salvar del fuego y en diversos puntos la multitud señalaba con espanto los escombros y maderos encendidos indicando que allí debajo habían sucumbido algunos infelices por todas partes no se oían más que lamentos e imprecaciones la voz de una madre preguntando por su hijo o de los tiernos niños desamparados y solos que buscaban a sus padres muchos vecinos y algunos soldados y guerrilleros se ocupaban en sacar de las habitaciones a los que estaban amenazados de no poder salir y era preciso romper tejas derribar tabiques deshacer puertas y ventanas sacar de las habitaciones para penetrar desafiando las llamas mientras otros se dedicaban a apagar el incendio tarea difícil porque el agua era escasa en medio de la plaza don Carlos España daba órdenes para uno y otro objeto descuidando por completo la persecución de los franceses a quienes solamente se pudieron coger algunos carros gritaba el general desaforadamente y su actitud y fisonomía eran de loco furioso mis fly y yo echamos pie a tierra en la plaza y lo primero que se ofreció a nuestra vista fue un infeliz a quien llevaban maniatado cuatro guerrilleros empujándolo cruelmente a ratos o arrastrándole cuando se resistía a seguir una vez que lo pusieron ante la espantosa presencia de don Carlos España este cerrando los puños y arqueando las negras y tempestuosas cejas gritó de esta manera ¿por qué me lo traen aquí? fusilarle al momento a esos canallas afrancesados que sirven al enemigo se les aplasta cuando se les coge y nada más observando las facciones de aquel hombre reconocí al señor Monsalud antes de referir lo que hice entonces diré en dos palabras por qué había venido a tan triste estado y funesta desventura sucedió que los pobres masones igualmente malquistos con los franceses que salían y los españoles que entraban en Babila Fuente optaron sin embargo por aquellos tratando de seguirles excepto Santorcaz que seguía en deplorable estado todos corrieron pero tuvo tan mala suerte el travieso Monsalud que al saltar una tapia buscando el camino de Villorio le echaron el guante los guerrilleros y como desgraciadamente le conocían por ciertas fechorías ni santas ni masónicas que cometiera en Béjar al punto le destinaron al sacrificio en expiación de las culpas de todos los masones y afrancesados de la península mi general dije al conde abriéndome paso entre la muchedumbre de soldados y guerrilleros este desgraciado es bastante tuno y no dudo que ha servido a nuestros enemigos pero yo le debo un favor que estimo tanto como a la vida porque sin su ayuda no hubiera podido salir de Salamanca ¿a qué viene ese sermón? dijo con feroz impaciencia España a pedir a Vuecencia que le perdone conmutándole la pena de muerte por otra el pobre Monsalud que estaba ya medio muerto se reanimó y mirándome con vehemente expresión de gratitud puso toda su alma en sus ojos ya vienes con boberías rayo de Dios Araceli te mandaré a arrestar exclamó el conde haciendo extrañas gesticulaciones no se te puede resistir joven entrometido quitadme de delante a ese sabandijo fusiladle al momento es preciso castigar a alguien a alguien a pesar de esta viva crueldad que a veces manifestaba de un modo imponente España no había llegado aún a aquel grado de exaltación que años adelante hizo tan celebre como espantoso su nombre miró primero a la víctima después a mí y a Miss Fly y luego que hubo dado algún desahogo a su cólera con palabrotas y recriminaciones dirigidas a todos dijo bueno que no le fusilen que le den doscientos palos pero doscientos palos bien dados muchachos os lo entrego allí detrás de la iglesia doscientos palos murmuró la víctima con dolor prefiero que me den cuatro tiros así moriré de una vez entonces aumentó el barullo y un guerrillero apareció diciendo arden todas las cementeras y las eras del lado de Villorio y arde también Villoruela y Río Lobos y Huerta desde la plaza abierta al campo por un costado se distinguía la horrible perspectiva llamas vagas y erráticas surgían aquí y allí del seco suelo corriendo por sobre las mieses cual cabellera movible cuyas últimas negras guedejas se perdían en el cielo en los puntos lejanos las columnas de humo eran en mayor número y cada una indicaba la troj o panera que caía bajo la planta de fuego del ejército fugitivo nunca había yo visto desolación semejante los enemigos al retirarse quemaban talaban arrancando los tiernos árboles de las huertas haciendo luminarias con la paja de las eras cada paso suyo aplastaba una cabaña talaba una mies y su rencoroso aliento de muerte destruía como la cólera de Dios el rayo el pedrisco el simún la lluvia y el terremoto obrando de consuno no habrían hecho tantos estragos en poco tiempo pero el rayo y el simún todas las iras del cielo juntas que significan comparadas con el despecho de un ejército que se retira fiero animal herido no tolera que nada viva detrás de sí don Carlos España tomó una determinación rápida avillorio avillorio sin descansar gritó montando a caballo señor don Julián Sánchez a ver si les cogemos además hay que auxiliar también a esos otros pueblos las órdenes corrieron al momento y parte de los guerrilleros con dos regimientos de línea se aprestaron a seguir a don Carlos Araceli me dijo este quédate aquí aguardando mis órdenes en caso de que lleguen hoy los ingleses sigues hacia avillorio pero entre tanto aquí apagar el fuego lo que se pueda salvar la gente que se pueda y si se encuentran víveres bien mi general y a ese bribón que hemos cogido cuidado como le perdones un solo palo doscientos cabalitos y bien aplicados adiós mucho orden y ni uno menos de doscientos fin del capítulo vigésimo séptimo capítulo vigésimo octavo de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público cuando me vi dueño del pueblo y al frente de la tropa y guerrillas que trabajaban en él empecé a dictar órdenes con la mayor actividad excuso decir que la primera fue para librar a Monsalud del horrible tormento y descomunal castigo de los palos más cuando llegué al sitio de la lamentable escena ya le habían aplicado veintitrés cataplasmas de fresno con cuyos escozores estaba el infeliz a punto de entregar rabiando su alma al señor suspendí el tormento y aunque más parecía muerto que vivo aseguraronme que no iría de aquella por ser los masones gente de siete vidas como los gatos Miss Fly me indicó sin pérdida de tiempo la casa que servía de asilo a Santorcaz una de las pocas que apenas habían sido tocadas por las llamas vociferaban a la puerta algunas mujeres y aldeanos acompañados de dos o tres soldados esforzándose las primeras en demostrar con toda la elocuencia de su sexo que allí dentro se guarecía el mayor pillo que desde muchos años se había visto en Babilafuente el que llevaron a la plaza decía una vieja es un santo del cielo comparado con este que aquí se esconde el capitán general de todos esos luciferes como que hasta los mismos franceses les dan de lado diga usted señafrasquita ¿por qué llaman masones a esta gente? a fe que no entiendo el voquible ni yo pero basta saber que son muy malos y que andan de compinche con los franceses para quitar la religión y cerrar las iglesias y los tales cuando entran en un pueblo apandan todas las doncellas que encuentran pues digo también hay que tener cuidado con los niños que se los roban para criarlos a su antojo que es en la fe de Mahoma los soldados habían empezado a derribar la puerta y las mujeres les animaban por la mucha inquina que había en el pueblo contra los masones ya vimos lo que le pasó a Monsalud seguramente Santo Orcaz con ser el pontífice máximo de la secta trasumante no habría salido mejor librado si en aquella ocasión no hubiese llegado yo luego que la puerta cediera a los regios golpes y hachazos ordené que nadie entrase por ella dispuse que los soldados custodiando la entrada contuvieran y alejasen de allí a las mujeres chillonas y procaces y subí atravesé dos o tres salas cuyos muebles en desorden anunciaban la confusión de la huida todas las puertas estaban abiertas y libremente pude avanzar de estancia en estancia hasta llegar a una pequeña y oscura donde vi a Santo Orcaz y a Inés él tendido en miserable lecho ella al lado suyo tan estrechamente abrazados los dos que sus figuras se confundían en la penumbra de la sala padre e hija estaban aterrados trémulos como quien de un momento a otro espera la muerte y se habían abrazado para aguardar juntos el trance terrible al conocerme Inés dio un grito de alegría padre exclamó no moriremos mira quien está aquí Santo Orcaz fijó en mí los ojos que lucían como dos ascuas en el cadavérico semblante y con voz hueca cuyo timbre el o mi sangre dijo vienes por mí Araceli ese tigre carnicero que os manda te envía a buscarme porque los oficiales del matadero están ya sin trabajo ya despacharon a Monsalud ahora a mí no matamos a nadie respondí acercándome no nos matarán exclamó Inés derramando lágrimas de gozo padre cuando esos bárbaros daban golpes a la puerta cuando esperábamos verles entrar armados de hachas espadas fusiles y guillotinas para cortarnos la cabeza como dices que hacían en París no te dije que había creído escuchar la voz de Araceli le debemos la vida el masón clavaba en mí sus ojos mirándome cual si no estuviera seguro de que era yo su fisonomía estaba en extremo descompuesta hundidos los ojos dentro de las cárdenas órbitas crecida la barba lustrosa y amarilla la frente parecía que habían pasado por él diez años desde las escenas de Salamanca nos perdonan la vida dijo con desdén nos perdonan la vida cuando me ven enfermo y achacoso sin poder moverme de este lecho donde me ha clavado mi enfermedad el conde de España va a subir aquí el conde de España se ha ido de Babilafuente cuando dije esto el anciano respiró como si le quitaran de encima enorme peso incorporóse ayudado por su hija y sus facciones contraídas por el terror se serenaron un poco se ha marchado ese verdugo hacia Villorio entonces escaparemos por por y los ingleses donde están si se trata de escapar en todas partes hay quien lo impida se acabaron las correrías por los pueblos de modo que estoy preso exclamó con estupor soy prisionero tuyo prisionero de me has cogido como se coge a un ratón en la trampa y tengo que obedecerte y seguirte tal vez si preso hasta que yo quiera y harás de mí lo que se te antoje como un chiquillo sin piedad que martiriza al león en su jaula porque sabe que este no puede hacerle daño haré lo que debo y ante todo Santorcaz al ver que fijé los ojos en su hija estrechó la de nuevo en sus brazos gritando no la separarás de mí sino matándola ruin y miserable verdugo así pagas el beneficio que en Salamanca te hice manda a tus bárbaros soldados que nos fusilen pero no nos separes miré a Inés y vi en ella tanto cariño tan franca adhesión al anciano tanta verdad en sus demostraciones de afecto filial que no pude menos de cortar el vuelo a mi violenta determinación aquí encuentro un sentimiento cuya existencia no sospechaba dije para mí un sentimiento grande inmenso que se me revela de improviso y que me espanta y me detiene y me hace retroceder he creído caminar por sendero continuado y seguro y he llegado a un punto en que el sendero acaba y empieza el mar no puedo seguir qué inmensidad es esta que ante mí tengo este hombre será un malvado será carcelero de la infeliz niña será un enemigo de la sociedad un agitador un loco que merece ser exterminado pero aquí hay algo más entre estos dos seres entre estas dos criaturas tan distintas la una tan buena la otra odiosa y odiada existe un lazo que yo no debo ni puedo romper porque es obra de Dios ¿qué haré? a estas reflexiones sucedieron otras de igual índole mas no me llevaron a ninguna afirmación categórica respecto a mi conducta y me expresé de este modo que me pareció el más apropiado a las circunstancias si usted varía de conducta podrá tal vez vivir cerca cuando no al lado de su hija y verla y tratarla variar de conducta y quién eres tú mancebo ignorante para decirme que varíe de conducta y dónde has aprendido a juzgar mis acciones estás lleno de soberbia porque el despotismo te ha enmascarado con esa librea y puesto esas charreteras que no sirven sino para marcar la jerarquía de los distintos opresores del pueblo que sabes tú lo que es conducta necio has oído hablar a los frailes y a don carlos españa y crees poseer toda la ciencia del mundo yo no poseo ciencia alguna respondí exasperado pero se puede consentir que criaturas inocentes y honradas y dignas por todos conceptos de mejor suerte vivan con tales padres a ti extraño a ella extraño a mí que te importan y que te va en esto exclamó agitando sus brazos y golpeando con ellos las ropas del desordenado lecho señor santorcaz acabemos dejo a usted en libertad para ir donde mejor le plazca me comprometo a garantizarle la mayor seguridad hasta que se halle fuera del país que ocupa el ejército aliado pero esta joven es mi prisionera y no irá sino a Madrid al lado de su madre si han nacido por fortuna en usted sentimientos tiernos que antes no conocía yo aseguro que podrá ver a su hija en Madrid siempre que lo solicite al decir esto miré a Inés que con extraordinario estupor dirigía los ojos a mí y a su padre alternativamente eres un loco dijo don Luis mi hija y yo no nos separaremos háblale a ella de este asunto y verás cómo se pone en fin Araceli nos dejas escapar sí o no no puedo detenerme en discusiones ya he dicho cuanto tenía que decir entre tanto quedarán en la casa y nadie se atreverá a hacerles daño preso cogido dios mío clamó Santorcaz antes afligido que colérico y llorando de desesperación preso cogido por esta soldadesca asalariada a quien detesto preso antes de poder hacer nada de provecho antes de descargar un par de buenos y seguros golpes esto es espantoso soy un miserable no sirvo para nada lo he dejado todo para lo último me he ocupado en tonterías lo grave lo formal es destruir todo lo que se pueda ya que seguramente nada existe aquí digno de conservarse tenga usted calma que el estado de ese cuerpo no es a propósito para reformar el linaje humano ¿crees que estoy débil que no puedo levantarme? gritó intentando incorporarse con esfuerzos dolorosos todavía puedo hacer algo esto pasará no es nada aún tengo pulso ay en lo sucesivo no perdonaré a nadie todo aquel que caiga bajo mi mano perecerá sin remedio Inés le ponía las manos en los hombros para obligarle a estarse quieto y recogía la ropa de abrigo que los movimientos del enfermo arrojaban a un lado y otro preso cogido como un ratón prosiguió este es para volverse loco cuando había fundado 34 logias en que se afiliaba lo más atrevido y lo más revoltoso es decir lo mejor y lo más malo de todo el país oh esos indignos franceses me han hecho traición les he servido y este es el pago Araceli dices que estoy preso que me llevarán a la cárcel de Madrid a Ceuta tal vez maldigo la infame librea del despotismo que vistes Ceuta bueno me escaparé como la otra vez mi hija y yo nos escaparemos aún tengo agilidad aliento brío todavía soy joven caer en poder de estos verdugos con charreteras cuando me creía libre para siempre y tocaba los resultados de mi obra de tantos años porque sí no sois más que verdugos con charreteras grados falsos y postizos honores mujeres de la tierra parid hijos para que los nobles los azoten para que los frailes los excomulguen y para que estos sallones los maten bien lo he dicho siempre la masonería no debe tener entrañas debe ser cruel fría pesada abrumadora como el hacha del verdugo quien dice que yo estoy enfermo que yo estoy débil que me voy a morir que no puedo levantarme más es mentira cien veces mentira me levantaré y hay del que se me ponga delante Araceli cuidado cuidado aprendiz de verdugo todavía siguió hablando algún tiempo más pero le faltaba gradualmente el aliento y las palabras se confundían y desfiguraban en sus labios al fin no oíamos sino mugidos entre cortados y guturales que nada expresaban su respiración era fatigosa había cerrado los ojos pero lo sabría de cuando en cuando con la súbita agitación de la fiebre toqué sus manos y despedía en fuego este hombre está muy malo dije a Inés que me miraba con perplejidad lo sé pero en esta casa no hay nada ni tenemos remedios ni comida en una palabra nada llamando a mi asistente que estaba en la calle le di orden de que proporcionase a Inés cuanto fuese preciso y existiera en el lugar mi asistente no se separará de aquí mientras lo necesites dije a mi amiga la puerta se cerrará puedes estar tranquila en todo el día nos saldremos de aquí adiós me voy a la plaza pero volveré pronto porque tenemos que hablar mucho que hablar fin del capítulo vigésimo octavo capítulo vigésimo noveno de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público cuando volví estaba sentada junto al lecho del enfermo a quien miraba fijamente volviendo la cabeza indicóme con un signo que no debía hacer ruido levantóse luego acercó su rostro al desantorcaz y cerciorada de que permanecía en completo y bien hecho reposo se dispuso a salir del cuarto juntos fuimos al inmediato no cerrando sino a medias la puerta para poder vigilar al desgraciado durmiente y nos sentamos el uno frente al otro estábamos solos casi solos ¿has tenido nuevas noticias de mi madre? me preguntó muy conmóvida no pero pronto la veremos aquí Dios mío tanta felicidad no es para mí le escribiré hoy diciendo que te he encontrado y que no te me escaparás le diré que venga al instante a Salamanca oh Gabriel haces precisamente lo mismo que yo deseaba lo que deseaba hace tanto tiempo si hubieras sido prudente en Salamanca y me hubieras oído antes de querida mía tienes que explicarme muchas cosas que no he entendido le dije con amor y tú a mí tú sí que tienes necesidad de explicarme bien mientras no lo hagas no esperes de mí una palabra ni una sola hace seis meses que te busco alma mía seis meses de fatigas de penas de ansiedad de desesperación cuánto me hace trabajar Dios antes de concederme lo que me tiene destinado cuánto he padecido por ti cuánto he llorado por ti Dios sabe que te he ganado bien y durante ese tiempo preguntó con graciosa malicia te ha acompañado esa señora inglesa que te llama su caballero y que me ha vuelto loca a preguntas ¿a preguntas? sí quiere saberlo todo y para cerrarle el pico he necesitado decirle cómo y cuándo nos conocimos lo que se refiere a mí le importa poco tu vida es lo que le interesa me ha marcado tanto deseando saber las locuras y sublimidades que has hecho por esta infeliz que no he podido menos de divertirme a costa suya bien hecho querida mía qué orgullosa es se ríe de cuanto hablo y según ella no abro la boca más que para decir vulgaridades pero la he castigado como insistiese en conocer tus empresas amorosas la he dicho que después de bailén quisieron robarme veinticinco hombres armados y que tú solo les mataste a todos Inés sonreía tristemente y yo sofocaba la risa también le dije que en el pardo para poder hablarme te disfrazaste de duque siendo tal el poder de la falsa vestimenta que engañaste a toda la corte y te presentaron al emperador Napoleón el cual se encerró contigo en su gabinete y te confió el plan de su campaña contra el Austria así te vengas tú dije encantado de la malicia de mi pobre amiga dame un abrazo chiquilla un abrazo o me muero así me vengo yo también le dije que estando en Aranjuez pasabas el tajo anado todas las noches para verme que en Córdoba entraste en el convento y maniataste a todas las monjas para robarme que otra vez anduviste ochenta leguas a caballo para traerme una flor que te batiste con seis generales franceses porque me habían mirado con otras mil heroicidades acometimientos y amorosas proezas que se me vinieron a la memoria a medida que ella me hacía preguntas eh caballerito no dirá usted que no cuido de su reputación te he puesto en los cuernos de la luna puedes creer que la inglesa estaba asombrada me oía con toda su hermosa boca abierta que crees te tiene por un cid y ella cuando menos se figura ser la misma doña Jimena como te has burlado de ella exclamé acercando mi silla a la de Inés pero has tenido celos dime si has tenido celos para estarme riendo tres días caballero Araceli dijo arrugando graciosamente el ceño sí los he tenido y los tengo celos de esa loca si es una loca contesté riendo y el alma inundada de regocijo Inés de mi vida dame un abrazo las lindas manecitas de la muchacha se sacudían delante de mí y me azotaban el rostro al acercar yo pillándolas al vuelo se las besaba Inesilla querida mía dame un abrazo o te como hambriento estás hambriento de quererte esposa mía te parece seis meses amando a una sombra y tú yo no sabía qué decir estaba hondamente conmovido mi desgraciada amiga quiso disimular su emoción pero no pudo atajar el torrente de lágrimas que pugnaba por salir de sus ojos no te acuerdes de esa mujer si no quieres que me enfade es imposible que tú con la elevación de tu alma con tu penetración admirable hayas podido no no lloro por eso querido amigo mío me dijo mirándome con profundo afecto lloro no sé por qué creo que de alegría oh si Miss Fly estuviera aquí si nos viera juntos si viera cómo nos amamos por bendición especial de Dios si viera este cariño nuestro superior a las contrariedades del mundo comprendería cuánta diferencia hay de sus chispazos poéticos a esta fuente inagotable del corazón a esta luz divina en que se gozan nuestras almas y se gozarán por los siglos de los siglos no me nombres a Miss Fly si en un momento me afligió el conocerla ya no hago caso de ella dijo secando sus lágrimas al principio francamente tuve dudas más que dudas celos pero al tratarla de cerca se disiparon sin embargo es muy hermosa más hermosa que yo ya quisiera parecerse a ti es un marimacho es además muy rica según ella misma dice es noble pero a pesar de todos sus méritos Miss Fly me causaba risa no sé por qué yo reflexionaba y decía es imposible Dios mío no puede ser caerán sobre mí todas las desgracias menos esta oh esta sí que no la hubiera soportado qué bien pensaste te reconozco Inés reconozco tu grande alma duda de todo el mundo duda de lo que ven tus ojos pero no dudes de mí que te adoro mi corazón se desbordaba exclamó oprimiéndose el seno con una mano que se escapó de entre las mías hace tiempo que deseaba llorar así delante de ti bendito sea Dios que empieza a hacer caso de lo que le he dicho Inés yo también he tenido celos queridita celos de otra clase pero más terribles que los tuyos por qué dijo mirándome con severidad pobre de mí yo me acordaba de tu buena madre y decía mirándote esta pícara ya no nos quiere que no os quiero alma mía ahora te pregunto como a los niños a quién quieres tú a todos contestó con resolución esta respuesta tan concisa como elocuente me dejó confuso a todos repitió si no te creyera capaz de comprenderlo así cuán poco valdrías a mis ojos Inés tú eres una criatura superior afirmé con verdadero entusiasmo tú tienes en tu alma mayor porción de aliento divino que los demás amas a tus enemigos a tus más crueles enemigos amo a mi padre dijo con entereza sí pero tu padre vas a decir que es un malvado y no es verdad tú no le conoces bien amiga mía creo lo que me dices pero las circunstancias en que has ido a poder de ese hombre no son las más a propósito para que le tomaras gran cariño hablas de lo que no entiendes si yo te dijera una cosa espera déjame acabar ya sé lo que me vas a decir es que has encontrado en él cuando menos lo esperabas un noble y profundo cariño paternal sí pero he encontrado algo más qué la desgracia es el hombre más desdichado más sin ventura que existe en el mundo es verdad la nobleza de tu alma no tiene fin pero dime seguramente no hallarán eco en ella los sentimientos de odio y el frenesí de este desgraciado yo espero reconciliarle dijo sencillamente con los que odia o aparenta odiar pues su cólera ante ciertas personas no brota del corazón reconciliarle repetí con verdadero asombro oh Inés si tal hicieras si tan grande objeto lograras tú con la sola fuerza de tu dulzura y de tu amor te tendría por la más admirable persona de todo el mundo pero debe de haber ocurrido entre ti y él mucho que ignoro querida mía cuando te viste arrebatada por ese hombre de los brazos de tu enferma madre no sentiste un horror un espanto no me recuerdes eso amiguito porque me estremezco toda qué noche qué agonía yo creí ir morir y en verdad pedí a la muerte aquellos hombres todos me parecían negros con el pelo erizado y las manos como garfios aquellos hombres me encerraron en un coche encarecerte mi miedo mis súplicas aquel continuo llorar mío durante no sé cuántos días sería imposible unas veces desesperada y loca les decía mil injurias otras pedí a les de rodillas mi libertad durante mucho tiempo me resistía a tomar alimento y también traté de escaparme imposible porque me guardaban muy bien después de algunos días de marcha fuéronse todos y él quedó solo conmigo en un lugar que llaman Cuellar ¿y te maltrató? jamás al principio me trataba con aspereza pero luego mientras más me ensobervecía yo mayor era su dulzura en Cuellar me dijo que nunca volvería a ver a mi madre lo cual me causó tal desesperación y angustia que aquella noche intenté arrojarme por la ventana al campo el suicidio que es tan gran pecado no me aterraba trajome enseguida a Salamanca y allí le oí repetir que jamás vería a mi madre entonces advertí que mis lágrimas le conmovían mucho un día después que largo rato disputamos y vociferamos los dos puso sed de rodillas delante de mí y besándome las manos me dijo que él no era un hombre malo ¿y tú sospechabas algo de tu parentesco con él? verás yo respondí que le tenía por el más malo el más abominable ser de toda la tierra y entonces fue cuando me dijo que era mi padre esta revelación me dejó tan suspensa tan asombrada que por un instante perdí el sentido tomóme en sus brazos y durante largo rato me prodigó las más afectuosas caricias yo no lo quería creer en lo íntimo de mi alma acusé a Dios por haberme hecho nacer de aquel monstruo después como advirtiese mi duda mostróme un retrato de mi madre y algunas cartas que escogió entre muchas que tenía yo estaba medio muerta aquello me parecía un sueño en la angustia y turbación de tan dolorosa escena fijé la vista en su rostro y un grito se escapó de mis labios ¿no le habías observado bien? sí yo había notado cierto incomprensible misterio en su fisonomía pero hasta entonces no vi no vi que su frente era mi frente que sus ojos eran mis ojos aquella noche me fue imposible dormir entró me una fiebre terrible y me revolvía en el lecho creyéndome rodeada de sombras o demonios que me atormentaban cuando abría los ojos le hallaba sentado a mis pies sin apartar de mí su mirada penetrante que me hacía temblar me incorporé y le dije ¿por qué aborrece usted a mi querida madre? besándome las manos me contestó yo no la aborrezco ella es la que me aborrece a mí por haberla amado soy el más infeliz de los hombres por haberla amado soy este oscuro y despreciado satélite de los franceses que en mí ves por haberla adorado te causo espanto hoy en vez de amor entonces yo le dije grandes maldades habrá hecho usted con mi madre para que ella le aborrezca no me contestó se esforzaba en calmar mi agitación y desde aquella noche hasta el fin de la enfermedad que padecí no se apartó de mi lado ni un momento cuanto puede inventarse para distraer a una criatura triste y enferma él lo inventó contábame historias unas alegres otras terribles todas de su propia vida y finalmente refirióme lo que más deseaba conocer de ésta yo temblaba a cada palabra había empezado a inspirarme tanta compasión que a ratos le suplicaba que callase y no dijese más poco a poco fui perdiéndole el miedo me causaba cierto respeto pero amarle eso imposible yo no cesaba de afirmar que no podía vivir lejos de mi madre y esto si le enfurecía de pronto era motivo después para que redoblase sus cariños y consideraciones conmigo su empeño era siempre convencerme de que nadie en el mundo me quería como él un día impaciente y acongojada por el largo encierro le hablé con mucha dureza él se arrojó a mis pies pidiéndome perdón del gran daño que me había causado y lloró tanto tanto ese hombre ha derramado una lágrima dije con sorpresa ¿estás segura? jamás lo hubiera creído tantas y tan amargas derramó que me sentí no ya compasiva sino también enternecida mi corazón no nació para el odio nació para responder a todos los sentimientos generosos para perdonar y reconciliar tenía delante de mí a un hombre desgraciado a mi propio padre solo desvalido olvidado recordaba algunas palabras oscuras y vagas de mi madre acerca de él que me parecían un poco injustas lástima profunda oprimía mi pecho la adoración la loca idolatría que aquel infeliz sentía por mí no podían serme indiferentes no de ningún modo a pesar del daño recibido le dije entonces cuantas palabras de consuelo se me ocurrieron y el pobrecito me las agradeció tanto tantísimo por la primera vez en su vida era feliz ángel del cielo exclamé con viva emoción no digas más te comprendo y te admiro suplicóme entonces que le tratase con la mayor confianza que le dijese padre y tú al uso de Francia con lo cual experimentaría gran consuelo y así lo hice ese hombre terrible que espanta a cuantos le oyen y no habla más que de exterminar y de destruir temblaba como un niño al escuchar mi voz y olvidado de la guillotina de los nobles y de lo que él llamaba el estado llano estaba horas enteras en éxtasis delante de mí entonces formé mi proyecto aunque no le dije nada esperando que el dominio que ejercía sobre él llegase al último grado ¿qué proyecto? volver aquel cadáver a la vida volverle al mundo a la familia desatar aquel corazón de la rueda en que sufría tormento para sacar del infierno aquel infeliz réprobo y extirpar en su alma el odio que le consumía durante algún tiempo no hablé de volver al lado de mi madre ni me quejé de la larga y triste soledad antes bien aparecía sumisa y aún contenta entonces emprendimos esos horribles viajes para fundar logias empezó la compañía de esos hombres aborrecidos y no pude disimular mi disgusto cuando hablábamos los dos a solas él se reía de las prácticas masónicas diciendo que eran simples y tontas aunque necesarias para subyugar a los pueblos su odio a los nobles a los frailes y a los reyes continuaba siempre muy vivo pero al hablar de mi madre la nombraba siempre con reserva y también con emoción esto era señal lisonjera y un principio de conformidad con mi ardiente deseo yo se lo agradecí y se lo pagué mostrándome más cariñosa con él pero siempre a reservada los repetidos viajes las logias y los compañeros de masonería me inspiraban repugnancia hastío y miedo no se lo oculté y él me decía esto acabará pronto no conquistaré a los necios sino con esta farsa y como los franceses se establezcan en España verás la que armo padre le decía yo no quiero que armes cosas malas ni que mates a nadie ni que te vengues la venganza y la crueldad son propias de almas bajas él me ponderaba las injusticias y picardías que rigen la sociedad de hoy asegurando que era preciso volver todo del revés para lo cual era necesario empezar por destruirlo todo cuánto hemos hablado de esto por último tales horrores han dejado de asustarme tengo la convicción de que mi pobre padre no es cruel ni sanguinario como parece así será pues tú lo dices estábamos en Valladolid cuando cayó enfermo muy enfermo un afamado médico de aquella ciudad me dijo que no viviría mucho tiempo él sin embargo siempre que experimentaba algún alivio se creía restablecido por completo en uno de sus más graves ataques hallándonos en Salamanca me dijo te robé hija mía para hacerte instrumento de la horrible cólera que me devora pero Dios que no consiente sin duda la perdición de mi alma me ha llenado de un profundo y celeste amor que antes no conocía has sido para mí el ángel de la guarda la imagen viva de la bondad divina y no sólo me has consolado sino que me has convertido bendita seas mil veces por esta sabia nueva que has dado a mi triste vida pero he cometido un crimen tú no me perteneces entré como un ladrón en el huerto ajeno y robé esta flor no no puedo retenerte ni un momento más al lado mío contra tu gusto el infeliz me decía esto con tanta sinceridad que me sentí inclinada a amarle más luego siguió diciéndome si tienes compasión de mí si tu alma generosa se resiste a dejarme en esta soledad enfermo y aborrecido acompáñame y asísteme pero que sea por voluntad tuya y no por violencia mía déjame que te vese mil veces y márchate después si no quieres estar a mi lado no le contesté de otro modo que abrazándole con todas mis fuerzas y llorando con él qué podía qué debía hacer quedarte aquella era la ocasión más propicia para confiarle mis deseos después de repetir que no le abandonaría dijele que debía reconciliarse con mi madre recibió al principio muy mala advertencia más tanto rogué y supliqué que al fin consintió en escribir una carta empecé la yo y como en ella pusiera no recuerdo qué palabras pidiendo perdón enfurecióse mucho y dijo pedir perdón pedirle perdón antes morir por último quitando y poniendo frases difina la epístola más al día siguiente le vi bastante cambiado en sus disposiciones conciliadoras y qué creerás amigo mío pues rompió la carta diciéndome más adelante la escribiremos más adelante aguardemos un poco esperé con santa resignación y hallándonos en Plasencia hice una nueva tentativa él mismo escribió la carta empleando en ella no menos de cuatro horas y ya la íbamos a enviar a su destino cuando uno de esos aborrecidos hombres que le acompañan entró diciéndole que la policía francesa le buscaba y le perseguía por gestiones de una alta señora de Madrid ahí Gabriel cuando tal supo renovose en él la cólera y amenazó a todo el género humano no necesito decirte que ni enviamos la carta ni habló más del asunto en algunos días pero yo insistía en mi propósito al volver a Salamanca le manifesté la necesidad de la reconciliación enfadose conmigo dijele que me marcharía a Madrid abrazóme lloró gimió arrojose a mis pies como un insensato y al fin hijo al fin escribimos la tercera carta la escribí yo misma por último mi adorada madre iba a saber noticias de su pobre hija ay aquella noche mi padre y yo charlamos alegremente hicimos dulces proyectos maldijimos juntos a todos los masones de la tierra a las revoluciones y a las guillotinas habidas y por haber nos regocijamos con supuestas felicidades que habían de venir nos contamos el uno al otro todas las penas de nuestra pasada vida pero al siguiente día me presenté yo ¿no es eso? eso es ya conoces su carácter cuando te vio y conoció que ibas enviado por mi madre cuando le injuriaste su ira era tan fuerte aquel día que me causó miedo ahí lo tienes decía yo me dispongo a ser bueno con ella y ella envía contra mí la policía francesa para mortificarme y un ladrón para privarme de tu compañía ya lo ves es implacable a Francia nos iremos a Francia vendrás conmigo esa mujer acabó para mí y yo para ella lo demás lo sabes tú y no necesito decírtelo esta mañana creímos morir aquí cuánto he padecido en este horrible babilafuente viéndole enfermo tan enfermo que no se restablecerá más viéndonos amenazados por el populacho que quería entrar para despedazarnos y todo ¿por qué? por la masonería por esas simplezas que a nada conducen a algo conducen querida mía y la semilla que tu padre y otros han sembrado dará algún día su fruto sabe Dios cuál será pero él no es ateo como otros ni se burla de Dios verdad que suele nombrarle de un modo extraño así como el ser supremo o cosa parecida llámese Dios o ser supremo exclamé volviendo a aprisionar entre mis manos las de mi adorada amiga ello es que ha hecho obras acabadas y perfectas y una de ellas eres tú que me confundes que me empequeñeces y anonadas más cuanto más te trato y te hablo y te miro eres tonto de veras pues qué he hecho que no sea natural preguntóme sonriendo para los ángeles es natural existir sin mancha inspirar las buenas acciones ensalzar a Dios llevar al cielo las criaturas difundir el bien por el mundo pecador que qué has hecho has hecho lo que yo no esperaba ni adivinaba aunque siempre te tuve por la misma bondad has amado a ese infeliz al más infeliz de los hombres y este prodigio que ahora después de hecho me parece tan natural antes me parecía una aberración y un imposible tú tienes el instinto de lo divino y yo no tú realizas con la sencillez propia de Dios las más grandes cosas y a mí no me corresponde otro papel que el de admirarlas después de hechas asombrándome de mi estupidez por no haberlas comprendido Inesilla tú no me quieres tú no puedes quererme ¿por qué dices eso? preguntó con candor porque es imposible que me quieras porque yo no te merezco al decir esto estaba tan convencido de mi inferioridad que ni siquiera intenté abrazar cuando cruzando ella las defensoras manos parecía dejarme el campo libre para aquel exceso amoroso de veras parece que eres tonto pero si tu corazón no sabe sino amar si no sabe otra cosa aunque de mil modos le enseñe el mundo lo contrario algo habrá para mí en un rinconcito ¿un rinconcito? ¿de qué tamaño? qué feliz soy pero te digo la verdad quisiera ser desgraciado no me contestó no me contestó sino riéndose burlándose de mí con un descaro quiero ser desgraciado para que me ames como has amado a tu padre para que te desvivas por mí para que te vuelvas loca por mí para que pero te ríes todavía te ríes ¿acaso estoy diciendo tonterías? más grandes que esta casa pero hija si estoy aturdido dime tú que todo lo sabes si hay alguna manera extraordinaria de querer una manera nueva inaudita así así siempre basta ni es preciso tampoco que seas desgraciado no dejémonos de desgracias que bastantes hemos tenido pidamos a Dios que no haya más batallas en que puedas morir yo quiero morir exclamé sintiendo que el puro y extremado afecto llevaba mi mente a mil raras sutilezas y tiquismiquis y mi corazón a incomprensibles y quizás ridículos antojos morir exclamó ella con tristeza ¿y a qué viene ahora eso? ¿se puede saber señor mío querido? quiero morir para verte llorar por mí pero en verdad esto es absurdo porque si muriera ¿cómo podría verte? dime que me amas dímelo esto sí que está bueno al cabo de la vejez si nunca me lo has dicho puede que quieras sostener que me lo has dicho ¿que no? exclamó con jovialidad encantadora pues no no sé qué más iba a decir ella pero indudablemente pensó decir algo más dulce para mí que las palabras de los ángeles cuando sonó en la estancia una ronca voz no, no te vas paloma sin abrazar a tu marido exclamé estrujando aquel lindo cuerpo que se escapó de mis brazos para volar al lado del enfermo fin del capítulo vigésimo noveno capítulo trigésimo de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público acerqueme a la puerta de la triste alcoba Santorcaz no me veía porque su observación estaba fatigada y torpe a causa del mal y la estancia me dio a oscuras alguien estaba ahí dijo el enfermo besando las manos de su hija me pareció sentir la voz de ese tunante de Gabriel padre no hables mal de los que nos han hecho un beneficio no tientes a Dios no le provoques yo también le he hecho beneficios y ya ves como me paga prendiéndome Araceli es un buen muchacho sabe Dios lo que harán conmigo esos verdugos exclamó el anciano dando un suspiro esto se acabó hija mía se acabaron sí las locuras los viajes las logias que sólo sirven para hacer daño afirmó Inés abrazando a su padre pero subsistirá el amor de tu hija y la esperanza de que viviremos todos todos felices y tranquilos tú vives de dulces esperanzas dijo yo de tristes o funestos recuerdos para ti se abre la vida para mí lo contrario ha sido tan horrible que ya deseo se cierre esa puerta negra y sombría dejándome fuera de una vez hablas de esperanzas y si estos déspotas me encierran en una cárcel si me envían a que muera a cualquiera de esos muladares del África no te llevarán respondo de que no te llevarán padrito pero cualquiera que sea mi suerte será muy triste niña de mi alma viviré encerrado y tú tú qué vas a hacer te verás obligada a abandonarme pues qué vas a encerrarte en un calabozo sí me encerraré contigo donde tú estés allí estaré yo dijo la muchacha con cariño no me separaré de ti no te abandonaré jamás ni iré no no iré a ninguna parte donde tú no puedas ir también no oí voz alguna sino los sollozos del pobre enfermo pero en cambio padrito continuó ella en tono de amonestación afectuosa es preciso que seas bueno que no tengas malos pensamientos que no odies a nadie que no hables de matar gente pues Dios tiene buena mano para hacerlo que desistas de todas esas majaderías que te han trastornado la cabeza y no pierdas la tranquilidad y la salud porque haya un rey de más o de menos en el mundo ni hagas caso de los frailes ni de los nobles los cuales padre querido no se van a suprimir y a aniquilarse porque tú lo desees ni porque así lo quiera el mal humor del señor Canencia del señor Monsalud y del señor Ciruelo he aquí tres que hablan mal de los nobles de los poderosos y de los reyes porque hasta ahora ningún rey ni ningún señor han pensado en arrojarles un pedazo de pan para que callen y otro para que griten en favor suyo con que serás bueno harás lo que te digo olvidarás esas majaderías me querrás mucho a mí y a todos los que me quieren diciendo esto arreglaba las ropas del lecho acomodaba en las almohadas la venerable y hermosa cabeza de Santorcaz destruía los dobleces y durezas que pudieran incomodarle todo con tanto cariño solicitud bondad y dulzura que yo estaba encantado de lo que veía Santorcaz callaba y suspiraba dejándose tratar como un chico allí la hija parecía más que una hija una tierna madre que se finge enojada con el precioso niño porque no quiere tomar las medicinas me convertirás en un chiquillo querida dijo el enfermo estoy conmovido quiero llorar pon tu mano sobre mi frente para que no se me escape esa luz divina que tengo dentro del cerebro pon tu mano sobre mi corazón y aprieta me duele de tanto sentir has dicho que no te separarás de mí no no me separaré y si me llevan a Ceuta iré contigo irás conmigo pero es preciso ser bueno y humilde bueno tú lo dudas te adoro hija mía dime que soy bueno dime que no soy un malvado y te lo agradeceré más que si me vinieras a llamar de parte del ser sub de parte de Dios decimos los cristianos si tú me dices que soy un hombre bueno que no soy malo tendré por embusteros a los que se empeñan en llamarme malvado quien duda que eres bueno para mí al menos pero a ti te he hecho algún daño te lo perdono porque me amas y sobre todo porque me sacrificas tus pasiones porque consientes que sea yo la destinada a quitarte esas espinas que desde hace tanto tiempo tienes clavadas en el corazón y como punzan exclamó con profunda pena el infeliz masón sí quítamelas quítamelas todas con tus manos de ángel quítalas una a una y esas llagas sangrientas se restañarán por sí de modo que yo soy bueno bueno sí yo lo diré así a quien crea lo contrario y espero que se convencerán cuando yo lo diga pues no faltaba más la verdad es lo primero ya verás cuánto te van a querer todos y qué buenas cosas dirán de ti has padecido yo les contaré todo lo que has padecido ven murmuró Santorcaz con voz balbuciente alargando los brazos para coger en sus manos trémulas la cabeza de su hija trae acá esa preciosa cabeza que adoro no es una cabeza de mujer es de ángel por tus ojos mira Dios a la tierra y a los hombres satisfecho de su obra el anciano cubrió de besos la hermosa frente y yo por mi parte no ocultaré que deseaba hacer otro tanto en aquel momento di algunos pasos y Santorcaz me vio advertí súbita mudanza en la expresión de su semblante y me miró con disgusto es Gabriel nuestro amigo que nos defiende y nos protege dijo Inés ¿por qué te asustas? mi carcelero murmuró Santorcaz con tristeza me había olvidado de que estoy preso no soy carcelero sino amigo afirmé adelantándome señor Araceli continuó él con voz grave ¿a dónde me llevan? oh miserable de mí malo es caer en las garras de los satélites del despotismo no, no hija mía no he dicho nada quise decir que los soldados no puedo negar que odio un poquillo a los soldados porque sin ellos ya ves sin ellos no podrían los reyes malditos sean los reyes no, no a mí no me importa que haya reyes hija mía allá se entiendan solo que francamente no puedo menos de aborrecer un poco a ese muchacho que quiso separarte de mí ya se ve le mandaban sus amos estos militares son gente servil que los grandes emplean para oprimir a los hijos del pueblo no le puedo ver ni tú tampoco ¿es verdad? no solo le puedo ver sino que le estimo mucho pues que entre Araceli también yo te estimé en otro tiempo Inés dice que eres un buen muchacho será preciso creerlo puesto que ella te estima ¿sabes lo que yo haría? exceptuarte a ti solo a ti solito ponerte a un lado y a todos los demás enviarles a la guillot no, no he dicho nada si otros la quieren levantar háganlo en buena hora yo no haré más que ver y aplaudir no, no no aplaudiré tampoco váyanse al diablo las guillotinas padre dijo Inés da la mano a Araceli que se marchará a sus quehaceres y ruégale que vuelva a vernos después ay dicen que va a darse una batalla ¿no sientes que le suceda alguna desgracia? sí, seguramente dijo Santorcaz estrechándome la mano pobre joven la batalla será muy sangrienta y lo más probable es que muera en ella ¿qué dices padre? preguntó Inés con terror la mejor batalla del mundo hija mía será aquella en que perezcan todos los soldados de los dos ejércitos contendientes pero él no él no me estás asustando bueno, bueno que viva él que viva Araceli joven mi hija te estima y yo yo también también te estimo así es que Dios hará muy bien en conservar tu preciosa vida pero no servirás más a los verdugos del linaje humano a los opresores del pueblo a los que engordan con la sangre del pueblo a los pícaros frailes y Jesús estás hablando como canencia ni más ni menos no he dicho nada pero este Araceli a quien estimo nos aborrece querida mía quiere separarnos esa gente y servidor de una persona a quien estimas también padre de una persona continuó el masón poniéndose tan pálido que parecía un cadáver a quien amas padre añadió la muchacha rodeando con sus brazos la cabeza del pobre enfermo a quien pedirás perdón por el rostro de Santorcaz encendióse de repente con fuerte congestión sus ojos despidieron rayo muy vivo incorporose en el lecho y estirando los brazos y cerrando los puños y frunciendo el terrible ceño gritó yo pedirle perdón pedirle perdón yo jamás jamás diciendo esto cayó en el lecho como cuerpo del que súbitamente y con espanto huye la vida Inés y yo acudimos a socorrerle balbucía frases ardorosas llamaba a Inés creyéndola ausente la miraba con extravío me despedía con gritos y amenazas y finalmente se tranquilizó cayendo en pesado sopor otra vez será me dijo Inés con los ojos llenos de lágrimas no desconfío haz lo que dijimos escríbele esta tarde mismo le escribiré y vendrá enseguida a Salamanca prepárate a marchar allá con tu enfermo fin del capítulo trigésimo capítulo trigésimo primero de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público haciendo mucho ruido llamándome a voces y azotando con su látigo las puertas y los muebles entró en la casa Miss Fly recibíla en la sala y al verme sonrió con gracia incomparable no exenta en verdad de coquetería llamó mi atención ver que se había acicalado y compuesto cosa verdaderamente extraña en aquel lugar y ocasión su rostro resplandecía de belleza y frescura había sepeinado cual si tuviese a mano los más delicados enseres de tocador y el vestido limpio ya de polvo y lodo disimulaba sus desgarrones y arrugas no sé por qué arte singular sólo revelado a las mujeres ¿por qué no decirlo? detesto las gazmoñerías y melindres sí, lo diré Atenais estaba encantadora hechicera lindísima como le manifestase mi sorpresa por aquella restauración de su interesante persona me dijo caballero Araceli después que vuestros soldados han apagado el incendio quedó un poco de agua para mí en casa de unos aldeanos me proporcionaron lo preciso para peinarme pero señor comandante ¿así cumplís con vuestros deberes? ¿no estaréis mejor al frente de vuestras tropas? hace un rato que ha llegado Lai con su división y pregunta por vos al saber la noticia no quise detenerme despedíme de Inés y después de asegurar bien la entrada de la casa y de encomendar a Tribaldos que cuidase a los dos prisioneros bajé a la plaza donde Miss Fly se separó de mí sin motivo aparente empezaban a llegar tropas inglesas el general Lai a quien indiqué que España me había mandado proseguir cuando llegaron los ingleses me ordenó que esperase hasta la noche es imposible perseguir a los franceses de cerca dijo van muy adelantados y nos será difícil hacerles daño nuestras tropas están cansadas quédeme allí no sin gozo y despuse lo necesario para que Santo Arcaz y su hija fuesen trasladados a Salamanca felizmente regresaba aquella tarde para quedar allí de guarnición Buenaventura Figueroa mi más íntimo y querido amigo y le di instrucciones prolijas sobre lo que debía hacer con mis prisioneros en la ciudad y durante el viaje verificose este por la noche en un convoy que se envió a Roma la chica y no sin trabajo logré un carromato de regular comodidad en cuyo interior acomodé a padre e hija acompañados de tribaldos y de buen repuesto de víveres para el viaje quise darles también dinero más rehusó lo Inés y a la verdad no lo necesitaban porque el señor Santo Arcaz no sé si lo he dicho que un año antes heredara íntegro su patrimonio poseía regular hacienda sobrada para su modesto traer di también a Inés instrucciones para que contribuyese a impedir nuevas salidas de su infeliz padre al campo de Montiel de las masónicas aventuras y ella prometióme con inequívoca seguridad que le encarcelaría convenientemente sin mortificarle con lo cual muy apenados nos despedimos los dos yo por aquella nueva separación cuyos límites no sabía y ella por presentimientos del peligro a que expuesto quedaba en la terrible campaña emprendida en esto y en escribir a la condesa lo que el lector supone entre tuve gran parte de las últimas horas del día partimos al amanecer del siguiente persiguiendo a los franceses que no pararon hasta pasar el duero por tordesillas extendiéndose hasta simancas allí reforzó Marmont su ejército con la división de Bonnet y nosotros le aguardamos en la orilla izquierda vigilando sus movimientos la cuestión era saber por qué sitio quería el francés pasar el río para venir al encuentro del ejército aliado cuyo cuartel general estaba en la seca no quería Marmont como es fácil suponer darnos gusto y sin avisarnos cosa muy natural también partió de improviso hacia Toro en marcha todo el mundo hacia la izquierda ingleses españoles lusitanos en marcha otra vez hacia el Guareña y hacia los perversos pueblos de Babilafuente y Villorio y a esto llaman hacer la guerra decía uno por el mucho ejercicio que hacen tienen tan buenas piernas los ingleses ahora resultará que Marmont no acepta tampoco la batalla en el Guareña y lo buscaremos en el Pisuerga en el Adaja o tal vez en el Manzanares o en el Abroñigal a las puertas de Madrid tan solo resultó que después de dos semanas de marchas y contramarchas nos encontramos otra vez en las inmediaciones de Salamanca pero lo más gracioso fue cuando bailamos el minueto como decían los españoles pues aconteció que ambos ejércitos marcharon todo un día paralelamente ellos sobre la izquierda y nosotros sobre la derecha viéndonos muy bien a distancia de medio tiro de cañón y sin gastar un cartucho esto pasó no muy lejos de Salamanca y cuando nos detuvimos en San Cristóbal allí eran de ver las burlas motivadas por la tal maniobra y marcha estratégica que los chuscos calificaban de contradanza desde San Cristóbal quise ir a Salamanca pero me fue imposible porque no se concedían licencias largas ni cortas tuve sin embargo el gusto de saber que nada singular había ocurrido en la casa de la calle del Cáliz durante mi ausencia y las marchas y minuetos del ejército aliado en cuanto a Miss Fly me apresuro a nombrarla porque oigo una misma pregunta en los labios de cuantos me escuchan me había honrado no pocas veces con su encantadora palabra durante los viajes a Tordesillas a la Nava y al Guareña pero siempre en cortas y disimuladas entrevistas cual si existiese algún desconocido estorbo algún impedimento misterioso de su antes ilimitada libertad en estas breves entrevistas advertía siempre en ella sin igual dulzura y melancólico abandono y además una admiración injustificada hacia todas mis acciones aunque fuesen de las más comunes e insignificantes por lo demás si las entrevistas pecaban de cortas eran frecuentísimas no hacíamos alto en punto alguno sin que se me presentase Atenais cual mi propia sombra y recatadamente me hablase diciéndome por lo general cosas alambicadas y sutiles cuando no melifluas y apasionadas la más refinada cortesía y un excelente humor de bromas inspiraban mis contestaciones regalábame a cada momento mil monerías golosinas o cachivaches de poco valor que adquirían los diversos pueblos de la carrera entre tanto suplico a mis oyentes se fijen bien en esto porque sirve de lamentable antecedente a uno de los principales contratiempos de mi vida yo notaba que no se había disipado entre mis compañeros ingleses y españoles la infundada sospecha que el viaje de Atenais a Salamanca despertara en suma la pajarita había vuelto al cuartel general y mi buena opinión y fama de caballerosidad continuaban tan problemáticas como el día que aparecía en Bernouille en dos ocasiones en que tuve el alto honor de hablar con el señor duque experimenté mortal pena hallándole no sólo desdeñoso sino en extremo austero y desapacible conmigo los espejuelos del coronel Simpson despedían rayos olímpicos contra mí y en general cuantas personas conocían en las filas inglesas demostraban de diversos modos poca o ninguna afición a mi honrada persona señor Araceli señor Araceli me dijo Atenais presentándose de improviso ante mí el 21 de julio cuando acabábamos de ocupar el cerro comúnmente llamado Arapil Chico venid a mi lado Simpson no ha salido aún de Salamanca os ha pasado algo desde ayer que no nos hemos visto nada señora no me ha pasado nada y a usted a mí sí pero ya os lo contaré más adelante porque me miráis de ese modo vos también dais en creer como los demás que estoy triste que estoy pálida que he cambiado mucho en efecto Miss Fly se me figura que esa cara no es la misma no me siento bien dijo con sonrisa graciosa no sé lo que tengo ah no sabéis dicen que va a darse una gran batalla no lo dudo los franceses están hacia cabarrasa ¿cuándo será? mañana parece que os alegráis dijo mostrando un temor femenino que me sorprendió conociendo como conocía a su varonila rojo y usted también se alegrará señora un alma como la de usted para sostenerse a su propia altura necesita estos espectáculos grandiosos el inmenso peligro seguido de la colosal gloria nos batiremos señora nos batiremos con el imperio con el enemigo común como dicen en Inglaterra y le derrotaremos Atenais no me contestó como esperaba con ningún arrebato de entusiasmo y la poesía de los romances parecía haberse replegado con timidez y vergüenza quizás en lo más escondido de su alma será una gran batalla y ganaremos dijo con abatimiento pero morirá mucha gente no os ocurre que podéis morir vos yo y qué importa qué importa la vida de un miserable soldado con tal que quede triunfante la bandera es verdad pero no debéis exponeros dijo con cierta emoción dicen que la división española no se batirá señora no conozco a usted no es usted Miss Fly voy creyendo lo que decís afirmó clavando en mí los dulces ojos verdes voy creyendo que no soy yo Miss Fly oíd bien Arceli lo que voy a deciros si no entráis en fuego mañana como espero avisádmelo adiós adiós pero aguardéis todo un momento Miss Fly dije procurando detenerla no no puedo sois muy indiscreto si supierais lo que dicen adiós adiós dando algunos pasos hacia ella la llamé repetidas veces mas en el mismo instante vi un coche o silla de postas que se paraba delante de mí en mitad del camino vi que por la portezuela aparecía una cara una mano un brazo si era la condesa dios poderoso que inmensa alegría era la condesa que detenía su coche delante de mí que me buscaba con la vista que me llamaba con un lindo gesto que iba a decir sin duda dulcísimas cosas corrí hacia ella loco de alegría fin del capítulo treigésimo primero capítulo treigésimo segundo de la batalla de los harapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público antes de referir lo que hablamos conviene que diga algo del lugar y momento en que tales hechos pasaban porque una cosa y otra interesan igualmente a la historia y a la relación de los sucesos de mi vida que voy refiriendo el veintiuno por la tarde pasamos el Tormes los unos por el puente de Salamanca los otros por los vados inmediatos los franceses según todas las conjeturas habían pasado el mismo río por Alba de Tormes y se encontraban al parecer en los bosques que hay más allá de Cabarrasa de arriba formamos nosotros una no muy extensa línea cuya izquierda se apoyaba junto al vado de Santa Marta y la derecha en el Arapil Chico junto al camino de Madrid una pequeña división inglesa con algunas tropas ligeras ocupaba el lugar de Cabarrasa de abajo punto el más avanzado de la línea anglo-hispano-portuguesa en la falda del Arapil Chico y al borde del camino fue donde se me apareció Atenais que volvía a caballo de Cabarrasa y pocos instantes después la señora Condesa mi adorada protectora y amiga corrí hacia ella como he dicho y con la más viva emoción besé sus hermosas manos que aún asomaban por la portezuela el inmenso gozo que experimenté apenas me dejó articular otras voces que las de madre y señora mía voces en que mi alma con espontaneidad y confianza sumas esperaban iguales manifestaciones cariñosas de parte de ella más con amargura y asombro advertí en los ojos de la condesa desdén enojo ira qué sé yo una severidad inexplicable que me dejó absorto y helado y mi hija preguntó con sequedad en Salamanca señora repuse no podía usted llegar más a tiempo Tribaldos mi asistente acompañará a usted ha sido casualidad que nos hayamos encontrado aquí ya sabía que estabas en este sitio que llaman el Arapil Chico me dijo con el mismo tono severo sin una sonrisa sin una mirada cariñosa sin un apretón de manos en Cabarrasa de abajo donde me detuve un instante encontré a Sir Tomás Par el cual me dijo dónde estabas con otras cosas acerca de tu conducta que me han causado tanto asombro como indignación acerca de mi conducta señora exclamé con dolor tan vivo como si una hoja de acero penetrara en mi corazón yo creía que en mi conducta no había nada que pudiera desagradar a usted conocí en Cádiz a Sir Tomás Par y es un caballero incapaz de mentir añadió ella con indecible resplandor de ira en los ojos que tanta ternura habían tenido en otro tiempo para mí has seducido a una joven inglesa has cometido una iniquidad una violencia una acción villana yo señora yo este hombre honrado que ha dado tantas pruebas de su lealtad este hombre ha hecho tales maldades todos lo dicen no me lo ha dicho solo Sir Tomás Par sino otros muchos me lo dirá también Wellesley pues si Wellesley lo afirmara repliqué con desesperación si Wellesley lo afirmara yo le diría que miente no el primer caballero de Inglaterra el primer general de Europa no puede mentir es imposible que el duque diga semejante cosa hay hechos que no pueden disimularse añadió con pena que no pueden desfigurarse dicen que la persona agraviada se dispone a pedir que se te obligue al cumplimiento de las leyes inglesas sobre el matrimonio al oír esto una hilaridad expansiva y una indignación terrible cruzaron sus diversos efectos en mi alma como dos rayos que se encuentran al caer sobre un mismo objeto y por un instante se lo disputan me reí y estuve a punto de llorar de rabia señora me han calumniado es falso es mentira que yo grité introduciendo por la portezuela del coche primero la cabeza y después medio cuerpo me volveré loco si usted si esta persona a quien respeto y adoro a quien no podré jamás engañar da valor a tan infamia calumnia con que es calumnia dijo con verdadero dolor jamás lo hubiera creído de ti vivimos para ver cosas horribles pero dime veré a mi hija enseguida repito que es falso señora me está usted matando me impulsará a usted a extremos de locura de desesperación nadie me estorbará que la recoja que la lleve conmigo preguntó con afán y sin hacer caso del frenesí que me dominaba que venga tu asistente no puedo detenerme no decías en tu carta que todo estaba arreglado ha muerto ese verdugo está mi hija sola me espera puedo llevármela responde no sé señora no sé nada no me pregunte usted nada dije confundido y absorto desde el momento que usted duda de mí y mucho en quien puede tenerse confianza déjame seguir tú ya no eres el mismo para mí señora señora no me diga usted eso porque me muero exclamé con inmensa aflicción bueno si eres inocente tiempo tienes de probármelo no no mañana se da una gran batalla puedo morir moriré irritado y me condenaré mañana sabe Dios donde estaré mañana usted va a Salamanca verá y hablará a su hija entre las dos fraguarán una red de sospechas y falsos supuestos donde se enmaraña para siempre la memoria del infeliz soldado que agonizará quizás dentro de algunas horas en este mismo sitio donde nos encontramos es posible que no nos veamos más estamos en un campo de batalla distingue usted aquellos encinares que hay hacia abajo pues allí detrás están los franceses cuarenta y siete mil hombres señora mañana este sitio estará cubierto de cadáveres dirija usted la vista por estos contornos ve usted esa juventud de tres naciones ¿cuántos de estos tendrán vida mañana? me creo destinado a perecer a perecer rabiando porque precipitará mi muerte la idea de haber perdido el amor de las dos personas a quienes he consagrado mi vida mis palabras ardientes como la voz de la verdad hicieron algún efecto en la condesa y la observé suspensa y conmovida tendió la vista por el campo ocupado por tanta tropa y luego cubriose el rostro con las manos dejándose caer en el fondo del coche qué horror dijo una batalla no tienes miedo más miedo tengo a la calumnia si pruebas tu inocencia creeré que he recobrado un hijo perdido sí, sí lo recobrará usted afirme pero no basta que yo lo diga no basta mi palabra nos conocemos de ayer oh si a Inés se le dijera lo que a usted le han dicho no lo creería su alma generosa me habría absuelto sin oírme una voz gritó ese coche adelante o atrás adiós dijo la condesa me echan de aquí adiós señora respondí con profunda tristeza por si no nos vemos más nunca más sepa usted que en el último día de mi vida conservo a todos absolutamente todos los sentimientos de que he hecho gala en todos los instantes de mi vida ante usted y ante otra persona que a entrambos nos es muy cara agradezco a usted hoy como ayer el amor que me ha mostrado la confianza que ha puesto en mí la dignidad que me ha infundido la elevación que ha dado a mi conciencia no quiero dejar deudas si no nos vemos más el coche partió obligado a ello por una batería a la cual era forzoso ceder el paso cuando dejé de ver a la condesa llevaba ella el pañuelo a los ojos para ocultar sus lágrimas sofocado y aturdido por la pena angustiosa que llenaba mi alma no reparé que el cuartel general venía por el camino adelante en dirección al arapil chico el duque y los de su comitiva echaron pie a tierra en la falda del cerro dirigiendo sus miradas hacia cabarrasa de arriba llamó el lord a los oficiales del regimiento de Ivernia uno de los establecidos allí y habiéndome yo presentado el primero me dijo ah es usted el caballero Araceli el mismo mi general contesté y si vuecencia me permite en esta ocasión hablar de un asunto particular le suplicaré que haga luz sin pérdida de tiempo sobre las calumnias que pesan sobre mí después de mi viaje a Salamanca no puedo soportar que se me juzgue con ligereza por las hablillas de gente malévola lord wellington ocupado sin duda con un asunto más grave apenas me hizo caso después de registrar rápidamente todo el horizonte con su anteojo me dijo casi sin mirarme señor Araceli no puedo contestar a usted que estoy decidido a que la Gran Bretaña sea respetada como yo no había dejado nunca de respetar a la Gran Bretaña ni a las demás potencias europeas aquellas palabras que encerraba sin duda una amenaza me desconcertó un poco los oficiales generales que rodeaban al duque trabaron con él coloquio muy importante sobre el plan de batalla parecieron me entonces inoportunas y aún ridículas mis reclamaciones por lo cual un poco turbado contesté de este modo la Gran Bretaña no deseo otra cosa que morir por ella brigadier pack dijo vivamente wellington a uno de los que le acompañaban en la ayudantía del 23 de línea que está vacante ponga usted a este joven español que desea morir por la Gran Bretaña por la gloria y honor de la Gran Bretaña añadí el brigadier pack me honró con una mirada de protectora simpatía la desesperación me dijo luego wellington no es la principal fuente del valor pero me alegraré de ver mañana al señor de araceli en la cumbre del arapil grande señor don jose o laulor añadió dirigiéndose a su íntimo amigo que le acompañaba creo que los franceses se están disponiendo para adelantársenos mañana a ocupar el arapil grande el duque manifestó cierta inquietud y por largo tiempo su anteojo exploró los lejanos encinares y cerros hacia levante poco se veía ya porque vino la noche los cuerpos de ejército seguían moviéndose para ocupar las posiciones dispuestas por el general en jefe y me separé de mis compañeros de Ibernia y de la división española nosotros me dijo España vamos al lugar de Torres en la extrema derecha de la línea más bien para observar al enemigo que para atacarle plan admirable el general Picton y el portugués Durban parece que están encargados de guardar el paso del Tormes de modo que la situación de los franceses no puede ser más desventajosa no falta más que ocupar el arapil grande de eso se trata mi general la brigada PAC a la cual desde hace un momento pertenezco amanecerá mañana con la ayuda de Dios en la ermita de Santa María de la Peña y después así lo exige el honor de la Gran Bretaña adiós mi querido Araceli pórtate bien adiós mi querido general saludo a mis compañeros desde la cumbre del arapil grande fin del capítulo trigésimo segundo capítulo trigésimo tercero de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público el arapil grande era la mayor de aquellas dos esfinges de tierra levantadas la una frente a la otra mirándose y mirándonos entre las dos debía desarrollarse al día siguiente uno de los más sangrientos dramas del siglo el verdadero prefacio de Waterloo donde sonaron por última vez las tropas de la Ilíada del imperio a un lado y otro del lugar llamado de Arapiles se elevaban los dos célebres cerros pequeño el uno grande el otro el primero nos pertenecía el segundo no pertenecía a nadie en la noche del 21 no pertenecía a nadie por lo mismo que era la presa más codiciada y el leopardo de un lado y el águila del otro le miraban con anhelo deseando tomarlo y temiendo tomarlo cada cual temía encontrarse allí al contrario en el momento de poner la planta sobre la preciosa altura más a la derecha del Arapil Grande y más cerca de nuestra línea estaba Huerta y a la izquierda en punto avanzado formando el vértice de la cuña cabarrasa de arriba el de abajo mucho más distante y a espaldas del gran Arapil estaba en poder de los franceses la noche era como de julio serena y clara acampó la brigada pack en un llano para aguardar el día como no se permitía encender fuego los pobrecitos ingleses tuvieron que comer carne fría pero las mujeres que en esto eran auxiliares poderosos de la milicia británica traían de aldea tejada y aún de salamanca fiambres muy bien aderezados que con el rom abundante devolvieron el alma a aquellos desmadejados cuerpos las mujeres y no bajaban de veinte las que vi en la brigada departían con sus esposos cariñosamente y según pude entender rezaban o se fortalecían el espíritu con recuerdos de la verde erín y de la bella Escocia gran martirio era para los islanders que no se les consintiera en aquel sitio tocar la zampoña entonando las melancólicas canciones de su país y formaban animados corrillos en los cuales me metí bonitamente para tener el extraño placer de oírles sin entenderles érame en extremo agradable ver la conformidad y alegría de aquella gente transportada tan lejos de su patria sostenida en su deber y conducida al sacrificio por la fe de la misma patria yo escuchaba con delicia sus palabras y aun entendiendo poco de ellas creí comprender el espíritu de las ardientes conversaciones un escocés fornido alto hermoso de cabellos rubios como el oro y de mejillas son rosadas como una doncella levantose al ver que me acercaba al corrillo y en chapurreado lenguaje mitad español mitad portugués me dijo señor oficial español dignados honrarnos aceptando este pedazo de carne y este vaso de rom y brindemos a la salud de España y de la vieja Escocia a la salud del rey Jorge III exclamé aceptando sin vacilar el obsequio de aquellos valientes sonoros hurras me contestaron el hombre muere y las naciones viven dijo dirigiéndose a mí otro escocés que llevaba bajo el brazo el enorme pellejo henchido de una zampoña hurra por Inglaterra qué importa morir un grano de arena que el viento lleva de aquí para allá no significa nada en la superficie del mundo Dios nos está mirando amigos por los bellos ojos de la madre Inglaterra no pude menos de abrazar al generoso escocés que me estrechó contra su pecho diciendo viva España viva Lord Wellington grité yo las mujeres lloraban charlando por lo bajo su lenguaje incomprensible para mí me pareció un coro de pájaras picoteando alrededor del nido los escoceses se distinguían por el pintoresco traje de cuadros rojos y negros la pierna desnuda las hermosas cabezas oceánicas cubiertas con el sombrero de piel y el cinto adornado con la guedeja que parecía cabellera arrancada del cráneo del vencedor en las salvajes guerras septentrionales mezclábanse con ellos los ingleses cuyas casacas rojas les hacían muy visibles a pesar de la oscuridad los oficiales envueltos en capas blancas y cubiertos con los sombreritos picudos y emplumados nada airosos por cierto semejaban pájaros zancudos de anchas alas y movible cresta con las primeras luces del día la brigada se puso en marcha hacia el arapil grande a medida que nos acercábamos más nos convencíamos de que los franceses se nos habían anticipado por hallarse en mejores condiciones para el movimiento a causa de la proximidad de su línea el brigadier distribuyó sus fuerzas y las guerrillas se desplegaron los ojos de todos fijabanse en la ermita situada como a la mitad del cerro y en las pocas casas dispersas únicos edificios que interrumpían a larguísimos trechos la soledad y desnudez del paisaje subieron algunas columnas sin tropiezo alguno y llegábamos como a cien varas de Santa María de la Peña cuando la ondulación del terreno descendiendo a nuestros ojos a medida que adelantábamos nos dejó ver primero una línea de cabezas luego una línea de bustos después los cuerpos enteros eran los franceses el sol naciente que aparecía a espaldas de nuestros enemigos nos deslumbraba siendo causa de que los viésemos imperfectamente un murmullo lejano llegó a nuestros oídos y del lado acá también los escoceses profirieron algunas palabras no fue preciso más para que brotase la chispa eléctrica rompióse el fuego las guerrillas lo sostenían mientras algunos corrieron a ocupar la ermita precedía a esta un patio semejante a un cementerio entraron en él los ingleses pero los imperiales que se habían colado por el ábside dominaron pronto lo principal del edificio con los anexos posteriores así es que aún no habían forzado la puerta a los nuestros cuando ya les hacían fuego desde la espadaña de las campanas y desde la claraboya abierta sobre el pórtico el brigadier Pack uno de los hombres más valientes más serenos y más caballerosos que he conocido arengó a los islanders el coronel que mandaba el tercero de cazadores arengó a los suyos y todos arengaron en suma incluso yo que les hablé en español el lenguaje más apropiado a las circunstancias tengo la seguridad de que me entendieron el 23 de línea no había entrado en el patio sino que flanqueaba la ermita por su izquierda observando si venían más fuerzas francesas en caso contrario la partida era nuestra por la sencilla razón de que éramos más hasta entonces pero no tardó en aparecer otra columna enemiga esperarla para darle respiro es decir aparentar siquiera fuese por un momento que se la temía habría sido renunciar de antemano a toda ventaja a ellos grite a mi coronel all right exclamó este y el 23 de línea cayó como una avalancha sobre la columna francesa trabose un vivo combate cuerpo a cuerpo vacilaron un poco nuestros ingleses porque el empuje de los enemigos era terrible en el primer momento pero tornando a cargar con aquella constancia imperturbable que si no es el heroísmo mismo es lo que más se le parece toda la ventaja estuvo pronto de nuestra parte retiraronse en desorden los imperiales o mejor dicho variaron de táctica dispersándose en pequeños grupos mientras les venían refuerzos habíamos tenido pérdidas casi iguales en uno y otro lado y bastantes cuerpos yacían en el suelo pero aquello no era nada todavía un juego de chicos un prefacio inocente que casi hacía reír nuestra desventaja real consistía en que ignorábamos la fuerza que podían enviar los franceses contra nosotros veíamos enfrente el espeso bosque de cabarrasa y nadie sabía lo que se ocultaba bajo aquel manto de verdura serán muchos serán pocos cuando la intuición la inspiración o el genio zahorí de los grandes capitanes no sabe contestar a estas preguntas la ciencia militar está muy expuesta a resultar vana y estéril como jerga de pedantes mirábamos al bosque y el oscuro ramaje de las encinas no nos decía nada no sabíamos leer en aquella verdinegra superficie que ofrecía misteriosos cambiantes de color y de luz fajas movibles y oscilantes signos en su vasta extensión era una masa enorme de verdura un monstruo chato y horrible que se aplanaba en la tierra con la cabeza gacha y las alas extendidas empollando quizá bajo ellas innumerables guerreros al ver en retirada la segunda columna francesa mandó Pack redoblar la tentativa contra la ermita y los islanders intentaron asaltarla por distintos puntos lo cual hubiera sido fácil si al sonar los primeros tiros no ocurriese del lado del bosque algo de particular creeríase que el monstruo se movía que alzaba una de las alas que echaba de sí un enjambre de homúnculos los cuales distinguíanse allá lejos al costado de la madre pequeños como hormigas luego iban creciendo ibanse acercando de pigmeos tornábanse en gigantes lucían sus cascos sus espadas semejaban rayos flamíjeros subían en ademán amenazador columna tras columna hombre tras hombre el coronel me miró y nos miramos los jefes todos sin decirnos nada con la presteza del buen táctico Pack sin abandonar el asedio de la ermita nos mandó más gente y esperamos tranquilos el bosque seguía vomitando gente es preciso combatir a la defensiva dijo el coronel a la defensiva sí viva Inglaterra viva el emperador repitieron los ecos allá lejos ingleses la Inglaterra os mira el clamor que antes nos contestara de lejos diciendo viva el emperador resonó con más fuerza el animal se acercaba y su feroz bramido infundía zozobra fin del capítulo trigésimo tercero capítulo trigésimo cuarto de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público ocuparonse al instante unas casas viejas y unos tejares que había como a 60 varas a un lado y otro de la ermita estableciéndose imaginaria línea defensiva cuyo único apoyo material era una depresión del terreno una especie de zanja sin profundidad que parecía marcar el linde entre dos heredades si yo hubiera mandado toda la fuerza del brigadier Pac habría intentado jugar el todo por el todo y desconcertar al enemigo antes que embistiera pero los ingleses no hacían nunca estas locuras que salen bien una vez y veinte se malogran por el contrario Pac dispuso sus fuerzas a la defensiva con ojo admirable y rápido se hizo cargo de todos los accidentes del terreno de las suaves ondulaciones del cerro por aquella parte del peñón aislado del árbol solitario de la tapia ruinosa y todo lo aprovechó llegaron los franceses nos miraban desde lejos con recelo nos olían nos escuchaban ¿habéis visto a la cigüeña alargar el cuello a un lado y otro de tal modo que no se sabe si mira o si oye sostenerse en un pie alzando el otro con intento de no fijarlo en tierra hasta no hallar suelo seguro? pues así se acercaban los franceses entre nosotros algunos reían no puedo dar idea del silencio que reinaba en las filas en aquel momento eran soldados en acecho o monjes en oración pero instantáneamente la cigüeña puso los dos pies en tierra estaba en terreno firme sonaron mil tiros a la vez y se nos vino encima una oleada humana compuesta de bayonetas de gritos de patadas de ferocidades sin nombre fuego muerte sangre canallas tales son las palabras con que puedo indicar por lo poco que entendía aquella algazara de la indignación inglesa que mugía en torno mío un concierto de articulaciones guturales un graznido al mismo tiempo discorde y sublime como de mil celestiales loros y cotorras charlando a la vez yo había visto cosas admirables en soldados españoles y franceses tratándose de atacar pero no había visto nada comparable a los ingleses tratando de resistir yo no había visto que las columnas se dejaran acuchillar el viejo tronco inerte no recibe con tanta paciencia el golpe de la segur que lo corta como aquellos hombres la bayoneta que los destrozaba repetidas veces rechazaron a los franceses haciéndoles correr mucho más allá de la ermita había gente para todo para morir resistiendo y para matar empujando por momentos parecía que les rechazábamos definitivamente pero el bosque sacando de su plumaje nuevas empolladuras de gente nos ponía en desventaja numérica pues si bien del arapil chico venían a ayudarnos algunas compañías no eran en número suficiente la mortandad era grande por un lado y por otro más por el nuestro y a tanto llegó que nos vimos en grano puro para retirar los muchos muertos y heridos que imposibilitaban los movimientos el combate se suspendía y se trababa en cortos intervalos no retrocedíamos ni una línea pero tampoco avanzábamos y habíamos abandonado el patio de la ermita por ser imposible sostenerse allí las casas de labores y tejares si eran nuestros y no parecían los islanders dispuestos a dejárselos quitar pero esta serie de ventajas y desventajas que equilibraba las dos potencias enemigas este contrapeso sostenido a fuerza de arrojo no podía durar mucho que los franceses enviasen gente que por el contrario las enviase Lord Wellington y la cuestión había de decidirse pronto que las enviasen los dos al mismo tiempo y entonces solo Dios sabía el resultado el brigadier Pack me llamó diciéndome corred al cuartel general y decida Lord lo que pasa monté a caballo y a todo escape me dirigí al cuartel general cuando bajaba la pendiente en dirección a las líneas del ejército aliado distinguí muy bien las masas del ejército francés moviéndose sin cesar pero entre el centro de uno y otro ejército no se disparaba aún ni un solo tiro todo el interés estaba todavía en aquella apartada escena del arapil grande en aquello que parecía un detalle insignificante un capricho del genio militar que a la sazón meditaba la gran batalla cuando pasé junto a los diversos cuerpos de la línea aliada llamó mi atención verles quietos y tranquilos esperando órdenes mano sobre mano no había batalla es más no parecía que iba a haber batalla sino simulacro pero los jefes todos en pie sobre las elevaciones del terreno sobre los carros de municiones y aún sobre las cureñas observaban ayudados de sus anteojos la peripecia del arapil grande junto a la ermita ¿por qué toda esta gente no corre a ayudar al brigadier Pack? me preguntaba yo lleno de confusiones era que ni Wellington ni Marmont querían aparentar gran deseo de ocupar el arapil grande por lo mismo que uno y otro consideraban aquella posición como la clave de la batalla Marmont fingía movimientos diversos para desconcertar a Wellington amenazaba correr hacia el Tormes para que el ojo imperturbable del capitán inglés se apartase del arapil luego afectaba retirarse como si no quisiera librar batalla y en tanto Wellington quieto inmutable sereno atento vigilante permanecía en su puesto observando las evoluciones del francés y sostenía con poderosa mano las mil riendas de aquel ejército que quería lanzarse antes de tiempo Marmont quería engañar a Wellington pero Wellington no sólo quería engañar sino que estaba engañando a Marmont este se movía para desconcertar a su enemigo y el inglés atento a las correrías del otro espiaba la más ligera falta del francés para caerle encima al mismo tiempo afectaba no hacer caso del arapil grande y colocó bastantes tropas en la derecha del Tormes para hacer creer que allí quería poner todo el interés de la batalla en tanto tenía dispuestas fuerzas enormes para un caso de apuro en el gran cerro pero ese caso de apuro según él no había llegado todavía ni llegaría mientras hubiera carne viva en Santa María de la Peña eran las 10 de la mañana y fuera de la breve acción que he descrito los dos ejércitos no habían disparado un tiro cuando atravesé las filas muchos jefes apostados en distintos puntos me dirigían preguntas a que era imposible contestar y cuando llegué al cuartel general vi a Wellington a caballo rodeado de multitud de generales antes de acercarme a él ya había dicho yo expresivamente con el gesto con la mirada no se puede que no se puede exclamó con calma imperturbable después que verbalmente le manifesté lo que pasaba allá dominar el harapil grande yo no he mandado a Pac que dominara el harapil grande porque es imposible repuso los franceses están muy cerca y desde ayer tienen hechos mil preparativos para disputarnos esa posición aunque lo disimulan entonces yo no he mandado a Pac que dominase por completo el cerro sino que impidiese a los franceses que se establecieran allí definitivamente se establecerán no existen ya el 23 de línea ni el tercero de cazadores ni el séptimo de Islanders existen un poco todavía mi general con las fuerzas que han ido después basta para el objeto que es resistir nada más que resistir basta con que ni un francés pise la vertiente que cae hacia acá si no se puede dominar la ermita no creo que falte gente para entretener al enemigo unas cuantas horas en efecto mi general dije por muy aprisa que se muera 800 cuerpos dan mucho de sí se puede conservar hasta el mediodía lo que poseemos cuando esto decía atendiendo más a las lejanas líneas enemigas que a mí observé en él un movimiento súbito volvióse al general lálava que estaba a su lado y dijo esto cambia de repente los franceses extienden demasiado su línea su derecha quiere envolverme una formidable masa de franceses se extendía hacia el tormes dejando un claro bastante notable entre ella y cabarrasa era necesario ser ciego para no comprender que por aquel claro por aquella juntura iba a introducir su terrible espada hasta la empuñadura el genio del ejército aliado fin del capítulo trigésimo cuarto capítulo trigésimo quinto de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público el cuartel general retrocedió diéronse órdenes corrieron los oficiales de un lado para otro resonó un murmullo elocuente en todo el ejército avanzaron los cañones piafaron los caballos sin esperar más corría el arapil para anunciar que todo cambiaba veíanse oscilar las líneas de los regimientos y los reflejos de las bayonetas figuraban movibles ondas luminosas los cuerpos del ejército se estremecían conmovidos por las palpitaciones íntimas de ese miedo singular que precede siempre al heroísmo la respiración y la emoción de tantos hombres daba a la atmósfera no sé qué extraño calor el aire ardiente y pesado no bastaba para todos las órdenes transmitidas con rapidez inmensa llevaban en sí el pensamiento del general en jefe todos lo adivinamos en virtud de la extraña solidaridad que en momentos dados se establece entre la voluntad y los miembros entre el cerebro que piensa y las manos que ejecutan el plan era precipitar el centro contra el claro de la línea enemiga y al mismo tiempo arrojar sobre la lapil grande toda la fuerza de la derecha que hasta entonces había permanecido en el llano en actitud expectativa hallábame cerca del lugar de partida cuando un estrépito horrible hirió mis oídos era la artillería de la izquierda enemiga que tronaba contra el gran cerro le atacaba con empuje colosal nuestra derecha compuesta de valientes cuerpos de ejército subía en el mismo instante a sacar de su aprieto a los incomparables islanders 23 de línea y tercero de ligeros cuyas proezas he descrito pasé por entre la quinta división al mando del general Laiz que desde el pueblo de los Arapiles marchaba al cerro pasé por entre la tercera división mandada por el mayor general Pakenham la caballería del general Durban y los dragones del decimocuarto regimiento que iban en cuatro columnas a envolver la izquierda del enemigo en la famosa altura y vi desde lejos la brigada del general Bradford la de Cole y la caballería de Stapleton Cotton que marchaban en otra dirección contra el centro enemigo distinguía a sí mismo a lo lejos a mis compañeros de la división española formando parte de la reserva mandada por Hope La ermita antes nombrada no coronaba el Arapil grande pues había alturas mucho mayores Era en realidad aquella eminencia regular y escalonada y si desde lejos no lo parecía al aventurarse en ella hallábanse grandes depresiones del terreno ondulaciones pendientes horas suaves horas ásperas y suelo de tierra ligeramente pedregoso Los franceses desde el momento en que creyeron oportuno no disimular su pensamiento aparecieron por distintos puntos y ocuparon la parte más alta y sitios eminentes amenazando de todos ellos las escasas fuerzas que operaban allí desde por la mañana La primera división que rompió el fuego contra el enemigo fue la de Pakenham que intentó subir y subió por la vertiente que cae al pueblo sostuvo la caballería portuguesa de Durban pero sus progresos no fueron grandes porque los franceses que acababan de salir del bosque habían tomado posiciones en lo más alto y aunque la pendiente era suave dábales bastante ventaja cuando llegué a las inmediaciones de la ermita el brigadier Pack no había perdido una línea de sus anteriores posiciones pero sus bravos regimientos estaban reducidos a menos de la mitad el general Laiz acababa de llegar con la quinta división y el aspecto de las cosas había cambiado completamente porque si el enemigo enviaba numerosas fuerzas a la cumbre del cerro nosotros no le íbamos a la zaga en número ni en bravura pero no había tiempo que perder era preciso arrojar a hombres y más hombres sobre aquel montón de tierra despreciando los fuegos de la artillería francesa que nos cañoneaba desde el bosque aunque sin hacernos gran daño era preciso echar a los franceses de Santa María de la Peña y después seguir subiendo subiendo hasta plantar los pabellones ingleses en lo más alto de la rapil grande El refuerzo ha venido casi antes que la contestación dije al brigadier Pack ¿Qué debo hacer? Tomar el mando del 23 de línea que ha quedado sin jefes Arriba siempre arriba ya veo lo que tenemos que hacer sostenernos aquí atraer el mayor número posible de tropas enemigas para que Cole y Bradford no hayen gran resistencia en el centro Esta es la llave de la batalla Arriba siempre arriba Los franceses parecían no dar ya gran importancia a Santa María de la Peña y coronaron la altura Las columnas escalonadas con gran arte nos esperaban a pie firme Allí no había posibilidad de destrozarlas con la caballería ni de hacerles gran daño con los cañones situados a mucha distancia Era preciso subir a pecho descubierto y echarles de allí como Dios nos diera a entender El problema era difícil la tarea inmensa el peligro horrible Tocó al 23 de línea la gloria de avanzar el primero contra las inmóviles columnas francesas que ocupaban la altura Espantoso momento La escalera señores era terrible y en cada uno de sus fúnebres peldaños el soldado se admiraba de encontrarse con vida Si en vez de subir bajase aquella sería la escalera del infierno y sin embargo las tropas de Pak y de Laiz subían ¿Cómo? No lo sé En virtud de un prodigio inexplicable Aquellos ingleses no se parecían a los hombres que yo había visto Se les mandaba una cosa un absurdo un imposible y lo hacían o al menos lo intentaban Al referir lo que allí pasó no me es posible precisar los movimientos de cada batallón ni las órdenes de cada jefe ni lo que cada cual hacía dentro de su esfera La imaginación conserva con caracteres indelebles y pavorosos lo principal pero lo accesorio no y lo principal era entonces que subíamos empujados por una fuerza irresistible por no sé qué manos poderosas que se agarraban a nuestra espalda Veíamos la muerte delante arriba pero la propia muerte nos atraía ¡Oh! quien no ha subido nunca más que las escaleras de su casa no comprenderá esto como el terreno era desigual había sitios en que la pendiente desaparecía en aquellos escalones se trababan combates parciales de un encarnizamiento y ferocidad inauditos Los valientes del mediodía que conocen rara vez el heroísmo pasivo de dejarse matar antes que descomponer las filas separándose de ellas no comprenderán aquella locura imperturbable a que nos conducía a la separación convertida en virtud fácil fácil es a la alta cumbre desprenderse y precipitarse aumentando su velocidad con el movimiento y caer sobre el llano y arrollarlo e invadirlo pero nosotros éramos el llano empeñado en subir a la cumbre y deseoso de aplastarla y hundirla y abollarla en la guerra como en la naturaleza la altura domina y triunfa es la superioridad material y una forma simbólica de la victoria porque la victoria es realmente algo que con flamígera velocidad baja rodando y atropellando hendiendo y destruyendo el que está arriba tiene la fuerza material y moral y por consiguiente el pensamiento de la lucha que puede dirigir a su antojo como la cabeza en el cuerpo humano dispone de los sentidos y de la idea nosotros éramos pobres fuerzas rastreras que arañando el suelo estábamos a merced de los de arriba y sin embargo queríamos destronarlos figuraos que los pies se empeñaran en arrojar la cabeza de los hombros para ponerse encima ellos estúpidos que no saben más que andar los primeros escalones no ofrecieron gran dificultad moría mucha gente pero se subía después ya fue distinto creeríase que los franceses nos permitían el acceso a fin de cogernos luego más a mano las disposiciones de pack para que sufriésemos lo menos posible eran admirables inútil es decir que todos los jefes habían dejado sus caballos y unos detrás otros a la cabeza de las líneas llevaban por decirlo así de la mano a los obedientes soldados un orden preciso en medio de las muertes un paso seguro un aplomo sin igual regimentando la maniobra impedían que los estragos fuesen excesivos con las armas modernas aquel hecho hubiera sido imposible era indispensable aprovechar los intervalos en que el enemigo cargaba los fusiles para correr nosotros a la bayoneta teníamos en contra nuestra el cansancio pues si en algunos sitios la inclinación era poco más que rampa en otros era regular cuesta los franceses reposados satisfechos y seguros de su posición nos abrasaban a fuego cercero y nos recibían a bayoneta limpia a veces una columna nuestra lograba con su constancia abrumadora abrirse paso por encima de los cadáveres de los enemigos mas para esto se necesitaba duplicar y triplicar los empujes duplicar y triplicar los muertos y el resultado no correspondía a la inmensidad del esfuerzo que espantosa ascensión cuando se empeñaban en algún descanso combates parciales las voces el tumulto el hervidero de aquellos cráteres no son comparables a nada de cuanto la cólera de los hombres ha inventado para remedar la ferocidad de las bestias entre mil muertes se conquistaba el terreno palmo a palmo y una vez que se le dominaba se sostenía con encarnizamiento el pedazo de tierra necesario para poner los pies Inglaterra no cedía el espacio en que fijaba las suelas de sus zapatos y para quitárselo y vencer aquel prodigio de constancia era preciso a los franceses desplegar todo su arrojo favorecido por la altura aún así no lograban echar a los británicos por la pendiente abajo hay del que rodase primero conociendo el peligro inmenso de un pasajero desmayo de un retroceso de una mirada atrás los pies de aquellos hombres echaban raíces aún después de muertas parecía que sus largas piernas se enclavaban en el suelo hasta las rodillas como jalones que debían marcar eternamente la conquista del poderoso genio de Inglaterra más al fin llegó un momento terrible un momento en que las columnas subían y morían en que la mucha gente que se lanzaba por aquel talud destrozada abrasada diezmada sintiéndose mermar a cada paso entendió que sus fuerzas no traían gran ventaja tras las columnas francesas arrolladas aparecían otras como en el espantoso bosque de Macbeth en la cresta del gran de Arapil cada rama era un hombre nos acercábamos arriba y aquel cráter superior vomitaba soldados se ignoraba de dónde podía salir tanta gente y era que la meseta del cerro tenía cabida para un ejército llegó pues un momento en que los ingleses vieron venir sobre ellos la cima del cerro mismo una monstruosidad horrenda que esgrimía mil bayonetas y apuntaba con miles de cañones de fusil el pánico se apoderó de todos no aquel pánico nervioso que obliga a correr sino una angustia soberana y grave que quita toda esperanza dando resignación era imposible de todo punto imposible seguir subiendo pero bajar era el punto más difícil nada más fácil si se dejaban acuchillar por los franceses resignándose a rodar sobre la tierra vivos o muertos una retirada en declive paso a paso y dando al enemigo cada palmo de terreno con tanta parsimonia como se le quitó es el colmo de la dificultad pac bramaba de ira y la sangre agolpada en la carnaza encendida de su rostro parecía querer brotar por cada poro era hombre que tenía alma para plantarse solo en la cumbre del cerro daba órdenes con ronca voz pero sus órdenes no se oían ya esgrimía la espada acuchillando al cielo porque el cielo tenía sin duda la culpa de que los ingleses no pudiesen continuar adelante había llegado la ocasión de que muriese estoicamente uno para resguardar con su cuerpo al que daba un paso atrás de este modo se salvaba la mitad de la carne una mala retirada arroja en las brasas todo cuanto hay en el asador las columnas se escalonaban con arte admirable el fuego era más vivo y cada vez que descendía de lo alto desgajándose uno de aquellos pesados aludes creeríase que todo había concluido pero la confusión momentánea desaparecía al instante las masas inglesas aparecían de nuevo compactas y formidables y la muerte tenía que contentarse con la mitad así se fue cediendo lentamente parte del terreno hasta que los imperiales dejaron de atacarnos habían llegado a un punto en que el cañón inglés les molestaba mucho y además los progresos de Pakenham por el flanco del grande Arapil les inquietaban bastante reconcentraronse y aguardaron en tanto por otro lado ocurrían sucesos admirables y gloriosos todo iba bien en todas partes menos en nuestro malhadado cerro el general Cole destrozaba el centro francés la caballería de Stapleton Cotton penetrando por entre las descompuestas filas daba una de las cargas más brillantes más sublimes y al mismo tiempo más horrorosas que pueden verse desde la posición a que nos retiramos no avergonzados pero si humillados distinguíamos a lo lejos aquella admirable función que nos causaba envidia las columnas de dragones las falanges de caballos los más ligeros los más vivos los más guerreros que pueden verse penetraban como inmensas culebras por entre la infantería francesa los golpes de los sables ofrecían a la vista un salpicar perenne de pequeños rayos menuda lluvia de acero que destrozaba pechos aniquilaba gente atropellaba y deshacía como el huracán los gritos de los jinetes el brillo de sus cascos el relinchar de los corceles que regocijaban en aquella fiesta sangrienta sus brutales e imperfectas almas ofrecían espectáculo aterrador indiferentes como es natural a las desdichas del enemigo los corazones guerreros se endiosaban con aquel espectáculo la confianza huye de los combates deidad asustada y llorosa conducida por el miedo no queda más que la ira guerrera que nada perdona y el bárbaro instinto de la fuerza que por misterioso enigma del espíritu se convierte en virtud admirable los escuadrones de Stapleton Cotton como he dicho estaban realizando el gran prodigio de aquella batalla en vano los franceses alcanzaban algunas ventajas por otro lado en vano habían logrado apoderarse de algunas casas del pueblo de arapiles creyendo que poseer la aldea era importante tomaron briosamente los primeros edificios y los defendieron con bravura se agarraban a las paredes de tierra y se pegaban a ella como los moluscos a la piedra se dejaban espachurrar contra las tapias antes que abandonarlas barridos por la metralla inglesa precisamente cuando los franceses creían obtener gran ventaja poseyendo el pueblo y cuando nosotros descendíamos del arapil grande fue cuando la caballería de Cotton penetró como un gran puñal en el corazón del ejército imperial viose el gran cuerpo partido en dos crujiendo y estallando al violento roce de la poderosa cuña todo cedía ante ella fuerza previsión pericia valor arrojo porque era una potencia admirable una unidad abrumadora compuesta de miles de piezas que obraban armónicamente sin que una sola discrepara las miles de corazas daban idea del testudo romano pero aquella inmensa tortuga con conchas de acero tenía la ligereza del reptil y millares de patas y millares de bocas para gritar y morder sus dentelladas ensanchaban el agujero en que se había metido todo caía ante ella gimieron con espanto los batallones enemigos corrió Marmont a poner orden y una bala de cañón le quitó el brazo derecho corrió luego Bonet a sustituirle y cayó también ferrey tomier y de gravier generales ilustres perecieron con millares de soldados en la falda de nuestro cerro se había suspendido el fuego un oficial que había caído junto a mí al verificar el descenso era transportado por dos soldados le vi al pasar y él casi moribundo me llamó con una seña era sir tomas par puesto en el suelo el cirujano examinando su pecho destrozado dio a entender que aquello no tenía remedio otros oficiales ingleses la mayor parte heridos también le rodeaban el pobre par volvió hacia mí los ojos en que se extinguían lentamente los últimos resplandores de la vida y con voz débil me habló así me han dicho antes de la batalla que tenéis resentimientos contra mí y que os disponíais a pedirme satisfacción por no sé qué agravios amigo exclamé conmovido en esta ocasión no puede quedar en mi pecho ni rastro de cólera lo perdono y lo olvido todo la calumnia de que usted se ha hecho eco seguramente sin malicia no puede dañar a mi honor es una ligereza de esas que todos cometemos ¿quién no comete alguna caballero Araceli? dijo con voz grave reconoced sin embargo que no he podido ofenderos muero sin la zozobra de ser odiado ¿decís que os calumnié? ¿os referís al caso de Miss Fly? ¿a eso llamáis calumnia? yo he repetido lo que he oído ¿Miss Fly? como se dice que forzosamente os casaréis con ella nada tengo que echaros en cara ¿reconocéis que no os he ofendido? lo reconozco respondí sin saber lo que respondía Parr volviéndose a su compatriotas dijo parece que perdemos la batalla la batalla se ganará respondieron sacó su reloj y lo entregó a uno de los presentes que la Inglaterra sepa que muero por ella que no se olvide mi nombre murmuró con voz que se iba apagando por grados nombró a su mujer a sus hijos pronunció algunas palabras cariñosas estrechando la mano de sus amigos la batalla se ganará muero por Inglaterra dijo cerrando los ojos algunos leves movimientos y ligeras oscilaciones de sus labios fueron las últimas señales de la vida en el cuerpo de aquel valiente y generoso soldado un momento después se añadía un número a la cifra espantosa de los muertos que se había tragado el harapil grande fin del capítulo trigésimo quinto capítulo trigésimo sexto de la batalla de los harapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público la tremenda carga de Stapleton Cotton había variado la situación de las cosas Laiz se apareció de nuevo entre nosotros acompañado del brigadier Esprit en sus semblantes en sus gestos lo mismo que en las vociferaciones de Pack comprendí que se preparaba un nuevo ataque al cerro la situación del enemigo era ya mucho menos favorable que anteriormente porque las ventajas obtenidas en nuestro centro con el avance de la caballería y los progresos del general Cole modificaban completamente el aspecto de la batalla Packenham después de rechazarles del pueblo les apretaba bastante por la falda oriental del cerro de modo que estaban expuestos a sufrir las consecuencias de un movimiento envolvente pero tenía poderosa fuerza en la vasta colina y además retirada segura por los montes de Cabarrasa la brigada de Esprit que antes maniobrara en las inmediaciones del pueblo corriose a la derecha para apoyar a Packenham la división de Laiz la brigada de Pack con el 23 de línea el tercero y quinto de Ligeros entraron de nuevo en fuego los franceses reconcentrándose en sus posiciones de la ermita para arriba esperaban con imponente actitud sonó el tiroteo por diversos puntos las columnas marcharon en silencio ya conocíamos el terreno el enemigo y los tropiezos de aquella ascensión como antes los franceses parecían dispuestos a dejarnos que avanzáramos para recibirnos a lo mejor con una lluvia de balas pero no fue así porque de súbito desgajaronse con ímpetu amenazador sobre Packenham y sobre Laiz atacando con tanto coraje que era preciso ser inglés para resistirlo las columnas de uno y otro lado habían perdido su alineación y formadas de irregulares y deformes grupos ofrecían frentes erizados de picos si se me permite expresarlo así los cuales se engastaban unos en otros los dos ejércitos se clavaban mutuamente las uñas desgarrándose arroyos de sangre surcaban el suelo los cuerpos que caían eran a veces el principal obstáculo para avanzar a ratos se interrumpían aquellos al modo de abrazos de muerte y cada cual se retiraba un poco hacia atrás a fin de cobrar nueva fuerza para una nueva embestida observábamos los claros del suelo ensangrentado y lleno de cadáveres y lejos de desmayar ante aquel espectáculo terrible reproducíamos con doble furia los mismos choques cubierto de sangre que ignoraba si había salido de mis propias venas o de las de otro yo me lanzaba a los mismos delirios que veía en los demás olvidado de todo sintiendo y esto es evidente como una segunda o mejor dicho una nueva alma que no existía más que para regocijarse en aquellas ferocidades sin nombre una nueva alma en cuyas potencias irritadas se borraba toda memoria de lo pasado toda idea extraña al frenesí en que estaba metida bramaba como los islanders y cosa extraordinaria en aquella ocasión yo hablaba inglés ni antes ni después supe una palabra de ese lenguaje pero es lo cierto que cuando aullé en la batalla me lo entendían y a mi vez les entendía yo el poderoso esfuerzo de los escoceses desconcertó un poco las líneas imperiales precisamente en el instante en que llegó a nuestro campo la división de clinton que hasta entonces había estado en la reserva tropas frescas y sin cansancio entraron en acción y desde aquel momento vimos que las horribles filas de franceses se mantuvieron inactivas aunque firmes poco después las vimos replegarse sin dejar de hacer fuego muy vivo a pesar de esto los ingleses no se lanzaban sobre ellos corrió algún tiempo más y entonces observamos que las tropas que ocupaban lo alto del cerro lo abandonaban lentamente resguardadas por el frente que seguía haciendo fuego no sé si dieron órdenes para ello lo que sé es que súbitamente los regimientos ingleses que en distintos puntos ocupaban la pendiente avanzaron hacia arriba con calma sin precipitación la cumbre del grande arapil era una extensión irregular y vasta compuesta de otros pequeños cerros y vallecitos inmenso número de soldados cabían en ella pero venía la noche el centro del ejército enemigo estaba derrotado su izquierda hacia el tormes también de modo que les era imposible defender la disputada altura Francia empezaba a retirarse y la batalla estaba ganada sin embargo no era fácil acuchillar como algunos hubieran querido a los franceses que aún ocupaban varias alturas porque se defendían con aliento y sabían cubrir la retirada por nuestro lado fue donde más daño se les hizo mucho se trabajó para romper sus filas para quebrantar y deshacer aquella muralla que protegía la huida de los demás hacia el bosque pero al principio no fue fácil el espectáculo de las considerables fuerzas que se retiraban casi ilesas y tranquilamente nos impulsó a cargar con más brío sobre ellas y al cabo tanto se golpeó y machacó en la infortunada línea francesa que la vimos agrietarse romperse desmenuzarse y en sus innúmeros claros penetraron el puño y la garra del vencedor para no dejar nada con vida terrible hora aquella en que un ejército vencido tiene que organizar su fuga ante la amenazadora e implacable saña del vencedor que si huye le destroza y si se queda le destroza también caía la tarde iba oscureciéndose lentamente el paisaje los desparramados grupos del ejército enemigo rayas fugaces que serpenteaban en el suelo a lo lejos se desvanecían absorbidos por la tierra y los bosques entre la triste música de los roncos tambores estos y la algazara cercana y el ruido del cañón que aún cantaba las últimas lúgubres estrofas del poema producían un estrépito loco que desvanecía el cerebro no era posible escuchar ni la voz del amigo gritando en nuestro oído había llegado el momento en que todo lo dicen las facciones y los gestos y era inútil dar órdenes porque no se entendían el soldado veía llegada la ocasión de las proezas individuales para lo cual no necesitaba de los jefes y todo estaba ya reducido a ver quién mataba más enemigos en fuga quién cogía más prisioneros quién podía echar la zarpa a un general quién lograba poner la mano en una de aquellas veneradas águilas que se habían pavoneado orgullosas por toda Europa desde berlín hasta lisboa el rugido que atronó los espacios cuando el vencedor lleno de ira y sediento de venganza se precipitó sobre el vencido para ahogarle no es susceptible de descripción quien no ha oído retumbar el rayo en el seno de las tempestades de los hombres ignorará siempre lo que son tales escenas ciegos y locos sin ver el peligro ni la muerte sin oír más que el zumbar del torbellino nos arrojábamos dentro de aquel volcán de rabia nos confundíamos con ellos unos eran desarmados otros tendían a sus pies el atrevido que les quería coger prisioneros cuál moría matando cuál se dejaba atrapar estoicamente muchos ingleses eran sacrificados en el último pataleo de la bestia herida y desesperada se acuchillaban sin piedad miles de manos repartían la muerte en todas direcciones y vencidos y vencedores caían juntos revueltos y enlazados confundiendo la abrasada sangre no hay en la historia odio comparable al de ingleses y franceses en aquella época huelfos y jibelinos cartagineses y romanos árabes y españoles se perdonaban alguna vez pero inglaterra y francia en tiempo del imperio se aborrecían como satanes la envidia simultánea de estos dos pueblos de los cuales uno dominaba los mares del globo y otro las tierras estallaba en los campos de batalla de un modo horrible desde talavera a waterloo los duelos de estos dos rivales tendieron en tierra un millón de cuerpos en los harapiles una de sus más encarnizadas reyertas llegaron ambos al colmo de la ferocidad para coger prisioneros se destrozaba todo lo que se podía en la vida del enemigo con unos cuantos portugueses ingleses me interné tal vez más de lo conveniente en el seno de la desconcertada y fugitiva infantería enemiga por todos lados presenciaba luchas insanas y oía los vocablos más insultantes de aquellas dos lenguas que peleaban con sus injurias como los hombres con las armas el torbellino la espiral me llevaba consigo ignorante yo de lo que hacía el alma no conservaba más conocimiento de sí misma que un anhelo vivísimo de matar algo en aquella confusión de gritos de brazos alzados de semblantes infernales de ojos desfigurados por la pasión vi una águila dorada puesta en la punta de un palo donde se enrollaba inmundo trapo una arpillera sin color cual si con ella se hubieran fregado todos los platos de la mesa de todos los reyes europeos devoré con los ojos aquel harapo que en una de las oscilaciones de la turba fue desplegado por el viento y mostró una N que había sido de oro y se dibujaba sobre tres fajas cuyo matiz era un pastel de tierra, de sangre, de lodo y de polvo todo el ejército de Bonaparte se había limpiado el sudor de mil combates con aquel pañuelo agujereado que ya no tenía forma ni color yo vi aquel glorioso signo de guerra a una distancia como de cinco varas yo no sé lo que pasó yo no sé si la bandera vino hasta mí o si yo corrí hacia la bandera si creyese en milagros creería que mi brazo derecho se alargó cinco varas porque sin saber cómo yo agarré el palo de la bandera y lo así tan fuertemente que mi mano se pegó a él y lo sacudió y quiso arrancarlo de donde estaba tales momentos no caben dentro de la apreciación de los sentidos yo me vi rodeado de gente caían, rodaban, unos muriendo, otros defendiéndose hice esfuerzos para arrancar el asta y una voz gritó en francés tómala en el mismo segundo una pistola se disparó sobre mí una bayoneta penetró en mi carne no supe por dónde pero sí que penetró ante mí había una figura lívida un rostro cubierto de sangre unos ojos que despedían fuego unas garras que hacían presa en el asta de la bandera y una boca contraída que parecía iba a comerse águila, trapo y asta y a comerme también a mí decir cuánto odié a aquel monstruo me es imposible nos miramos un rato y luego forcejeamos él cayó de rodillas una de sus piernas no era pierna sino un pedazo de carne pugné por arrancar de sus manos la insignia alguien vino en auxilio mío y alguien le ayudó a él me hirieron de nuevo me encendí en ira más salvaje aún y estreché a la bestia apretándola contra el suelo con mis rodillas con ambas manos agarraba ambas cosas el palo de la bandera y la espada pero esto no podía durar así y mi mano derecha se quedó solo con la espada creí perder la bandera pero el acero empujado por mí se hundía cada vez más en una blandura inexplicable y un hilo de sangre vino derecho a mi rostro como una aguja la bandera quedó en mi poder pero de aquel cuerpo que se revolvía bajo el mío surgieron al modo de antenas, garras o no sé qué tentáculo rabioso y pegajoso y una boca se precipitó sobre mí clavando sus agudos dientes en mi brazo con tanta fuerza que lancé un grito de dolor caí abrazado y constreñido con aquel dragón pues dragón me parecía me sentí apretado por él y rodamos por no sé qué declives de tierra entre mil cuerpos los unos muertos e inertes los otros vivos y que corrían yo no vi más solo sentí que en aquel rodar veloz llevaba el águila fuertemente cogida entre mis brazos la boca terrible del monstruo apretaba cada vez más mi brazo y me llevaba consigo los dos envueltos confundidos el uno sobre el otro y contra el otro bajo mil patas que nos pisaban entre la tierra que nos cegaba los ojos entre una oscuridad tenebrosa entre un zumbido tan grande como si todo el mundo fuese un solo abejón sin conciencia de lo que era arriba y abajo con todos los síntomas confusos y vagos de haberme convertido en constelación era como una criatura circunvoladora en la cual todos los miembros todas las entrañas toda la carne y sangre y nervios dieron vueltas infinitas y vertiginosas alrededor del ardiente cerebro yo no sé cuánto tiempo estuve rodando debió de ser poco pero a mí me pareció algo al modo de siglos yo no sé cuándo paré lo que sé es que el monstruo no dejaba de formar conmigo una sola persona ni su feroz boca de morderme por último no se contentaba con comerme el brazo sino que al parecer hundía su envenenado diente en mi corazón lo que también sé es que el águila seguía sobre mi pecho yo la sentía sentía el asta cual si la tuviera clavada en mis entrañas mi pensamiento se hacía cargo de todo con extravío y delirio porque él mismo era una luz ardiente que caía no sé de dónde y en la inapreciable velocidad de su carrera describía una raya de fuego una línea sin fin que tampoco sé a dónde iba tormento mayor no lo experimenté jamás este se acabó cuando perdí toda noción de existencia la batalla de los Arapiles concluyó al menos para mí fin del capítulo trigésimo sexto capítulo trigésimo séptimo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público dejadme descansar un instante y luego contestaré a las preguntas que se me dirigen yo no recobré el sentido en un momento sino que fui entrando poco a poco en la misteriosa claridad del conocer fui renaciendo poco a poco con percepciones vagas fui recobrando el uso de algunos sentidos y había dentro de mí una especie de aurora pero muy lenta sumamente lenta y penosa me dolía la nueva vida me mortificaba como mortifica al ciego la luz que en mucho tiempo no ha visto pero todo era turbación veía algunos objetos y no sabía lo que eran oía voces y tampoco sabía lo que eran parecía haber perdido completamente la memoria yo estaba en un sitio porque indudablemente era un sitio del globo terráqueo yo veía en torno a mí formas pero no sabía que las paredes fueran paredes ni que el techo fuese techo oía los lamentos pero desconocía aquellas vibraciones quejumbrosas que lastimaban mi oído delante muy cerca frente por frente a mí vi una cara al verla mi espíritu hizo un esfuerzo para apreciar la forma visible pero no pudo yo no sabía qué cara era aquella lo ignoraba como se ignora lo que piensa otro pero la cara tenía dos ojos hermosísimos que me miraban amorosamente todo esto se determinaba en mí por sentimiento porque entender no entendía nada así es que por sentimiento adiviné en la persona que tenía delante una como tendencia compasiva y tierna y cariñosa hacia mí pero lo más extraño es que aquel cariño que pendía sobre mí y me protegía como un ángel de la guarda tenía también voz y la voz vibró en los espacios agitando todas las partículas del aire y con las partículas del aire todos los átomos de mi ser desde el centro del corazón hasta la punta del cabello oí la voz que decía estáis vivo estáis vivo y estaréis también sano el hermoso semblante se puso tan alegre que yo también me alegré me conocéis dijo la voz no debí de contestar nada porque la voz repitió la pregunta mi sensibilidad era tan grande que cada palabra cual hoja acerada me atravesaba el pecho el dolor la debilidad me vencieron de nuevo sin duda porque había hecho esfuerzos de atención superiores a mi estado y recaí en el desvanecimiento cerrando los ojos dejé de oír la voz entonces experimenté una molestia material un objeto extraño rozaba mi frente cayéndome sobre los ojos como si el ángel protector lo adivinara al punto noté que me quitaban aquel estorbo era el cabello en desorden que me caía sobre la frente y las cejas sentí una tibia suavidad cariñosa que debía de ser una mano la cual desembarazó mi frente del contacto enojoso poco después continuaba con los ojos cerrados me pareció que por encima de mi cabeza revoloteaba una mariposa y que después de trazar varias curvas y giros en señal de indecisión se posaba sobre mi frente sentí sus dos alas abatidas sobre mi piel pero las alas eran calientes pesadas y carnosas estuvieron largo rato impresas en mí y luego se levantaron produciendo cierto rumor un suave estallido que me hizo abrir los ojos si rápidamente los abrí más rápidamente huyó el alado insecto pero la misma cara de antes estaba tan cerca de la mía tan cerca que su calor me molestaba un poco había en ella cierto rubor al verla mi espíritu hizo un esfuerzo un gran esfuerzo y se dijo ¿qué rostro es este? creo que conozco este rostro pero no habiendo resuelto el problema se resignó a la ignorancia la voz sonó entonces de nuevo diciendo con acento patético vivid vivid por Dios ¿me conocéis? ¿qué tal os sentís? no tenéis heridas graves habéis contraído un ataque cerebral pero la fiebre ha cedido viviréis viviréis sin remedio porque yo lo quiero si la voluntad humana no resucitara a los muertos ¿de qué serviría? en el fondo allá en el fondo de mi ser no sé qué facultad saliendo entumecida de profundo sopor emitió misteriosas voces de asentimiento ¿no me veis? continuó ella repito que no sabía quién era ¿por qué no me habláis? ¿estáis enfadado conmigo? imposible porque no os he ofendido si no os vi si no os hablé con más frecuencia en los últimos días fue porque no me lo permitían ha faltado poco para que me enviasen a mi país dentro de una jaula pero no me pueden impedir que cuide a los heridos y estoy aquí velando por vos ¿cuánto he penado esperando a que abriéseis los ojos? sentí mi mano estrechada con fuerza el rostro se apartó de mí ¿tenéis sed? dijo la voz quise contestar con la lengua pero el don de la palabra me era negado todavía de algún modo en pero me expliqué afirmativamente porque el ángel tutelar aplicó una taza a mis labios aquello me produjo un bienestar inmenso cuando bebía apareció otra figura delante de mí tampoco sabía precisamente quién era pero dentro muy dentro de mí bullía inquieta una chispa de memoria esforzándose en explicarme con su indeciso resplandor el enigma de aquel otro ser flaco escuálido huesoso triste de cuyo esqueleto pendía negro traje talar semejante a una mortaja cruzando sus manos me miró con lástima profunda la mujer dijo entonces hermano podéis retiraros a cuidar de los otros heridos y enfermos yo le velaré esta noche de dentro de aquella funda negra que envolvía los huesos vivos de un hombre salió otra voz que dijo pobre señor don Gabriel de Araceli en qué estado tan lastimoso se haya al oír esto mi espíritu experimentó un gran alborozo se regocijó se conmovió todo como debió de conmoverse el de Colón al descubrir el nuevo mundo gozándose en su gran conquista pensó mi espíritu así con que yo me llamo Gabriel Araceli luego yo soy uno que se hallo en la batalla de Trafalgar y en el 2 de mayo luego yo soy aquel que este esfuerzo el mayor de los que hasta entonces había hecho me postró de nuevo sentíme aletargado se extinguía la claridad venía la noche luz rojiza procedente de triste farol iluminaba aquel hueco donde yo estaba el hombre había desaparecido y sólo quedó la hermosa mujer por largo rato me estuvo mirando sin decirme cosa alguna su imagen muda triste y fija delante de mí cual si estuviese pintada en un lienzo fue borrándose y desvaneciéndose a medida que yo me sumergía de nuevo en aquella noche oscura de mi alma de cuyo seno sin fondo poco antes saliera dormí no sé cuánto tiempo y al volver en mi acuerdo había ganado poco en la claridad de mis facultades el estupor seguía aunque no tan denso el deshielo iba muy despacio mi protectora angelical no se había apartado de mí y después de darme de beber una sustancia que me causara gran alivio y reanimación acomodó mi cabeza en la almohada y me dijo ¿os sentís mejor? un soplo corrió de mi cerebro a mis labios que articularon sí ya se conoce añadió la voz vuestra cara es otra creo que va desapareciendo la fiebre contesté segunda vez que sí en la estupidez que me dominaba no sabía decir otra cosa y me deleitaba en usar constantemente el único tesoro adquirido hasta entonces en los inmensos dominios de la palabra el sí es vocabulario completo de los idiotas para contestar a todo que sí para dar sentimiento a cuanto existe no es necesario raciocinio ni comparación ni juicio siquiera otro ha hecho antes el trabajo en cambio para decir no es preciso poner un razonamiento nuevo al de aquel que pregunta y esto exige cierto grado de inteligencia como yo me encontraba en los albores del raciocinio contestar negativamente habría sido un portento de genio de precocidad de inspiración esta noche habéis dormido muy tranquilo dijo la voz de mi enfermera pronto estaréis bien dadme vuestras manos que están algo frías os las calentaré cuando lo hacía un rayo pasó por mi mente pero tan débil tan rápido que no era todavía certeza sino un presentimiento una esperanza de conocer un aviso precursor en mi cerebro se desembrollaba la madeja pero tan despacio tan despacio me debéis la vida continuó la voz perteneciente a la persona cuyas manos apretaban y calentaban las mías me debéis la vida la madeja de mi cerebro agitó sus hilos tal esfuerzo hacía por desenredarlos que estuvo a punto de romperlos en vuestro delirio prosiguió si os han escapado palabras muy lisonjeras para mí el alma cuando se ve libre del imperio de la razón se presenta desnuda y sin mordaza enseña todas sus bellezas y dice todo lo que sabe así la vuestra no me ha ocultado nada ¿por qué me miráis con esos ojos fijos negros y tristes como noches? si con ellos me suplicáis que lo diga lo diré aunque atropelle la ley de las conciencias sabed que os amo la madeja entonces tiró tan fuertemente de sus hilos que se iba a romper se rompía sin remedio no necesitaría deciroslo porque ya lo sabéis continuó después de larga pausa lo que no sabéis es que os amaba antes de conoceros yo tenía una hermana gemela más hermosa y más pura que los ángeles apuesto a que no sabéis nada de esto pues bien un libertino la engañó la sedujo la robó a Dios y a su familia y mi pobrecita mi adorada mi idolatrada Lilian tuvo un momento de desesperación y se dio a sí propia la muerte el mayor de mis hermanos persiguió al malvado autor de nuestra vergüenza ambos fueron una noche a orillas del mar se batieron y mi pobre Carlos cayó para no levantarse más poco después mi madre trastornada por el dolor se fue desprendiendo de la tierra y en una mañana del mes de mayo nos dijo adiós y huyó al cielo seguramente nada sabíais de esto continuaba siendo idiota y contesté que sí después de estos acontecimientos sobre la haz de la tierra existía un hombre más aborrecido que Satanás para mí su solo nombre era una execración le odiaba de tal modo que si le viera arrepentido y caminando al cielo mis labios no hubieran pronunciado para él una palabra de perdón figurándome lo cadáver le pisoteaba la madeja daba unas vueltas unos giros y hacía tales enredos y embrollos que me doría el cerebro vivamente allí había un hilo tirante y rígido el cual doliéndome más que los demás me hizo decir soy Araceli el mismo que se halló en Trafalgar y naufragó en el rayo y vivió en Cádiz en Cádiz hay una taberna de que es amo el señor Poenco un día prosiguió hallándome en España a donde vine siguiendo a mi segundo hermano dijeronme que aquel hombre había sido muerto por otro en duelo de honor pregunté con tanto anhelo con tan profunda curiosidad el nombre del vencedor que casi lo supe antes que lo revelaran me dijeron vuestro nombre me refirieron algunos pormenores del caso y desde aquel momento por qué ocultarlo os adoré mi espíritu hizo inexplicables equilibrios sobre dos imágenes grotescas y puestos en una balanza dos figurones llamados Poenco y don Pedro del Congosto el uno subía mientras el otro bajaba en aquel instante debí de decir algo más sustancioso que los primitivos sis porque ella yo continuaba ignorando quién era puso la mano sobre mi frente y habló así me adivinabais sin duda me veíais desde lejos con los ojos del corazón yo os busqué durante muchos meses tanto tardasteis en aparecer que llegué a creeros desprovisto de existencia real yo leía romances y todos a vos los aplicaba erais el Cid Bernardo del Carpio Zaide Abenámar Celindos Lanzarote del Lago Fernán González y Pedro Ansúrez tomabais cuerpo en mi fantasía y yo cuidaba de haceros crecer en ella pero mis ojos registraban la tierra y no podía encontraros cuando os encontré me pareció que ibais a achicaros pero os vi subir de pronto y tocar el altísimo punto de talla con que yo os había medido hasta entonces cuantos hombres traté o se burlaban de mí o no me comprendían vos tan solo me mirasteis cara a cara y afrontasteis las excelsas temeridades de mi pensamiento sin asustaros os vi espontáneamente inclinado a la realización de acciones no comunes asocíeme a ellas quise llevaros más adelante todavía y me seguisteis ciegamente vuestra alma y la mía se dieron la mano y tocaron su frente la una con la otra para convencerse de que eran las dos de un mismo tamaño la luz de entrambos se confundía en una sola la madeja de mi conocimiento se revolvió de un modo extraordinario los hilos entraban salían los unos por entre los otros y culebreaban para separarse y ponerse en orden ya aparecían en grupos de distintos colores y aunque harto enmarañados todavía muchos de ellos si no todos parecían haber encontrado su puesto vos amabais a otra prosiguió aquella que empezaba ya a no serme desconocida la vi y la observé quise tratarla por algún tiempo y la traté y la conocí la hallé tan indigna de vos que desde luego me considere vencedora es imposible que me equivoque al oír esto el corazón mío que hasta entonces había permanecido quieto y mudo y dormido como un niño en su cuna empezó a dar unos saltitos tan vivarachos y a llamarme con una vocecita tan dulce que realmente me hacía daño dentro de mí se fue levantando no sé si diré un vapor una onda que fue primero tibia y después ardiente y me subía desde el fondo a la superficie del ser despertando a su paso todo lo que dormía una oleada invasora dominante que poseía el don de la palabra y al ascender por mí iba diciendo arriba arriba todo qué tenéis continuó aquella mujer estáis agitado vuestro rostro se enciende ahora palidece vais a llorar yo también lloro la salud vuelve a vuestro cuerpo como la sensibilidad a vuestra noble alma será posible que os haya conmovido la revelación que he hecho no juzguéis mi atrevimiento con criterio vulgar creyendo que no falto al decoro a las conveniencias y al pudor diciendo a un hombre que le amo yo al mismo tiempo soy pura como los ángeles y libre como el aire los necios que me rodean podrán calumniarme y calumniaros pero no mancharán mi honra como no la mancha un amor ideal y celeste al pasar del pensamiento a la palabra si durante mucho tiempo he disimulado y aparentado huir de vos no ha sido por temor a los tontos sino por provecho de entrambos cuando os he visto casi muerto cuando os he recogido en mis brazos del campo de batalla cuando os traje aquí y os atendí y os cuidé tratando de devolveros la vida tenía gran pena de que murieseis ignorando mi secreto el estupor mío tocaba a su fin pensamiento y corazón recobraban su prístino ser pero la palabra tardaba vaya si tardaba Dios me ha escuchado añadió ella no sólo podéis oírme sino que vivís y podréis hablarme y contestarme decidme que me amáis y si morís después siempre me quedará algo vuestro una figura celestial tan celestial que no parecía de este mundo se entró dentro de mí agasajándome y plegándose toda para que no hubiese en mi interior un solo hueco que no estuviese lleno con ella no me contestáis una sola palabra dijo la voz de mi enfermera ni siquiera me miráis ¿por qué cerráis los ojos? así se contesta caballero sabed que no sólo tengo dudas sino también celos ¿os habré desagradado en lo que últimamente he hecho? no os lo ocultaré porque jamás he mentido mi lengua nació para la verdad ¿ignoráis tal vez que vuestra princesa encantada y el bribón de su padre estaban en Salamanca? quien los trajo es cosa que ignoro el desgraciado masón anhelaba la libertad y se la he dado con el mayor gusto consiguiendo del general un salvoconducto para que saliese de aquí y pudiese atravesar toda España sin ser molestado al oír esto razón memoria sentimientos palabra todo volvió súbito a mí con violencia con ímpetu con estrépito como una catarata despeñándose de las alturas del cielo di un grito me incorporé en el lecho agité los brazos arrojé lejos de mí con instintiva brutalidad aquella hermosa figura que tenía delante y prorrumpí en exclamaciones de ira miré a la dama y la nombré porque ya la había conocido fin del capítulo trigésimo séptimo capítulo trigésimo octavo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público el hospitalario que antes vi entró al oír mis gritos y ambos procuraron calmarme otra vez le empieza el delirio dijo Juan de Dios yo he sido la causa de esta alteración dijo Miss Fly muy afligida mi propia debilidad me rindió y caí en el lecho sofocado por la indignación que sordamente se reconcentraba en mí no encontrando ni voz suficiente ni fuerzas para expresarse fuera el pobre señor Araceli dijo Juan de Dios con sentimiento piadoso se volverá loco como yo el demonio ha puesto su mano en él callad hermano y no digáis tonterías dijo Miss Fly cubriendo mis brazos con la manta y limpiando el sudor de mi frente ¿qué habláis ahí de demonios? sé lo que me digo añadió el Agustino mirándome con profundísima lástima el pobre don Gabriel está bajo una influencia maléfica lo he visto lo he visto diciendo esto destacaba de su puño cerrado dos dedos flacos y puntiagudos y con ellos se señalaba los ojos marchad fuera a cuidar de los otros enfermos dijo Miss Fly jovialmente y no vengáis a fastidiarnos con vuestras necedades fuese Juan de Dios y nos quedamos de nuevo solos Atenais y yo hallándome ya en posesión completa de mi pensamiento le hablé así Señora repítame usted lo que hace poco ha dicho no entendí bien creo que ni mis sentidos ni mi razón están serenos estoy delirando como ha dicho aquel buen hombre os he hablado largo rato dijo Miss Fly con cierta turbación Señora no puedo apreciar sino de un modo muy confuso lo que he visto y oído esta noche efectivamente he visto delante de mí una figura hermosa y consoladora he oído palabras no sé qué palabras en mi cerebro se confunden el eco de voces lejanas y el son misterioso de otras que yo mismo habré pronunciado no distingo bien lo real de lo verdadero durante algún tiempo he visto los objetos y los semblantes sin conocerlos sin conocerlos he oído palabras algunas las recuerdo otras no tratad de repetir lo sustancial de lo mucho que os he dicho murmuró Atenais pálida y grave y si no habéis entendido bien os lo repetiré en verdad no puedo repetir nada hay dentro de mí una confusión espantosa he creído ver delante de mí a una persona cuya representación ideal no me abandona jamás en mis sueños una figura que quiero y respeto porque la creo lo más perfecto que ha puesto Dios sobre la tierra he creído oír no sé qué palabras dulces y claras mezcladas con otras que no comprendía he creído escuchar tan pronto una música del cielo tan pronto el fragor de cien tempestades que bramaban dentro de un corazón nada puedo precisar al fin he visto claramente a usted la he conocido ¿y me habéis oído claramente también? preguntó acercando su rostro al mío ya sé que no debe darse conversación a los enfermos os habré molestado pero es lo cierto que yo esperaba con ansia que pudierais oírme si por desgracia murierais de lo que he oído señora sólo recuerdo claramente que había usted puesto en libertad a una persona a quien yo aprisioné y eso os disgusta preguntó la mosquita con terror no sólo me disgusta sino que me contraría mucho pero mucho exclamé con inquietud sacudiendo las ropas del lecho para sacar los brazos Atenáis gimió después de breve pausa miró con fijeza y orgullo y dijo caballero Araceli tanto coraje es porque se os ha escapado el ave encantada de la calle del cáliz por eso por eso es repetí y seguramente la amáis la adoro la he adorado toda mi vida ha tiempo que mi existencia y la suya están tan enlazadas como si fueran una sola mis alegrías son sus alegrías y sus penas son mis penas ¿en dónde está? si ha desaparecido otra vez señora Atenáis de mi alma juro a usted que todos los romances de Bernardo del Cid de Lanzarote y de Celindos me parecerían pocos para buscarla Atenáis estaba lastimosamente desfigurada diríase que era ella el enfermo y yo el enfermero largo rato la vi como sosteniendo no sé qué horrible lucha consigo misma volví al rostro para que no viese yo su emoción me miraba después con ira violentísima que se trocaba sin quererlo ella misma en inexplicable dulzura hasta que levantándose con ademán de majestuosa soberbia me dijo caballero Araceli adiós se va usted dije con tristeza y tomando su mano que ella se paró vivamente de la mía me quedaré solo merezco que usted me desprecie porque he vuelto a la vida y mi primera palabra no ha sido para dar las gracias a esta amiga cariñosa a esta alma caritativa que me recogió sin duda del campo de batalla que me ha curado que me ha curado y asistido señora señora mía la vida que usted ha ganado a la muerte vería con gusto el momento en que tuviera que volverse a perder por usted palabras hermosas caballero Araceli me dijo con acento solemne sin acercarse a mí mirándome pálida y triste y seria desde lejos como una sibila sentenciosa que pronunciase las revelaciones de mi destino palabras hermosas pero no tanto que encubran la vulgaridad de vuestra alma vacía yo aparto esa hojarasca y no encuentro nada estáis compuesto de grandeza y pequeñez como todo como todo lo creado señora interrumpí no no dijo con viveza yo conozco algo que no es así yo conozco algo donde todo es grande habéis hecho en vuestra vida y aún en estos mismos días cosas admirables pero el mismo pensamiento que concibió la muerte de Lord Grey lo entregáis a una vulgar y prosaica ama de casa como un papel en blanco para que escriba las cuentas de la lavandera vuestro corazón que también sabe sentir en algunos momentos no os sirve para nada y lo entregáis a las costureras para que hagan de él un cojincillo en que clavar sus alfileres caballero Araceli me fastidio aquí señora señora por Dios no me deje usted estoy muy enfermo todavía ¿acaso no tengo yo rango más alto que el de enfermera? soy muy orgullosa caballero el hermano hospitalario os cuidará usted bromea apreciable amiga encantadora Atenais usted se burla del verdadero afecto de la admiración que me ha inspirado siéntese usted a mi lado hablaremos de cosas diversas de la batalla del pobre sir Tomás Par a quien vi morir todavía creo que valgo para algo más que para dar conversación a los ociosos y a los aburridos me contestó con desdén caballero me tratáis con una familiaridad que me causa sorpresa oh recordaremos las proezas inauditas que hemos realizado juntos ¿se acuerda usted de Jean-Jean? en verdad sois impertinente bastante os he asistido bastantes horas he pasado junto a vos mientras delirabais me he reído oyendo las necedades y graciosos absurdos que continuamente decíais pero ya estáis en vuestro sano juicio y de nuevo sois tonto pues bien señora deliraré deliraré y diré todas las majaderías que usted quiera con tal que me acompañe exclamé jovialmente no quiero que usted se marche enojada conmigo Miss Fly se apoyó en la pared para no caer advertí que la expresión de su rostro pasaba de una furia insensata a una emoción profunda sus ojos se inundaron de lágrimas y como si no le pareciese que sus manos las ocultaran bien corrió rápidamente hacia afuera su intención primera fue sin duda salir mas se quedó junto a la puerta y en sitio donde difícilmente la veía con todo bastaron a revelarme su presencia ignoro si los suspiros que creí oír o la sombra que se proyectaba en la pared y subía hasta el techo lo que si no tiene duda alguna para mí es que después de estar largo tiempo sumergido en tristes cavilaciones me sentí con sueño y lentamente caí en uno profundísimo que duró hasta por la mañana ¿debo decir que cuando me hallaba próximo a perder completamente el uso de los sentidos se repitieron los fenómenos extraños que habían acompañado mi penoso regreso a la vida? ¿debo decir que me pareció ver volar encima y alrededor de mi cabeza un insecto alado que después vino a posar sobre mi frente sus dos alas blandas pesadas y ardientes? eso no era más que repetición de lo que antes había soñado el fenómeno más raro entre todos los de aquella rarísima noche vino después poniendo digno remate a mis confusiones y fue señores míos que no desvanecida aún mi confusión por aquello de la pajarita advertí que se cernía sobre mi frente una cosa negra larga no muy grande aunque me era muy difícil precisar su tamaño el cual objeto o animalucho tenía dos largas piernas y dos picudas alas que abría y cerraba alternativamente todo negro áspero rígido y extremadamente feo aquel horrible crustáceo se replegaba y entonces parecía un puñal negro después abría sus patas y sus alas y parecía un escorpión lentamente bajaba acercándose a mí y cuando tocó mi frente sentí frío en todo mi cuerpo agitose mucho meneó las horribles extremidades repetidas veces emitiendo un chillido estridente seco áspero que estremecía los nervios y después huyó fin del capítulo trigésimo octavo capítulo trigésimo noveno de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público tras un sueño tan largo como profundo desperté en pleno día notablemente mejorado la hermosa claridad del sol me produjo bienestar inmenso y además del alivio corporal experimentaba cierto apacible reposo del alma me recreaba en mi salud como un fatuo en su hermosura a mi lado estaban dos hombres el hospitalario y un médico militar que después de reconocerme hizo alegres pronósticos acerca de mi enfermedad y me mandó que comiese algo suculento si encontraba almas caritativas que me lo proporcionasen marchose a cortar no sé cuántas piernas y el hermano luego que nos quedamos solos se sentó junto a mí y compungidamente me dijo siga usted los consejos de un pobre penitente señor don Gabriel y en vez de cuidarse del alimento del cuerpo atienda al del alma que harto lo amenester pues qué señor Juan de Dios ¿acaso voy a morir? le dije recelando que quisiera ensayar en mí el sistema de las silvestres yerbecitas para vivir como vive usted afirmó el fraile con acento lúgubre vale más mil veces la muerte yo al menos la preferiría no entiendo señor Araceli señor Araceli exclamó no ya inquieto sino con verdadera alarma piense usted en Dios llame usted a Dios en su ayuda elimine usted de su pensamiento toda idea mundana abstraigase usted para conseguirlo recemos amigo mío recemos fervorosamente por espacio de cuatro cinco o seis horas sin distraernos un momento y nos veremos libres del inmenso del horrible peligro que nos amenaza pero este hombre me va a matar dije con miedo me manda el médico que coma y ahora resulta que necesito una ración de seis horas de rezo hermanuco por amor de Dios tráigame una gallina un pavo un carnero un buey perdido irremisiblemente perdido exclamó con aflicción suma elevando los ojos al cielo y cruzando las manos comer comer regalar el cuerpo con incitativos manjares cuando el alma está amenazada amenazada señor Araceli vuelva usted en sí recemos juntos nada más que seis horas sin un instante de distracción con el pensamiento clavado en lo alto de esta manera el pérfido se ahuyentará vacilará al menos antes de poner su infernal mano en un alma inocente la encontrará atada al cielo con las santas cadenas de la oración y quizás renuncie a sus execrables propósitos hermano Juan de Dios quítese me de delante o no sé lo que haré si usted es loco de atar yo por fortuna no lo soy y quiero alimentarme por piedad por todos los santos por la salvación de su alma amado hermano mío modérese usted refrene esos livianos apetitos ponga cien cadenas a la concupiscencia del mascar pues por la puerta de la gastronomía entran todos los melindres pecaminosos le miré entre colérico y risueño porque su austeridad que había empezado a ser grotesca me enfadaba y al mismo tiempo me divertía no no me es posible pintarle tal como era tal como le vi en aquel momento para reproducir en el lienzo la extraña figura de aquel hombre a quien los ayunos y la exaltación de la fantasía llevaban a estado tan lastimoso no bastaría el pincel de Zurbarán no sería preciso revolver la paleta del gran Velázquez para buscar allí algo de lo que sirvió para la hechura de sus inmortales bobos me reí de él diciéndole tráigame usted de comer y después rezaremos por única contestación el hospitalario se arrodilló y sacando un libro de rezos me dijo repita usted lo que yo vaya leyendo que me mata este hombre que me mata favor grité encolarizado cuando Dios se levantó y poniendo su mano sobre mi pecho espantado y tembloroso me habló así que viene que va a venir quien pregunté cansado de aquella farsa quien ha de ser desgraciado quien ha de ser dijo en voz baja y con abatimiento quien ha de ser sino el torpe enemigo del linaje humano el negro rey que gobierna el imperio de las tinieblas como Dios el de la luz aquel que odia la santidad y llende mil lazos a la virtud para que se enrede quien ha de ser sino la inmunda bestia que posee el arte de mudarse y embellecerse tomando la figura y traje que más fácilmente seducen al descuidado pecador quien ha de ser extraña pregunta por cierto me asombro de la inocente calma con que usted me habla hallándose como se haya en el mismo estado que yo mis carcajadas atronaban la estancia me alegraré en extremo de que venga le dije como sabe que va a venir porque ya ha estado pobrecito porque ya ha puesto sus aleves manos sobre usted en señal de posesión y dominio porque dijo que iba a volver eso me alegra sobremanera y cuando he tenido el honor de tal visita no he visto nada cómo había usted de verlo si dormía desgraciado exclamó con lástima dormir dormir he aquí el gran peligro él aprovecha las ocasiones en que el alma está suelta y haciendo travesuras libre de la vigilancia de la oración por eso yo no duermo nunca por eso velo constantemente vino mientras yo dormía sí anoche horrible momento la señora inglesa que también ha cuidado a usted había salido yo estaba solo y me distraje un poco en mis rezos sin saber cómo había dejado volar el pensamiento por espacios voluptuosos y sonrosados pecador indigno mil veces indigno yo había puesto el libro sobre mis rodillas y cerrado los ojos y dejadome al etargar en sabroso desvanecimiento cuya vaporosa niebla y blando calor recreaba en mi cuerpo y mi espíritu y entonces cuando mi bendito hermano se regocijaba con tales liviandades abriose la tierra salió una llama de azufre no se abrió la tierra sino la puerta y apareció ay apareció en aquella forma celestial robada a las criaturas de la más alta esfera angélica apareció cual siempre le ven mis pecadores ojos hermano hermano soy feliz y sentiría que estuviera usted cuerdo apareció como he dicho y su vista me convirtió en estatua otra de igual catadura le acompañaba también en forma mujeril representando más edad que la primera la tan aborrecida como adorada que es el terror de mis noches y el espanto de mis días y el abismo que se traga mi alma y en cuanto me vieron adoro a esos demonios señor Juan de Dios y ahora mismo voy a mandarles un recadito con usted conmigo infeliz precito ya vendrán por usted y se lo llevarán con sus satánicas artes quiero saber qué hicieron qué dijeron dijeron aquí nos han asegurado que está y luego sus ojos que todo lo ven en la lobreguez de la horrenda noche vieron el miserable cuerpo y se abalanzaron hacia él con aullidos que parecían sollozos tiernísimos con lamentos que parecían la dulce armonía del amor materno llorando junto a la cuna del niño moribundo y yo dormido como un poste padre Juan es usted un imbécil un majadero ¿por qué no me despertó? usted deliraba aún las dos hay aquellas dos apariencias hermosísimas y tan acabadas y perfectas que sólo yo con los perspicuos ojos del alma podía adivinar bajo su deslumbradora estructura la mano del infernal artífice las dos mujeres digo derramaron sobre el pecho y la frente de usted demoníacas chispas con tan ingeniosa alquimia desfiguradas que parecían lágrimas de ternura pusieron sus labios de fuego en las manos de usted como si las besaran le arreglaron las ropas del lecho y después y después y después buscaronme con los ojos como para preguntarme algo más yo más muerto que vivo había me escondido bajo aquella mesa y temblaba allí y me moría señor don Gabriel me moría queriendo rezar y sin poder rezar queriendo dejar de ver aquel espectáculo y viéndolo siempre por fin resolvieron marcharse ya eran dueños del alma de usted y no necesitaban más se fueron pues se fueron diciendo que iban a pedir licencia a no sé quién para trasladar a usted a otro punto mejor al infierno cuando menos de esta manera desapareció de entre los vivos un hermano hospitalario que era gran pecador se lo llevaron una mañana enterito y sin dejar una sola pieza de su corporal estructura y después estoy muy alegre hermano Juan después vino esa señora a quien llaman doña Fly la cual es una criatura angelical que le quiere a usted mucho usted empezó a salir de aquel marasmo o trastorno en que le dejaron las embajadoras del negro averno la señora inglesa habló largamente con usted y yo que me puse a escuchar tras la puerta oí que le decía mil cositas ciernas melosas y hechiceras y después y después usted se puso furioso y entre yo y la inglesa me mandó salir y a lo que entendí mi don Gabriel se durmió la inglesa entraba y salía sin cesar de llorar y nada más algo más hay sí sin duda lo más terrible y espantoso porque el atormentador del linaje humano aquel que según un santo padre tiene por cómplice de su infame industria a la mujer la cual es hornillo de sus alquimias y fundamento de sus feas hechuras aquel que me atormenta y quiere perderme entró de nuevo en la misma duplicada forma de mujer linda y yo dormía también dormía usted con sueño tranquilo y reposado la señora inglesa estaba junto a aquella mesa envolviendo no sé qué cosa en un papel entraron ellas no expiré en aquel momento por milagro de dios se acercaron a usted y vuelta a los aullidos que parecían llantos y a los signos quirománticos semejantes a blandas y amorosas caricias y no dijeron nada no dijeron nada a Miss Fly ni a usted sí continuó después de tomar aliento porque la fatiga de su oprimido pecho apenas le permitía hablar dijeron que ya tenían licencia y que iban a buscar una litera para trasladar a usted a un sitio que no nombraron pero lo más extraño es que al oír esto la señora inglesa que no estaba menos absorta ni menos suspendida ni menos espantada que yo debió de conocer que las tan aparosas veldades eran obra de aquel que llevó a Jesús a la cima de la montaña y a la cúspide de la ciudad y sobrecogida como yo lanzó un grito agudísimo precipitándose fuera de la habitación seguíla y ambos corrimos largo trecho hasta que ella puso fin a su atropellada carrera y apoyando la cabeza contra una pared allí fue el verter lágrimas el exhalaron dos suspiros y el proferir palabras vehementes con las cuales pedía a Dios misericordia una hora después volví despertó usted y nada más sólo falta que recemos como antes dije porque sólo la oración y la vigilancia del espíritu ahuyentan al malo así como el pérfido sueño las regaladas comidas y las conversaciones mundanas le llaman Juan de Dios no dijo más atendía a extraños ruidos que sonaban fuera y estaba trémulo y lívido aquí aquí estoy Inesilla señora condesa exclamé reconociendo las dulces voces que desde mi lecho oía aquí estoy vivo y sano y contento y queriéndolas a las dos más que a mi vida ahí entraron ambas y desoladas corrieron hacia mí una me abrazó por un costado y otra por otro casi me desvanecí de alegría cuando las dos adoradas cabezas oprimían mi pecho Juan de Dios huyó de un salto de un vuelo o no sé cómo quise hablar y la emoción me lo impedía ellas lloraban y no decían nada tampoco al fin Inés levantó los ojos sobre mi frente y la observé con curiosidad y atención ¿qué miras? le dije estoy tan desfigurado que no me conoces no es eso la condesa miró también es que noto que te falta algo dijo Inés sonriendo me llevé la mano a la frente y en efecto algo me faltaba ¿dónde han ido a parar los dos largos mechones de pelo que tenías aquí? al decir esto con sus deditos tocaba mi cabeza pues no sé tal vez en la batalla las dos se rieron queridas mías recuerdo haber visto en sueños encima de mi cabeza un animalejo frío y negro y ahora comprendo lo que era aquello unas tijeras tengo aquí sobre la sien una rozadura ¿la ven ustedes? esos pelos me molestaban y aquí del cirujano es hombre entendido que no olvida el más mínimo detalle tantas preguntas tenía que hacer que no sabía por cuál empezar ¿y en qué paró esa batalla? dije ¿dónde está Lord Wellington? la batalla paró en lo que paran todas en que se acabó cuando se cansaron de matarse me respondió una de ellas no sé cuál pero los franceses se retiraban cuando yo caí tanto se retiraron dijo la condesa que todavía están corriendo Wellington les va a los alcances no tengas cuidado por eso que ya lo harán bien sin ti veremos si te dan algún grado por haber cogido el águila ¿con que yo cogí un águila? un águila toda dorada con alas abiertas y el pico roto puesta sobre un palo y con rayos en las garras la he visto dijo Inés con satisfacción extendiéndose en pomposas descripciones de la insignia imperial te encontraron añadió la condesa entre muchos muertos y heridos abrazado con el cadáver de un abanderado francés el cual te mordía el brazo era la parte de mi cuerpo que más me dolía te hemos buscado desde el 22 dijo Inés y hasta anoche todo ha sido correr y más correr sin resultado alguno creímos que habías muerto fui a la zanja grande donde están enterrando los pobres cuerpos había tantos tantos que no los pude ver todos aquello parecía una maldición de Dios si cuando tal vi hubiera tenido en mi mano el águila que cogiste la habría echado también en la zanja y luego tierra mucha tierra encima bien Inesilla nadie mejor que tú dice las mayores verdades de un modo más sencillo la gloria militar y los muertos de las batallas debieran enterrarse en una misma fosa en fin adoradas mías vivo estoy para quererlas muchísimo y para casarme con la una previo el consenso sentimiento de la otra la condesa frunció ligeramente el ceño e Inés me miró el cabello la felicidad que inundaba mi alma se desbordó en francas risas y expresiones gozosas a que Inés habría contestado de algún modo si la seriedad de su madre se lo hubiera permitido saquemos ahora de aquí a este vergante dijo la condesa y después se verá debemos dar gracias a esa señora inglesa que te recogió en el campo de batalla y que te ha cuidado también según nos han dicho sé quién es y la hemos visto la conocí en el puerto por cierto caballerito que tenemos que hablar tú y yo no está por aquí Atenais Atenais se empeñará en no venir cuando la necesitamos me alegro infinito de que se conozcan ustedes creo que este conocimiento me ahorra un disgusto Miss Fly es persona leal y generosa señor Juan de Dios ese no vendrá aunque le ahorquen ha dado en decir que son ustedes el demonio ese bendito hospitalario indicó la condesa el médico nos dijo que se había ya escapado dos veces de la casa de locos vamos a ver cómo te arreglamos en la camilla llamaremos a otro enfermero cuando salió la condesa dije a Inés no me has dicho nada de aquella persona ya lo sabrás todo me contestó sin oponerse a que le comiese a besos las manos ven pronto a casa prueba a levantarte no puedo hijita estoy muy débil ese hospitalario de mil demonios se propuso hoy matarme de hambre el Agustino empeñado en que no había de comer y Miss Fly volviéndome loco con sus habladurías oh dijo Inés con encantadora expresión de amenaza esa inglesa ha de estar contigo en todas partes tengo una sospecha una sospecha terrible y si fuera cierto seré yo demasiado buena demasiado confiada e inocente y tú un grandísimo tunante miro de nuevo mi frente no ya con inquietud sino con verdadera alarma Inesilla de mi corazón exclamé si tienes sospechas yo las disiparé dudas de mí eso no puede ser no ha sucedido nunca y no sucederá ahora ¿puedo yo dudar de ti? ¿puede quebrantarse la fe de esta religión mutua en que a mucho tiempo vivimos y entrañablemente nos adoramos? así has ido hasta aquí pero ahora tú me ocultas algo mi madre ha pronunciado al descuido algunas palabras no Gabriel no me engañes dímelo dímelo pronto Miss Fly te recogió del campo de batalla ella lo ha negado pero es verdad nos lo han dicho engañarte yo eso sí que es gracioso aunque fuese malo y quisiera hacerlo no podría pero te debo decir la verdad toda la verdad mujer mía y empiezo desde este momento ¿por qué me miras la frente? porque... porque... dijo pálida grave y amenazadora porque ese mechón de pelo te lo ha quitado Miss Fly yo lo adivino pues sí ella misma ha sido contesté con serenidad imperturbable ella misma y lo confiesa exclamó entre suspensa y aterrada sus ojos se llenaron de lágrimas yo no sabía qué decirle pero la verdad salía en onda impetuosa de mi corazón a mis labios mentir fingir tergiversar disimular era indigno de mí y de ella incorporándome con dificultad le dije yo te contaré muchas cosas que te sorprenderán querida mía demos tú y yo las gracias a esa generosa mujer que me recogió de entre los muertos en el arapil grande para que no te quedases viuda en marcha vamos dijo la condesa entrando de súbito e interrumpiéndome en esta litera irás bien fin del capítulo trigésimo noveno la casa de la calle del cáliz a donde por dos veces he transportado a mis oyentes y a cuyo recinto de nuevo me han de seguir si quieren saber el fin de esta puntual historia era la habitación patrimonial de santo ercaz que la había heredado de su padre un año antes con algunas tierras productivas componíase el tal caserón de dos o tres edificios diversos en tamaño y estructura que compró unió y comunicó entre sí el señor don Juan de Santorcaz aldeano enriquecido a principios del siglo pasado faltaba aquella vivienda elegancia y belleza pero no solidez ni magnitud ni comodidades aunque algunas piezas se hallaban demasiado distantes unas de otras y era excesiva la longitud de los corredores así como el número de escalones que al discurrir de una parte a otra se encontraban en los aposentos donde anteriormente les vimos estaba Santorcaz con su hija el 22 de julio durante la batalla esta última circunstancia hará comprender a mis oyentes que no presencie lo que voy a contar mas si lo cuento de referencia si lo pongo en el lugar de los hechos presenciados por mí es porque doy tanta fe a la palabra de quien me los contó como a mis propios ojos y oídos y así tengase esto por verídico y real estaban pues según he dicho el infortunado don Luis y su hija en la sala lamentábase ella de que existieran guerras y maldecía a él su triste estado de salud que no le permitía presenciar el espectáculo de aquel día cuando sonó con terrible estruendo la famosa aldaba del culebrón y al poco rato el único criado que les servía y el militar que les guardaba anunciaron a los solitarios dueños que una señora quería entrar como Miss Fly había estado allí algunos días antes ofreciendo al masón un salvoconducto para salir de Salamanca y de España alegrósele a aquel el alma y dio orden de que al punto dejasen pasar e internasen hasta su presencia a la generosa visitante transcurridos algunos minutos entró en la sala la condesa Santorcaz rugió como la fiera herida cuando no puede defenderse largo rato estuvieron abrazadas madre e hija confundiendo sus lágrimas y tan olvidadas del resto de la creación cual si ellas solas existieran en el mundo vueltas al fin en su acuerdo la madre observando con terror a aquel hombre rabioso y sombrío que clavaba los ojos en el suelo como si quisiera con la sola fuerza de su mirada abrir un agujero en que meterse quiso llevar a su hija consigo y dijo palabras muy parecidas a las que yo pronuncié en circunstancias semejantes los que vieron mi sorpresa juzguen cuál sería la de Amaranta cuando Inés se separó de ella y hecha un mar de lágrimas corrió con los brazos abiertos hacia el anciano en ademán cariñoso Absorta miró tan increíble movimiento la condesa Santorcaz cuando su hija estuvo próxima volvió el rostro y alargó los brazos para rechazarla vete de aquí dijo no quiero verte no te conozco loco gritó la muchacha con dolor si dices otra vez que me marche me marcharé revolvió Santorcaz los fieros ojos de un lado a otro de la estancia miró con igual rencor a la condesa y a su hija y temblando de cólera repitió vete vete te he dicho que te vayas no quiero verte más sal de esta casa con esa mujer y no vuelvas padre dijo Inés sin dar gran importancia al frenesí del anciano no me has dicho que esta casa es mía no me has entregado las llaves pues voy a acomodar a esta señora en una habitación de las de la calle porque hoy es imposible que encuentre posada y mañana las dos nos iremos dejándote tranquilo tomando un manojo de llaves y repiqueteando con él no sin cierta intención zumbona Inés salió de la estancia seguida de Amaranta que nada comprendía de aquella trágico media luego que se quedó solo Santorcaz dio algunos paseos por la habitación recorriéndola en giros y vueltas sin fin cual macho de noria su fisonomía expresaba todo cuanto puede expresar la fisonomía humana desde la saña más terrible a la emoción más tierna tomó después un libro pero lo arrojó en el suelo a los pocos minutos cogió luego una pluma y después de rasguñar el papel breve rato la destrozó y la pisoteó levantóse y con pasos vacilantes e inseguro ademán dirigióse a la puerta vidriera penetró en la estancia próxima donde había un tocador de mujer y un lecho blanco de rodillas en el suelo hizo de la cama reclinatorio y apoyando el rostro sobre ella estuvo llorando todo el día si Santorcaz hubiera tenido un oído agudo y finísimo como el de algunas especies ornitológicas habría percibido el rumor de tenues pasos en el corredor cercano si Santorcaz hubiera poseído la doble vista que es un absurdo para la fisiología pero que no lo parecería si se llegaran a conocer los misteriosos órganos del espíritu habría visto que no estaba enteramente solo que una figura celestial batía sus alas en las inmediaciones de la triste alcoba que sin tocar el suelo con su ligero paso venía y se acercaba y aplicaba con gracioso gesto su linda cabeza a la puerta para escuchar y luego introducía un rayo de sus ojos por un resquicio para observar lo que dentro pasaba y como si lo que veía y oía la contentase iluminaba aquellos sombríos espacios con una sonrisa y se marchaba para volver al poco rato y atender lo mismo pero el pobre masón no veía nada de esto aquella tarde una ordenanza inglés le trajo un salvo conducto para salir de Salamanca pero el masón lo rompió la condesa e Inés excepto en los intervalos que ésta salía hablaban por los codos en las habitaciones de la calle figuraos la tarea de dos lenguas de mujer que quieren decir en un solo día todo lo que han callado en un año hablaban sin cesar pasando de un asunto a otro sin agotar ninguno experimentando emociones diversas siempre sorprendidas siempre conmovidas quitándose una a otra la palabra refiriendo ponderando encareciendo comentando afirmando y negando esto pasaba el 22 de julio de vez en cuando las interrumpía zumbido lejano estremecimiento sordo de la tierra y del aire era la voz de los cañones de Inglaterra y Francia que estaban batiéndose donde todos sabemos las dos mujeres cruzaban las manos elevando los ojos al cielo los cañonazos se repetían cada vez más por la tarde era un mugido incesante como el del océano tempestuoso en madre e hija pudo tanto el terror que se callaron es cuanto hay que decir pensaban en la cantidad de hombres que se tragaría en cada una de sus sacudidas el mar irritado que bramaba a lo lejos llegó la noche y los cañonazos cesaron muy tarde entró tribaldos en la casa el pobre muchacho estaba consternado y aunque se la echaba de valiente derramó algunas lágrimas ¿a dónde vas? preguntó con inquietud la madre a la hija viendo que ésta se ponía el manto sin decir para qué al arapil contestó Inés entregando otro manto a la condesa que se lo puso también sin decir nada visitó Inés por breves momentos al anciano y salió de la casa y de la ciudad acompañada de su madre y del fiel tribaldos inmenso gentío de curiosos llenaba el camino la batalla había sido horrenda y querían ver las sobras todos los que no pudieron ver el festín anduvieron largo tiempo toda la noche hacia arriba y hacia abajo y de acá para allá sin encontrar lo que buscaban ni quien razón les diera de ello cerca del día vieron a Miss Fly que regresaba del campo de batalla delante de una camilla bien arreglada y cubierta donde traían a un hombre que fue encontrado en el arapil grande lleno de heridas sin conocimiento y con una horrible mordida en el brazo acercáronse Inés la condesa y tribaldos a Miss Fly para hacerle preguntas pero esta impaciente por seguir les contestó no sé una palabra dejadme continuar llevo en esta camilla al pobre Sir Thomas Parr que está herido de gravedad siguieron ellas y tribaldos y recorrieron el campo de batalla que la luz del naciente día les permitió ver en todo su horror vieron los cuerpos tendidos y revueltos conservando en sus fisonomías la expresión de rabia y espanto con que les sorprendiera la muerte miles de ojos sin brillo y sin luz como los ojos de las estatuas de mármol miraban al cielo sin verlo las manos se arrotaban en los fusiles y en las empuñadoras de los sables como si fueran a alzarse para disparar y acuchillar de nuevo los caballos alzaban sus patas tiesas y mostraban los blancos dientes con lúgubre sonrisa las dos desconsoladas mujeres vieron todo esto y examinaron los cuerpos uno a uno vieron los charcos las zanjas los surcos hechos por las ruedas y los hoyos que tantos millares de pies abrieran en el bailoteo de la lucha vieron las flores del campo machacadas y las mariposas que alzaban el vuelo con sus alas teñidas de sangre regresaron a Salamanca volvieron por la noche al campo de batalla no ya conmovidas sino desesperadas rezaban por el camino preguntaban a todos los vivos y también a los muertos por último después de repetidos viajes y exploraciones dentro y fuera de la ciudad en los cuales emplearon tres días con ligeros intervalos de residencia y descanso en la casa de la calle del cáliz encontraron lo que buscaban en el hospital de sangre improvisado en la merced lo hallaron separado de los demás en una habitación solitaria y en poder de un pobre fraile demente hicieron diligencias cerca de la autoridad militar y por último consiguieron poder llevarle es decir llevarme consigo fin del capítulo cuadragésimo capítulo cuadragésimo primero de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público acomodaronme en una estancia clara y bonita y en un buen lecho que atropelladamente dispusieron para mí me dieron de comer lo cual agradecí con toda mi alma y empecé a encontrarme muy bien lo que más contribuía a precipitar mi restablecimiento era la alegría inexplicable que llenaba mi alma síntoma externo de este gozo era una jovialidad expansiva que me impulsaba a reír por cualquier frívolo motivo la noche de mi entrada en la casa mientras la condesa escribía cartas a todo ser viviente en la sala inmediata Inés me daba de cenar nos hallábamos solos y le conté toda absolutamente toda la casi increíble novela de Miss Fly sin omitir nada que me perjudicase o me engrandeciese a los ojos de mi interlocutora oyóme esta con atención profunda más no sin tristeza y cuando concluí diríase que mi constante amiga había perdido el uso de la palabra no sé en qué vagas perplejidades se quedó suspenso y flotante su grande ánimo en su fisonomía observé el enojo luchando con la compasión y el orgullo tal vez empugna con la hilaridad pero no decía nada y sus grandes ojos se cebaban en mí por mi parte mientras más duraba su abstracción contemplativa más inclinado me sentía yo a burlarme de las nubes que oscurecían mi cielo es posible que pienses todavía en eso le dije espero que me enseñes el mechón rubio con que te han pagado el negro buena pieza piensas que me casaré contigo con un perdido con un bribón te cuidaremos y luego que estés bueno te marcharás con tu adorada inglesa ninguna falta me haces quería ponerse seria y casi casi lo lograba no me marcharé no le dije porque te quiero más que a las niñas de mis ojos me has enamorado porque eres una criatura de otros tiempos porque vuestra alma señora me gusta tratar de vos a las personas da la mano a la mía y ambas suben a las alturas donde jamás llega la vulgaridad y bajeza de los nacidos por vos señora seré Bernardo del Carpio el Cid y Lanzarote del Lago acometeré las empresas más absurdas mataré a medio mundo y me comeré al otro medio si piensas en bobarme con tales tonterías dijo sin quererse reír pero riendo señora exclamé con dramático acento vos sois el imán de mi existencia la única pareja digna de la inmensidad de mi alma adoro las águilas que vuelan mirando cara a cara al sol y no las gallinas que sólo saben poner huevos criar pollos cacarear en los corrales y morir por el hombre llevadme llevadme con vos señora a los espacios de las grandes emociones y a las excelsitudes del pensamiento si me abandonáis yo os lloraré en las ruinas si me amáis seré vuestro esclavo y conquistaré diez reinos para poneros uno en cada dedo de las manos calla calla tonto farsante dijo Inés defendiéndose como podía contra la hilaridad que la ahogaba ah señora y dueña mía proseguí yo reforzando mi entonación me rechazáis vuestro corazón es indigno del mío yo lo creí templado en el fuego de la pasión y es un pedazo de carne fofa y blanda os lo pedía yo para unirlo al mío y vos le arrojáis a los soldados para que claven en él sus bayonetas sois indigna de mí señora os digo estas sublimidades y en vez de oírme os estáis cosiendo todo el día tembláis cuando voy a la guerra no pensáis más que en vuestros chiquillos en vez de pensar en mi gloria y os ocupáis en hacer guisotes y platos diversos para darme de comer yo no como señora en la región donde yo habito no se come de veras sois tonta os habéis empeñado en amarme con cariño dulce y tranquilo propio de costureras boticarios sargentos cobachuelistas y sastres de portal o amadme con exaltación con frenesí con delirio como amaba Bernardo del Carpio a doña Estela y cantad las hazañas de los héroes que son norte y faro de mi vida y poneos delante de mí cual figura histórica sin cuidaros de que mi ropa esté hecha pedazos mi mesa sin comida y mis hijos desnudos que veo os reís miseria yo me muero por vos y os reís yo peno y vos os regocijáis yo enflaquezco y vos os presentáis a mí fresca alegre y gordita Inés lloraba de risa pero de una manera tan franca y natural que todo el enojo se iba desvaneciendo en aquellas chispas de alegría mi corazón se entendió con el suyo como los hermanos que por un momento riñen para quererse más os abandono porque amáis a otro a una criatura vulgar y antipoética señora continué mirando su frente y haciendo con mis dedos movimiento semejante al abrir y cerrar de unas tijeras pero quiero llevarme un recuerdo vuestro y así os corto ese mechón que os cuelga sobre la frente diciéndolo cogí la preciosa cabeza y le di mil besos que me lastimas bárbaro gritó sin cesar de reír acudió la condesa que en la cercana habitación estaba y al verla Inés más roja que una amapola le dijo es Gabriel que la está echando de gracioso no hagáis ruido que estoy escribiendo todavía me faltan muchas cartas pues tengo que escribir a Wellington mi adorada suegra tenía la manía de las cartas escribía a todo el mundo y de todos lograba respuesta su colección epistolar era un riquísimo archivo histórico del cual sacaré algún día no pocas preciosidades al día siguiente mi suegra fue a visitar a Miss Fly a quien como he dicho había tratado en el puerto y reconocido últimamente en Salamanca Atenáis pagó la visita a la condesa en el mismo día vino elegantemente vestida deslumbradora de hermosura y de gracia servíale de caballero el coronel Simpson siempre encarnadito vivaracho acicalado y compuesto como un figurín y siempre honrando todos los objetos y personas con la cuádruple mirada de dos ojos y dos vidrios que jamás descansaban en su investigadora observación yo me había levantado y desde un sillón asistí sin moverme a la visita que no fue larga aunque sí digna de ocupar el penúltimo lugar en esta verídica historia de modo que parte usted definitivamente para Inglaterra dijo la condesa sí señora repuso Atenáis que no se dignaba mirarme estoy cansada de la guerra y de España y deseo abrazar a mi padre y hermanas si alguna vez vuelvo a España tendré el gusto de visitaros antes quizás tenga yo el de escribir a usted dijo mi suegra acordándose de que había papel y plumas en el mundo por falta de tiempo no he escrito ya a Lord Byron a quien conocí en Cádiz no llevará usted malos recuerdos de España muy buenos me he divertido mucho en este extraño país he estudiado las costumbres he hecho muchos dibujos de los trajes y gran número de paisajes en lápiz y acuarela espero que mi álbum llame la atención también llevará usted memoria de las tristes escenas de la guerra dijo Amaranta con emoción los franceses nada respetan indicó Miss Fly con la indiferencia que se emplea en las visitas para hablar del tiempo en su retirada afirmó Simpson han destruido todos los pueblos de la ribera del Tormes no nos perdonan que les hayamos matado 5.000 hombres y cogido 7.000 prisioneros con dos águilas seis banderas y once cañones grandiosa e importante batalla no puedo menos de felicitar al señor de Araceli añadió haciéndome el honor de dirigirse a mí por su buen comportamiento durante la acción el brigadier Pack y el honorable general Lice han hecho delante de mí grandes elogios de usted me consta que su excelencia el gran Wellington no ignora nada de lo que tanto os favorece en ese caso dije tal vez se disipe la prevención que su excelencia tenía contra mí por motivos que nunca pude saber Atenais se puso pálida mas dominándose al instante no sólo se atrevió a fijar en mí sus lindos ojos de cielo sino que se rió y de muy buena gana según parecía este caballero contestó con jovialidad asombrosa por lo bien fingida ha tenido la desgracia y la fortuna de pasar por mi amante a los ojos de los ociosos del campamento en España el honor de las damas está a merced de cualquier malicioso pero como es posible señora exclamé fingiéndome sorprendido y además de sorprendido encolarizado es posible que por aquel felicísimo encuentro nuestro no sabía nada ciertamente y si han atrevido a calumniar a usted que horror y poco ha faltado para que me supusieran casada con vos añadió apartando los ojos de mí contra lo que las conveniencias del diálogo exigían me ha servido de gran diversión porque a la verdad aunque os tengo por persona estimable no tanto que pudiera merecer el honor añadí completando la frase eso es claro como el agua todo provino de que alguien nos vio juntos en la ciudad cuando para salvaros de aquellos infames soldados pasasteis por mi criado durante unas cuantas horas dijo Atenais coqueteando y haciendo monerías ahora falta saber si por vanidad pueril fuisteis vos mismo quien se atrevió a propalar rumores tan ridículos acerca de una noble dama inglesa que jamás ha pensado enamorarse en España y menos de un hombre como vos yo señora el coronel Simpson es testigo de lo que pensaba yo sobre el particular los rumores dijo el simpático Abraham salieron de la oficialidad inglesa y empezaron a circular cuando Araceli volvió de Salamanca y Atenais no y vos mi querido Sir Abraham Simpson dijo Miss Fly con cierto enojo disteis circulación a las groserías que corrían acerca de mí permitidme decir mi querida Atenais indicó Simpson en español que vuestra conducta ha sido algo extraña en este asunto sois orgullosa lo sé creíais rebajaros solo ocupándoos del asunto lo cierto es que oíais todo y callabais vuestra tristeza vuestro silencio hacían creer me parece que no conocéis bien los hechos dijo Atenais empezando a ruborizarse todos hablaban del asunto el mismo Wellington se ocupó de él os interrogaron con delicadeza y contestasteis de un modo vago se dijo que pensabais pedir el cumplimiento de las leyes inglesas sobre el matrimonio calumnia pura calumnia pero ello es que lo decían y vos no lo negabais yo mismo os llamé la atención sobre tan grave asunto y callasteis conocéis mal los hechos repitió Atenais más ruborizada y además sois muy indiscreto es que según mi opinión dijo Simpson llevasteis la delicadeza hasta un extremo lamentable mi querida Atenais os sentíais ultrajada solo por la idea de que creyeran pues una mujer de vuestra clase no quiero ofender al señor pero es absurdo monstruoso la Inglaterra señora se hubiera estremecido en sus cimientos de granito sí en sus cimientos de granito repetí yo que hubiera sido de la Gran Bretaña es cosa que espanta Miss Fly me dirigió una mirada terrible en fin dijo la condesa los rumores circularon yo misma lo supe pero la cosa no vale la pena si la Gran Bretaña se mantiene sin mancilla Miss Fly se levantó señora le dije con el mayor respeto sentiría que usted dejase a España sin que yo pudiese manifestarle la profundísima gratitud que siento ¿por qué caballero? preguntó llevando el pañuelo a su agraciada boca por su bondad por su caridad mientras viva señora bendeciría a la persona que me recogió del campo de batalla con otros infelices compañeros estáis en gran error exclamó riendo yo no he pensado en tal cosa vos sin duda lo deseabais recogía varios sí pero no a vos os han engañado me visteis en la merced recorriendo las salas y dormitorios no quiero que me atribuyan el mérito de obras que no me pertenecen entonces señora permítame usted que le dé las gracias por no lo que quiero decir es que ruego usted no me guarde rencor por haber sido causa aunque inocente de esos ridículos rumores oh oh no haga usted caso de semejante necedad soy muy superior a tales miserias la calumnia acaso me importa algo vuestra persona significa algo para mí sois vanidoso y petulante Miss Fly hacía esfuerzos extraordinarios por conservar en su semblante aquella calma inglesa que sirve de modelo a la majestuosa impasibilidad de la escultura miraba a los cristales a los viejos cuadros al suelo a Inés a todos menos a mí entonces señora añadí puesto que ningún daño ha padecido usted por causa mía ninguno absolutamente ninguno os hacéis demasiado honor caballero Araceli y sólo con pedirme excusas por la vil calumnia sólo con asociar vuestra persona a la mía estáis faltando al comedimiento sí faltando a la consideración que debe inspirar en todo lo habitado una hija de la Gran Bretaña perdón señora mil veces perdón sólo me resta decir a usted que deseo ser su humildísimo servidor y criado aquí y en todas partes y en todas las ocasiones de mi vida ¿también así falto al comedimiento? también pero en fin admito vuestros homenajes gracias gracias dijo con altivez adiós al fin de la visita aunque repetidas veces se empeñó en reír no pudo conseguirlo sino a medias sus manos temblaban destrozando las puntas del chal amarillo despidióse cariñosamente de la condesa y con mucha ceremonia de Inés y de mí ¿y no será usted tan buena que nos escriba alguna vez para enterarnos de su salud? le dije ¿os importa algo? mucho muchísimo respondí con vehemencia y sinceridad profunda escribiros para eso necesitaría acordarme de vos soy muy desmemoriada señor de Araceli yo mientras viva no olvidaré la generosidad de usted Atenais me cuesta mucho trabajo olvidar pues a mí no dijo mirándome por última vez y en aquella mirada postrera que sus ojos me echaron puso tanto orgullo tanta soberbia tanta irritación que sentí verdadera pena al fin salió de la sala la palidez de su rostro y la furia de su alma la hacían terrible y majestuosamente bella pocos momentos después aquel hermoso insecto de mil colores que por unos días revoloteara en caprichosos círculos y juegos alrededor de mí había desaparecido para siempre muchas personas que anteriormente me han oído contar esto sostienen que jamás ha existido Miss Fly que toda esta parte de mi historia es una invención mía para recrearme a mí propio y entretener a los demás pero no debe creerse ciegamente la palabra de un hombre honrado por ventura quien de tanta rectitud dio pruebas será capaz ahora de oscurecer su reputación con ficciones absurdas y con fábricas de la imaginación que no tengan por base y fundamento a la misma verdad hija de Dios poco después de que los dos ingleses nos dejaron solos la condesa dijo a Inés hija mía tienes inconveniente en casarte con Gabriel no ninguno repuse ella con tanto aplomo que me dejó sorprendido con inefable afecto besé su hermosa mano que tenía entre las mías está tranquila y satisfecha tu alma hija mía tranquila y satisfecha repuso pobrecita Miss Fly ambos nos miramos un cielo lleno de luz divina y de inexplicable música de ángeles flotaba entre uno y otro semblante si es posible ver a Dios yo lo veía yo qué hermoso es vivir exclamé qué bien hizo Dios en criarnos a los dos a los tres hay felicidad comparable a la mía pero esto qué es es vivir o es morir al oír esto la condesa que había corrido a abrazarnos se apartó de nosotros fijó los ojos en el suelo con tristeza Inés y yo pensamos al mismo tiempo en lo mismo y sentimos la misma pena una lástima íntima y honda que turbaba nuestra dicha qué tal está hoy preguntó Amaranta muy mal repuso Inés vamos los dos allá hace ya hora y media que no me ha visto y estará muy taciturno aunque extenuado y débil me levanté y la seguía apoyado en su brazo haré la última tentativa y venceré dijo cerca de la guarida del masón le he observado muy bien todo el día y el pobrecito no desea ya sino rendirse fin del capítulo cuadragésimo primero capítulo trigésimo segundo de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al entrar en la solitaria y triste estancia vimos a Santorcaz apoltronado en el sillón y leyendo atentamente un libro alzó la vista para mirarnos Inés poniendo la mano en su hombro le dijo con cariñoso gracejo padre ¿sabes que me caso? ¿te casas? dijo con asombro el anciano soltando el libro y devorándonos con los ojos ¿tú? sí continuó Inés en el mismo tono me caso con este pícaro Gabriel con un opresor del pueblo con un verdugo de la humildad con un satélite del despotismo Santorcaz quiso hablar pero la emoción entorpecía su lengua quiso reír quiso después ponerse serio y aún colérico mas su semblante no podía expresar más que turbación vacilación y desasosiego y como mi marido tendrá que servir a los reyes porque este es su oficio prosiguió Inés me veré obligada querido padre a reñir contigo ahora me ha dado por la nobleza quiero ir a la corte tener palacio coches y muchos y muy lujosos criados yo soy así bromea usted señora doña Inésita dijo Santorcaz en tono agridulce recobrando al fin el uso de la palabra no hay más que casarse con el primero que llega hace tiempo que le conozco bien lo sabes dijo ella riendo muchas veces te lo he dicho ahora padre tú te quedarás aquí con Juan y Ramoncilla y yo me voy a Madrid con mi marido te entretendrás en fundar una gran logia y en leer libros de revoluciones y guillotinas para que acabes de volverte loco como don Quijote con los de caballerías diciendo esto abrazó al anciano y se dejó besar por él adiós adiós repitió ella puesto que no nos hemos de ver más despidámonos bien picarona dijo él estrechándola amorosamente contra su pecho y sentándola sobre sus rodillas piensas que te voy a dejar marchar y piensas que yo voy a esperar que tú me dejes salir padre te has vuelto tonto has olvidado a la persona que ha estado en casa y que tiene tanto poder no sabes que estás preso crees que no hay justicia ni leyes ni corregidores atrévete a respirar el masón apartó de sí a la muchacha trató de levantarse mas impidieron seló sus doloridas piernas y golpeando los brazos del sillón habló así pues no faltaba más marcharte tú y dejarme Araceli añadió dirigiéndose a mí con bondad ya que mi hija tiene la debilidad de quererte te permito que seas su marido pero tú y ella os quedaréis conmigo a buena parte vas con súplicas dijo Inés riendo a fe que mi marido hace buenas migas con los masones él y yo detestamos el populacho y adoramos a reyes y frailes bueno me quedaré dijo Santorcaz con ligera inflexión de broma en su tono me moriré aquí ya sabes cómo está mi salud hija mía vivo de milagro en estos días que has estado enojada conmigo yo sentía que la vida se me iba por momentos como un vaso que se vacía ay queda tan poco que ya veo ya estoy viendo el fondo negro todo se arreglará dije yo acercando mi asiento al del enfermo nos llevaremos con nosotros al enemigo de los reyes eso es eso Gabriel ha hablado con tanto talento como Voltaire dijo el masón con repentino brío me llevaréis con vosotros no tengo inconveniente la verdad bueno le llevaremos dijo Inés abrazando a su padre le llevaremos a Madrid donde tenemos una casa muy grande grandísima y en la cual estaremos muy anchos porque mi madre se va con todos sus criados a vivir a Andalucía para no volver más para no volver más dijo la enferma conturbación ¿quién te lo ha dicho? ella misma se separa de mí mientras tú vivas mientras yo viva ya lo ves por eso conocerás la inmensidad de su aborrecimiento al contrario padre dijo Inés con dulzura se marcha porque tú no la puedes ver y para dejarme en libertad de que te cuide y esté contigo en tu enfermedad lo que te decía hace poco de abandonarte y marcharme sola con mi marido era una broma en los párpados del anciano asomaban algunas lágrimas que él hubiera deseado poder contener lo creo pero eso de que tu madre se separe de ti por concederme el inestimable beneficio de tu compañía me parece una farsa ¿no lo crees? no ¿a que no se atreve a venir aquí y a decirlo delante de mí? eso quisieras tú padrito ¿cómo ha de venir a decirte eso ni ninguna otra cosa cuando se ha marchado? se ha marchado se ha marchado exclamó Santorcaz con un desconsuelo tan profundo que por largo rato quedó estupefacto pues no lo sabes ¿no sentiste la voz de unos señores ingleses? esos la acompañan hasta Madrid de donde partirá para Andalucía el dominio de aquella hermosa y excelente criatura sobre su padre era tan grande que Santorcaz pareció creerlo todo tal como ella lo decía clavaba los ojos en el suelo y lentamente se acariciaba la barba búscala por toda la casa prosiguió Inés a fe que tendría gusto la señora en vivir dentro de esta jaula de locos se ha marchado repitió sombríamente Santorcaz hablando consigo mismo y no me costó poco quedarme añadió ella haciendo con manos y rostro encantadoras monerías su deseo era llevarme conmigo allá le dijo no sé quién nada se puede tener oculto que yo te había tomado gran cariño solo por esta razón venía dispuesta a perdonarte a reconciliarse contigo esto era lo más natural pues tú la habías amado mucho y ella te había amado a ti pero tú estás loco la recibiste como se recibe a un enemigo te pusiste furioso te negaste a ser bueno con ella me has hecho pasar unos ratos que no te perdono las lágrimas corrieron hilo a hilo por la cara de Santorcaz mi deber era huir de esta casa aborrecida huir con ella abandonándote a las perversidades y rencores de tu corazón dijo Inés que reunía a la santidad de los ángeles cierta astucia de diplomático pero me acordé de que estabas enfermo y postrado se lo dije el masón miró a su hija preguntándole con los ojos cuanto es posible preguntar se lo dije sí prosiguió ella y como esa señora tiene un corazón bueno generoso y amante como nunca nunca ha deseado el mal ajeno ni ha vivido del odio como sabe perdonar las ofensas y hacer bien a los que la aborrecen ahí no lo creerás ni lo comprenderás porque un corazón de hierro como el tuyo no puede comprender esto sí lo creo lo comprendo dijo Santorcaz secando sus lágrimas pues bien ella misma convino en que no me separase de ti para consolarte y fortalecerte en tus últimos días y como ella y tú no podéis estar juntos en un mismo sitio determinó retirarse acordamos que me case con el verdugo de la humanidad y que Gabriel y yo te llevemos a vivir con nosotros y se marchó pero se marchó preguntó Santorcaz con un resto de esperanza y se marchó sí señor venía dispuesta a reconciliarse contigo a quererte como yo te quiero ha llorado mucho la pobrecita al ver que después de tantos años después de tantas desgracias como le han ocurrido por ti después de tanto daño como le has hecho aún te niegas a pronunciar una palabra cristiana a borrar con un momento de generosidad todas las culpas de tu vida a descargar tu conciencia y también la suya del peso de un resentimiento insoportable se ha marchado perdonándote Dios se encargará de juzgarte a ti cuando en el momento del juicio le presentes como únicos méritos de tu existencia ese corazón insensible y perverso o mejor dicho ese nido de culebras a las cuales has criado a las cuales echas de comer todos los días para que crezcan y vivan siempre y te muerdan aquí y en la eternidad de la otra vida el masón se revolvía con angustia en su sillón el llanto había cesado de afluir de sus ojos tenía el rostro encendido las manos crispadas echada la cabeza hacia atrás y entrecortaba su aliento una sofocación fatigosa padre exclamó Inés echándole los brazos al cuello sé bueno sé generoso y te querré más todavía ya sabes mi deseo prepárate a cumplirlo y mi madre volverá yo la llamaré y volverá los músculos de santorcaz se tendieron poniéndose rígidos cerró los ojos inclinó la cabeza y su aspecto fue el de un cadáver en aquel mismo instante abrióse la puerta y penetró la condesa pálida llorosa andando lentamente adelantó hasta llegar al lado del enfermo que seguía inerte mudo y aparentemente sin vida alarmados todos acudimos a él y con ayuda de Juan y Ramoncilla le acostamos en su lecho al instante hicimos venir el médico que ordinariamente le asistía Inés y la condesa le observaban atentamente y fijaban sus ojos en el semblante demacrado pero siempre hermoso del desgraciado masón miraban con espanto aquella cima aterradas de lo que en su profundidad había sin comprenderlo bien el médico luego que le examinara anunció su próximo fin añadiendo que se maravillaba de que alargase tanto su vida pues el día anterior casi le diputó por muerto aunque ocultó a Inés el fatal pronóstico cerca ya de la noche un hondo suspiro nos anunció que recobraba de nuevo el conocimiento abrió los ojos y revolviéndolos con espanto por todo el recinto de la estancia fijolos en la condesa cuyo semblante iluminaba la triste luz otra vez estás aquí exclamó con voz torpe y expresión de hastío y cólera otra vez aquí mujer sabe que te aborrezco la cárcel el destierro el patíbulo todo te ha parecido poco para perseguirme ¿por qué vienes a turbar mi felicidad? vete ¿por qué agarras a mi hija con esa mano amarilla como la de la muerte? ¿por qué me miras con esos ojos plateados que parecen rayos de luna? padre no hables así que me das miedo gritó Inés abrazándole llenos los ojos de lágrimas la condesa no decía nada y lloraba también santorcaz después de aquella crisis de su espíritu cayó en nuevo sopor profundísimo y cerca de la madrugada recobró el conocimiento con un despertar sereno y sosegado su mirar era tranquilo su voz clara y entera cuando dijo Inés niña mía ángel querido ¿estás aquí? aquí estoy padre respondió ella acudiendo cariñosamente a su lado ¿no me ves? Inés tembló al observar que los ojos de su padre se fijaban en los de la condesa ah dijo santorcaz sonriendo ligeramente está ahí la veo viene hacia acá pero ¿por qué no habla? la condesa había dado algunos pasos hacia el lecho pero permanecía muda ¿por qué no habla? repitió el enfermo porque te tiene miedo dijo Inés como te lo tengo yo y no se atreve la pobrecita a decirte nada tú tampoco le dices nada que no indicó el masón con asombro hace dos horas que estoy dirigiéndole la palabra tengo la boca seca de tanto hablar y no me contesta ahí añadió con dolor y volviendo el rostro es demasiado cruel con este infeliz la quieres mucho padre preguntó Inés tan conmovida que apenas entendimos sus palabras oh mucho muchísimo exclamó el enfermo oprimiéndose el corazón por eso desde que la has visto continuó la muchacha le has pedido perdón por los ligeros prejuicios que sin querer le has causado todos te hemos oído y hemos alabado a Dios por tu buen comportamiento me habéis oído dijo él con asombro mirándonos a todos me has oído tú me ha oído ella me ha oído también Araceli lo había dicho bajo muy bajito para que solo Dios me oyera y lo ignorara todo ser Amaranta tomando la mano de Santorcaz dijo hace mucho mucho tiempo que deseaba perdonarte si en cualquier ocasión desde que Inés vino a mi poder te hubieras presentado a mí como amigo yo también he tenido resentimientos pero la desgracia me ha enseñado pronto a sofocarlos lágrimas abundantes cortaron su voz y yo dijo Santorcaz con voz apacible y además sereno yo que voy a morir no sé lo que pasa en mi corazón él nació para amar él mismo no sabe si ha amado o ha aborrecido toda su vida después de estas palabras todos callaron por breve rato las almas de aquellos tres individuos tan unidos por la naturaleza y tan separados por las tempestades del mundo se sumergían por decirlo así en lo profundo de una meditación religiosa y solemne sobre su respectiva situación Inés fue la primera que rompió el grave silencio diciendo bien se conoce querido padre que eres un hombre bueno honrado generoso si has tenido fama de lo contrario es porque te han calumniado pero nosotras nosotras dos y también Araceli te conocemos bien por eso te amamos tanto si respondió el masón como responde el moribundo a las preguntas del confesor si has hecho algunas cosas malas continuó Inés es decir que parecen malas ha sido por broma esto lo comprendo perfectamente por ejemplo cuando te perseguían apuesto a que la persecución no era ni la mitad de lo que tú te figurabas pero en fin sea lo que quiera lo cierto es que te enfadaste y con muchísima razón porque tú estabas enamorado querías ser bueno querías pero hay familias orgullosas es preciso también considerar que una familia noble debe tener cierto punto Dios primero y el mundo después no han querido que todos sean iguales pero se ven castigos o si no castigos justicias providenciales en la tierra dijo Santorcaz bruscamente mirando a Maranta señora condesa hoy mismo ha consentido usted en que su hija única y noble heredera se case con un chico de las playas de la caleta bravo abolengo por cierto mejor sería repuso la condesa decir con un joven honrado digno generoso de mérito verdadero y de porvenir oh señora mía eso mismo era yo hace veinte años afirmó Santorcaz con tristeza después cerró los ojos como para apartar de sí imágenes dolorosas es verdad dijo Inés entre broma y veras pero tú te entregaste a la desesperación padre querido tú no tuviste la fortaleza de ánimo de este opresor de los pueblos tú no luchaste como él contra la adversidad ni conquistaste escalón por escalón un puesto honroso en el mundo tú te dejaste vencer por la desgracia corriste a París te uniste a los pícaros revolucionarios que entonces se divertían en matar gente agraviados ellos como tú y tú como ellos todos creíais que cortando cabezas ajenas ganabais alguna cosa y valían más los que se quedaran con ella sobre los hombros viniste luego a España con el corazón lleno de venganza tú querías que nos divirtiéramos aquí con lo que se divertían allá la gente no ha querido darte gusto y te entretuviste con las mojigangas y cansadas de los masones que según ellos dicen hacen mucho y según yo veo no hacen nada sí dijo el anciano al mismo tiempo procurabas hacer daño a la persona que más debías amar yo sé que si ella no te hubiera despreciado como te despreciaba tú habrías sido bueno muy bueno y te habrías desvivido por ella sí sí repitió él esto es claro Dios consiente tales cosas a veces dos personas buenas parece que se ponen de acuerdo para hacer maldades sin caer en la cuenta de que diciéndose dos palabras concluirían por abrazarse y quererse mucho sí sí y no me queda duda continuó Inés derramando sin cesar aquel torrente de generosidad sobre el alma del pobre enfermo no me queda duda de que te apoderaste de mí porque me querías mucho y deseabas que te acompañara Santorcaz no afirmó ni negó nada lo cual me place mucho prosiguió ella has sido para mí un padre cariñoso declaro que eres el mejor de los hombres que me has amado que eres digno de ser respetado y querido como te quiero y te respeto yo dando el ejemplo a todos los que están presentes el revolucionario miró a su hija con inefable expresión de agradecimiento la religión no hubiera ganado mejor un alma muero dijo con voz conmovida don Luis alargando la mano derecha a Maranta y la izquierda a su hija sin saber cómo me recibirá Dios me presentaré con mi carga de culpas y con mi carga de desgracias tan grandes la una y la otra que ignoro cuál será de más peso mi pecho ha respirado venganza y aborrecimiento por mucho tiempo he creído demasiado en las justicias de la tierra he desconfiado de la providencia he querido conquistar con el terror y la violencia lo que a mi entender me pertenecía he tenido más fe en la maldad que en la virtud de los hombres he visto en Dios una superioridad irritada y tiránica empeñada en proteger las desigualdades del mundo he carecido por completo de humildad he sido soberbio como Satán y me he burlado del paraíso a que no podía llegar he hecho daño conservando en el fondo de mi alma cierto interés inexplicable por la persona ofendida he corrido tras el placer de la venganza como corre en el desierto el sediento tras un agua imaginaria he vivido en perpetua cólera despedazándome el corazón con mis propias uñas mi espíritu no ha conocido el reposo hasta que traje a mi lado un ángel de paz que me consoló con su dulzura cuando yo la mortificaba con mi cólera hasta entonces no supe que existían las dos virtudes consoladoras del corazón la caridad y la paciencia que las dos llenen mi alma que cierren mis ojos y me lleven delante de Dios diciendo esto se desvaneció poco a poco parecía dormido las dos mujeres arrodilladas a un lado y otro no se movían creí que había muerto pero acercándome observé su respiración tranquila retiréme a la sala inmediata e Inés me siguió poco después entre los dos convenimos en llamar al prior de Agustinos varón venerable que había sido amigo muy querido del padre de Santorcaz por la mañana después de la piadosa ceremonia espiritual Santorcaz nos rogó que le dejásemos solo con la condesa largo rato hablaron a solas los dos más como de pronto sintiéramos ruido entramos y vimos a Amaranta de rodillas al pie del lecho y a él incorporado inquieto con todos los síntomas de un delirio atormentador con sus extraviados ojos miraba a todos lados sin vernos atento solo a los objetos imaginados con que su espíritu poblaba la oscura estancia ya me voy decía ya me voy adiós es de día no tiembles esos pasos que se sienten son los de tu padre que viene con un ejército de lacayos armados para matarme no me encontrarán saldré por la ventana del torreón cielo santo han quitado la escala que arrojé aunque muera dices bien mi cuerpo encontrado al pie de estos muros será tu vergüenza y la deshonra de esta casa ¿esperaré? ¿no quieres que aguarde? ya están ahí tu padre golpea la puerta y te llama adiós me arrojaré al campo también allá abajo hay criados con palos y escopetas dios nos abandona porque somos criminales me ocurre una idea feliz estás salvada escóndete allí pasa a tu alcoba déjame recoger estos vasos de valor estos candelabros de plata los llevaré conmigo y procuraré escurrirme con mi tesoro robado por la cornisa del torreón hasta llegar al techo de las cuadras adiós saldré abre la puerta y grita al ladrón al ladrón conocerán tu deshonra a dios y tu padre si quieres revelársela pero no esa turba soez vieron entrar un hombre pero ignoran quién es y a lo que vino alma mía ten valor haz bien tu papel grita al ladrón al ladrón adiós ya salgo me escurro por estas piedras resbaladizas y verdosas aún no me han visto los de abajo es preciso que me vean oh ya me ven los miserables con mi carga de preciosidades y todos gritan al ladrón al ladrón que inmensa alegría siento nadie sabrá nada vida y corazón mío nadie sabrá nada nada cayó hacia atrás estremeciéndose ligeramente y su alma hundióse en el piélago sin fondo y sin orillas Inés y yo nos acercamos con religioso respeto al exánime cuerpo en nuestro estupor y emoción creímos sentir el rumor de las aguas negras y eternas agitándose al impulso de aquel ser que había caído en ellas pero lo que oíamos era la agitada respiración de la condesa que lloraba con amargura sin atreverse a alzar su frente pecadora fin del capítulo cuadragésimo segundo capítulo cuadragésimo tercero de la batalla de los arapiles de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público los que quieran saber cómo y cuándo me casé con otras particularidades tan preciosas como ignoradas acerca de mi casi inalterable tranquilidad durante tantos años lean, si para ello tienen paciencia lo que otras lenguas menos cansadas que la mía narrarán en lo sucesivo yo pongo aquí punto final con no poco gusto de mis fatigados oyentes y gran placer mío por haber llegado a la más alta ocasión de mi vida cuál fue el suceso de mis bodas primer fundamento de los 60 años de tranquilidad que he disfrutado haciendo todo el bien posible amado de los míos y bienquisto de los extraños Dios me ha dado lo que da a todos cuando lo piden buscándolo y lo buscan sin dejar de pedirlo soy hombre práctico en la vida y religioso en mi conciencia la vida fue mi escuela y la desgracia mi maestra todo lo aprendí y todo lo tuve si queréis que os diga algo más aunque otros se encargarán de sacarme nuevamente a la plaza a pesar de mi amor a la oscuridad sabed que una serie de circunstancias difíciles de enumerar por su muchedumbre y complicación hicieron que no tomase parte en el resto de la guerra pero lo más extraño es que desde mi alejamiento del servicio empecé a ascender de tal modo que aquello era una bendición habiendo recobrado el aprecio y la consideración de Lord Wellington recibí de este hombre insigne pruebas de cordial afecto y tanto me atendió y agasajó en Madrid que he vivido siempre profundamente agradecido a sus bondades uno de los días más felices de mi vida fue aquel en que supimos que el duque de Ciudad Rodrigo había ganado la batalla de Waterloo obtuve poco después de los harapiles el grado de teniente coronel pero mi suegra con el talismán de su jamás ininterrumpida correspondencia me hizo coronel luego brigadier y aún no me había repuesto del susto cuando una mañana me encontré hecho general ¡Basta! exclamé con indignación después de leer mi hoja de servicios si no pongo remedio serán capaces de hacerme capitán general sin mérito alguno y pedí mi retiro mi suegra seguía escribiendo para aumentar por diversos modos nuestro bienestar y con esto y un trabajo incesante y el orden admirable que mi mujer estableció en mi casa porque mi mujer tenía la manía del orden como mi suegra la de las cartas adquirí lo que llamaban los antiguos áurea mediocritas viví y vivo con holgura casi fui y soy rico tuve y tengo un ejército brillante de descendientes entre hijos, nietos y vicnietos adiós mis queridos amigos no me atrevo a deciros que me imitéis porque sería inmodestia pero si sois jóvenes si os halláis postergados por la fortuna si encontráis ante vuestros ojos montañas escarpadas inaccesibles alturas y no tenéis escalas ni cuerdas pero sí manos vigorosas si os halláis imposibilitados para realizar en el mundo los generosos impulsos del pensamiento y las leyes del corazón acordaos de Gabriel Araceli que nació sin nada y lo tuvo todo fin de la batalla de los Arapiles y de la primera serie de los episodios nacionales febrero-marzo de 1875 colaboración con el sentimiento gracias a todos los últimos días y les dem Wan contesta con las cuentas de laированud yутa